José Luis Corral. Antonio Piñero. El trono maldito. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Nuevo Testamento, Evangelio de San Mateo, 27, 11. Nadie debe enterarse, por el momento, de que Herodes ha muerto. Si alguno de vosotros se va de la lengua antes de tiempo, haré que su cabeza ruede sobre el polvo de Israel, y los buitres darán buena cuenta del resto. Salomé habla con una contundencia de quien se sabe depositaria de la última voluntad del soberano. Observa a los presentes que se arremolinan en torno al lecho mortuorio y los mira con ojos metálicos, como cuchillos de acero. Todos asienten ante la mirada amenazadora de la poderosa hermana del rey, cuya vida acaba de cercenar una penosa enfermedad. Herodes, consumido entre grandes calenturas, ha muerto a los 70 años con el cuerpo lacerado por la comezón, el cuello rígido por punzantes dolores, los pies hinchados y llenos de pústulas supurantes, el vientre inflado como un boto de piel de cabra y el pene y los testículos podridos y recomidos por los gusanos. Pese al enorme sufrimiento que lo ha atenazado y postrado en cama sin consuelo en las últimas semanas, el rey de los judíos ha expirado sin proferir un solo gemido, procurando mantener el rostro sereno y el rictus noble y relajado hasta el postrer hálito, consciente de la majestad que se le atribuye, sabedor de que hasta el último suspiro debe conservar la dignidad del linaje que durante tanto tiempo ha encabezado. Solo así la posteridad lo reconocerá como el grande. Apenas han pasado cinco jornadas desde que el rey ordenó la ejecución de su hijo Antípatro. Comenta en voz muy baja Nicolás de Damasco, principal consejero real a uno de sus colegas. Antípatro cometió el error de considerarse soberano de Israel antes de tiempo. No me extraña que Herodes, ya agonizante, mandara ejecutarlo. Herodes se enteró por Nicolás, aunque demasiado tarde, de que Antípatro, el hijo que le dio Doris y otrora su retoño más amado, estaba conspirando para derrocarlo y sustituirlo al frente del reino, y que fue el quien instigó también para enemistarlo con sus dos hijos engendrados de su queridísima Maríame, su segunda esposa, aquella que tanto lo odió pero a la que él tanto amó. El rey ha sufrido en el lecho de muerte al recordar que una orden suya llevó a la muerte a tres de sus hijos, Alejandro, Aristóbulo y Antípatro, y a su esposa Maríame. Su conciencia cargará en el más allá con estas cuatro ejecuciones, tal vez por toda la eternidad. Lamentó no haberse dado cuenta antes del fatal engaño. Pero ya no hay remedio. Afortunadamente, había sobrevivido los días suficientes como para modificar su testamento. En el primero, el recién ejecutado Antípatro aparecía como heredero. Pero al ser eliminado éste, como también dos de sus hermanos, los hijos supervivientes asisten expectantes a que se abra el segundo testamento del gran rey. Salomé, que se ha librado de morir, pues Antípatro tenía planeado ejecutarla en cuanto fuera proclamado rey, se acerca al cuerpo del que durante 37 años ha sido el monarca y señor absoluto de Judea. Procurando que su gesto quede envuelto en la más solemne postura, cierra con su mano los párpados de su hermano, junto al que se encuentran los tres fieles eunucos que lo han servido en sus últimos años. Luego se inclina sobre su frente y deposita en ella un verso leve, cargado de sutileza. El rostro del cadáver dista mucho del hombre poderoso y feroz que ha mantenido el poder con mano firme hasta el último día de su existencia. Pero en sus rasgos marchitos, ajados por el tiempo y la enfermedad, todavía se atisba un destello de majestad. Salomé alza sus manos al cielo, se vuelve hacia los cortesanos con la parsimonia propia de quien se siente protagonista de un acontecimiento extraordinario y se dirige al jefe de la guardia. Acude de inmediato al hipódromo de Jerico y deja libres a los 300 nobles retenidos en la arena. Ordena a los arqueros tracios que abandonen la vigilancia y se retiren a sus cuarteles. La princesa, que mantiene el semblante gélido y la mirada fría y distante, como una estatua griega de ojos vidriados, decide desobedecer la última instrucción dada por su hermano. Los 300 nobles que había mandado detener, acusados de conspirar contra sus deseos aprovechando su enfermedad, debían morir asectados por los tracios, para que su ejecución sirviera de escarmiento a todos aquellos que se plantearan siquiera dudar de su autoridad, aún después de muerto, y de la firmeza de su dominio sobre los hombres y las tierras de Israel. Salomé titubea un momento. Habría disfrutado con la muerte de algunos de aquellos nobles y con la idea de enviarlos a las sombras del Ixeol antes de tiempo, a sufrir eternamente, con sus rostros ensangrentados, las penas del terrible infierno. Pero desea mostrarse magnánima y obrar como la verdadera soberana del reino, siquiera por unos instantes. Sólo ella ha escuchado el susurro de la voz de su hermano momentos antes de la muerte, pidiéndole que convirtiera las arenas del hipódromo de Jerico en un lodazal empapado por la sangre de aquellos nobles judíos. Pero ha decidido permitirles vivir, y dejar que todas las plañideras del reino manifiesten su dolor fingido y griten como posesas, se mesen los cabellos llenos de ceniza y tierra y se arañen rostros y brazos en recuerdo de Herodes el Grande. No quiere que las honras fúnebres del rey se confundan con los lamentos por la ejecución de aquellos miserables, a los que odia aunque perdona la vida. Señora, ¿qué ordenas que hagamos? Le pregunta Ptolomeo, el secretario del Tesoro Real. Entrega una paga extra a los arqueros tracios y un ciclo a cada uno de nuestros soldados destinados en Jerusalén. Pero diles a sus comandantes que extremen la vigilancia, que no relajen la guardia. Así se hará. Salomé anuncia entonces a los cortesanos congregados ante el cadáver de su hermano que muy pronto se hará público el Testamento Real y conmina a todos los judíos a acatar la voluntad postrera del que ha sido su soberano. La vida de Salomé, rica en días, ha consumido el vigor de más de cincuenta primaveras, pero sigue siendo una pantera atrapada en un cuerpo de gacela. Aún mantiene su figura alta y delgada, fibrosa y grácila a la vez. Cuando camina, sus movimientos resultan ondulados y seguros, con la flexibilidad de un felino, acentuados por su elegante porte y las perfiladas curvas de sus caderas. Sus ojos, oscuros como una noche sin luna y a la vez chispeantes como estrellas, aún son capaces de provocar el temor cuando miran encolerizados o cuando emiten un destello de hielo. Ya hace tiempo que blanquean los aladares de su lisa cabellera, aunque el tinte mantiene sus cabellos negros como el asfalto de las orillas del mar muerto, y los aceites y ungüentos aplicados por sus sirvientas les confieren un aspecto sedoso y reluciente. Sus rasgos firmes, su rostro de aspecto sereno y su fina y elegante mandíbula, acusada con una ligera prominencia, son propios de una persona dotada de una considerable capacidad de decisión. La princesa habla poco, muy poco, y cuando lo hace se expresa con prudencia y mesura. Sólo se manifiesta con decisión cuando ha pensado muy bien lo que tiene que decir y está segura de su juicio. Con su hermano muerto y sus sobrinos dispuestos a pugnar por conseguir el trono, Salomé es consciente de que, al menos por unas horas, el destino del reino judío está posado sobre sus gráciles hombros, y no duda de que debe soportarlo. Intuye que se avecina un tiempo revuelto en demasía, repleto de acontecimientos extraordinarios, y desea tutelarlos en primera línea. Parte primero. 1. La ambición de Arkelao. La muerte del rey Herodes el Magnífico, el Grande, acaece en Jerico en el año 34 del Principado de Octavio Augusto, que gobierna con mano firme el imperio cuando se cumple el vigésimo séptimo aniversario de la calamitosa derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la Batalla de Acció, la que supuso la exaltación de Augusto como único dueño de Roma. La noticia del óbito del rey de Judea se expande por todo Oriente con la velocidad del viento. Al oírla, unos tiemblan de miedo al perder al caudillo que había gobernado con puño de hierro la tierra de Israel y había remansado las encendidas pasiones del pueblo judío. Pero otros sienten alivio porque ha desaparecido un déspota caprichoso en el ejercicio del poder, lastivo e indecoroso en su vida personal e irreverente con las más sólidas creencias de la religión dictada por Moisés. En los días que siguen a la muerte de Herodes son muy pocos los que se atreven siquiera a salir de casa. Prefieren resguardarse en sus moradas en espera de acontecimientos. Los recuerdos del reinado del Magnífico resultan ser una mezcla de sensaciones contradictorias. Lo recuerdan como un gobernante cruel, feroz y despiadado, pero también como un monarca glorioso y deslumbrante que ha construido ciudades y las ha equipado con edificios esplendorosos. La inquietud de la mayoría radica en su más trascendente decisión, la elección del heredero al trono, dictada sólo cinco días antes de fallecer. Salome convoca en el anfiteatro de Jerico a los notables del reino, a los generales del ejército y a los miembros de la casta sacerdotal. Muchos de ellos barruntan que han salvado la vida en el último momento, y que se la deben a la princesa. Entre los asistentes se encuentra el viejo Nicolás de Damasco, el más cercano y leal consejero de Herodes. Junto a él está su secretario, el apuesto Agesilao, un sirio de elevada estatura, hermoso rostro y ademanes elegantes, que cada noche comparte su lecho y que ahora escucha atentamente a su señor. ¿Qué va a ocurrir en cuanto se revele la voluntad de nuestro rey? ¿Qué harán los romanos, siempre tan ávidos de agregar nuevas tierras a su imperio y nuevas riquezas a su tesoro? Mi corazón se aflige, amado Agesilao, ante la vista del trono vacío y la inestabilidad ante un futuro tan imprevisible. Ni siquiera el anciano Nicolás, tan cercano a Herodes, sabe que ha dejado escrito su antiguo soberano, y teme por su vida y por la de su amado secretario. Historiador y filósofo, conoce bien cuán mudable es el destino y cómo el capricho de los hados juega con la vida de los hombres abocándolos a una fortuna incierta. La noche anterior apenas ha podido dormir. Se ha levantado varias veces del lecho y ha vagado por las estancias de su casa intentando apaciguar su atribulado corazón. Ni siquiera la presencia de su joven secretario ha calmado su inquietud. El agradable sabor de una copa de vino rojo endulzado con miel tampoco ha serenado su ánimo. La larga noche ha transcurrido entre un sinfín de variados pensamientos, que lo han sumido en la más terrible de las incertidumbres. Ahora, a la entrada del anfiteatro de Jericó, espera paciente la lectura del testamento. Sabe que el futuro está escrito, y que poco puede hacer para cambiarlo. El momento tan esperado se acerca y lo único aconsejable es aguardar a que todo se precipite. ¿Quién será el elegido? Pregunta a Gesilao a Nicolás mientras descienden las escaleras del gladerío y toman asiento entre los miembros más ilustres del pueblo judío. El viejo consejero real mira a su joven amante y se emociona ante su cautivadora belleza. Herodes ha dejado una muy numerosa descendencia, tanta que cualquier judío menor de cuarenta años podría ser su hijo. Resulta imposible saber a cuántas hermosas jóvenes ha dejado preñadas Nuestro Señor a lo largo de su vida. Demasiados pretendientes para que la sucesión se produzca con la tranquilidad deseada, demasiadas esposas legítimas para aspirar a que alguno de sus hijos sea el designado, demasiados intereses para que el relevo en el trono se produzca de manera pacífica. Hace una breve pausa y deja escapar un suspiro quejumbroso, De entre todos los príncipes nacidos de sus esposas, creo que se inclinará o bien por Antipas o por Arquelao, los hijos de Maltace, su sexta mujer legal. Al menos esa fue mi recomendación cuando hace cinco días demandó mi opinión en el hecho de muerte. De sus diez esposas y de sus decenas de amantes, esa bella samaritana es la que más ha influido en los últimos años en las decisiones del rey. Aunque, en verdad, lo que deseo es que agrade a los romanos. ¿Crees acaso que se producirá una intervención militar si el Testamento contiene una resolución contraria para sus intereses? Es probable. Roma jamás consentirá que las tribulaciones de una pequeña nación desestabilicen su flanco más expuesto en el extremo oriental de su imperio. Sin duda, se avecinan tiempos muy agitados para Israel, aunque espero que este pueblo tenga la sabiduría necesaria para encauzarlos. Una vez ubicados los principales del país en sus respectivas posiciones, luce sus negros cabellos recogidos en un alto moño sujeto por un grueso filamento dorado. La acompaña Alexis, su oscuro marido. Un secretario demanda con voz recia la atención de los asistentes y anuncia la presencia de la princesa, a la que presenta, modulando sus palabras, como hermana y albacea de nuestro amado y llorado rey Herodes. Salomé se adelanta entonces unos pasos y se sitúa en el centro del palco, como si se tratara de la más célebre de las actrices. Pasea su mirada con calculada lentitud sobre los allí reunidos y alarga su brazo invitando a su marido Alexis, que hasta entonces se ha mantenido en un segundo plano, a que se coloque a su lado. Mi esposo, Alexis, y yo misma hemos sido designados por mi hermano el rey Herodes albaceas de su voluntad real, dice la princesa con voz firme y solemne. Su último deseo fue que todos los judíos cumplamos su testamento y que nos mantengamos unidos en torno a sus designios. Tras este anuncio, Salomé se gira hacia atrás e indica con un gesto a Ptolomeo, el encargado de las finanzas reales y guardián del sello, que se acerque. El tesorero real avanza unos pasos hasta colocarse a la altura de Salomé y de Alexis. Inclina la cabeza ante la princesa, abre un pequeño estuche de madera tallada y desenrolla un pergamino. Aguarda unos instantes y, tras una indicación afirmativa de Salomé, comienza a leer. Yo, Herodes, de la casa de David, por la voluntad del Señor nuestro Dios, Rey de Judea, manifiesto mi agradecimiento al ejército de Israel, por la fidelidad y la obediencia que me ha procesado durante todos y cada uno de los años de mi reinado. Y en justo reconocimiento ordeno que se repartan cuatro ciclos de plata a cada oficial y dos ciclos a cada soldado. Os pido también que judéis lealtad a vuestro nuevo soberano, porque esa es mi decisión, y que lo obedezcáis como si de mi misma persona se tratara. He decidido que mi sucesor en el trono de Judea y el nuevo rey de todos los judíos sea mi hijo Arkelao, a quien engendré en el vientre de mi esposa Maltace. Ptolomeo hace un alto en la lectura del Testamento. Por las gradas del anfiteatro se extiende un murmullo que enseguida desata numerosos aplausos y vítores al nuevo rey. Salomea alza su mano derecha y pide silencio para que se pueda escuchar el resto del Testamento real. Prosigue la lectura, Ptolomeo. Designo, como segundo heredero al trono, a mi hijo Filipo, concebido por mi esposa Cleopatra, nacida en Jerusalén, nuestra ciudad sagrada, y le concedo las regiones de la Gaulanítide, Batanea y Craconítide, con el título de Ednarca. A mi hijo Antipas lo nombro procurador y tetrarca de Galilea y Perea. Legó mil talentos de mi tesoro al César Octavio Augusto, emperador de Roma, y 500 a su esposa Libia, como muestra de amistad hacia el pueblo romano, con el que deseo la paz eterna. A continuación, Ptolomeo detalla el reparto de propiedades que el rey Herodes deja a sus hijos, esposas y sobrinos. Entre las posesiones reales abundan los palacios, dinero, rentas, haciendas y joyas. A Salomé le entrega una cuantiosa cantidad de dinero y el gobierno de la región de Gaza, en la zona costera mediterránea del sur de Israel. Esta es la voluntad de Herodes el Grande. Todos los judíos debemos acatarla, asienta Salomé. Tengo que advertir, interviene entonces Ptolomeo, que, de acuerdo con nuestro tratado con Roma, las cláusulas contenidas en este testamento no podrán ser ejecutadas hasta que se produzca la aprobación del César. Así será, asiente Salomé. Y quienes la conocen perciben en su rostro un leve gesto de contrariedad. Un ronco clamor surge de las gradas, entre vítores y deseos de larga vida al nuevo rey, y gritos que auguran un glorioso futuro para Israel. Arkelao es un príncipe que goza de simpatía entre los comandantes del ejército, pues le suponen la misma fuerza y energía que a su padre. No es uno de los príncipes más conocidos por el pueblo judío, pero. ¿Qué importa lo que piense la masa? La gente aplaudirá y obedecerá al sucesor designado por Herodes. Un pueblo no es nada sin un rey. Salomé se acerca al nuevo soberano, que permanece sentado, sonriente, en la primera fila del graderío, y lo abraza con afecto. Querido sobrino, le dice esbozando una sonrisa, mi alegría es inmensa al conocer que tú has sido el elegido. La designación de tu padre no ha podido recaer en nadie mejor que tú. Cuando estaba decidiendo a quién nombrar su sucesor, yo siempre lo animé a que fueras tú. Le aseguré que eras el más preparado y el que mejor garantizaba el futuro de Israel. Afortunadamente, me hizo caso, y ahora eres el rey de todos los judíos. Arkelao se limita a sonreír a su tía y a saludar alzando el brazo ante los vítores de los congregados en el teatro de Jerico. Todavía no es plenamente consciente de que se acaba de convertir en el nuevo señor del trono de David y Salomón. Antipas, el hermano menor del designado, se muerde el labio inferior al escuchar el testamento. Su corazón albergaba la esperanza de ser el elegido. Tiene que fingir y mostrar su rostro más amable al mirar a su hermano e inclinar ante él la cabeza acatando la voluntad paterna. Pero en el fondo de su alma considera que él debería ser el nuevo rey de Israel. Salomeo ordena entonces a Ptolomeo. Los funerales del rey tienen que estar a la altura del gran gobernante que ha sido mi hermano. El cadáver embalsamado de Herodes es trasladado por un solemne cortejo de carros, escoltado por jinetes engalanados y sacerdotes, desde el palacio de Jericó, donde se ha custodiado el cuerpo sin vida durante varios días, hasta la ciudad santa de Jerusalén, donde se celebran las honras fúnebres de aquel a quien algunos ya llaman el grande. La ceremonia ha de ser acorde a las costumbres de los judíos, para que no quede la menor duda de que su rey ha sido el mejor garante de la identidad del pueblo, y que su sucesor desea continuar siéndolo. En Jerusalén se celebran las exequias por un período de siete días, durante los cuales se guarda luto oficial. Decenas de plañideras, vestidas con túnicas negras, son contratadas para que los gritos de dolor y las escenas de desgarro y lamento no se interrumpan en ningún instante. Numerosos sacrificios se ofrecen ante el altar del templo, en el que no cesan de entregarse ofrendas y animales a los sacerdotes. El final de las ceremonias fúnebres culmina con un banquete funerario en honor a la memoria de Herodes el Grande, al que son invitados los más nobles miembros del pueblo judío. Salomé asiste en silencio a la comida. Hace tan sólo una semana que, tras escuchar el testamento, ha mostrado en el teatro de Jericó su lealtad hacia su sobrino Arquelao, y lo ha abrazado en presencia de los nobles, los sacerdotes y los comandantes del ejército. Pero sus sentimientos van en otra dirección. Considera que Antipas, hijo también de la samaritana Maltace, está mucho mejor dotado para ocupar el trono de Judea. Además, Arquelao es rocoso como una peña, y Antipas, más moldeable, escuchará mejor sus consejos. En el alboroto del banquete, cuando el vino causa ya estragos entre muchos de los asistentes, en Arquelao especialmente, y las lenguas comienzan a soltarse, Salomé busca a su sobrino Antipas con la mirada, y cuando lo encuentra se acerca hasta él. Lo coge del brazo y lo aparta a un rincón solitario del salón, donde pueden hablar lejos de oídos indiscretos. Querida tía, el testamento de mi padre me perjudica mucho. Inesperadamente ha troceado el reino. Esto no es lo acordado. Me dijiste, me prometiste, que mi padre se decantaría por mí, que yo, el príncipe Antipas, sería el designado para ser el nuevo rey de Israel. ¿Qué ha ocurrido? Baja la voz. Salomé escudriña con sus hermosos y profundos ojos negros, si hay alguien cerca que pueda oírlos. Tu padre me aseguró, tras ordenar la ejecución de Antipatro, que tú eras el elegido y así iba a figurar en su segundo testamento, pero debió cambiar de opinión en el último instante. No sé qué le pudo ocurrir, pero te juro que haré lo que sea necesario para que tú seas el rey. Los ojos de Salomé brillan maliciosos, y su mirada apacigua al atribulado Antipas, que apenas puede disimular su malestar. Él, que ya se veía rey, al escuchar las cláusulas del testamento sintió como si un puñal acerado y frío penetrara en lo más hondo de sus entrañas. Durante los días pasados ha guardado la compostura y ha procurado que no se notara la enorme contrariedad que lo aflige. No admito ese testamento. Yo debo ser el rey. Ese es también mi deseo, querido sobrino, pero hemos de actuar con suma cautela. Tu hermano Arquelao no me gusta, y temo mucho lo que pretenda hacer en los próximos meses. Soy un mar de dudas. No puedo tolerar la idea de perder el trono para siempre, pero ¿qué puedo hacer? Dime, tía, ¿qué puedo hacer? De momento serenarte y no precipitarte en decisiones que te puedan arrastrar a cometer un grave error. Ahora las prisas y la ansiedad son las peores consejeras. La voz de Salomé serena al excitado Antipas. Israel tiene un nuevo rey, pero tu hermano no cubre el vacío que deja la muerte de Herodes. Somos como un navío en medio de una tempestad que ha perdido al experto piloto que lo mantenía a flote. Ahora, la nave de Israel tiene a un nuevo piloto al timón, pero nadie confía en que sea capaz de conducirla a un puerto seguro. Dispongo de fieles aliados que me ayudarán a conseguir el trono. Y muchos más que se unirán a ti si decides disputar la herencia de Arquelao. Mi hermano se ha ganado abundantes enemigos. Yo te ayudaré a sentarte en el trono de tu padre. De acuerdo. Esto es un pacto firme. ¿Qué has pensado? Enviaremos un mensajero a Yezta, el hijo de Menaén, con instrucciones para que comiencen a organizarse, propone Salomé, él sabe cómo alentar a las masas, sobre todo a los fariseos, que esperan a que salte cualquier chispa para rebelarse. No te arrepentirás, querida tía, y te aseguro que si triunfo en mis propósitos, tú tendrás mucho que ganar. En la penumbra del rincón al que se han retirado, el perfume de Salomé se hace más intenso. Antipas abraza a su tía por la cintura y la acerca hasta que sus cuerpos quedan apretados uno junto al otro. Sus labios se rozan primero y después se funden en un beso profundo y largo. Acabadas las exequias en el templo, una colorida comitiva formada por los recios arqueros tracios, la Guardia Real de Judea, dos batallones de mercenarios germanos de las feroces tribus de flancos y alamanes, más quinientos esclavos cargados con ánforas llenas de ungüentos y de perfumes de variados aromas, desfila hacia el sur, camino del Herodión, el exótico palacio situado sobre un abrupto cerro en cuya empinada ladera se ha excavado la tumba donde se conservarán para siempre los restos del rey. El cadáver embalsamado de Herodes, aromatizado de continuo con los aceites y perfumes que portan los esclavos, tarda casi un día entero en ser trasladado desde Jerusalén hasta el Herodión, apenas nueve millas al sur, justo donde comienza el desierto. Una docena de soldados de la Guardia Real se va turnando a cada mila y carga sobre sus hombros el catafalco con el féretro de láminas de oro repujado con perlas y piedras preciosas y adornado con telas de color púrpura. El cadáver real, vestido también de seda púrpura, porta una corona de oro en la cabeza y el cetro en la mano derecha. En el lugar donde Herodes derrotó a los partos y a los partidarios de los asmóneos, también conocidos como macabeos, con Aristóbulo II a la cabeza, y cimentó su reino, bajo el palacio fortaleza erigido en conmemoración de esa victoria, se depositan los restos del gran rey. Él mismo ordenó construir ese lugar, pues temía que a su muerte saquearan su tumba, como ya ocurriera con la del rey David. Al pie de la colina, entre jardines y terrachas, cientos de soldados alineados en una especie de estadio, al inicio de la monumental escalinata de blanquísima piedra, cantan salmos de triunfo y agitan sus lanzas en homenaje al soberano que los condujo a la victoria en tantas batallas. Finalizados los funerales y enterrado Herodes en el sepulcro del Herodión, Arkelao tiene prisa por ejercer como soberano y aparecer investido de toda su majestad ante sus súbditos. Decide hacerlo de la manera más solemne y efectiva, y para ello congrega en el patio del Templo de Jerusalén, el Santuario Nacional de los Hebreos y su lugar más sagrado, a todos los notables del pueblo, a fin de transmitirles sus propósitos de gobierno. El rey designado, aunque todavía no ratificado por Augusto, se viste para la ocasión con una túnica de lino sagrado, absolutamente blanca. Sale del palacio que habitará su padre y se dirige a pie, rodeado de la guardia real, hasta el templo. Conforme se va acercando al recinto sacro, avanzando a grandes pasos, los jerusalemitas los saludan con vivas y gritos emocionados. Felicidad y buena suerte en tu tarea. Gritan unos. Viva el hijo del gran Herodes. Lo ovacionan otros. Ventura y sabiduría al rey de Israel. Que el Señor nuestro Dios guíe tus pasos y su ley dirija tus designios. Claman los más piadosos ante las puertas del templo. La manifestación pública del poder suele causar en los gobernados un efecto similar al del vino. Ya nadie recuerda al Herodes de mano severa y firme. Ahora todos esperan que el hijo del tirano, que camina seguro hacia el bendito montículo de Sion, los gobierne con acierto y traiga paz y felicidad a la tierra de los antepasados. Arquelao tiene veinte años. Como la mayoría de los retoños de Herodes el grande, es de elevada estatura y recia complexión, moldeada por el ejercicio físico y la práctica de la equitación. Es un hombre apuesto y su sonrisa bien ensayada provoca una sensación cálida y agradable. La nariz prominente, el rostro fino y anguloso y los pómulos marcados lo dotan de un aire de grandeza y majestad. El cabello abundante, de color castaño, resalta sus ojos agresados, en los que se vislumbra un presagio de implacable e insensible crueldad. En el transcurso de los funerales se ha mostrado pesaroso y abatido, expresando en cada momento gestos de amargura y de tristeza, como si la muerte de su padre hubiera compungido su corazón y su alma hasta el extremo. Pero esas expresiones públicas de dolor no han sido sino representaciones teatrales ante un público que imagina difícil. Amante de fiestas regadas con buen vino, hombre sensual y lujurioso, durante el duelo por Herodes no ha dejado de celebrar, en la intimidad de su palacio, alegres banquetes rodeado de las más voluptuosas bailarinas. Sus allegados más íntimos lo han visto regocijarse con las etairas y las más hermosas de las cortesanas, al ardear de la gloria que su reinado va a traer a Israel y celebrar la muerte de su padre, brindando con finos caldos de Siria en copas de oro y plata. A pesar de la tristeza que manifiesta en público, Arkelao se encuentra feliz al saberse el rey de Israel, el soberano del pueblo elegido por Dios, el primer hombre de un linaje de profetas, jueces y reyes, el dueño de una nación asentada desde hace siglos en la tierra prometida, una nación destinada por Dios para regir todas las demás naciones y que ahora tiene la oportunidad de gobernar a su antojo. Y siente que toda la gloria del mundo está al alcance de sus dedos. Al llegar ante la puerta del magnífico santuario reconstruido por su padre, Arkelao se detiene unos instantes. Admira el enorme complejo levantado a lo largo de 20 años por cientos de esclavos, con sagradas piedras talladas por las manos de mil sacerdotes. Contempla los poderosos muros, levantados con bloques de piedra tan largos como seis hombres y tan altos como dos. Sube los peldaños de la monumental escalinata que con sus tres grandes tramos salva mediante un enorme arco la diferencia de altura entre la calle y el pórtico real, equivalente a la de diez hombres. Observa a los congregados por su llamada y escucha sus alabanzas y sus víctores. Aspira con fuerza el aire fresco de la mañana, alza sus brazos y se siente dueño de cuanto lo rodea. Con paso firme, atraviesa el umbral de la puerta de bronce remachada con apliques dorados y el pórtico de soberbias columnas de 25 codos de altura. Cruza el primero de los patios hasta llegar a un amplio atrio pavimentado con losas bien pulidas, también rodeado de pórticos con columnatas. Es el llamado patio de los gentiles, porque sólo hasta él tienen permitida la entrada. Por ser el más amplio, se suelen congregar allí los judíos más importantes, los cabezas de las familias más notables del reino. Al frente está el Santa Santorum, con su tejado de láminas doradas que refugien al sol como centellas de luz. El, Arkelao, es el dueño de todo aquello, el soberano de cuantos rezan en el templo al dios de los judíos, el señor de todo lo creado. Tras cruzar el patio con paso decidido, bajo cuyo pavimento se extiende una red de cámaras y salas abavedadas que conforman un verdadero laberinto subterráneo, Arkelao saluda con el brazo en alto a los allí reunidos y toma asiento en un gran sillón de madera forrada con láminas de oro, ubicado en uno de los lados, sobre un estrado de madera de cedro de tres codos de altura, bajo un dosel de seda dorada que flamea suavemente agitado por la brisa. Permanece unos instantes sentado mientras el clamor de la multitud amaina y los víctores disminuyen hasta que se hace un silencio expectante. Acalladas las voces, Arkelao se levanta y dirige sus primeras palabras como rey de Israel al pueblo reunido, cuyos corazones parecen estar fundidos en un único latido. Mi padre, el muy llorado rey Herodes, decidió que yo sea su heredero en este trono sagrado y su sucesor al frente de Israel. Pero no ignoráis que, por los tratados firmados con Roma, es su emperador quien tiene el privilegio de ratificar esta decisión. Estoy esperando que llegue la confirmación del César y, en tanto que eso ocurra, no utilizaré el título de rey. Guardaré los pactos con Roma y esperaré a que Augusto dicte su resolución. El pueblo, que asiste callado a aquella manifestación de subordinación del rey de los judíos al imperio de Roma, asiente a la decisión. La mayoría considera que es un gesto de prudencia, y que deben cumplirse los tratados para evitar la ira de la poderosa Roma. Pero algunos creen que el hijo de Herodes, el heredero de la tradición de Israel, no debe someterse de un modo tan servil a un emperador extranjero. El judío es el pueblo elegido de Dios, y sólo Dios debe decidir su destino, como siempre ha sido, desde los tiempos del padre Abraham, del guía Moisés, del profeta Elías o del rey David. Los más pragmáticos van más allá de la mera prudencia. Saben bien del poder de Roma, de la fuerza de sus legiones y de la voluntad firme de sus generales por conseguir el dominio del mundo. Nadie puede vencer a Roma. Dios está ahora al lado del imperio. Tal vez sea ese el deseo del Señor, que el pueblo judío quede sometido al imperio para castigar así los pecados cometidos por Herodes durante su reinado, por no haber sabido comprender el mensaje divino y haber permitido el gobierno de un monarca déspota y contrario a la ley sagrada. Y por ello convienen en que lo que ahora interesa al pueblo judío es un tiempo de paz y de sosiego. Creen que Arkelao puede ser el soberano que dé paso a esa nueva época que traiga a la tranquilidad a Israel. En tanto la ratificación de Augusto no llegue, continúa Arkelao su discurso, tampoco admitiré portar la diadema real como símbolo de mi condición. Sé que el ejército desea que la use, porque como rey vuestro también soy el jefe supremo del ejército de Israel, pero no la ceñiré en mis sienes y renuncio, de momento, a este honor. Pero todos podéis estar bien seguros de que me comportaré como vuestro rey, y mi voluntad será firme para que podáis sentiros orgullosos de vuestro soberano. Juro por el Dios de Israel que me esforzaré por ser mejor gobernante que mi excelso Padre, y vuestros ojos me juzgarán por ello. Y os prometo que si ha habido injusticias y agravios, yo los resolveré y acabaré con ellos. Dios bendiga al ungido de Israel, nuestro rey. Bendito sea el vientre que te gestó y los pechos que te amamantaron. Un grito alborozado, emitido por una garganta femenina, interrumpe el discurso de Arkelao. Un clamor general estalla entonces en el patio de los gentiles a la vez que se elevan los brazos de la multitud agitándose como ramas de palmeras mecidas por el viento. «Haz justicia ahora mismo, mi Señor». Propone una voz. «Escucha nuestras súplicas, oh, buen rey de Israel». Dice otra. «Oye nuestras demandas, rey de los judíos». Clama una tercera. «Concédenos tu misericordia». «Resuelve las demandas de tu pueblo». Ahora, ahora. Todo un coro de voces reclama ser escuchado por el rey que ha prometido solventar las injusticias. La situación se complica repentinamente. Las promesas de Arkelao son asumidas por el pueblo, que demanda una inmediata intervención. El monarca no tiene más remedio que aceptar. Solicita silencio y consiente en escuchar las peticiones de algunos de los allí reunidos. Una a una, decenas de personas exponen al rey sus quejas y le solicitan favores. Unos le piden que disminuya los impuestos sobre la tierra, que ahogan a los campesinos y abocan a la miseria a sus familias. Otros le ruegan que libere a los presos, enviados por su padre a la cárcel, que se están pudriendo en diversos penales del reino por manifestar ciertas reservas sobre su forma de gobernar. Algunos mercaderes le proponen que rebaje el porcentaje de las tasas sobre las compras y las ventas en los mercados. Nadie quiere perder la oportunidad de exponer sus demandas al rey. Con un gesto solemne de la mano, e inclinando ligeramente la cabeza, Arkelao parece consentir todas las peticiones. No sale de sus labios ningún rotundo no. El pueblo se muestra contento. Concluido el discurso, Arkelao avanza hacia el interior del templo, donde asiste piadosamente, rodeado de su corte de acólitos, al sacrificio vespertino. Los sacerdotes ofrecen el tamid, el holocausto perpetuo, cuya víctima es un cordero, un animal inmaculado, sin defecto alguno. El sacerdote lo degüella según las normas y lo deposita sobre el altar, donde se quema en señal de absoluta sumisión a la divinidad. El holocausto se acompaña de una oblación de flor de harina finísima, amasada con aceite puro, en la que se han mezclado unos granos de incienso, y de una libación de vino, parte de la cual se vierte sobre la víctima, y otra parte a los pies del altar. El sacrificio se ha cumplido. Los sacerdotes acatan la voluntad de Herodes y aceptan a Arkelao como el legítimo sucesor. Israel, a falta de la ratificación del emperador de Roma, vuelve a tener su propio rey. Al parecer, el trono de Judea será ocupado sin problemas. Ese mismo día llega a manos de Arkelao una carta de Publio Quintilio Varo, el legado imperial en la provincia de Siria. El representante de Augusto, que ejerce la tutela sobre la tierra de Israel, manifiesta su consentimiento en que el sucesor de Herodes se haga cargo, en tanto llegue la ratificación de Augusto, de la administración de Judea en las mismas condiciones que su padre. Orlado con el beneplácito del legado imperial, Arkelao convoca a los gobernadores de las doce toparquías, las provincias en las que su padre dividió la tierra de Israel para su mejor gobierno y en recuerdo de las doce tribus. Todos permanecen en sus puestos expectantes ante las decisiones que adopte el nuevo soberano. De momento, todo va a seguir igual, les comunica con Ademán Imperativo, que ha estado ensayando antes de la cita. Viajaré a Roma para entrevistarme con el emperador Augusto y, entre tanto, es necesario mantener la calma, el orden y la autoridad en cada jurisdicción. Debemos evitar a toda costa que se produzcan tumultos y altercados que puedan alterar la estabilidad del reino. Si cada uno de vosotros quiere seguir manteniendo su puesto al frente de su provincia, debe procurar que todo siga en paz hasta que yo regrese de Roma. Arkelao duda. Sabe que ha ganado el primer envicte y que nadie le ha discutido públicamente sus derechos al trono. El testamento de Herodes ha sido rotundo y concluyente. Él es el rey designado, el legítimo sucesor en Judea. Pero duda. Conoce a sus hermanos y recela de ellos. Son hijos de varias madres, y cada una de ellas quisiera ver a su retoño sentado en el trono del progenitor común. Y del que más sospecha es precisamente de su hermano menor, Antipas, hijos ambos de la misma madre. Han crecido juntos, se han ejercitado en la palestra, han estudiado con los mismos maestros, han competido en carreras de caballos y en el tiro con arco. Se conocen muy bien y Arkelao sabe de la ambición que anida en su corazón. Acabada la sesión plenaria con los doce gobernadores, se reúne aparte con los tres que considera más leales a su persona y les habla con toda claridad. En mi ausencia, es probable que alguno de mis hermanos encabece alguna conjura para eliminarme. En ese caso, confío en vosotros para que la cortéis de raíz y acabéis con cualquier brote de insurgencia. En tanto Augusto no ratifique las cláusulas del testamento de mi padre, no puedo considerarme rey de Israel en plenitud, de modo que legalmente y a los ojos de Roma el trono sigue vacante. Si me apoyáis en lo que os digo, me acordaré de vuestra ayuda, y cuando regrese de mi visita al emperador os tendré muy presentes en mis decisiones como rey de Israel. No te preocupes, señor, nadie se alzará contra ti en tu ausencia, dice uno de los tres gobernadores. Arkelao respira más tranquilo. Todo está saliendo bien y las perspectivas que atisba en Roma son excelentes. El legado de Siria ya ha aceptado que pueda administrar el reino como sucesor de su padre, Augusto no tiene motivo alguno para negar la ratificación del testamento, el pueblo lo ha aclamado en el atrio del templo, los doce gobernadores parecen estar de su lado y ninguno de sus hermanos ha hecho el menor movimiento. Pero Arkelao mantiene sus dudas. Está seguro de que Antipas hará cuanto pueda para apoderarse del reino. No en vano se rumorea que en un testamento anterior el heredero designado había sido el propio Antipas, quien era más querido por su padre. La solución definitiva a tantas angustias está en Roma. Arkelao necesita que la ratificación imperial se produzca cuanto antes. Si la ambición de su hermano desencadena una lucha por el poder, Israel quedará abocado a la sumisión absoluta al imperio, o peor aún, a la desaparición de las instituciones seculares del pueblo judío. De momento, su pequeño país no es una molestia grave para Roma, pero si estalla una guerra civil, está seguro de que el emperador no dudará en liquidar la autonomía de Judea y en incorporarla a sus dominios. Y si eso se produce, el pueblo judío desaparecerá para siempre, subsumido en el mare magno de pueblos, tribus, naciones y estados fagocitados por la expansión romana. Pero Antipas es ambicioso y no se resignará a ocupar un papel de segunda fila a la sombra del soberano reinante. Arkelao tiene que pensar rápido y actuar con celeridad y eficacia. Sólo así podrá evitar una previsible confrontación directa con su hermano. Salomé y Antipas, por su parte, no pierden el tiempo. Ambos tienen decidido derrocar a Arkelao y convocan a sus más fieles seguidores. Agentes de Antipas se introducen entre la multitud que llena los patios del templo y conspiran para que el pueblo judío reniegue de su nuevo soberano. Jeftá, hijo de Menaén, es el principal agitador al servicio de Antipas. Esa mañana se dirige al templo y se rodea de algunos descontentos, sobre todo fariseos. Los patios del gran santuario de Jerusalén se convierten en improvisados foros para el debate, en los que se forman corrillos de gente que discute acaloradamente sobre el provenir del pueblo de Israel. El futuro rey, si es que algún día llega a hacerlo, tiene que demostrar su buena voluntad con algo más que amables palabras de paz y dulces deseos de felicidad. Jeftá se ha colocado en un rincón del patio de los gentiles y desde allí discursea con encendida animación a cuantos se han arremolinado para escucharlo. Arkelao no es como su padre, grita uno de los oyentes. Tal vez, pero ¿acaso creéis que se enfrentará a los romanos? Lo primero que va a hacer es viajar a Roma para rendir pleitesía a Augusto. Y no me cabe duda alguna de que el águila imperial volverá a colocarse sobre las puertas del templo. Jeftá se refiere al episodio acontecido poco tiempo atrás que convulsionó a los judíos y que se mantiene fresco en la memoria de todos. Recordad cómo dos de nuestros rabinos más prestigiosos, Judas y Matías, fueron ejecutados por Herodes. ¿Y cuál fue su delito? Cumplir nuestra ley. Se dijo que habían incitado a un grupo de jóvenes para que destruyeran el águila dorada que por orden de Herodes se había colocado sobre la puerta de la entrada principal de este templo. Guarda unos instantes de silencio para que la memoria del oprobioso incidente regrese al recuerdo de todos sus oyentes. Los judíos nos gobernamos por leyes ancestrales, y los fariseos somos el pueblo de la ley. Siempre hemos odiado a los reyes, grita una voz. Y no volveremos a tolerar imágenes paganas en el templo. Exclama otra. El águila fue destruida por voluntad de Dios, continúa Jeftá, consciente de que está comenzando a lograr sus propósitos. Recordad aquel día, de grata memoria para todos los siervos del Señor nuestro Dios. Aquellos valerosos jóvenes, guiados por la piedad y la fe, se deslizaron por esos tejados y colgados de unas maromas derribaron a golpes de hacha el águila, cuya presencia ofendía a todos los judíos. Sí. Lo recuerdo muy bien. La efigie pagana cayó al suelo y ahí mismo fue hecha añicos por los que estaban en esos momentos en el templo. Muchos vitoreaban a los jóvenes valientes que la habían abatido. Exclamó una voz. Es probable, hermanos, que algunos de los que me oís estuvierais aquel día en este mismo lugar y contribuyérais a destruir ese ídolo del mal. Yo sí estuve. Y volvería a hacer lo mismo si se presentara una ocasión semejante, grita uno de los presentes. Y eso mismo haríamos todos los judíos de buena fe, todos cuantos sentimos en nuestro corazón la sagrada herencia de nuestros ancestros que vagaron por el desierto en busca de la tierra prometida. ¿Pero qué hizo Herodes, nuestro rey? Demanda Jeftá a los que lo escuchan, cada vez en mayor número, ese tirano consideró que la destrucción del águila dorada constituía un grave insulto a su persona y a su autoridad y desencadenó una carnicería entre su propio pueblo. ¿Cuántos de los nuestros murieron aquellos días infaustos? ¿Diez, tal vez doce? Ni siquiera las súplicas de piedad y el perdón que algunas mujeres solicitaron sirvieron para aplacar la ira del cruel Herodes, quien condenó a muerte a los dos rabinos acusados de incitar a los jóvenes. Eran maestros muy queridos por el pueblo. Si Arkelao ha aprendido la lección, se comportará de modo diferente a como lo hizo su padre, interviene uno de los reunidos. ¿Estás seguro de eso? Yo, Jeftá, hijo de Menaén, deploro el asesinato de los rabinos y de los que murieron a manos de Herodes por defender nuestras costumbres y mantener este sagrado recinto libre de imágenes paganas. Exijo que se haga justicia y que se castigue a los consejeros reales que provocaron aquellos asesinatos. Justicia, justicia. Clama uno de los agentes de Antipas y Salomé, mezclado entre la multitud. Sí, hermanos, justicia y venganza. ¿Sabéis que los ejecutados por Herodes ni siquiera han recibido las honras fúnebres que merece todo judío? ¿Cabe mayor ofensa a Dios? Voces de protesta se alzan en el patio como un único clamor. Unos piden venganza, otros injurian al fallecido Herodes llamándolo perro y traidor. Algunos se golpean el pecho y gimen lastimosamente recordando al amigo o al pariente muerto por orden del viejo y lastivo tirano. Conforme crece la indignación, Jeftá sonríe. Ya son más de un centenar los que gritan y se indignan ante sus proclamas. Venguemos a los defensores del santuario. Grita el agente de Antipas, que logra aumentar la indignación de la masa. Ha llegado la hora de exigir justicia. La voz de Jeftá suena a cada momento más tronante, como la de un patriarca anunciando la inminencia del juicio final. Los miembros del consejo de Herodes que alentaron la ejecución de nuestros compañeros deben pagar por sus crímenes y rendir cuentas por las maldades que cometieron. Sangre por sangre. Como exige nuestra ley. Acabemos con los malos judíos. Exijamos la deposición del sumo sacerdote, que permitió a aquellos asesinatos sin rebelarse contra la injusticia. Busquemos otro que ocupe el puesto con la dignidad que tan alta magistratura religiosa exige. Venganza, justicia. Son las dos palabras que a voz en grito reclama la multitud. Con el cambio de soberano tenemos la oportunidad de lograr que desaparezcan de la corte las impúdicas costumbres griegas que introdujo Herodes. Nunca más consentiremos que vuelvan a celebrarse representaciones paganas en el teatro de la ciudad de David. Jamás se repetirán los espectáculos ni los juegos en el hipódromo para mayor honra del César romano. Jerusalén, la sagrada Jerusalén, retornará a ser la ciudad santa del rey David, la sede del santuario del rey Salomón, el campamento puro de la ciudad de Dios. Yevta, entre aclamaciones, alza los brazos y mira al cielo. En el patio de los gentiles son ya más de quinientos los congregados. Algunos agentes de Antipas anuncian por los alrededores del templo lo que está ocurriendo en el patio, y varios mercaderes cierran sus tiendas para acudir a escuchar a Yevta, que habla con la vehemencia del más iluminado de los profetas. Por toda la ciudad se corre la voz de que en el santuario se está reclamando justicia y venganza para los rabinos Judas y Matías, los responsables de la caída del Águila, a los que muchos consideran defensores de la dignidad del pueblo judío. Las noticias del tumulto llegan hasta el Palacio Real, donde Arkelao está reunido con sus consejeros debatiendo sobre las reformas a poner en marcha con la nueva administración del reino de Judea. Señor, en el templo se está fraguando una inesperada revuelta, y ni el sacerdote responsable de su seguridad ni los guardias a sus órdenes están haciendo nada para evitarlo. Un numeroso grupo de personas, sobre todo fariseos, está congregado en el patio de los gentiles. Reclaman venganza por la ejecución de aquellos dos rabinos de su secta, informa a Arkelao uno de los oficiales de la guardia. Que los disuelva la policía del templo, se limita a ordenar Arkelao. No es posible, señor, son más de quinientos, y su número crece sin cesar. De seguir así, puede estallar una violenta sedición. ¿Qué quiere esa chusma? Además de reponer el buen nombre de los dos fariseos y de los demás ejecutados por el asunto del Águila, exigen el cumplimiento estricto de nuestra religión, que se observen escrupulosamente todas las costumbres del pueblo judío y que se destituya de inmediato al sumo sacerdote. Malditos rebeldes. Si tuviera tiempo para ello, yo mismo me acercaría ahora al frente de la guardia hasta el templo y acabaría de un plumazo con esa horda de fanáticos. Pero te esperan en Roma, señor. Además, no puedes permitirte en estos momentos un baño de sangre, y menos todavía en vísperas de que te reciba el César para ratificarte como rey, le aconseja uno de los presentes. Tienes razón. Sería perjudicial que me presentara en la urbe con un reguero de sangre a mis espaldas. Augusto desea que Oriente permanezca en paz. Dicen que demasiados problemas tiene ya en el Limes de Germania como para que se le abra un nuevo frente al este del imperio. Pero no puedo acudir a Roma dejando latente un conflicto en mi reino. Los consejeros presentes asienten ante las palabras de su soberano. Señor, ¿no consideras extraño este repentino estallido de violencia, precisamente ahora? Pregunta uno de los consejeros. Arkelao, que conoce bien a los judíos, sabe que hay numerosos grupos de fieles piadosos que exigen el cumplimiento de la religión de manera mucho más estricta, y que están descontentos con la manera de gobernar que ha ejercido su padre. Y entre ellos están los fariseos. Del hijo esperan un comportamiento mucho más acorde con la Torah, la ley, y que no repita los vicios y perversiones de Herodes. Ahora más que nunca, es precisa la paz, una paz que calme las tensiones en el seno de Israel y que abra una larga época de tranquilidad y prosperidad. Pero la pregunta de su consejero despierta a los viejos fantasmas de Arkelao. ¿Quién está detrás de esa revuelta que acaba de producirse en el templo? ¿Qui Prodest? ¿A quién beneficia ese tumulto en unos momentos tan delicados para el reino? Y piensa en Augusto, Antipas, Salomé. La pregunta de Arkelao parece tener una fácil y única respuesta. Antipas. Sí, su hermano menor sería sin duda el mayor beneficiado en caso de que una revuelta le arrebatara el trono. En esas circunstancias no puede viajar a Roma. No puede dejar su reino desamparado. Si se marcha y en su ausencia se produce una rebelión encabezada por Antipas, Augusto jamás lo ratificará, pues habrá mostrado una debilidad y una falta de caudillaje que lo marcarán como inútil para gobernar el reino. Reflexiona deprisa. La mente de Arkelao se agita intentando dar con una solución al dilema. Concluye al fin que no tiene más remedio que dialogar con los revoltosos. ¿Quién es el cabecilla de ese tumulto? Pregunta Arkelao al mensajero que ha informado de la revuelta. Se llama Yeftá, y dice ser hijo de un tal Menaén. Por lo que he visto, la gente lo escucha con fervor y aclama cada una de sus propuestas. Regresa al templo y habla con ese Yeftá en mi nombre. Dile que depondré al sumo sacerdote y que lo sustituiré por otro más piadoso. Al oírlo, algunos de los miembros del consejo abren los ojos como platos. Pero asienten. El oficial de la Guardia Real sale presto hacia el templo, donde los rebeldes se han hecho fuertes y amenazan con salir de allí e imponer, comenzando por la capital, la ley de Dios que consideran que ha sido mancillada. Apenas tarda una hora en regresar a palacio, donde Arkelao aguarda expectante la respuesta de los amotinados. Señor, los rebeldes dicen que la sustitución del sumo sacerdote es sólo una parte de sus exigencias. Su principal demanda es. Habla. Le ordena tajante Arkelao ante el titubeo del mensajero. Quieren que sean. El oficial carraspea nervioso. Que sean eliminados los consejeros responsables de la ejecución de los rabinos Judas y Matías y de los demás condenados por el asunto del águila. Sangre por sangre. Es lo que exigen. El oficial baja la cabeza y fija los ojos en el suelo. Se sabe portador de terribles noticias, porque algunos de los consejeros de los que se pide la cabeza están presentes en la sala, bien ubicados al lado de Arkelao. ¿Qué les has dicho? ¿Qué te transmitiría sus palabras, señor? ¿Qué otra cosa podía decirles? Arkelao está nervioso. Confiaba en que, atendiendo a la petición de sustituir al sumo sacerdote, todo volvería a su cauce. Pero las nuevas exigencias que reclaman los congregados en el templo son terribles. Una cosa es reemplazar a un sumo sacerdote ya anciano, y otra bien distinta ofrecer la vida de sus principales consejeros a aquella chusma vociferante. Si entrega a los consejeros y estos son ejecutados como venganza, su autoridad quedará gravemente quebrantada y mostrará rasgos de debilidad impropios de un rey. Pero si no lo hace, la revuelta puede crecer hasta proporciones insospechadas y acabar con su reinado antes siquiera de que haya dado comienzo. Tiene que ganar tiempo. Sabe que ese tipo de conflictos se suele solventar con el cansancio de los revoltosos. Piensa deprisa y decide enviar una nueva embajada. En esta segunda ocasión, se la encomienda al más prestigioso oficial de la Guardia Real, un soldado curtido, con amplia experiencia militar y notable habilidad política. Trata de convencer a esa chusma de que deben renunciar a sus propósitos, ordena Arquelao al oficial. Así lo haré, señor. Necesito ganar tiempo. Hazles saber que todavía no dispongo de la plena autoridad real, que dejen las cosas como están hasta que regrese de Roma. Diles que en cuanto el César me invista con plenos poderes, actuaré con el sentido de la justicia que prometí en mi discurso en el templo. El oficial saluda a su señor y se dirige al santuario con sólo dos soldados de escolta. En cuanto entra en el sagrado recinto y es identificado, decenas de personas se arremolinan junto a él preguntándole por la decisión de Arquelao. Yefta se acerca apartando a varias de ellas y se encara con el mensajero real. ¿Traes alguna respuesta a nuestras demandas? Le pregunta. El oficial duda. Contempla los rostros de la multitud y comprende que aquella gente ha sido bien aleccionada y que no, pero no puede tomar una decisión tan importante de inmediato, al menos no hasta que sea ratificado por el César, como nos obliga el tratado firmado con Roma. Nuestras demandas no admiten demora alguna, presiona Yefta, que sabe que debe mantener la iniciativa. Os repito que el rey responderá a vuestras peticiones, pero a su debido tiempo. Ahora debe imperar la calma. Ni hablar. Lo que pretende Arquelao es ganar tiempo y debilitar nuestra posición. Obliguémosle a que atienda nuestras demandas, ahora. Grita uno de los revoltosos. Por favor, tranquilizaros. El oficial mensajero intenta sosegar a la cada vez más inquieta multitud. Justicia. Venganza. Claman varias voces, y su eco resuena bajo los pórticos del templo. El oficial, que se siente amenazado, pierde los nervios y grita. Estáis incurriendo en delito de sedición. Los más próximos lo arrinconan bajo unas columnas y lo increpan, amenazándolo con los puños cerrados. Algunos lo empujan y lo zarandean. Intenta zafarse y se mueve hacia un lado procurando librarse del agobio a que está siendo sometido. Algunos descargan puñadas en su espalda. El oficial trascabilla, pero se mantiene en pie. A duras penas, entre empellones y golpes, logra zafarse y aprovechando un claro entre la gente inicia una desesperada carrera hacia la salida del patio de los gentiles. Ese acto reflejo ha sorprendido a todos, y aunque algunos pretenden reaccionar y evitar que escape, el oficial, acostumbrado al ejercicio atlético, es ligero de piernas y logra alcanzar la puerta. Unos pocos lo siguen, pero logra escabullirse por las callejuelas que rodean el santuario. Los dos soldados de escolta logran huir con él a la carrera, aunque abandonan por el camino sus lanzas y sus escudos. En el atrio, algunos jerusalemitas entienden que la revuelta de Yezta ha llegado demasiado lejos y tratan de inducir a la multitud a retirarse, abogando para que retorne la tranquilidad al templo y se sosieguen los ánimos. Pero los amotinados han logrado una posición ventajosa y están exaltados ante la falta de respuesta a sus demandas. Se creen dueños de la situación y capaces de lograr todos sus propósitos. Los disidentes que abogan por acabar con la revuelta son acallados de inmediato por los más exaltados. Entretanto, el mensajero logra regresar al palacio de Arquelao. Jadeante, siente los pulmones a punto de estallar. Cae rendido y procura reponerse aspirando grandes bocanadas de aire, mientras recupera el resuello. Avisado de su llegada, Arquelao acude presto ante el oficial, que apenas puede hablar. «Dime, ¿qué ha ocurrido?» Pregunta atorado el hijo de Herodes. «Lo siento, mi señor. No. No he podido convencerlos de que repongan su actitud y regresen a sus casas». Poco a poco el mensajero recupera el aliento. «¿No se disolverán?» Creo que no. Se han hecho fuertes y controlan el templo. Son varios centenares, se muestran muy excitados y no atienden a razones. Arquelao ordena que atiendan al mensajero y se retira a debatir con sus más allegados consejeros. «Amigos, la situación es grave. ¿Qué podemos hacer?» Por el momento, esperar. Quien interviene es Nicolás, el veterano consejero de Herodes, el más fiel amigo del padre de Arquelao. «¿Qué habría hecho mi padre en una situación como ésta?» Le pregunta el heredero. «Tu padre era un hombre sabio que supo dirigir el reino con mano firme, pero a la vez con habilidad y destreza», dice Nicolás. «El gran Herodes habría enviado al ejército para acabar con esa chusma maloliente y restablecer la autoridad en el templo», interviene un joven consejero. ¿Y desencadenar un baño de sangre de consecuencias imprevisibles? Gobernar es saber actuar en cada momento conforme a lo que requiere cada situación. Esa gente se cree ahora invencible, pero conforme pase el tiempo su entusiasmo se irá apagando. El tiempo juega de nuestro lado, de modo que dejemos que pase y que amaina la revuelta. «Y entonces habrá llegado la hora de actuar», interviene con voz firme el anciano Nicolás. Arquelao se encuentra de bruces con la realidad del gobernante. En los días pasados, durante las ceremonias fúnebres de su padre, se ha sentido feliz. Escuchar el testamento de Herodes y saberse heredero del trono de Israel lo ha llenado de gozo. Cuando era un adolescente había sufrido un aire otra vez el desprecio de sus hermanos, los hijos de las otras esposas de Herodes, porque su madre era una samaritana, una mujer de la estirpe enemiga de los judíos. La enemistad entre ambos grupos, muy antigua, se había enconado todavía más cuando dos años antes un grupo de samaritanos profanó el templo. Varios jóvenes entraron de noche en el recinto sagrado y arrojaron por el suelo huesos humanos que habían obtenido del saqueo de tumbas judías. Los sacerdotes proclamaron de nuevo odio eterno a los samaritanos por aquella afrenta. Pero ahora Arquelao es el rey, y no está dispuesto a permitir ningún desplante a su persona por ser hijo de una samaritana. Mas la alegría de saberse el heredero choca con la áspera realidad. Dirigir a un pueblo como el judío, en el que palpitan sentimientos tan contradictorios, no es tarea fácil. Ir aún se complica más al tener que buscar el equilibrio entre los deseos del populacho y la ambición de Roma y de su emperador, sin cuyo beneplácito el rey de los judíos es nadie. Arquelao está sumido en un mar de dudas. No sabe qué hacer ante una situación tan comprometida y demanda de nuevo el consejo de Nicolás. ¿Qué hacemos? ¿Esperar? ¿Ordenar al ejército que acabe con esos traidores? Malditos fariseos. Aguardar con serenidad es la postura más sabia en estas circunstancias. Envía otra embajada, gana tiempo, deja que discurran los acontecimientos, al menos hasta que tengas la ratificación de Augusto. El emperador de Roma mantuvo excelentes relaciones con tu padre, de modo que estoy seguro de que aceptará su testamento sin objeción. En cuanto el César te ratifique, tendrás las manos libres para actuar con la contundencia necesaria, pero hasta entonces sé condescendiente con los revoltosos y no tomes ninguna decisión que pueda perjudicarte. Nicolás se muestra sereno, y esa actitud convence a Arquelao. Pueblo de dura cerviz, tan difícil de contentar. Lamenta agobiado Arquelao. Se avecina la fiesta de la Pascua. Miles de peregrinos acudirán al templo y llenarán las calles de Jerusalén. Si conseguimos que nada ocurra hasta entonces, la revuelta de ese tal Jeftá se disolverá como las cenizas en el viento. ¿Y si no ocurre así? ¿Y si la sedición se extiende entre los judíos que lleguen de otras ciudades y regiones de Israel? Las fiestas de la Pascua son jornadas de bullicio, ceremonias, sacrificios, banquetes familiares y reencuentro con amigos y parientes. Durante esos días el templo es el centro del mundo. Los visitantes no consentirán que un grupo de exaltados alborotadores lo ocupe para sus particulares intereses. Tendrán que desalojarlo, y si se disuelven, aunque sea por unos días, ese movimiento perderá toda su fuerza, la que le otorga a la efímera euforia de la multitud, y acabará en maga, insiste Nicolás. Pero son muchos, al parecer, los que creen que debe hacerse justicia con la muerte de los rabinos Judas y Matías. Sí, ese fue un error que cometimos al final del reinado de tu padre, admite Nicolás. No debimos liquidar a esos dos fariseos, y menos aún a los jóvenes que derribaron el águila dorada de la puerta del templo. Quizá debido a sus achaques, tu padre se empeñó en dar un escarmiento rotundo para que no se dudara de que su autoridad estaba por encima de la de los rabinos. Tal vez hubiera bastado con meterlos en la cárcel y darles una buena tunda de palos, pero Roma estaba atenta, y el águila es su emblema, de modo que no hubo más remedio que aplicar un castigo ejemplar. De acuerdo. Mantendremos la calma y no actuaremos, de momento, contra esos sediciosos. Que nadie mueva un dedo sin mi permiso, ordena a Arkelao a todos los consejeros y oficiales presentes. Arkelao se ha rodeado de notables que han sido fieles a su padre, pero no está seguro de que permanezcan leales. Y además, ahí siguen sus hermanos, aparentemente quietos. Se acerca a Nicolás y le pide que lo acompañe para hablar a solas. ¿Qué opinas de mi hermano Antipas? Habla con toda claridad, te lo ruego. Es un joven muy habilidoso y tiene el don de encantar a sus interlocutores. De momento se limita a observar curioso cómo das tus primeros pasos en el gobierno de Israel, pero está expectante por ver si resbalas o tropiezas, y caes. ¿Y mi tía Salomé? Amaba a tu padre, pero es una mujer que no acepta la irrelevancia. Ten cuidado con ella. Pero Antipas y Salomé ya han comenzado la partida por el poder, que, aunque arriesgada, acarrea un gran premio. Jeftai y los fariseos no representan más que sus primeros movimientos. 2. Una Pascua agitada en Jerusalén. En los días de los panes ácimos y la Pascua, la doble fiesta más importante de cuantas prescribe la ley de Moisés, la ciudad de Jerusalén, corazón de Israel, se transforma en un gigantesco escenario de ardor religioso. Los sacrificios que se ofrecen ante el altar del templo se suceden ininterrumpidamente durante todas las jornadas de la fiesta, a todas las horas. Las gentes acuden piadosas y henchidas de fervor desde todos los rincones del país, y abarrotan las calles y los patios del santuario. Este año la agitación es aún mayor si cabe. La noticia de la revuelta que Jeftai encabeza en el templo se ha extendido ya por todo el reino, y muchos peregrinos añaden a su tradicional fervor la curiosidad por comprobar si cuánto se dice sobre esa revuelta, y los cambios que exige, es cierto. Grupos de fariseos, afectos al movimiento de protesta iniciado por Jeftá, informan a cuantos llegan a Jerusalén sobre los motivos de sus quejas y sobre la necesidad de que triunfe la justicia. Les hablan de los rabinos Judas y Matías, y de los valientes jóvenes que abatieron a archazos el águila dorada y la pisotearon a la puerta del templo, como de verdaderos héroes. Son ejemplo de judíos de buena fe y de limpio corazón que se enfrentaron con valor al tirano Herodes, al que calificaban de esbirro de los romanos, y entre los forasteros, algunos atienden a las explicaciones de los fariseos, pero se limitan a asentir para quitarse de encima a los agobiantes propagandistas, pero hay otros que se solidarizan gozosos con los rebeldes y aprueban con agrado sus demandas. Así, día a día aumenta el número de los que exigen justicia y venganza, dos palabras convertidas en los dos deseos más reclamados en Jerusalén. A pesar de que Arkelao no responde, los fariseos y sus aliados continúan protestando en el santuario y concentrándose a diario en el patio de los gentiles. Saben que su lucha puede alargarse durante mucho tiempo y se preparan a conciencia para resistir. Salomé se ha dado cuenta de que la táctica de Arkelao puede provocar que se apague la revuelta de los fariseos, y en ese caso su sobrino Antipas jamás accederá al trono. Necesita un cambio en los acontecimientos, que ocurra algo terrible que ponga en entredicho la capacidad de Arkelao para gobernar. Con el máximo sigilo, envía a uno de sus más leales colaboradores en busca de Yeftá. El hijo de Menáen acude de inmediato a la llamada. En el fondo de su corazón está prendado de esa mujer tan hermosa como intrigante. No se atreve a confesárselo, pero arde en deseos de poseerla, y es capaz de hacer cuanto Salomé le sugiera, sin pensar siquiera en lo que pueda ocurrirle por ello. La cita se produce en la casa de uno de los cabecillas de los fariseos, bien protegida por varios miembros del grupo. Yeftá acude puntual, pero Salomé ya se encuentra allí, cubierta con un manto marrón con el que se oculta a los ojos de los curiosos en las calles de la ciudad. Al presentarse Yeftá, Salomé se despoja del manto y deja al descubierto su formidable figura. Bajo la humilde capa viste una túnica de seda verde, ajustada al cuerpo con un cinturón de cuero con perlas engastadas que resalta las acentuadas curvas de las caderas y las rotundas formas de sus pechos. Yeftá la contempla absorto. Vendería su alma al diablo por una sola noche al lado de esa mujer. Señora. Amigo. ¿Qué deseas de mí? Ya sabes que cualquier cosa que me pidas, si está en mi mano. Tu actuación en el templo ha sido magnífica, te lo agradezco. Mi sobrino también quiere que sepas que está muy contento con tu colaboración. Lo que me pidas, señora. Antipas apoya la causa de los fariseos. Pero no puede, al menos por el momento, mostrar su inclinación de manera abierta. Su hermano todavía ostenta el poder y podría ordenar su ejecución, e incluso la mía. Si Arkelao se enterara de que estoy ahora aquí, contigo, ordenaría de inmediato que me cortaran la cabeza. El asesinato ha sido habitual en mi familia. Si mi hermano no tuvo duda alguna en ejecutar a tres de sus hijos, cuando atisbó la menor sospecha de intriga contra él. ¿Imaginas lo que haría mi sobrino Arkelao conmigo? ¿No pudiste impedir esos asesinatos? Le pregunta Yeftá impresionado ante la confesión de Salomé. ¿Qué otra cosa podía hacer entonces, salvo mantenerme viva? Ahora estoy en condiciones de vengar tantas muertes, y por eso estoy al lado de Antipas, que también desea acabar con la continuidad del despotismo de mi hermano Herodes, que ahora encarna a Arkelao. Haremos lo que tú digas, señora. Yeftá está encantado ante la presencia de la princesa, que, pese a su edad, sigue avivando la pasión en muchos hombres. Otra cosa, supongo que necesitarás dinero. Mantener a tanta gente cada día en el templo conlleva algunos gastos. Toma. Salomé introduce su mano en el manto, rebusca un instante entre sus pliegues y saca una bolsa de cuero que entrega al cabecilla de la revuelta. Espero que sea suficiente por el momento. Yeftá la abre, mete dentro la mano y muestra un buen puñado de monedas. Oro. Hay medio centenar de ellas. Con este dinero podemos incluso comprar algunas armas. Creo que las vamos a necesitar. Tenemos palos, estacas, dagas e incluso arcos y flechas, pero con este oro podemos comprar espadas y escudos. Vuelve con los tuyos y haz que mantengan su espíritu de resistencia. Lo que ordenes, señora, lo que tú ordenes. La revuelta del templo sigue en alza. Los friseos, dirigidos por Yeftá, han organizado bajo los pórticos del santuario un campamento estable que recibe a diario suministros de comida, bebida, ropa y mantas. Ante la ausencia de respuesta por parte de Arkelao, que mantiene la calma en la distancia de su palacio, los rebeldes ganan confianza y se sienten más fuertes cada día. Han llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás y renunciar a las exigencias que, a través de los mensajeros, han transmitido ya a Arkelao, un personaje indigno de portar la corona real de Israel. La falta de decisión del nuevo monarca incentiva todavía más su ánimo. Algunos del grupo de los fariseos, los más numerosos entre los amotinados, desean pasar de la resistencia a la acción. Proponen salir del sagrado recinto, ahora que gracias al oro que ha traído Yeftá han podido comprar algunas espadas y jabalinas, e imponer a la fuerza la justicia y la venganza que hace días demandan. Pero otros piensan que deben esperar, rezando, una acción de Dios que salvaguarde la justicia. Y unos pocos sostienen que Dios sólo actuará si ellos inician un movimiento como muestra de confianza en él. Conforme las noticias de los rebeldes van llegando al palacio real, Arkelao tiembla cada vez más. Los ojos de Roma, encarnados en el legado imperial de la cercana Siria, están puestos sobre él y observan expectante su capacidad para resolver ese grave problema. ¿Y si no acierta a hacerlo? ¿Podría Augusto sentar a Antipas en el trono en su lugar? Debe actuar con eficacia. Y pronto. Hasta ahora te he pedido que no intervinieras, pero en cada momento crece el número de simpatizantes con los amotinados en el templo. Si esto continúa así, llegará un instante en que se sentirán tan fuertes que no sólo exigirán que cumplas sus peticiones, sino que abandones el trono para colocar a alguien más predispuesto a sus demandas, recomienda el anciano Nicolás a Arkelao. ¿Y qué puedo hacer? Lo que hubiera hecho tu padre. ¿Mi padre? Herodes les habría concedido una última oportunidad, y luego habría actuado con toda contundencia. Enviaré a un tribuno al mando de una cohorte ligera, unos ciento cincuenta hombres. Se presentarán en el templo en perfecta formación y exigirán que cese la revuelta. Hazlo, pero ordena además que se prepare el resto del ejército. ¿Crees que esa corte no será suficiente demostración de fuerza? Escucha, mi rey, prosigue el anciano consejero, los atrincherados están unidos y se sienten poderosos, de manera que es probable que se envalentonen y se enfrenten a los soldados. Por lo que sabemos, han comprado armas y su moral es alta. Hay que estar preparados para lo peor. Arkelao asiente a los consejos del prudente Nicolás a la vez que ordena a la cohorte que salga desde el palacio fortaleza de Jerusalén hacia el templo. Los soldados van armados con escudos ligeros, cascos y petos de cuero, dagas y espadas cortas. Sol o algunos portan largas jabalinas por si fuera necesario mantener a distancia a los más impulsivos. Uno de los consejeros opina también. A la vista de un destacamento como ese no ofrecerán demasiada resistencia. Una corte será suficiente para acabar con la concentración. Todo volverá a su cauce normal. Los oficiales que dirigen la cohorte tienen la orden expresa de intimidar a los rebeldes y de capturar a su cabecilla para conducirlo a presencia de Arkelao, quien cree que no será preciso derramar abundante sangre. Ha previsto que si la resistencia se encona demasiado, en cuanto caiga media docena de fariseos ante las espadas de los soldados, el resto se disolverá y la revuelta no irá a más. En caso contrario podría desencadenarse una matanza de proporciones tan grandes que la situación se tornaría ingobernable, y el reino entero estaría al borde del precipicio. En el templo se reciben enseguida las noticias del movimiento de las tropas. Jefta es informado de que una columna de centenar y medio de soldados se dirige hacia el santuario. El cabecilla ordena a los responsables de los grupos formados para la defensa que tomen posiciones y que estén preparados para un posible ataque. Cuando las noticias se extienden por los patios y pórticos crece la indignación de los presentes, y son muchos los que abogan por acudir al encuentro de los soldados y enfrentarse con ellos en las calles de Jerusalén. Esos malditos vienen en formación de combate, informa uno de los oteadores. Eso es imposible, la estrechez de las calles de esta ciudad no lo permite, le responde Jefta, que comprende de pronto que sus hombres carecen de formación militar, y duda sobre lo que pueda ocurrir en un enfrentamiento abierto con soldados bien entrenados y acostumbrados a la batalla. Ya están aquí. Grita otro de los oteadores ubicado en lo alto del pórtico al que se accede por la gran escalinata. Jefta corre hasta allí y contempla la avanzadilla de la corte ligera subiendo las gradas con paso decidido. Sin apenas tiempo para la reacción de los rebeldes, las primeras líneas de soldados penetran en el patio de los gentiles y se despliegan amenazantes ante la multitud, que se limita a vociferar contra los intrusos y a amenazarlos agitando en el aire espadas, dagas, palos y porras. Los rostros de los rebeldes, crispados y temblorosos, contrastan con los de los soldados, decididos y serenos. El atrio del principal patio del santuario tiene cuatro filas de columnas. Tres de ellas forman un gran pórtico mientras que la cuarta está dispuesta sobre el gran muro de piedra que Herodes levantó para proteger el templo. Las columnas son tan gruesas que son necesarios tres hombres con los brazos extendidos para abrazarlas. Tras ellas están emboscados los más firmes de los defensores, que aguardan pacientes a que toda la columna penetre en el interior del santuario, para rodearla y someterla con facilidad. El tribuno ordena a sus hombres que formen en círculo y desenvainen sus espadas, mientras los portadores de jabalinas se sitúan en segunda fila apuntando sus largas lanzas hacia el exterior del círculo. A una orden de Yeftá, que dirige a sus hombres desde un lado del atrio, comienza a caer sobre los soldados una verdadera lluvia de piedras y cascotes. Los escudos ligeros y los cascos de cuero apenas sirven de protección y varios miembros de la corte caen abatidos por las pedradas. Un ataque así no ha sido previsto por los estrategas de Arkelao. Además, el número de amotinados en el templo es mucho mayor del supuesto, y la corte ligera se ve superada. Entusiasmados por el éxito de su primer ataque, los rebeldes se lanzan sobre la corte, desbaratada por el aluvión de piedras, y comienza una lucha cuerpo a cuerpo en la que la superioridad numérica de los rebeldes triunfa sobre la disciplina militar de los soldados. El tribuno y el centurión que mandan la corte comprenden que su única salvación es retirarse agrupados y en calma, de modo que ordenan a sus hombres retroceder hacia la puerta manteniendo la formación cerrada. Una vez fuera, los soldados se dispersan escaleras abajo en desbandada, perseguidos por los más arrojados fariseos, mientras la mayoría permanece en el atrio gritando jubilosa. El eco del triunfo resuena entre las columnatas y se amortigua en los artesonados de cedro del techo de los pórticos. Durante un buen rato bailan y saltan entusiasmados. Cuando se calma la algarada, los comandantes de los rebeldes ordenan recoger los cadáveres de los soldados caídos, que han permanecido sangrando en el suelo durante todo ese rato, y apilarlos a un lado para dejar espacio libre para celebrar los sacrificios matutinos. Como si nada hubiera ocurrido, con las manchas de sangre todavía frescas sobre las losas de piedra, los fariseos se unen a los ritos ceremoniales del día. Los supervivientes de la corte logran alcanzar el palacio fortaleza a duras penas. Se salvan porque la mayoría de los rebeldes decide no perseguirlos y permanece en el patio de los gentiles para celebrar su victoria. Cuando el tribuno informa a Arkelao, el hijo de Herodes tiembla como un niño. Aquello no es lo esperado. Su autoridad queda en entredicho y su legitimidad está en peligro. Ahora es él quien ansía venganza. Todos sus planes, la herencia recibida y el mismo trono de Israel pueden venirse abajo si no acaba de una vez con esos fanáticos que no admiten negociar otra cosa que el cumplimiento de sus exigencias. Si quiere ser rey de verdad, comprende que no puede contemporizar más y que debe imponer su voluntad como lo hubiera hecho su padre. La prudencia y la paciencia, en otro momento virtudes necesarias, se demuestran inútiles en este caso, y no queda otra solución que recurrir a la fuerza más brutal que se pueda desplegar. En un ataque de ira, Arkelao golpea con sus puños la mesa en torno a la cual se ha reunido de urgencia el Consejo Real. El anciano Nicolás mantiene la calma, pero su rostro denota una enorme preocupación. El tesorero Ptolomeo calcula en silencio cuánto va a costar esa revuelta al tesoro. Los generales ya trazan planes sobre cuántos efectivos serán necesarios para reprimirla con éxito. Nadie piensa en las muertes que se van a producir si se decide un asalto del ejército al santuario. Este maldito pueblo sólo aprende la lección si se la enseñan con sangre, comenta Arkelao, que en un par de horas ha pasado de la resignación a la duda y por fin al uso de la contundencia más extrema. Tu padre nunca vaciló, señor, interviene uno de los generales, siempre presto a someter por la fuerza de las armas cualquier reivindicación popular. No queda más remedio, Tercia Nicolás. Tu padre fue un gobernante severo e intransigente con cualquier alteración que se produjera en el reino, por eso pudo mantener el trono tantos años. Un rey que no ejerce la fuerza para demostrar su poder no merece ser rey, dice el general a la vez que aprieta con fuerza la empuñadura de su espada. Arkelao asiente. Ni siquiera recuerda los compromisos adquiridos días atrás en su discurso en el templo. Allí, ante los ciudadanos de Jerusalén, se comprometió con toda solemnidad a que sería mejor gobernante que su padre y que atendería las demandas justas de su pueblo. Pero todas esas promesas se han diluido como las nupes tras la tormenta, y ahora sólo piensa en acabar de una vez con aquella situación que pone en un brete su capacidad para gobernar y mantener en paz a la nación judía. General, prepara el ejército. Vamos a dar un escarmiento a esos insensatos que ni siquiera en sus peores pesadillas han podido soñar. ¿Cuáles son tus órdenes, señor? Mano dura, contundencia total, liquidación absoluta del modín, sin piedad, sin recel o alguno, que se extienda la muerte hasta convertir los patios del templo en piscinas de sangre. El viejo Nicolás frunce el ceño. Hace semanas que Herodes ha muerto, pero por un momento, a la vista de la resolución de Arkelao, cree estar contemplando a su antiguo señor revivido. Las órdenes se ejecutan con inusitada rapidez. En apenas tres horas todos los soldados de las guarniciones de Jerusalén están preparados para intervenir. Incluso la tropa acantonada en la Torre Antonia, la fortaleza más formidable del recinto amurallado, recibe la orden de movilización. Toda la caballería disponible se concentra en los alrededores del palacio fortaleza formada en escuadrones cerrados. El movimiento de tropas es tan intenso que los soteadores desplegados por Jeftá no tardan en avisarle de que algo muy grave se está fraguando en torno a las instalaciones militares de Jerusalén. En medio del trajín, la princesa Salomé observa con atención el ajetreo que en el patio de la fortaleza se ha formado. Centenares de soldados van y vienen a los almacenes de la armería para proveerse de escudos, espadas, lanzas, arcos y flechas. Las piedras de acilar echan chispas cuando los filos de las espadas reciben la puesta a punto. Los cascos de metal brillan bajo el sol cuando los soldados se los colocan en sus cabezas y se ajustan las correas bajo las barbillas. Los carcajes de los arqueros se llenan de flechas recién emplumadas. Los caballos piazan intuyendo que su entrada en combate se aproxima. Los herreros, tras afilar tanto puntas de lanza como las últimas espadas, engastan las empuñaduras con tiras de badana y de cuero. Los ojos de los soldados destellan ese brillo mortífero de los acostumbrados a las matanzas. Los oficiales gritan, dan órdenes y profieren consignas para que nadie relaje el ánimo. Los lanceros escupen sobre las puntas metálicas de sus picas y algunos pasan por ellas una y otra vez las piedras de amolar. Salomé tiene miedo. Tal vez por primera vez en su vida teme al destino. Sabe que debería enviar un mensajero a Yeftá para informarle del ataque que se está preparando, pero no quiere ser descubierta. Uno a uno los comandantes de los destacamentos hacen llegar a Arkelao la noticia de que sus unidades están preparadas para el combate. Y entonces el rey no duda en dar la orden de avanzar al unísono hacia el templo, y hacerlo con toda la rapidez posible. El recinto sagrado es un formidable fortín con muros tan anchos como la altura de tres hombres y tan altos como la de quince, de modo que si no se penetra en su interior y se controlan los accesos, puede ser defendido con facilidad. Los estrategas deciden que, dado lo empinado de algunos accesos, sea la infantería la que se despliegue en todas y cada una de las puertas del santuario, y que accedan los soldados por todas las entradas a la vez, provocando la mayor sensación de terror posible entre los amotinados. Entretanto, la caballería se despliega también por los alrededores de las puertas, en los espacios más abiertos, con la misión de bloquear todos los accesos e impedir que los defensores del templo puedan recibir ayuda alguna desde el exterior. La firmeza y rapidez con que Arkelao toma la decisión de atacar el templo coge por sorpresa a Yeftai y a los que ejercen a su lado la dirección de la revuelta. Apenas pueden reaccionar para establecer un plan de defensa cuando escuchan las primeras voces y el entrechocar de metales. Soldados. Soldados. Se acertan cientos, tal vez miles de ellos. Grita uno de los cabecillas fariseos que dirige la defensa de una de las puertas. Yeftai y sus consejeros, que dialogan en un rincón del patio de los gentiles, se vuelven hacia el lugar de donde proceden los gritos y contemplan horrorizados a varias decenas de soldados de la Guardia Real desplegándose ya por el patio en persecución de un grupo de defensores que resulta desbordado. No están en condiciones de rechazar la carga en formación cerrada de los soldados. Algunos fariseos son sorprendidos mientras ofrecen sacrificios junto a los sacerdotes, y ni siquiera están armados. El brillo de los aceros desenvainados, las lanzas cimbreándose en la carga, los escudos alineados como el caparazón de una tortuga, todas las ventajas se decantan del lado de los asaltantes. Atrapados de improviso, los defensores del templo ceden ante la carga de los soldados profesionales y caen abatidos como las mieses cegadas por la guadaña. Los fariseos se defienden como bien saben, pero nada pueden hacer ante las cortes perfectamente organizadas, que responden como un solo hombre a las voces de mando de sus comandantes. Decenas de cuerpos sucumben al instante ante los tajos de las espadas y las puntas de las lanzas. En unos momentos el patio de los gentiles se llena de cuerpos caídos y la sangre corre entre las losas de piedra tiñéndolas de rojo. La luz del sol de mediodía cae a plomo sobre los tejados del templo, y al cielo se elevan gritos de horror y de lamento que resuenan por todo el santuario. Los soldados atacan y cargan con la eficacia de profesionales entrenados para el combate. Cada uno defiende a su compañero de la izquierda con el escudo, en tanto que con la mano derecha descarga golpes de espada o de lanza causando una tremenda mortandad entre los fariseos y sus simpatizantes. La sangre se encharca de tal modo y el suelo se vuelve tan resbaladizo que es difícil mantener el equilibrio en medio de aquella carnicería. La bataola crece hasta de venir en un torbellino de voces y gritos que hiela la sangre de los que todavía la mantienen en sus venas. Las tropas de Arkelao cargan con toda la rabia. Algunos de ellos tienen amigos entre los muertos de la corte apedreada por los insurgentes, y con el olor a muerte se apodera del aire y los cadáveres se amontonan revueltos con los malheridos y mutilados que se desangran entre terribles lamentos antes de ser rematados con un certero golpe de gracia. Paso a paso, los destacamentos bien formados acorralan por grupos a los rebeldes y los abaten uno a uno con la misma facilidad que un vendaval de otoño arranca las hojas secas de los árboles. Como una máquina infernal de acero y muerte, el frente de soldados sigue avanzando y arrasa a una multitud que olvida defenderse y busca escapar de aquella matanza aplastando a sus propios compañeros. Las espadas penetran un aire otra vez en pechos y espaldas, cercenan cuellos, brazos y piernas, parten cáneos y rajan rostro sin piedad alguna. Los vientres abiertos derraman intestinos y vísceras por doquier, y al olor dulzón de la sangre se suma pronto el nauseabundo de las excesivos vómitos. La vista de los cuerpos abiertos en canal, el sabor salobre que llega hasta los labios de los salpicones sanguinolentos y el tuzo penetrante, ácido y hediondo a la vez, enervan todavía más a los soldados y los envuelven en una vorágine de ira y furia. Yeftá, el hijo de Menaen y caudillo visible de la revuelta, se lanza desesperado contra los soldados empuñando una espada corta. Arenga a sus compañeros para que se mantengan firmes y no desfallezcan, pero el fariseo no es rival para los veteranos que forman en las primeras filas del ejército de Arkelao, quienes lo abaten con suma facilidad al primer envite. Uno de los mercenarios germanos, un gigantón rubio de fieros ojos azules, le secciona el hombro derecho y otro le atraviesa la garganta con su espada. El cabecilla de la revuelta cae desplomado y los atacantes aplastan su cadáver bajo el paso brutal de sus sandalias tachonadas. Muerto el principal instigador, sus seguidores huyen a la desbandada en todas las direcciones, pero el recinto del santuario es una trampa mortal. Las salidas están guardadas por destacamentos de arqueros tracios que, con precisión infernal, abaten con sus certeras flechas a los pocos que logran atravesar los umbrales de las puertas del templo, y los que consiguen rebasar la línea de tiro son cazados como conejos por los destacamentos de caballería desplegados en la retaguardia. Los caballos, acostumbrados a la barahunda de la guerra, no se mueven cuando algunos llegan huyendo ante ellos, para caer tronchados por las espadas largas y las lanzas cortas de los jinetes. Sólo unos pocos logran escapar de aquel infierno de destrucción. Algunos se encierran en sus casas, aterrorizados, aguardando una muerte segura. Otros huyen buscando cobijo en los montes y colinas de los alrededores de Jerusalén. Los menos se dirigen hasta Betanía, a dos millas de distancia, corriendo como posesos, con los pies magullados y ensangrentados y el alma rota en pedazos. La ciudad entera es un lamento fúnebre. Del júbilo de la Pascua, de la alegría por el encuentro anual entre familiares, del regocijo y la esperanza por los sacrificios ante el altar del templo, los ciudadanos de Jerusalén y los peregrinos pasan a un estado de máximo terror y de pena infinita. En cuanto recibe las noticias del triunfo del ataque de sus soldados, del control del templo y de la ejecución o dispersión de los rebeldes, Arkelao envía por todos los rincones de la ciudad heraldos que pregonan su victoria y anuncian la supresión de las ceremonias que restan por la festividad de la Pascua. Se concede además un plazo reducidísimo para que los peregrinos que no sean vecinos de Jerusalén salgan de la ciudad de inmediato, y se ordena a los residentes que permanezcan recluidos en sus casas en tanto no se autorice la libre circulación por las calles, bajo pena capital para quien no cumpla estos preceptos. Las etéreas y tenebrosas alas del ángel de la muerte se extienden sobre la ciudad, que llora a sus muertos sin poder honrarlos con las ceremonias fúnebres que sus creencias demandan. En su palacio fortaleza, Arkelao, ahora sí, se siente seguro. Consigue reducir, aunque de manera brutal y sanguinaria, la revuelta encabezada por los fariseos en el templo y logra, como solía hacer su padre, que el terror se convierta en el principal aliado del poder. Si alguien, en los próximos años, se aventurara a poner en marcha nuevas alteraciones o a discutir las decisiones del soberano, ya sabe a qué atenerse. Triunfa, y lo hace sin el apoyo explícito de los romanos, que desde Siria se mantienen expectantes ante lo que está ocurriendo en Judea. No pasa un día sin que el gobernador de Siria reciba puntuales informaciones de sus emisarios sobre el desarrollo de los acontecimientos en esa discola región del sur pacificada por Herodes con mano dura, pero en la que parece que vuelven a surgir problemas que parecían enterrados para siempre. Todos esperan que el heredero de Herodes manifieste su alegría por el éxito de la acción de su ejército, pero ante todos los consejeros y miembros de su familia, que lo aplauden cuando aparece ante ellos, pronuncia una frase inesperada. Acabado el trabajo, ahora, a Roma. Señor. Nicolás, sorprendido, no entiende esa decisión. Este es el momento preciso para presentarme ante Augusto. He resuelto con eficacia una revuelta que amenazaba con desestabilizar el reino, y todo ha quedado en calma. Puedo entrar en Roma como triunfador, justo sucesor de mi padre. El problema de la rebelión de los fariseos no se ha resuelto del todo. En cualquier momento puede prender otra vez, y con más intensidad si cabe, la llama de la sedición. Y en ese caso, con el rey lejos de Judea, ¿quién sabe qué puede pasar? Esa plebe harapienta y sucia no merecía otra cosa que la muerte. Tras la tempestad, por muy estruendosa que sea, siempre llega el sosiego y la calma. Les hemos dado una buena lección, y pasará tiempo, mucho tiempo, antes de que algún insensato ose protestar o siquiera discutir la palabra de su señor. La sedición ha sido borrada con su propia sangre y las almas de los traidores vagan ahora en las tinieblas del Ixheol, y para siempre. Han aprendido que nadie puede oponerse a mi autoridad y a mi razón sin sufrir el merecido castigo por su osadía. No sabemos cómo van a responder los romanos. Intenta mediar Nicolás. He aplicado su lema. Que nos odien, con tal de que nos teman, si así se mantiene la paz. Iré a Roma enseguida. Como órdenes, señor, se resigna Nicolás. Embarcaremos en Cesárea. Todo debe estar preparado en una semana. Tú, Ptolomeo, vendrás conmigo, pues necesitaré a mi mayor experto en cuentas porque imagino que de eso habrá que tratar a fondo con los romanos. También vendrá mi madre, Maltace. Y por supuesto, tú, Nicolás de Damasco, porque necesitaré la experiencia de mi más sabio y veterano consejero. Querido sobrino, se adelanta Salomé, que hasta ese momento se ha mantenido en un segundo plano al lado de su esposo, Alexis, me gustaría acompañarte en este viaje con mi marido y mis hijos. ¿Por qué? Deseo mostrar a Augusto y a su esposa Livia mi apoyo a tu designación como heredero de mi hermano. Yo fui la albacea testamentaria, y puedo ratificar mejor que nadie que esa fue su última voluntad. ¿Puedes pagarte el pasaje? Le pregunta Arkelao. ¿Sabes que mis ingresos son escasos? Salomé miente, aunque desea estar presente a toda costa en Roma, donde se va a decidir el destino de Israel, y desea visitar a Livia, la influyente esposa de Augusto. Arkelao reflexiona. Conoce bien las argucias de su tía y su dominio de las artes del enredo. En otro tiempo, Salomé ha controlado por completo a su sobrino Antípatro, el hijo de Herodes y Doris, el frustrado sucesor, el ejecutado sólo cinco días antes de la muerte de su padre. ¿Juras que me apoyarás en todo momento? Por lo más sagrado. Lo mereces y, además, es mi deber hacer que se cumpla la voluntad de mi hermano. Salomé sabe cómo modular la voz para conseguir el tono más convincente y persuasivo que necesita en cada momento. Tras reflexionar unos instantes, Arkelao accede. De acuerdo, tú, mi querida tía, y tus hijos viajaréis con nosotros a Roma, y yo correré con vuestros gastos. Y espero que tu buena relación con Livia contribuya a que Augusto me ratifique como rey de Israel. Te lo agradezco, sobrino. Salomé lo besa en la mejilla. Antipas, que permanece al margen, se muerde la lengua y aprieta los puños al contemplar la claudicación de su tía ante su hermano. Observa cómo la que ha creído su gran aliada para imponerse al frente del reino jura fidelidad a su hermano mayor y lo ayuda en sus propósitos ante el emperador de Roma. Apenas puede contener sus dudas y su estupor. ¿Y si Salomé lo denuncia ante Arkelao y lo quita de en medio? ¿Es tal vez esa postura de Salomé solo es una treta para ganar tiempo y conseguir la confianza del rey para actuar contra él con mayor eficacia? Antipas es un mar de recelos. Pero nada puede hacer. Su vida está ahora en manos de su tía. No le queda sino callar y resignarse. Mientras dure mi ausencia, encomiendo el gobierno del reino de Israel a mi hermano Filipo, que permanecerá como procurador en Jerusalén y pelará por la buena administración del pueblo judío en mi nombre, y mi hermano Antipas en Galilea, como gobernador de ese territorio. Arkelao sabe bien lo que hace. Filipo es benevolente y leal, y lo considera el menos intrigante de todos sus hermanos. Hijo de Herodes y Cleopatra, una mujer nativa de Jerusalén, reúne el carácter y las dotes adecuadas para calmar a los que sin duda aclamarán venganza por la matanza del templo. Se parece a su madre. Ojos grandes de un color melado, orlados de largas y hermosas pestañas, que destacan en un rostro casi siempre sonriente y luminoso. No es de su agrado suscitar problemas y procura tratar los asuntos de su incumbencia con tanta delicadeza como destreza política. Sabe perdonar los fallos de los demás y no se abruma ante las dificultades, por muy graves que parezcan, aunque para ello se vea obligado en no pocas ocasiones a tergiversar la realidad y pintarla con tonos mucho más amables. Es gracioso en sus ocurrencias y agradable en el trato directo. Cumplidor de la ley y de sus obligaciones, mantendrá el gobierno de Israel a la espera de que se produzca la resolución definitiva de Augusto. Ya a solas, Salomé envía en secreto un mensajero a Damasco para informar detalladamente al gobernador romano de Siria, el astuto Quintilio Varo, sobre las intenciones de su sobrino. Para sorpresa de casi todos, cuando la comitiva está lista para zarpar hacia Roma, Varo se presenta al frente de dos cortes legionarias en el puerto de Cesárea. Ordena que el tesoro de Herodes sea custodiado en el templo de Jerusalén hasta que Augusto decida sobre la validez de su testamento y entrega una carta al capitán del navío con instrucciones precisas de que la haga llegar al emperador con garantía de su propia vida. En la carta, Quintilio Varo informa a Augusto sobre la situación en Israel y, siguiendo los ruegos de Salomé, se decanta a favor de Antipas, al que alaba por su capacidad de mando y su moderación, renegando de Arquelao, al que califica como de dudosa fidelidad al pueblo de Roma y acusa de actuar con crueldad extrema. El gobernador romano asegura que son muchos los judíos que odian a Arquelao y que una amplia mayoría prefiere ver a Antipas sentado en el trono de Herodes. Aprovechando el revuelo de la partida, Salomé informa sucintamente a Antipas, que está presente en el puerto para despedir a su hermano, de lo pactado con Quintilio Varo. La princesa ha decidido obrar por iniciativa propia y prepara una enorme sorpresa. Solo un par de semanas después de la matanza en el Templo de Jerusalén, la variopinta comitiva de la corte judía embarca desde Cesarea en un trirreme de la flota imperial rumbo a Roma. 3. Una sorpresa en Roma. El Tajamar del trirreme rompe las aguas mediterráneas, dejando tras de sí una espumosa estela plateada. Acaba de salir del puerto, formada por dos malecones en forma de tenaza de media mila de longitud que lo protegen de los vientos del sur y del oeste. Conforme los remeros bogan hacia poniente, la ciudad de Cesarea, la más amada de Herodes, se aleja en el horizonte. En el perfil de la costa se dibujan el monumental teatro, los altos tejados de las termas, las rotundas arcadas de los almacenes en los terrenos de la ensenada, el acueducto que abastece a la ciudad con las aguas del Monte Carmelo y el enorme templo erigido por Herodes en honor de Augusto y para mayor gloria de Roma, que destaca sobre un montículo frente a la bocana del puerto. Los acompasados sonidos de tambor, marcados por el ortator, indican a los remeros la pauta de cada golpe de las palas de madera sobre la superficie del mar, a la vez que los pilotos manejan los dos timones y el capitán ordena desplegar la vela cuadra, el artemón, en cuanto el viento sopla en la dirección propicia. La nave se ha equipado convenientemente, pues la travesía puede durar de uno a tres meses y la estancia de la corte judía en Roma puede alargarse por tiempo indefinido. Augusto siempre está ocupado. Aunque hace ya algunos años que acabaron las guerras en Hispania, que requirieron toda la atención del emperador para someter a las tribus cántabras y astures, ahora la atención del César vuelve va a estar centrada en importantes cuestiones bélicas en el Limes del Norte. El imperio ha consolidado su frontera a lo largo de los ríos Rin y Danubio, cuyas orillas ha fortificado con torres y atalayas, pero los germanos hostigan las tierras romanas y Augusto pretende darles un buen escarmiento. Desde que regresó de Hispania, su cabeza no ha dejado de maquinar un plan para conquistar toda Germania, acabar con la molesta hostilidad de sus tribus y extender las fronteras del imperio hasta la lejana tierra de los hiperbóreos, en las heladas regiones del frío mar del norte, en el confín septentrional del mundo. Arkelao es consciente de esta situación, y sabe que la estabilidad del imperio en oriente es importante, pero en esos momentos secundaria. Durante la travesía abunda el tiempo disponible para que los nobles viajeros puedan detenerse a pensar. Arkelao se muestra ansioso por llegar a la urbe cuanto antes. Ya conoce la ciudad, pues su padre lo envió allí cuando apenas tenía ocho años con la intención de que estudiara y se formara con los mejores maestros. Ahora recuerda con agrado los años vividos en Roma y lo conforta la idea de volver a recorrer las calles que pisó en su adolescencia. Fueron tiempos felices, exentos de cualquier preocupación, solo vigilado por los severos pedagogos que le enseñaron gramática, filosofía y ciencias. El heredero recuerda también a sus hermanos, en especial al bondadoso Filipo, con quien compartió los años de juventud en Roma, y a Antipatro, el hijo de Doris, con quien nunca tuvo una buena relación. El primogénito de Herodes vio en Arkelao un enemigo, su principal rival para disputarle el trono. Siempre lo trataba con desprecio, llamándolo muchachito para resaltar que su derecho de primogenitura eclipsaba cualquier otra opción en la sucesión. Pero finalmente, él, Arkelao, el muchachito, es el rey. Observa la vela cuadra, hinchada por los vientos de levante, y sonríe al suponer que el alma de su hermano Antipatro vaga en las sombras del Hades, mientras él navega rumbo a Roma para encontrarse con el dueño del mundo, que, sin duda, lo ratificará como soberano de Israel y lo tratará como a un hermano. Salomé se muestra huidiza y ajena al grupo durante la travesía. Procura buscar la soledad de algún rincón apartado de la cubierta o de los estrechos camarotes de popa donde viajan los miembros de la corte. Casi no habla. Se limita a contemplar el horizonte o la espuma que producen los golpes terremos sobre el agua al son que marca el cómitre con el tambor. Evita, sobre todo, cruzar su mirada con Arkelao, y apenas entabla conversación con nadie que no sean su marido o sus hijos. Nicolás de Damasco y Ptolomeo, los dos consejeros reales, conversan entre ellos, y Arkelao se suma a menudo a sus tertulias. El heredero se muestra cada día que pasa más nervioso. Acercarse a Roma aumenta su inquietud por conocer qué decidirá Augusto. La navegación es tranquila, sin sobresaltos. Hace tiempo que la Armada Imperial limpió de piratas las aguas del Mediterráneo, que ahora pueden surcarse con absoluta seguridad. Dada la época del año, el piloto ha elegido la ruta norte, por Chipre, donde se aprovisionan de agua, para poner rumbo a Rodas y luego, siempre hacia Poniente, bordear las costas del Peloponeso, la tierra de los dioses, dejando a babor Cefalonía para cruzar el mar Jónico hasta recalar en Brindisi, ya en Italia. Allí desembarcan y descargan todos sus bagajes, que son colocados en varios carros. Viajan hasta Roma por la vía Apia, una de las calzadas más importantes del imperio, que cruza el sur de la península itálica de costa a costa entre feraces campiñas y magníficas posadas. Roma. Exclama Arquelao emocionado a la vista de la capital del imperio. Tras un recodo de la vía Apia, aparece la ciudad. El camino es un hervidero de gentes, acémilas y carruajes que van y vienen en un continuo trajín. A ambos lados de la calzada se elevan monumentos funerarios, algunos de los cuales conservan los restos de romanos ilustres que han contribuido a convertir a Roma en la señora del mundo. Hace un par de días que el mensajero enviado por delante ha convenido el alquiler de un lujoso palacio, donde se instalarán los miembros de la corte de Judea. Se trata de un gran edificio ubicado en la ladera norte de la colina del Palatino, cerca del foro, propiedad de un riquísimo senador, dueño de numerosos inmuebles, a quien ha habido que adelantar treinta mil sestercios como aval. Magnífico palacio, comenta el viejo Nicolás. Uno de los mejores de Roma. Pero demasiado caro de alquiler, Tercia Ptolomeo, que como tesorero sabe bien lo que va a costar vivir en ese soberbio edificio. Es una morada digna de un rey, se limita a comentar Arquelao. Mientras los criados descargan los enseres domésticos de los carros, Arquelao, Nicolás y Ptolomeo se reúnen en un gabinete para convenir la estrategia a seguir ante Augusto. En ello están cuando se presenta un emisario que pide audiencia urgente. Arquelao supone que puede ser un correo de Augusto que le da la bienvenida a la ciudad y decide recibirlo de inmediato. Pero lo que porta el mensajero es una tablilla de cera que Arquelao le he asombrado. Antipas aquí. Está en Roma. ¿Tu hermano, señor? Pregunta Nicolás. Sí, mi hermano menor. Está aquí, me da la bienvenida y me dice que vendrá a saludarme hoy mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha podido? Le encareciste que se ocupara de los asuntos de Galilea. Probablemente embarcó poco después de zarpar nosotros en alguna galera de guerra, o en uno de esos rápidos bajeles que usan los hombres de negocios cuando quieren viajar deprisa por el mar, aunque sin comodidades, y nos ha adelantado, dice Ptolomeo. Arquelao se encoleriza. Su hermano Antipas ejerce una gran atracción en quienes lo conocen. Es igual de alto y atractivo que él, su rostro proporcionado, sus ojos luminosos y bellos, su cabello negro y brillante, su contextura flexible y atlética. Una buena mezcla de sangre judía, samaritana e idumea. Y sus maneras son más refinadas. Arquelao recela incluso de su madre, la ambiciosa Maltace, y considera que prefiere a su hermano. ¿Tiene ella algo que ver con la inesperada presencia de su hijo menor en Roma? En alguna ocasión le ha oído comentar que Antipas es digno hijo de su padre Herodes, cosa que no ha dicho nunca de él, y que sabe tratar a las gentes con finura y maestría. Sin duda, también es ambicioso y conoce los entresijos de la política romana, pues se ha educado en la urbe durante años. «Cuidado con tu hermano, mi señor», le advierte Nicolás en tono preocupado. Es preciso que Augusto ratifique enseguida el testamento, ahora más que nunca. Israel necesita un monarca fuerte y único que esté respaldado por la autoridad imperial. Arquelao recalca «único». Pero vuestro padre dejó escrito un reparto de poderes. «Mi padre está muerto y enterrado». Arquelao interrumpe a Nicolás, que intuye que se avecina un enfrentamiento fratricida que puede acabar con el reino de Israel. Debemos evitar cualquier disputa entre judíos. Pero ese intrigante de mi hermano. ¿Qué pretende? Demanda a Arquelao. No es difícil suponerlo, Tercia Ptolomeo. Quiere mi trono. Alguien ha tenido que ayudarlo, o aconsejarlo. ¿Mi tía Salomé? ¿Quién si no? Mi señor, presupone Nicolás. Pero ella me ha jurado fidelidad. ¿Qué esperabas de una mujer tan ambiciosa como tu tía? Dice Ptolomeo con cierta sorna. Antipas no tiene ni la experiencia ni la iniciativa suficientes como para haber preparado por su cuenta este viaje. Mi olfato de viejo sabueso me sugiere que Salomé está al tanto y que ha sido ella quien le ha aconsejado viajar a Roma, interviene Nicolás. Pero me ha jurado fidelidad, me la ha jurado, me la ha jurado. El veterano consejero sonríe con sarcasmo. Nicolás de Damasco ha contemplado a lo largo de su vida muchas traiciones y muchas mudanzas de opinión y de fidelidades. Debemos estar preparados para cualquier contingencia. La presencia de Antipas confirma mis desdibujadas sospechas. Supongo que tu tía Salomé y tu hermano han acordado un pacto secreto para derrocarte del trono, y es posible que dispongan de más apoyos o que los estén buscando. ¿Sospechas de alguien? Demanda Arkelao. Al menos de uno. ¿No te has fijado en el retórico irineo? Ese estirado orador nativo de Rodas nos mira desde su elevada estatura como si los demás fuésemos en manos. Últimamente no se ha separado de Antipas, quien lo tiene en gran estima. Lo he oído hablar en más de una ocasión y dispone de una capacidad oratoria realmente notable y un arsenal de argumentación temible. Si hay alguien capaz de defender con convicción las pretensiones de Antipas al trono de Israel, sin duda es irineo. Nicolás de Damasco es el único consejero en el que confía Arkelao. Durante la navegación, ambos han comentado qué pasos dar en Roma, cómo comportarse ante los altos funcionarios de la Cancillería Imperial y de qué modo presentarse ante Augusto, pero no han imaginado que Antipas llegara a la capital antes que ellos. Mi padre nombró a Antipas tetrarca de Galilea y Peria en el mismo testamento en el que a mí me convertía en heredero al trono. ¿No es bastante con eso para mi hermano? Si conspila contra mí para conseguirlo todo, es probable que se desencadene una guerra civil entre nuestros partidarios. Eso supondría la intervención romana y el final de la esperanza del reino de Israel. ¿Acaso no se da cuenta de que está jugando con un fuego en el que podemos arder todos? No limites una posible conjura a la exclusiva iniciativa de tu hermano. Ya te he dicho que creo que Salomé es quien realmente mueve los hilos de esta trama que se está urdiendo a tus espaldas. No sé, mi tía. No seas ingenuo. Sé que te cuesta creerme, pero te aseguro que la ambición de Salomé no tiene límites. Ella sabe que nunca podrá dominarte, pero está convencida de que si coloca en tu trono a Antipas, ella será la que gobierne Israel, y no dudes que hará todo cuanto pueda para conseguirlo. La ira y la rabia asoman entonces por los ojos de Arkelao. Estamos rodeados de intrigantes. Incluso Filipo, mi hermano fiel y servicial, despierta ahora mis sospechas. La corte de Israel se ha convertido de repente en un nido de serpientes que no cesan de tramar conspiraciones y conjuras contra mí. Ahora todos me parecen unos traidores dispuestos a clavarme una espada entre los homoplatos en cuanto les dé la espalda. Hasta tú mismo, mi leal Nicolás, te has convertido en sospechoso. ¿Yo, mi señor? Sí, ¿por qué no? Nadie conoce mejor que tú los entresijos de la corte, nadie posee tu astucia y tu experiencia. Sabes analizar cualquier situación y resolver los problemas más intrincados aplicando las soluciones más eficaces. Arkelao lo mira con recelo. Ese anciano, alto y grueso sin llegar a la obesidad, de abundante cabello rizado todavía, con sus ojillos sonrientes y confiados, también puede estar inmerso en la conspiración. Yo fui el confidente de tu padre y su más ferviente servidor. Jamás te traicionaré. Nicolás, Nicolás. Perdona mis dudas sobre ti, pero esta corte está llena de traidores que esconden sus propósitos en espera de tiempos propicios para desvelar sus intenciones. ¿Cómo se puede gobernar en permanente zozobra? Judea es una tierra infectada de intrigantes, de fanáticos prestos a seguir a cualquier orate que les asegure el tránsito inmediato al paraíso, de falsos profetas empeñados en anunciar el inminente fin del mundo, de mesías que prometen la redención si se siguen sus absurdas perroratas. Nuestro país es un peligroso avispero en el que hasta los hermanos se pelean entre sí como lobos hambrientos ante la comida. Pero ahora estamos en Roma. Comenta Nicolás. Y también está aquí mi hermano Antipas. ¿Qué propósitos lo guían para presentarse ante Augusto? Desde luego, no ha venido para apoyarme ante el emperador. Debemos desbaratar sus planes. Ordenaré que lo mantengan vigilado en cada momento, dice Nicolás. No dará un paso sin que sepamos en qué dirección lo hace. ¿Crees que Antipas puede influir en Augusto para que el emperador no ratifique el testamento de mi padre? No tiene tanta capacidad de influencia. Pero, por si acaso, deberías anticiparte y solicitar una audiencia urgente a Augusto. Así lo haré, mi buen Nicolás. Envía enseguida un mensajero al palacio imperial con una carta en la que se informe al César de que ya he llegado a Roma y que aguardo impaciente que me reciba. Ah. Y solicita a la vez una entrevista con Livia. La influencia de la esposa de Augusto es fundamental en todas las decisiones que éste adopta. A pesar de la celeridad con que Arquelao solicita entrevistarse con Augusto y Livia, Salome ya se le ha adelantado. Antes incluso de llegar a Roma, la tía de Arquelao ha enviado en secreto desde Brindis y a uno de sus criados con un mensaje destinado a Livia, con la que mantiene una buena amistad, solicitándole un encuentro discreto entre ambas. Livia accede y la entrevista entre las dos mujeres tiene lugar en el palacio imperial, en una cálida sala de un área reservada, con la única presencia de dos esclavas que se mantienen a prudente distancia de las damas. Las dos amigas se saludan con un largo y efusivo beso y se intercambian regalos. La esposa de Augusto, a pesar de que la edad y los achaques le hacen caminar renqueante, luce toda su majestad. Su rostro muestra las arrugas que ha esculpido el tiempo, pero mantiene una viveza y unos destellos de energía propios de la mujer más poderosa del imperio. Querida Salome. Estás bellísima. ¿Has acordado algún pacto con los dioses para que mantengan tu hermosura? Oh. Livia, en absoluto. Pues confiésame entonces tu secreto para mantenerte así. El aire de Judea y el agua de sus manantiales, supongo. Permíteme que te ofrezca una copa de mi vino favorito, Malvasía de Rodas, dulcísimo. Mi esposo solo bebe ese denso y fuerte vino de retía, aunque a causa de sus años lo rebaja con un poco de agua. Gracias, Livia, a tu salud. Salome alza la copa y toma un largo trago. Me alegro de tenerte entre nosotros. Después de las cartas que hemos intercambiado antes de la muerte de tu hermano, confieso que tenía ganas de verte. Vamos, cuéntame, ¿qué has hecho estos años? Sobrevivir, querida Livia. Mi familia es una jauría de fieras cuyos miembros son incapaces de convivir sin matarse unos a otros. Vaya. Estaba convencida de que tu hermano Herodes había hecho las cosas bien, y que había pacificado el reino. Así fue, pero a costa de lo que bien sabes, la sangre ha corrido a raudales en nuestra familia. Fallecido mi hermano, ninguno de sus hijos se conforma con su testamento, y todos desean convertirse en el próximo rey. Pero en su testamento, según sabemos, ya ha designado a Arkelao. Sí, pero según el tratado entre Roma e Israel ese nombramiento carece de plena validez en tanto no lo ratifique tu esposo. Además, los hermanos de Arkelao no lo aceptarán, y tampoco lo harán varios grupos de judíos radicales, entre ellos los fariseos, a los que ya ha habido que someter a la fuerza. ¿Y qué alternativa propones? Le pregunta Livia. Cancelar la realeza de Israel y que Judea sea gobernada directamente desde Roma a través de un prefecto que esté calificado para dirigir nuestro avispero. Por lo que yo sé, esa decisión significaría someter a los judíos a una humillación insoportable. Mi esposo está centrando toda su atención en la frontera de Germania. Lo peor que le podría ocurrir ahora al imperio sería la abertura de un segundo frente de guerra en Oriente. En ese caso, aconseja al César que ratifique la división del reino de Israel en varios territorios. Arkelao podría seguir gobernando Judea, como dicta el testamento de Herodes, y Antipas sería rey de Galilea. Y si no. Otra solución sería deponer a Arkelao y entregar todo el poder a Antipas. ¿Y en cuanto a ti? Yo. Mi única ambición es vivir sin más preocupaciones los años que me restan. Mi hermano me ha legado el gobierno de tres ciudades en la costa junto con sus rentas y un magnífico palacio en Ascalón, donde deseo retirarme. No necesito nada más. ¿Y supones que no te dejarán hacerlo? Ascalón pertenece a Judea, y Arkelao querrá gobernar toda la zona, incluida esta ciudad. De manera que mi vida dependería de su voluntad. Querida Salomé, no dudes que haré cuanto esté en mi mano para garantizar tu seguridad. Pero creo que lo mejor sería llegar a un acuerdo amistoso con tu sobrino. Si en la familia sois capaces de alcanzar un consenso, Augusto lo ratificará encantado, de eso estoy segura. No puedo garantizar nada de cuanto atañe a mis sobrinos, ni siquiera aunque acordaran un tratado en presencia del emperador y lo firmaran con su sangre. ¿Y en cuanto a ti? Ahora empiezo a tener miedo. Por eso te propongo que aconsejes a Augusto que zanje esta situación para siempre y que asegure la estabilidad en Israel. Mediante una intervención militar, supongo. Sí, que corte por lo sano, que elimine las ambiciones de mis sobrinos y que garantice la paz. Es decir, tu solución preferida es que Judea se convierta en una provincia del imperio. Sin más tapujos. Querida Salomé, en realidad, esa ha sido siempre mi idea, pero mi esposo recela de esa solución. Conoce bien al pueblo y, además, ahora está de por medio el testamento de tu hermano. Si mi esposo lo rectifica, estará lanzando el mensaje de que quien gobierna Israel no es uno de sus reyes, sino el emperador de Roma. Conozco a mi esposo, son ya muchos años a su lado, y creo que no quebrantará la voluntad testamentaria de tu hermano Herodes. Eran amigos, y le debe respeto a su memoria. Y en estos momentos, con los planes de invasión de Germania en marcha, lo que menos desea el César es que se abra un nuevo frente de conflictos. Además, Augusto ha sido ya demasiado condescendiente con los judíos, mucho más que con cualquier otro pueblo. Incluso los griegos se sienten discriminados y no dejan de enviar protestas por lo que consideran un trato de favor hacia los hebreos, sobre todo en lo referente a la exención del servicio militar en las legiones. Esa fue una prerrogativa concedida por Julio César, asienta Salomé. Ah. En eso el divino Julio se equivocó. Todavía no entiendo por qué os concedió semejante privilegio. Tal vez porque entendía que los judíos erais más peligrosos dentro del ejército que fuera de él, o para que Herodes, a quien Marco Antonio y mi esposo hicieron rey, pudiera presumir de ello y ganarse a su pueblo. Bueno, el viejo Julio era un fiel creyente en los augurios y tal vez considerara ese privilegio como una condición del destino, quien sabe, Nuestro pueblo, Dulce Libia, es. Digamos peculiar, y Julio César lo sabía bien. Por eso lo trató de forma diferente al resto de los pueblos sometidos al imperio. ¿A qué te refieres? Libia parece desconocer el radicalismo religioso de algunos grupos hebreos. Casi todos mis paisanos son celosos guardianes de sus tradiciones y de su religión, a lo que consideran la única verdadera. Creen en un Dios único, Yahvé, el Señor de lo alto, y consideran que Dios ha elegido al judío como pueblo singular, como su pueblo. Roma y tu esposo, como su gobernante que es, deben tener muy en cuenta eso. Pero acabas de decir que Roma debe gobernar Palestina. Así es, pero teniendo en cuenta estas cuestiones que te he planteado y con esos criterios de singularidad. Y pretendes que yo influya en Augusto para que así sea. Te lo ruego, Libia. En ese caso, necesitaré que me precises cómo ves tú a esos grupos en los que se divide tu pueblo. Es más fácil de lo que parece. Tres son los importantes. Fariseos, saduceos y esenios. Los fariseos son pequeños comerciantes y modestos campesinos que observan estrictamente la ley de Moisés. Se llaman a sí mismos los separados y el pueblo de la ley y aguardan la pronta venida de un Mesías que libre a Israel del dominio romano. Intentan ser muy puros ritualmente, por lo que se rigen por el libro que nosotros llamamos Levítico. Pero los más radicales de entre ellos suelen abogar por la lucha armada. ¿Y los saduceos son los miembros de las familias más poderosas de Israel, me equivoco? En absoluto. Ellos forman una casta de ricos hacendados terratenientes. En sus prácticas religiosas sólo admiten lo escrito en los cinco libros de la Torah, nuestra ley, no creen ni en los profetas ni en otra vida en el más allá y aprueban que puedan tomarse varias esposas. Pretenden llevarse bien con Roma y ganar dinero. Y nos quedan los esenios. Unos visionarios que se creen iluminados por Dios, que interpretan las Escrituras a su manera y que también aguardan la llegada del Mesías. Se consideran los únicos elegidos para salvarse y los depositarios de la verdad revelada. Algunos de ellos están dispuestos a luchar contra Roma. ¿Eso es todo? Explicado así no parece nada complicado. Ten en cuenta que este imperio se extiende sobre cientos de pueblos diferentes, comenta Libia. Bueno, también están los escribas, un grupo de especialistas en la ley, que suelen ser fariseos o sacerdotes. Y los ancianos, que no son necesariamente viejos en edad, sino los integrantes del Sanedrín, miembros de las familias ricas que controlan la justicia. Y los sacerdotes del templo, un colegio de unos 300 socios divididos en unos 24 grupos a los que ayudan unos 400 levitas, los descendientes de una de las 12 tribus, cuya misión es atender el santuario. Además están los recaudadores de impuestos, los publicanos, que forman una casta aparte, y sufren el odio y el rechazo de los demás. ¡Basta, basta! No me extraña que ese Dios del que hablas os eligiera. ¡Qué complicación! Por la profunda amistad que te profeso, hablaré con mi esposo de este asunto, pero... Libia duda unos instantes. Pero... deberás guardar absoluta discreción. Por supuesto. Bien. Yo seré quien te informe de cómo se suceden los acontecimientos. Entretanto, mantente vigilante, pero no tomes ninguna iniciativa. ¿De acuerdo? Así lo haré. Y haz que tus sobrinos se mantengan tranquilos. ¿Cómo sabes? Salomé se sorprende ante la insinuación de Libia. Está al corriente de que Antipas está en Roma. También sabrá esa mujer que, si se produce finalmente el enfrentamiento entre los dos hermanos, Salomé se decantará del lado de Antipas, oponiéndose así a la última voluntad de Herodes. Yo lo sé todo, mi querida Salomé, o cómo crees sino que podría haberme mantenido todos estos años en este trono. Y ahora háblame de tus cosas. Una anciana como yo necesita que una vieja amiga la ponga al corriente de lo que ocurre ahí fuera. Libia toma un poco de fruta y la consume con gusto, recostada en su sofá de gruesos y mullidos almohadones de seda púrpura. Salomé contempla a Libia, la divina, el único ser humano capaz de decir que no a Augusto, el dueño del mundo. Sonríe satisfecha, pues ha logrado ganarse, otra vez, su simpatía. Salomé sabe que ninguno de sus dos sobrinos alcanza la talla de su hermano Herodes, y sospecha que la emperatriz así lo reconoce, y que por ello su posición es más fuerte si cabe. No ha hecho falta precisar más detalles para comprender que Libia la apoyará, porque está convencida de que ella es quien realmente debería reinar sobre los hebreos, aunque la costumbre lo dificulte. La de los judíos es una sociedad regida por hombres. Las mujeres somos consideradas como seres inferiores a los varones, y les debemos obediencia, o bien a nuestros padres mientras permanecemos solteras, o bien a nuestros maridos desde que nos casamos. Incluso en el Templo de Jerusalén existe un patio exterior, llamado de las mujeres, en el que nos colocan separadas de los hombres, como si fuéramos leprosas. Ha habido excepciones, como la reina Alejandra. Sí, hace unos setenta años, pero fue designada como regente por su marido, y lo hizo en contra de sus propios hijos. Mi hermano no obró igual conmigo. Esa banda de fanáticos varones jamás consentirá que una mujer los gobierne, lamenta Salomé. Vuestros valores no son los nuestros. Los romanos consideramos que el honor y la vergüenza son los supremos. Deberíais copiarnos en eso al menos, asienta Libia. La princesa judía calla que si Judea no se convierte en provincia romana, ella estará ahí, en la sombra, dictando a su sobrino Antipas las disposiciones a tomar, y para ello necesita el apoyo de Libia, que supone el refrendo de Roma, pues sin él su plan está condenado al fracaso. Sabe que tiene una extraordinaria oportunidad, pero no puede cometer errores. 4. El Tribunal de Augusto. En Roma los días discurren lentos y calmos. Augusto no tiene prisa por recibir al pretendiente al trono de Judea. En esos momentos le preocupan asuntos mucho más graves. Germania centra toda su atención, y carece de tiempo para enfrascarse en temas menores que atañen a un pequeño pueblo en el extremo oriental de su imperio. Libia le comenta durante un banquete su conversación con Salomé y le pide que intervenga para liquidar de una vez este engorroso asunto del reino de Israel. El César la mira y conviene en hacerlo, aunque de mala gana. También él lamenta los privilegios que su padre adoptivo, el divino Julio César, concediera a ese pueblo de rabinos y visionarios. Lo que se merecen es ser borrados de la faz de la tierra. Esos judíos. Siempre con su eterna cantinela, sus sacerdotes, su templo, sus ritos infantiles, su único Dios verdadero. Libia sabe que Augusto está enfadado. El tiempo del dueño del mundo es demasiado precioso para preocuparse de esa banda de desarrapados, herederos de una nación de sucios pastores de cabras a los que se les han subido los humos, alentados por una legión de alocados profetas y un puñado de engreídos sacerdotes. ¿Qué crees que debo hacer con esos molestos judíos, querida esposa? Le pregunta Augusto a Libia ante la insistencia de ésta en dar una respuesta al testamento de Herodes. Eliminar todos sus privilegios, revocar los que les concedió el divino Julio y convertir a Judea en una provincia más del imperio. Vaya. ¿Y si no lo aceptan? Ya sabes cómo se comportan esos hebreos, siempre dispuestos a la gresca. No hay otra salida. Como te dije, el hermano menor, Antipas, también aspira al trono, pero en el testamento el heredero es Arquelao. Una guerra puede estallar entre los partidarios de ambos. Si tú no intervienes, porque el testamento de Herodes carece de validez sin tu aprobación. Imagino que tú ya has elegido un candidato. No, esposo mío. ¿Entonces? Salomé es la clave de este embrollo. Lástima que no sea un hombre, porque en ese caso yo no tendría ninguna duda. Ella apuesta ante todo porque sea Roma quien gobierne directamente Judea. Eso iría contra los acuerdos firmados con los judíos. Podría significar la guerra, y ahora necesito que todas las legiones de reserva estén presentes en el frente de Germania. Entonces, ¿no vas a hacer nada? De momento las cosas se quedan como están. Mientras los dos hermanos permanezcan en Roma, la situación en Judea se mantendrá en calma. Que esperen, por tanto, sentencia Augusto. Como tú desees, esposo. En ese momento, un luminoso relámpago ilumina el plomizo cielo de Roma e instantes después resuena un tremendo trueno. Augusto se estremece. El dueño del mundo solo teme a los truenos y a los relámpagos, que lo angustian desde que sufriera sobre su cabeza una colosal tormenta en las montañas del norte de Hispania, cuando su esposa lo consuela. Bajo la amenaza de una tempestad, el poderoso Augusto parece un niño desválido. El César no te recibirá. De momento. Arkelao aprieta los puños al enterarse por boca de un mensajero imperial de que Augusto no ha contestado a su solicitud de una entrevista. No va a ser tan fácil y rápido como había supuesto cuando salió de Judea. Pasan los días y la espera se hace pesada, aunque Roma ofrece enormes distracciones para que el tiempo discurra más deprisa. De Judea apenas llegan nuevas, lo que en sí mismo ya son buenas noticias, pues eso significa que la Tierra está en paz y que los judíos no han vuelto a revolverse contra sus gobernantes. La matanza del templo ha dejado los ánimos muy calmados. Pero un día el pulso de Arkelao se estremece. Es Ptolomeo quien le hace saber que acaba de desembarcar en el puerto de Hostia una embajada de judíos que también pretende entrevistarse con el emperador. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado para que un grupo de jerusalemitas se presente por su cuenta en la capital del imperio y pretenda ser recibido por Augusto? Pregunta el heredero a su economo, que no sabe dar respuesta segura alguna. Arkelao duda, se convulsiona. Piensa que su hermano Antipas tiene que estar detrás de todo eso. Pero no es así. Poco a poco se va conociendo la verdad gracias a nuevos informantes que llegan desde Israel. Al poco de la salida de Arkelao rumbo a Roma, miembros del Sanedrín, los cabecillas de los saduceos y algunos de los más influyentes fariseos se reúnen en casa del sumo sacerdote Joazar en Jerusalén. Están excitados y no olvidan la matanza que ha llevado a la tumba a cientos de amigos y parientes. Tras los primeros días de luto, amedrentados por el miedo y paralizados por el recuerdo de los muertos, reaccionan y surgen voces muy críticas con Arkelao y con la situación en el reino de Israel. Los más irritados, aprovechando la ausencia del rey, se atreven a criticarlo severamente y manifiestan que un individuo así no merece llevar sobre sus sienes la tiara del rey David. Antes fueron los rabinos Judas y Matías, ahora los fariseos sublevados en el templo, más tarde también morirá cualquiera que se oponga a la tiranía de los retoños de Herodes, dicen. Joazar, que siente peligrar su puesto de sumo sacerdote, no duda en simpatizar con los descontentos. Su cargo no es vitalicio. El sumo sacerdote era nombrado por Herodes, pero ahora ese privilegio corresponde a Augusto, al menos mientras no decida delegar en Arkelao o en cualquier otro, incluso en un oscuro gobernador romano de la provincia. Él pretende mantenerse como guardián máximo del templo y de los tesoros de Israel, y aspira a que todo el pueblo lo apoye como garante de la fe común. Sabe que lo primero que hará Arkelao en cuanto reciba la ratificación de Augusto será deponerlo y sustituirlo por alguien afecto a su causa. Por eso no vacila un instante en apoyar a los que ya piensan en presentarse ante Augusto y reclamar el fin de la tiranía. Por eso aclaude entusiasmado cuando escucha el discurso del anciano Sedecías, un rico comerciante de paños. En resumen, exclama a voz en grito el viejo, nunca exageraré bastante el carácter sanguinario y vengativo de Arkelao, que, comparado con su padre, no es menos tiránico y cruel. Sacad vosotros las consecuencias. Las palabras de Sedecías son aclamadas por los congregados en casa de Huazar, que se conjuran para sacudirse el yugo de los hijos de Herodes y confirman la decisión de enviar una embajada a Roma. El emperador debe intervenir con sus soldados para cambiar el régimen. Hay que instaurar uno nuevo que convenga a todo el pueblo judío sin lesionar los intereses del imperio, como si semejante milagro fuera posible. Durante una semana la casa del sumo sacerdote Huazar es un hervidero de reuniones, donde se efectúan y ponderan decenas de propuestas. Al final deciden que la delegación sea muy numerosa, que dé la imagen de que todos los judíos están de acuerdo en la misma opción, el derrocamiento de Arkelao y de cualquiera de sus hermanos que pretenda sucederlo. Para ganarse al legado romano en Siria, Huazar le envía un mensaje informando de sus pretensiones. El legado ejerce alguna influencia ante Augusto, y cree que si cuentan con su beneplácito tienen ya mucho ganado. El texto de la misiva es bien explícito. Como sumo sacerdote del Templo de Jerusalén, quiero mostrarte, legado imperial, el deseo de todos los judíos de vivir conforme a nuestras costumbres ancestrales, conjulcadas y humilladas por Herodes y sus hijos. Esta estirpe cruel y demoníaca es la culpable de la decadencia de Judea, por lo que te propongo que todos sus descendientes sean apartados de la senda del pueblo de Israel. Esa malagada familia se encuentra ahora en Roma, por lo que te ruego que hagas lo posible para que todos sus miembros se queden allí y que no regresen jamás a la sagrada tierra de Israel. Te propongo, además, que Judea sea administrada como una provincia romana bajo el gobierno directo del emperador, respetando nuestras costumbres tal cual dicta la ley de Moisés, y que el Sanedrín, aunque sea en nombre del César, ejerza el poder de resolver los casos y juicios en los que se vean comprometidos los hebreos. He enviado unos embajadores a Roma para que consigan para nuestro pueblo el régimen más benigno y moderado posible, a fin de evitar una intervención violenta de tus legiones. En esos momentos de conjuras y ensoñaciones, los fariseos presionan para ser ellos, el autoproclamado partido del pueblo, quienes dirijan el nuevo Israel. Gozan de un prestigio inmenso explicando la ley a sus partidarios e interpretándola conforme a las necesidades presentes. Defienden las seculares tradiciones de los antepasados. Han regado con su sangre la explanada del templo en defensa de la dignidad de todos los judíos. Sus dirigentes son admirados e incluso reverenciados por todos. Incluso hay quien se levanta reverente cuando pasa uno de ellos. Por el contrario, los saduceos tienen que admitir que deben colocarse en un segundo plano. Son los más ricos y poseen los negocios más florecientes, pero no disfrutan del beneplácito del pueblo. Entre ellos no hay sobresalientes escribas ni sabios doctores en el conocimiento de la ley, ni destacan por su relevancia en la práctica de la doctrina religiosa. No obstante, consiguen que la presidencia del Sanedrín continúe en manos del sumo sacerdote Huazar, uno de los suyos. La euforia se desata. El sacerdote Jeconías, hombre de gran prestigio y muy respetado, pide la palabra en una de las reuniones. Se expresa con mesura, consciente de que aquellos hombres se están dejando llevar por un desmedido optimismo. Habla despacio, con seguridad y sabiduría. Amigos, hermanos, existen muchas posibilidades de que nuestro plan fracase. Debemos volver a la realidad y entender que es probable que Augusto, como bien recordáis muy amigo de Herodes, ratifique el testamento del rey y, entonces, legitimado Arquelao en el trono de Israel y apoyado por los romanos, nuestras propuestas sean consideradas como alta traición y vuelva a recaer sobre nosotros una represión terrible y mortal. Ante semejante perspectiva, propongo buscar una alternativa en caso de que nuestra propuesta de someter a Israel a la administración directa de Roma, aunque bajo las normas consuetudinarias del pueblo judío, sea rechazada por el César. Si Augusto decide ratificar el testamento de Herodes y permitir que Israel siga gobernado por un monarca, continúa Jeconías, propongo que apoyemos a Antipas frente a Arquelao. Conozco a los dos hermanos y considero que Antipas será un rey más tolerante y permisivo que su hermano mayor. Los conjurados se sorprenden y asienten en parte a las palabras de Jeconías, aunque siguen empeñados en su primer plan y eligen allí mismo a los anuncios que viajarán a Roma para exponer sus demandas ante Augusto. El sumo sacerdote dispone el dinero necesario para sufragar el viaje, lo extrae de los tributos que se reciben en el templo, pues considera que aquella es una misión sagrada en la que está en juego el futuro del pueblo judío. Porque es en Roma donde se juega el destino, y no sólo el del pueblo de Israel. Los representantes de las ciudades con mayoría de población de origen griego en el viejo reino de Herodes también se mueven. Los magistrados de la región de la Decápolis, más los de Toremaida y Cesarea, dudan de las intenciones del régimen que se avecina sobre ellos si Arquelao es ratificado por Augusto. Durante el reinado de Herodes han podido vivir según sus propias costumbres, pero recelan de las intenciones de sus hijos. Se reúnen y adoptan una decisión semejante a la de los judíos. Por ello envían su propia delegación ante Augusto con un memorándum en el que exponen las reclamaciones oportunas para que sean respetados sus derechos. Alegan que de ninguna manera quieren someterse a la jurisdicción judía, y se quejan de que por su origen griego están sufriendo continuas vejaciones y malos tratos. Protestan por tener que vivir recluidos entre muros, por ser tratados como perros inmundos y por ser rechazados al considerarlos una raza impura. Defienden el espíritu de la religión de los helenos y su sentido de la tolerancia hacia cualquiera de los cultos que se practican en el imperio bajo la protección del César, y protestan contra los que quieren imponer una religión única y excluyente. Arquelao ya sabe a qué atenerse. Dos embajadas, una de los judíos rebeldes y otra de los griegos descontentos, se presentan en Roma, y ambas quieren exponer sus reivindicaciones, tan contrarias a sus intereses, ante el emperador. Si Augusto se entera de semejante baile de proclamas, reivindicaciones y protestas, el trono de Arquelao peligrará de verdad. Piensa que todos están contra él. «¡Malditos sean todos! Caiga fuego del cielo sobre ellos!» exclama Arquelao. «Nicolás, siempre prudente en sus consejos, trata de calmarlo. No puedes enfrentarte contra a todos, mi señor, porque perderás. Tus enemigos son demasiado numerosos y los intereses de algunos de ellos son coincidentes. No te queda más remedio que centrarte en luchar por lo que puedas conservar. Y procura llegar a un acuerdo con los fariseos, con tu hermano Antipas y con tu tía Salomé. Haz que tus decisiones sean sólo para el pueblo judío, conviértete en su jefe, en su guía, en su referente imprescindible. Tu consejo es sabio, como de costumbre, reflexiona Arquelao. Prepara un escrito en el sentido que estimes oportuno. Lo enviaré a Augusto de inmediato. Esta es la mejor manera de desactivar cuánto se nos viene encima. Augusto no desea problemas en Oriente y necesita a alguien que se los resuelva. Ese debes ser tú, señor». Arquelao busca entonces el acuerdo con Antipas en un encuentro cara a cara, cargado de tensión. Pero éste, una vez que sus planes han quedado bien patentes a los ojos de su hermano, se niega a cualquier componenda. Irineo lo aconseja y le sugiere que se mantenga firme. Le dice que cuenta con más apoyo que su hermano y que Augusto acabará cediendo a la evidencia y lo nombrará rey. Pese a la negativa de Antipas para alcanzar un consenso, Nicolás prepara el escrito en el que Arquelao comunica a Augusto que, en la búsqueda de la paz en Israel, renuncia a la soberanía de las ciudades helénicas de la Decapolis y de Toremaida, y que espera ser ratificado como rey de los judíos, tal cual se contempla en el testamento de su padre. También decide que con Salomén no hablará de momento, pues intuye con claridad que su tía se unirá a la posición de Antipas. Parece como si todas las complicaciones del mundo estallaran de pronto, pero aún falta otra más. Increíblemente, Filipo, el hermano que gobierna el país en ausencia de Arquelao, contraviene las órdenes recibidas y también se presenta en Roma. Lo hace alegando que desea apoyar los derechos de Arquelao, pero ha sido el legado de Siria, el astuto y poderoso Quintilio Varo, quien le ha sugerido que le conviene que Augusto sepa que él también existe. Cuando el emperador proceda al reparto de Israel, le interesará estar cerca, y así es más probable que le toque una buena parte del pastel. Al encontrarse con Filipo en Roma, Arquelao sufre un nuevo ataque de cólera, pero no tiene más remedio que aceptarlo, pues, en el fondo, y aunque también duda de él, es quizá el único apoyo que le queda en la familia, al menos por el momento. Y entre tanto, con toda la prole de Herodes desplazada a Roma, con los hermanos disputándose agriamente el trono y con el pueblo judío convulsionado y revuelto, nadie guarda el sagrado solar de Jerusalén. A los oídos de Augusto llega a la noticia de que decenas de delegados judíos aguardan ser recibidos y que esperan aburridos, distribuidos por las casas de los ocho mil compatriotas que constituyen la comunidad hebrea de la ciudad. Ante tantas peticiones, tantos requerimientos y con medio Israel paseando por las calles de Roma, Augusto decide no esperar más. Dada la complicada situación en Germania, quiere solventar el enojoso asunto de los judíos cuanto antes. El emperador encomienda a sus consejeros que los entretengan como mejor se les ocurra, que los acompañen al teatro, a los juegos del circo o a los combates de gladiadores en la arena. Pero los delegados judíos se niegan a participar en semejantes espectáculos. Dicen que echan de menos las visitas al templo, la oración ante su altar y la presencia misteriosa del reservado tabernáculo. Nada parece despertar el interés de aquellos extraños tipos, sólo preocupados por honrar a su Dios y cumplir sus leyes y sus ritos, ni siquiera el colorista ajetreo de las siempre tumultuosas calles de Roma, cuyo perímetro crece día a día con nuevos barrios y cuya grandeza se incrementa con prodigiosos monumentos. La delegación farisea, cansada de esperar, remite a Augusto un segundo memorándum. Es más completo y más contundente que el anterior. En este segundo envío se especifica con mayor claridad el rechazo del pueblo de Israel, del que se consideran como los únicos representantes legítimos, a que los hijos de Herodes hereden el trono. Augusto Cabila y pasea por el jardín de su palacio mascullando. Vacila sobre qué hacer con ese pequeño pero díscolo pueblo, al que considera poco más que una jaula de impertinentes grillos que no deja de incordiarlo, y reflexiona sobre cómo resolver el embrollo sucesorio. Libia se acerca. La anciana emperatriz sabe cuándo necesita uno de sus atinados consejos. —¿Qué te preocupa, esposo? —le pregunta. —Otra vez esos condenados judíos. Como si no tuviera cosas más importantes de las que ocuparme. Debes resolver esta situación de una vez. ¿Y tienes alguna idea de cómo eres hacerlo? —¡Qué ingenuo! —Claro que la tienes. Tú siempre sabes qué resolución tomar en estos casos. Olvídate del testamento de Herodes. Su figura fue única e irrepetible. Nos sirvió bien mientras vivió, pero ahora ninguno de sus hijos tiene su categoría ni su sentido de la lealtad al imperio. Lo que ha servido hasta ahora, ya no sirve. Haz lo que te piden los embajadores fariseos, olvida la voluntad de Herodes y declara a Judea una provincia más del imperio. Soy el César y empeñé mi palabra. Judé que respetaría la voluntad de mi viejo amigo Herodes, y así se lo hice saber. Debo cumplirla. Se trata de una cuestión de honor. Libia tuerce el gesto evitando que Augusto, que está entretenido ante un parterre de flores, perciba su malestar. Como decidas, esposo, pero te ruego que no dilates esta cuestión más allá de lo necesario. Por lo que sé, en Palestina todos están descontentos. Los fariseos, los saduceos, los griegos de la Decapolis, los hijos de Herodes. Y eso no es bueno para la tranquilidad de la región. Estás bien informada de lo que ocurre en ese polvoriento rincón. Nuestra amiga Salomé, la hermana de Herodes, me ha puesto al corriente. Ya sabes que también está aquí. Vino acompañando a su sobrino Arkelao. Una mujer muy astuta. Coincido contigo en que si los judíos fueran un pueblo sensato, dejarían que fuera ella quien los gobernara. Les irían mucho mejor las cosas. Pero ya sabes, esposo, que los judíos son reacios a que las mujeres se entrometan en los asuntos públicos. Bien, me tomaré un par de semanas más y resolveré este engorroso asunto, aunque sólo sea para quitarme de encima de una vez a estos desarrapados e impertinentes judíos. Finalmente amanece el día que nunca iba a llegar. Todas las delegaciones, tanto judías como griegas, son citadas a la vez, el mismo día y a la misma hora ante el César. A primera hora de la mañana los judíos van llegando al Palacio Imperial y, tras ser cacheados, por si alguno ha cometido la imprudencia de esconder algún arma entre sus ropas, son conducidos por los guardias al enorme salón de embajadores, presidido por un sitial de mármol con cojines de seda púrpura. La decoración de la sala es bastante austera, muy del gusto del César, con las paredes de piedra casi desnudas, sólo interrumpidas por un par de hermosos tapices con figuras de elefantes bordadas con hilo de oro, regalo de un príncipe indio, y varios bustos de ilustres ciudadanos romanos de la época republicana, entre los que destaca uno del viejo catón. El suelo, un pavimento de grandes losas de mármol combinadas según un delicado dibujo geométrico y una compleja disposición cromática, brilla como recién pulido, y en algunas zonas se reflejan las imágenes como en un estanque de aguas límpidas. Junto al trono, y una vez colocados los judíos en los lugares que les indica el maestro de ceremonias, se ubican los soldados de la guardia imperial, con sus relucientes uniformes de gala, y los consejeros y secretarios. A ambos lados del trono, dos signíferos portan sendos estandartes con las insignias imperiales. Mientras esperan la presencia de Augusto, los convocados se observan con recelo. A la derecha del trono están colocados los tres hijos de Herodes, Arquelao, Antipas y Filipo, y entre ellos Salomé y el resto de la familia, y un poco más allá los consejeros Nicolás y Ptolomeo, siempre atentos a cuanto sucede a su alrededor. Y en el lado izquierdo, los delegados de los fariseos y los de las ciudades griegas del norte de Galilea, a cuyas espaldas se han desplegado dos docenas de guardias. Al fin, Augusto entra con paso firme, pese a que ya ha superado los sesenta años, con la solemnidad de quien se sabe el dueño del mundo. Viste la túnica púrpura imperial y calza unas sandalias doradas. Hace algún tiempo que su espalda ha comenzado a encorvarse bajo el peso de la edad y las responsabilidades. Quienes de entre los presentes nunca antes lo han visto se sienten un tanto defraudados. Esperaban encontrarse ante un hombre colosal, pero el emperador es un anciano que no destaca por su altura, resulta algo bajito, ni por lo imponente de su cuerpo, ni por ninguno de sus rasgos. Tiene los dientes pequeños y desiguales, el cabello que antaño fuera rubio oscuro y algo rizado está casi completamente cano y es escaso, los ojos demasiado juntos, la nariz aguileña y puntiaguda, las cejas muy pobladas. Pero de su figura irrelevante emana una especie de halo de poder que lo envuelve como una bruma invisible. ¿Será verdad que es hijo de los dioses? A su lado avanza su esposa Libia, siempre con su actitud majestática y altiva, la espalda recta, los hombros elevados, el rostro impasible, como una estatua griega de mármol. El César camina hasta el trono, se gira hacia los asistentes, los mira y se sienta con estudiada lentitud, mientras su esposa lo hace en una silla a su derecha. Un secretario se acerca con reverencia y le susurra algo. El emperador asiente, y entonces el secretario habla en voz alta. Cayo Julio Octavio César Augusto, pontífice máximo y padre de la patria romana, imperator y cónsul, os ha convocado, nobles representantes del pueblo judío, para escuchar vuestras demandas. Es la voluntad del pueblo y el Senado de Roma que el conflicto que ha estallado en Judea se resuelva a satisfacción del pueblo judío y del buen gobierno de la república. A pesar de que Augusto se comporta como el soberano del imperio, todavía le gusta presentarse como el gobernante de la desaparecida república, que él mismo liquidara hace años. No es mi intención demorar por más tiempo este asunto, de modo que escucharé las alegaciones de las partes y decidiré, tal cual me corresponde según el tratado acordado entre Roma y el rey Herodes, mi amigo, dice Augusto ante un expectante silencio, y luego se dirige al secretario para que anuncie el turno de los intervinientes. En primer lugar, tiene la palabra la delegación de Jerusalén enviada por el pueblo de Israel. Al oír aquellas palabras Arquelao aprieta los dientes. Allí están los supervivientes de la revuelta de los fariseos, otra vez dispuestos a rebatir su autoridad. Un hombre maduro de rostro enjuto, muy delgado, alto y un tanto desgarbado, vestido con ropas humildes pero decentes, se adelanta del grupo de la izquierda y avanza hasta el centro de la sala, donde le indica el secretario. Se detiene, inclina levemente la cabeza ante Augusto y espera, tal cual le han explicado antes de comenzar la audiencia, a que el César le conceda permiso para hablar. Agradezco, oh, César, que nos hayas permitido acudir a esta audiencia y celebro tu benevolencia, gobernador de todo el orbe, al escucharnos. Actúo como delegado del pueblo judío, comisionado por los sabios doctores y los venerables sacerdotes de nuestra ley para exponerte nuestras demandas. Israel es una nación pacífica que desea seguir viviendo en la tranquilidad de sus costumbres y en armonía con Roma, pues compartimos contigo el anhelo de paz. Pero no queremos que la tiranía siga dominando a nuestro pueblo. Durante el reinado de Herodes, a quien algunos llaman el grande, su gobierno actuó de manera despótica hacia los judíos. Sus decisiones fueron muy perjudiciales para nuestro pueblo. Se comportó más como un tirano que como un rey, redujo a nuestras gentes a un grave estado de necesidad, tilapidó los bienes confiscados a los notables de nuestra nación, ejecutó a muchas personas sin otro motivo que su recelo y privó de sus fortunas a cuantos se le antojó en su exclusivo beneficio. Parecía que buscaba más la destrucción de Israel que su bienestar y su ventura, como debe hacer todo buen gobernante. Herodes se preocupó de embellecer las ciudades vecinas, habitadas por extranjeros griegos y árabes, en tanto descuidaba y procuraba la ruina de las nuestras. Su sangre ni siquiera era hebrea pura, pues estaba mezclada con la de los árabes navateos. Tampoco mantuvo una vida privada propia de un rey ejemplar. En sus palacios se cometían todo tipo de depravaciones y pecados. No contento con desposarse con varias mujeres, una costumbre que ya no está en uso, utilizó a cuantas le apetecían por su capricho, y no reparaba en que fueran solteras o casadas. Ni siquiera se detuvo ante la honra de vírgenes doncellas, a las que desfloró y violó en atención a su pecaminosa lujuria, a veces en presencia de sus padres y hermanos. Centenares de familias todavía lloran por las afrentas e injurias cometidas con ellas por este lastivo y voluptuoso soberano. Herodes, un ser cruel y maléfico que sembró la semilla del odio entre sus propios hijos y renego de ellos, el nuncio continúa su alegato con voz firme y cada vez más entusiasta, ha sido el gobernante más ominoso que ha sufrido nuestro pueblo en toda su historia. Su reinado hizo más daño que la cautividad de Babilonia y sus efectos pueden ser aún más devastadores si conscientes que sus hijos continúen con su reinado de terror y maldad. Arkelao, su heredero, lo ha demostrado en la primera de las ocasiones que se le ha presentado, al ordenar el asesinato de miles de inocentes judíos en la explanada del templo. Su sangre, derramada sobre las sagradas losas de nuestro santuario, clama justicia. Por ello, el embajador asiente a una indicación del secretario para que vaya terminando su intervención, nos postramos ante ti y te solicitamos, oh, César, que promulgues la disolución de la realeza del linaje de Herodes y que proclames que Judea deja de ser un reino para convertirse en una provincia del imperio de Roma, pero en la que regirán las leyes y costumbres ancestrales del pueblo de Israel. El nuestro será un pueblo fiel a Roma, si Roma nos permite mantener la ley de Moisés y practicar el culto a Dios nuestro Señor. Te rogamos, excelentísimo príncipe, que consideres justificada nuestra voluntad de vernos libres de semejante tiranía, del gobierno de esta mala estirpe herodiana. Agréganos a la actual provincia de Siria y nombra sobre nosotros justos gobernantes. Nuestro pueblo, a fuerza de desengaños, ha aprendido a ser paciente, a comportarse con moderación y modestía, y a afrontar las calamidades de la fortuna con la serenidad de nuestras tradiciones. Te aseguro que sabemos comportarnos como buenos súbditos cuando quien nos gobierna lo hace con justicia y sosiego. El portavoz se detiene unos breves instantes, como para recibir el ánimo de sus coreligionarios, y concluye solemnemente. El pueblo judío es el más pacífico de la tierra, y debes permitir que su destino, aún dentro del imperio, se rija por las leyes ancestrales que inspiraron nuestros reyes y profetas. Tu ilustre padre, el recordado Julio César, así lo consintió al autorizar el gobierno de Ircano, a quien convirtió en etnarca y sumo sacerdote, e incluso permitió que se reconstruyeran los muros de Jerusalén, derribados en tiempos de Pompeyo. Si accedes a nuestras justas demandas, no te arrepentirás, te lo aseguro, César. Finalizado tan quejumbroso alegato, el larguirucho embajador se inclina de nuevo ante Augusto y se retira a su lugar, donde sus compañeros lo reciben con muestras de contenida satisfacción. Justo enfrente, Arkelao y Antipas lo observan con los rostros severos y el ceño fruncido. La intervención del jefe de los rebeldes fariseos resulta brillante y Augusto aparenta cierta atención, incluso ha parecido que asentía en algunos momentos del discurso. El eco de aquellas palabras resuena como puñaladas bajo los techos de la sala de audiencias del palacio. Salomé, que se mantiene en una discreta posición, tiene su corazón dividido. Ella desea que Roma se haga cargo del gobierno directo de Judea, pero como una provincia independiente, no como un mero apéndice de Siria. Pero, a la vez, se siente ofendida por las descalificaciones que el orador acaba de verter contra su hermano Herodes y contra el resto de su familia. Le gustaría hablar, decir lo que piensa y soltarte una vez cuanto lleva dentro. Pero calla. El silencio es tan espeso que pesa en los oídos de los asistentes en la curia de Augusto. El emperador sabe que tiene en su mano la decisión sobre el futuro de un pueblo, pero no le abruma semejante responsabilidad. Está acostumbrado a regir el destino de naciones enteras, no en vano es señor absoluto y su palabra constituye la máxima ley. Mientras todos aguardan la intervención de Augusto, el César calla. Mira a los congregados en la sala y reflexiona sobre el alcance que va a tener cuanto decida. A pesar de sus promesas al difunto Herodes, lo que desea en el fondo de su alma es convertir a Judea en una provincia romana, pero sin las condiciones que piden los fariseos, y tratarla como una más de las muchas que ya integran el imperio, sin tener en cuenta la petición de otorgar a los judíos un estatus privilegiado dentro de los dominios de Roma. Lo ha hablado con Libia, su más cercana consejera, que se mantiene hierática como una estatua, y ambos han convenido que no se pueden hacer distinguos ni conceder privilegios dentro del imperio a ningún pueblo, pues eso acarrea comparaciones insoportables y rompe la unidad de aplicación del derecho romano. Ser romano consiste en ser igual a cualquier otro romano en cualquier lugar del imperio. El silencio de Augusto se extiende como una pesadilla para todos, pero al fin el viejo Nicolás de Damasco, que es consciente de cuánto se está jugando en aquella audiencia, decide intervenir. Da un paso adelante y alza su mano derecha. Augusto lo mira, sabe quién es, y con un gesto de su mano le permite hablar. César, todas las acusaciones que acabo de escuchar, dirigidas contra Herodes y sus hijos, son inconsistentes, y los crímenes que se les achacan, una pura fabulación. Herodes ya no se puede defender, pero yo estuve todos estos últimos años a su lado y sé bien cuál fue su comportamiento como soberano de Israel. Pero antes de desmontar esas falsas acusaciones y de demostrar la inocencia del rey Herodes y de su heredero Arquelao, me gustaría resaltar las tremendas contradicciones que acabo de escuchar en el discurso del portavoz de los rebeldes. Quiero recordar aquí, oh, príncipe de Roma. La flaca memoria de algunos que dicen hablar en nombre de todo el pueblo judío y de sus intereses. Ese mismo pueblo, en siglos pasados, rogó a nuestro Dios que le otorgara un rey a fin de que los judíos no fuéramos menos que el resto de las naciones de la tierra. Dios así lo hizo, y obró bien porque Israel jamás fue tan grande, poderoso y próspero como en tiempos de sus reyes David y Salomón. Pues bien, sólo en otra ocasión volvimos a alcanzar semejante gloria, durante el reinado de Herodes el Grande, digno y magnífico sucesor de David. Con Herodes, nuestro pueblo ha sido respetado y temido, y ha alcanzado un lugar destacado entre las naciones. Tú, César, eres fiel testigo de ello, no en vano mantuviste tu amistad y tu apoyo a mi rey y señor. El gobierno de Herodes significó un período de paz y prosperidad para Israel como nunca antes se había conocido, y en todo el tiempo de su reinado triunfó la justicia en todas las ciudades y aldeas del territorio bajo su mando. Fue un hombre justo. ¿Acaso llegó a tus oídos, ilustre César, una sola denuncia sobre sus acciones? ¿Alguien acusó a Herodes, alguna vez en su vida, de comportarse como un tirano sin escrúpulos, como un gobernante cruel y sanguinario? No, porque no lo fue. El anciano Nicolás continúa desmontando uno por uno los argumentos de los embajadores judíos contra el linaje de Herodes y, a continuación, hace ver que el proceder de Arquelao contra los revoltosos del templo constituye un ejemplo de paciencia, contención y mesura, forzados sólo por unos violentos fanáticos que rechazan cualquier intento de negociación. Naturalmente, de la posible conversión de Judea en una provincia romana no dice palabra alguna. Y concluye. Los delegados de los fariseos aquí presentes no son otra cosa que alentadores de revueltas, gentes ansiosas de promover tumultos, que se presentan ahora como víctimas candorosas cuando son culpables de alterar la necesaria paz y la buena convivencia de los judíos. Ellos, que iniciaron por su cuenta el camino de la sangre, se esfuerzan en aparentar la inocencia de los corderos. Pero sé que tú, como soberano que dominas todo el mundo, no te dejarás engañar por sus desentonados válidos. Augusto, pensativo, mira a Libia y luego a Salomé. Si quiere que sus deseos se conviertan en realidad, este es el momento preciso para que la hermana de Herodes hable. Si ella aboga por el paso de Israel a la soberanía de Roma, es probable que Augusto acceda. Pero Salomé ni siquiera hace a demanda adelantarse para intervenir. La princesa renuncia a tomar partido en público. Observa el rostro del César y opta por no pronunciarse. Cree que lo más sensato es esperar a que se desencadenen los acontecimientos. La princesa judía está segura de que Libia le ha contado a su esposo lo que ella le reveló en su visita al Palacio Imperial, y concluye que a Augusto no le ha gustado su propuesta. Piensa que, en caso contrario, el emperador la hubiera buscado con la mirada en algún momento de la audiencia y le hubiera hecho un gesto cómplice. Pero nada de eso ha ocurrido, de modo que Salomé concluye que lo más prudente en todo este juego de intrigas es mantener la boca cerrada y no cometer ningún error del que arrepentirse. El César hace un gesto a su secretario, que se acerca solicito. No tiene intención de escuchar más arengas. Los argumentos expuestos por los embajadores judíos no son sino reiteraciones de los memorándums que le han enviado en los días previos a esa audiencia. Con algunas muecas de aburrimiento, el César alza su mano y habla. Delegados del pueblo judío, os he atendido con mucha paciencia, y voy a dar clara respuesta a una de vuestras peticiones. Tras leer el testamento de mi amigo el rey Herodes, escuchar la opinión de miembros ilustres del Senado de Roma y estudiar vuestras alegaciones, proclamo que Judea no será una nueva provincia romana. Un murmullo de júbilo se extiende entre los miembros de la familia Herodiana. Arquelao, hasta entonces tenso como la piel de un tambor, estalla de alegría y en su cara se dibuja una inmensa sonrisa. Los embajadores fariseos, por el contrario, se derrumban, y en sus rostros se manifiesta el más profundo desencanto. Algunos no dudan en apretar los puños e incluso en ocultar tras sus manos la detección contenida en sus ojos. Salomé, sin embargo, permanece impasible, sin mover un músculo. Judea seguirá siendo un reino amigo y aliado del pueblo romano, prosigue Augusto tras aguardar unos instantes a que se serenen los ánimos por la impresión de lo anunciado, y Galilea y Pérea continuarán siendo una tetrarquía. De las ciudades griegas del norte de Israel me ocuparé más tarde. Y en cuanto al futuro rey de Israel. Tampoco voy a pronunciarme todavía. Me tomaré algún tiempo para dirimir la cuestión del heredero de Herodes. Esto es todo. Augusto se levanta del trono y mira a Libia, que continúa tan inmutable como una estatua, aunque parece aceptar la decisión de su marido. Y mientras éste se marcha de la sala de audiencias, todos cuantos allí permanecen se miran desorientados. Quienes creían cercana la creación de la provincia romana de Judea y con ello el fin de la dinastía de Herodes resultan desilusionados, y ahora recelan de lo que pueda hacer con ellos el nuevo rey. Tal vez sean perseguidos y eliminados. Los hijos de Herodes, que aguardaban un espaldarazo por parte del César, se quedan sin la completa ratificación del testamento de su padre. Sin ese requisito, el trono de Israel sigue legalmente vacante y el conflicto familiar, más abierto que nunca. Salomé reflexiona deprisa y concluye que las dudas de Augusto sólo pueden deberse a que está pensando en Antipas como nuevo rey, de modo que, como ya le prometiera a su sobrino, debe mantener su apuesta por él, pero guardando una absoluta discreción. Antipas, que ya veía a su hermano ratificado como rey, respira aliviado, y cree con firmeza que sus opciones al trono son ahora más fuertes que nunca. Por el contrario, Arkelao se ensombrece. Esperaba ser proclamado rey en ese mismo momento y por el mismísimo emperador, pero esa dilación lo deja sumido en la más absoluta de las desconfianzas. Augusto ha hablado, y no existe apelación posible a sus designios. El tiempo quizá corra a su favor, pero Judea sigue sin rey, como si ese trono estuviera marcado por una funesta maldición. 5. Sabino en Judea Entristecidos por la derrota, los delegados de los fariseos y de los amigos del sumo sacerdote emprenden cabizbajos el retorno a Judea, mientras los hermanos aguardan impacientes el nuevo y decisivo emplazamiento del emperador para defender sus causas. También regresa a su hogar la mayoría de la delegación griega, pero los que permanecen en Roma albergan buenas esperanzas. Mientras, en Palestina, el ansia de venganza de los partidarios de Judas y Matías no se ha mitigado. Por el contrario, se ha incrementado tras haberse marchado también Filipo a Roma, lo que proporciona alas a los partidarios de promover disturbios contra los hijos de Herodes y contra los propios romanos. Quintilio Varo, legado de Roma en Siria, recibe confusas noticias de lo que está pasando en Judea e intuye que en cualquier momento podría desencadenarse una revuelta general. Los judíos están sin rey y divididos. Por un lado, saben que los herederos de Herodes están enfrentados y mendigando en Roma sus derechos al trono, y por otro, el miedo a las represalias de los romanos los mantiene inactivos. De momento. Desde Antioquía, en el norte de Siria, el legado imperial no puede ocultar a sus consejeros que se siente inquieto. No entiende a ese pueblo de pastores y sacerdotes, siempre atentos a las señales que su Dios envía a través de lunáticos profetas, para el personajes tan extraños. Preocupado, ordena llamar a su presencia a Marsilio, uno de los tribunos, y le transmite que se debe evitar por todos los medios que la situación en Judea se deteriore y se ponga en peligro la estabilidad de toda la región. El César jamás lo perdonaría. He considerado que lo más prudente será enviar una legión a Judea y establecer un campamento permanente en las cercanías de Jerusalén para que se despliegue en previsión de cualquier desorden. ¿Cómo dispongas, legado? ¿Estás de acuerdo con mi decisión? Por supuesto, lo que ordenas es lo correcto en estas circunstancias. En ese caso, una legión debe desplazarse a Judea cuanto antes. ¿Cuál de las cuatro que disponemos? La Tercero Gálica está desplegada en la frontera del Eufrates, y ahí debe permanecer. Enviaremos a la Décimo Fretensis. Esa legión fue formada por el propio Augusto en recuerdo y homenaje de la favorita de su padre adoptivo Julio César. Eso placerá al emperador. ¿Y qué hacemos con las otras dos? La mitad de las cohortes de la Doce Fulminata y la Sexto Ferrata permanecerá en sus acuartelamientos de Mitilene y Samosata. El resto se mantendrá alerta por si fuera necesaria su intervención. Considero que con una legión apaciguar las ínfulas de esos tercos judíos. Nadie moverá un solo dedo mientras permanezcan allí nuestros legionarios. El tribuno obedece al punto, y la compleja pero bien engrasada maquinaria de la legión se pone en marcha en menos de tres días. Varo no se equivoca. En cuanto la Décimo Legión llega a Jerusalén, los ánimos de los más exaltados rebotosos se calman ante la presencia del estandarte de la Fretensis, que luce orgulloso el toro debemos bordado en oro sobre tela púrpura. La demostración de fuerza de Roma parece suficiente para desactivar cualquier intento de revuelta. La disciplina, la capacidad de desplazamiento y la preparación de los legionarios impresiona a los judíos, que dudan sobre las posibilidades de un alzamiento contra semejante poderío. Y así hubiera sido de no mediar la torpeza de Sabino, el procurador financiero. La administración imperial envía desde Roma, investido con plenos poderes, a este personaje para evaluar los bienes que ha dejado Herodes. El fisco romano no se fía de la tasación realizada por los judíos y comisiona a este alto funcionario para que supervise los documentos e inspeccione las propiedades declaradas en el codicilo anexo al testamento del monarca. Su misión es tasar uno a uno los palacios y fortalezas propiedades de la corona, evaluar el tesoro real y, una vez detraídas las cantidades legales debidas a la hacienda imperial, entregar los bienes restantes a quien Augusto designe como heredero. El ecónomo imperial es un tipo bajito, de figura rechoncha y ademanes estrafalarios. El desorden de sus vestidos no se corresponde con la dignidad debida a un alto funcionario del imperio a quien Augusto ha conferido poderes absolutos para resolver los asuntos económicos de la realeza judía. Terrostro redondeado y carrillos gordezuelos, Sabino tiene unos ojos pequeños aunque vivaces, la barba desaliñada y rasurada sin esmero, lo que le confiere un aspecto aún más descuidado, casi rayano en la suciedad. Habla mucho, y lo hace de manera nerviosa aunque con agilidad retórica, y mientras parlotea se mueve sin cesar, siempre dando órdenes e impartiendo instrucciones a sus subordinados. Nada más desembarcar en el puerto de Cesarea, Quintilio Varo lo recibe con todos los honores debidos a un ministro plenipotenciario de Augusto y lo pone al corriente de la situación. Debes proceder con toda cautela, insiste el legado de Siria Unaí otra vez. Estos judíos muestran una extrema sensibilidad cuando están por medio sus leyes y sus costumbres nacionales. No pueden estar por encima de las de Roma, alega Sabino. Así es, pero procura no contrariarlos en cuestiones que afecten a su religión. Ya. He oído que creen en un solo Dios, pudiendo tener varios. Serán idiotas. Así es como entienden la vida, de manera que lo más prudente es dejarles que recen al Dios que estimen más oportuno, sea uno solo o una docena, le aconseja Varo. Deberán mostrar su misión a Roma, asienta Sabino. Por supuesto. Pero, respetando sus creencias, le ha ido muy bien al imperio hasta ahora. Y espero que todo siga igual, pues en caso contrario tendríamos graves problemas. ¿Problemas? Ya sabes. Protestas en las calles, revueltas en las ciudades, levantamientos. En efecto, pero el César desea que reina la calma, precisa Varo. Así será. Sabino hace caso omiso de los consejos del legado de Siria. El enviado de Augusto cree que, con la ausencia de un gobierno efectivo en Judea, sus habitantes están confusos y desorientados, que son incapaces de organizarse. Ni siquiera para provocar disturbios. Entiende que el río está revuelto y que es el momento propicio para conseguir una buena pesca. De manera que considera que al realizar el inventario de los bienes reales nadie se preocupará por si algunas monedas, un buen montón de ellas en realidad, se deslizan hasta su bolsa y engrosan su hacienda. El economo ha hecho en los últimos tiempos algunos negocios en Italia en los que ha resultado muy perjudicado, de manera que necesita dinero para cubrir sus deudas. Y ahora lo tiene al alcance de su mano. Se encomienda a Mercurio, siempre dispuesto a ayudar a los mercaderes que le piden favores a cambio de algunas libaciones, pero los oídos del Dios permanecen sordos, de modo que se ve obligado a recurrir a otros recursos más mundanos pero también más fructíferos y seguros. El legado se despide y retorna a Antioquía, dejando una corte como escolta de Sabino, que decide trasladarse de inmediato a los palacios que fueran del rey Herodes para hacer el inventario. Seiscientos soldados, los legionarios integrantes de la corte, más los que vienen con él desde Roma y algunos mercenarios libios y cirenaicos, son una fuerza más que estimable. Con sus poderes en la mano y amparado por ese pequeño ejército, decide que todas las propiedades reales de Judea queden bajo su exclusiva jurisdicción en tanto el emperador no decida otra cosa. Su primer destino es Jerico. Allí se presenta y conmina al comandante de la fortaleza que la entregue de inmediato. Muestra como signo de autoridad las insignias imperiales que le ha entregado Augusto y su nombramiento como ministro plenipotenciario. El comandante, que ignora el protocolo utilizado por Roma en esos casos, desconfía y se resiste. Arquelao, y luego Filipo, me han encomendado que custodie este lugar y todos sus bienes hasta que uno de los dos regrese, clama el comandante desde lo alto de la puerta de la ciudad ante las exigencias de Sabino. Entrega a la ciudad y el palacio ahora mismo u ordenaré a mis soldados que lo arrasen todo sin piedad, ordena Sabino. Al fin, el comandante cede y abre las puertas de Jerico a los romanos. Sabino se dirige a toda prisa a la cámara del tesoro. Nada escapa a su minucioso examen, y a la vez permite que sus soldados practiquen algunos actos de pillaje, lo que provoca un insoportable malestar entre los habitantes de la ciudad, indefensos ante el abuso de semejante fuerza militar. Las noticias de lo que está aconteciendo en Jericó llegan pronto a Jerusalén. Se rumorea que los soldados de Sabino violan a algunas mujeres. Hay quien asegura que interminables reatas de mulos cargados con todo tipo de bienes incautados se dirigen camino del puerto de Cesarea, donde esperan barcos prestos para llevárselos a Roma. Conforme se extienden los rumores, los ánimos se encrespan. Y más aún cuando Sabino decide repetir su actuación en las fortalezas de Alexandreion, cercana a la ribera del río Jordán, que significa el que bajá, y en la de Herodión, donde está enterrado Herodes. Los romanos ni siquiera respetan la tumba de nuestro rey, claman algunos judíos en mercados y plazas, indignados ante los relatos de viajeros que aseguran haber visto caballerías y decenas de carros cargados hasta los topes y cubiertos con donas dirigiéndose hacia Cesarea. El siguiente objetivo del insaciable Sabino es Jerusalén. En la ciudad hay varios palacios reales protegidos con potentes muros y grandes torres con barbacanas y, sobre todo, ahí está el templo, que atesora riquezas legendarias. Se dirige al campamento donde se acantona la legión décimo fretensis y se presenta ante el tribuno. Le muestra el documento sellado por el propio Augusto, que lo hace depositario de sus mismos poderes imperiales, y le combina a que abandone esa posición. La legión acampada en las afueras de Jerusalén debe trasladar sus reales al palacio de Herodes dentro de la ciudad, le insta sin darle opción a réplica. Como procurador de Augusto, voy a residir allí. Las torres más cercanas al templo también serán convenientemente ocupadas por nuestras tropas. Como órdenes. El tribuno cree que la decisión de Sabino es un tremendo error, pero como militar está acostumbrado a obedecer a sus superiores y acata sus órdenes sin rechistar. Horas después, los legionarios comienzan el traslado al interior de la ciudad, ante el asombro de los ciudadanos de la capital, que sienten una mezcla de humillación y violación de sus costumbres. Aquello es lo más parecido a un sacrilegio en la ciudad santa. No debemos tolerar esta afrenta, claman, están mancillando la ciudad, están convirtiéndola en impura. Se sienten humillados y visvisean en secreto su indignación. Los más combativos tratan de convencer a los más remisos para que todos se pongan de acuerdo en rechazar esa insoportable muestra de crofanación y altanería por parte de los romanos. Esto es inaudito, si consentimos que los romanos se apoderen de Jerusalén, volverán de nuevo los tiempos de la cautividad de Babilonia, y quien sabe si incluso dejaremos de existir, alegan unos. Si permitimos que nos avasalien de esta manera, estamos firmando nuestro fin como pueblo, exclaman otros. Dios nos ha abandonado, nada podemos hacer ante sus designios, lamentan los más pesimistas. Organicémonos. Dios no nos ayudará si antes no nos ayudamos nosotros mismos. Si defendemos la ciudad sagrada y el templo, Dios estará de nuestro lado. Somos el pueblo elegido, somos Israel, tratan de animarse los más exaltados. El despliegue de los legionarios aterra a la mayoría y despierta el temor de que el verdadero objetivo, una vez conocido lo ocurrido en los otros palacios reales, sea el tesoro del templo. Un grupo de judíos congregados en el Batán de Simón, ubicado en la zona sur de Jerusalén y donde trabajan veinte operarios, observa con grave preocupación la presencia de la legión romana. Allí se tunden las vestimentas de los sacerdotes del templo, bajo la atenta mirada del dueño, que obliga a sus empleados a trabajar a lomo caliente desde la salida hasta la puesta del sol. Simón es bien conocido en la ciudad también por su buena voz y su discurso fácil y fluido. Las masas son amorfas, asienta el batanero ante la expectación de los presentes, que han acudido a escuchar su opinión sobre la entrada de los romanos, y cuando se agitan, lo hacen como estúpidos rebaños. Solo se mueven en la dirección adecuada si aparece una cabeza que sepa dirigir sus pasos y encauzar su descontento. Esta situación es insoportable. Debemos reaccionar, se acabó el permanecer impasibles ante el expolio y la profanación a la que nos están sometiendo. En torno al batán acuden más y más curiosos, que escuchan a Simón y vitorean cada una de sus proclamas. El grupo, ya muy numeroso, pierde el miedo y aplaude, y grita consignas antirromanas aclamando al exaltado batanero. La fiesta de los tabernáculos está próxima, ¿vamos a permitir que se celebre con los pies de los extranjeros hallando nuestra sagrada tierra? Dentro de pocas fechas esta sacrosanta ciudad estará llena de devotos peregrinos que ya comienzan a llegar desde todos los rincones de Israel. ¿Vamos a permanecer impertérritos ante semejante sacrilegio? Hagamos algo. Grita uno. Echemos de aquí a los romanos. Clama otro. Dirígenos tú, Simón. Pide un tercero. De acuerdo. Simón deseaba escuchar esas palabras y señala a los hombres más próximos. Vosotros, acudid a los campamentos que los peregrinos levantan en los alrededores de Jerusalén y explicadles que los romanos tienen la intención de saquear los tesoros del templo y que debemos luchar para evitarlo. Otros, los que podáis, id de casa en casa, sin llamar la atención, y prevenir a todos los judíos del peligro. ¿Y cómo los convencemos? Le preguntan. Con un mensaje sencillo pero contundente, que todos entenderán. Somos el pueblo elegido por Dios, y esta es la tierra sagrada de Israel. El templo es la casa de Dios y nadie puede profanarlo, y mucho menos los gentiles, ajenos a nuestra alianza con el Señor. Apelad a nuestra ley, a nuestras costumbres, a las enseñanzas de nuestros mayores. Con eso bastará. El batanero conoce bien a su gente y sabe que es fácil exaltar sus ánimos recurriendo a la ley de Moisés y al cumplimiento de las costumbres ancestrales. Aunque ocurrió hace más de medio milenio, los judíos tienen muy presente la cautividad de Babilonia, y la sola idea de que puedan volver a perder la tierra prometida, y en esta ocasión tal vez para siempre, los predispone para defenderla con todas sus fuerzas, incluso contra una máquina militar tan formidable como el ejército romano. Mientras los emisarios de Simón visitan las casas de los jerusalemitas y los campamentos de los peregrinos para ponerlos al corriente de la situación y convencerlos para luchar, Sabino, que ya está instalado en Jerusalén, se dispone a entrar en el templo, alegando la necesidad de realizar el inventario de cuanto allí se guarda. Pero los aleccionados judíos reaccionan y se organizan de inmediato en grupos. Se despliegan en orden a fin de impedir que los romanos lleven adelante los propósitos del ecónomo imperial, quien no espera semejante reacción ni que se produzca de manera tan rápida. Simón distribuye a sus hombres en tres posiciones estratégicas. La primera, en el hipódromo semiabandonado que ordenara construir Herodes al suroeste del templo. La segunda, cerca del muro norte del santuario, en el sector oriental del palacio fortaleza del rey. Y la tercera, al oeste de esa residencia. Así, el batanero y sus hombres consiguen cercar al ecónomo romano, quien se ve obligado a encerrarse con algunos de sus hombres en la fortaleza antes de lograr acercarse al santuario. El palacio de Herodes está protegido por unas defensas formidables. Rodeado por una imponente muralla de sillares y un profundo foso, tres fortísimas torres guardan tres de las cuatro esquinas del cuadrángulo que dibuja el plano de la fortaleza. Son tan destacadas que cada una de ellas tiene nombre propio. Y Picos, Fasael y Mariamme. La cuarta esquina está protegida por una enorme barbacana. Cuando ve a los amotinados acercarse para sitiar la fortaleza, Sabino se atrinchera en la torre Fasael, cuya altura sobresale destacada por encima de los muros de la ciudad. Con veinticinco codos de lado y cuarenta de alto, construida con ciclópeos bloques de piedra y maciza en su base, esa fortaleza parece inexpugnable. Además está rematada por una especie de pórtico protegido con pretiles, desde donde pueden dispararse con comodidad flechas y jabalinas a los asaltantes. En el centro de la terraza una pequeña torreta coronada de almenas permite dominar todo el entorno. Sabino se limita a defenderse en espera de acontecimientos. Como enviado especial del César tiene autoridad plena sobre la legión acantonada en Jerusalén. Los casi seis mil hombres de la décimo fretensis son veteranos en acciones bélicas, y los soldados y mercenarios que lo han escoltado desde Cesarea saben hacer bien su trabajo, de modo que se siente seguro. Además, los almacenes de las fortalezas están bien abastecidos de provisiones y de agua. Lo que Sabino ignora es que los judíos albergan en sus corazones unos sentimientos de indignación tan profundos y unos deseos de venganza tan intensos que están dispuestos a morir en defensa de su templo y de la observancia de sus leyes. Lo que ha comenzado como una arenga en un batán a cargo de su exaltado propietario se convierte en un movimiento de proporciones gigantescas. A la llamada de los mensajeros de Simón acuden tantos hombres, muchos de ellos adelantados peregrinos de visita en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que son ya treinta mil los que se arremolinan en torno a los tres campamentos establecidos por el batanero. Sus gritos y aclamaciones son tan intensos que llegan hasta lo alto de la torre desde donde Sabino observa Jerusalén a sus pies. Sólo entonces recuerda las advertencias y los consejos que en el puerto de Cesarea le dio el legado de Siria, y que ha ignorado de manera tan insensata. Ahora se da cuenta de que esos judíos que claman contra sus acciones en Jericó y en otros lugares de Judea no están dispuestos a que haga lo mismo con Jerusalén, y mucho menos con su sacrosanto santuario. Muchos judíos prefieren morir antes que ver profanado el templo, reitera el tribuno de la décimo fretensis a Sabino, mientras contemplan desde la terraza de la torre Fasael los movimientos de los amotinados. No pueden cuestionar la autoridad de Roma, a severa e impenitente el ecónomo de Augusto. Están muy irritados, y en ese estado de ánimo se sienten capaces de vencer a cualquier enemigo extranjero, porque, además, lo consideran un deber moral y creen contar con la ayuda divina. Su fanatismo los conducirá a la catástrofe. Eso lo tienen asumido. Uno de los centuriones de la legión me ha comunicado que el líder de esos revoltosos hebreos los arenga, diciendo que la inmolación de sus vidas será una grata ofrenda a su Dios. Pues te aseguro, tribuno, que Odepón en su actitud los enviaré a todos al infierno. En ese momento un mensajero se presenta ante Sabino. Trae una noticia recién recibida mediante el sistema de banderas desde uno de los campamentos de la legión. Señor, nos comunican que algunos soldados del antiguo ejército del rey Herodes se han unido a los rebeldes. ¿Cuántos son? Demanda el tribuno. Tres mil hombres. Todos ellos miembros del cuerpo de tropas más selecto. Entre ellos, un contubernio de soldados de élite de la que fuera guardia personal de Herodes, la llamada corte de los sebástenos. ¿Sebástenos? Pregunta Sabino. Se trata de mercenarios reclutados en la región de Samaria, en la ciudad de Sebaste. Son famosos por su disciplina y su entrega en la batalla. Sin duda conformarán el grueso de la vanguardia, si es que deciden atacarnos, nos explica el tribuno. Esto cambia las cosas, asevera Sabino. Ya no nos enfrentamos a una chusma de desarrapados judíos, sino a tropas de combate bien preparadas. Nos superan cuatro, tal vez cinco a uno, de modo que debemos pedir ayuda al legado Quintilio Varo de inmediato. Ordena que varios mensajeros, por si alguno cayera en manos hostiles, salgan enseguida hacia Antioquía en demanda de ayuda al gobernador de Siria. Partirán esta misma noche, señor, aprovechando la oscuridad. Que lo hagan en cuanto caigan las primeras sombras. Y que lleven este mensaje. Toma nota, ordena Sabino a su secretario. De Sabino, ministro plenipotenciario del divino Augusto, a Quintilio Varo, legado de Siria, salud. Me encuentro cercado en Jerusalén por cincuenta mil enfurecidos judíos. Tu décimo legión y mis hombres corren grave peligro, y si tarda en llegar tu ayuda, seremos eliminados de la faz de la tierra por esta multitud enloquecida. Acude presto, por favor, en nuestro auxilio, si quieres conservar tus tropas. Y en tanto llega a la ayuda de Varo. Pregunta el tribuno. Esos rebeldes no esperan un contraataque. Están convencidos de que nos mantendremos acuartelados como conejos escondidos en sus madrigueras, pero se equivocan. Dispona tus mejores comandantes para que dirijan una salida sorpresa. Que dos cortes estén listas para una intervención inmediata. Les vamos a dar un buen escarmiento. Reunidas las dos cortes en el patio de la fortaleza, Sabino se dirige al contubernio militar. Él es un hombre timorato y cobarde que jamás se atrevería a encabezar un grupo de soldados en una acción de combate, pero tiene buena labia y sabe arengar a las tropas, de modo que anima al grupo seleccionado para el ataque con un vehemente discurso. Os exhorto, comienzan a hablar Sabino con voz chillona y un tanto desafinada, soldados de Roma, a que protagonicéis una carga contundente e inmortal contra esos rebeldes judíos que desafían la autoridad de nuestro emperador y las leyes del senado y el pueblo romanos. No temáis sus gritos ni sus bravuconadas. Solo son una chusma de insensatos dirigida por un alocado batanero. Ellos son inexpertos. Vosotros, veteranos en cien batallas. Ahí al lado, en el santuario de los judíos, una fortuna fabulosa espera a ser inventariada. Imagináis lo generoso que podría ser nuestro César con cada uno de vosotros en caso de que ese tesoro perteneciera a Roma. Armaos de valor, salid, pues, al combate y demostradles a esos indeseables cuán grande es el poder y la ira del imperio. Obedeced las instrucciones de vuestros oficiales y pensad en que pronto regresaréis a vuestros hogares cargados de oro. Yo dirigiré las operaciones desde lo alto de esa torre, y no dudéis un momento en que mi espada estará a vuestro lado si la necesitáis. Luego se dirige Sabino al tribuno con ademán solemne. Que los legionarios de la décimo entren gloriosos en la historia. Siguiendo las órdenes de sus comandantes y tras un toque de trompa, los portones de la fortaleza se abren. La primera corte de legionarios sale a paso ligero y avanza decidida, como un torbellino de acero, desplegándose hacia el grupo de rebeldes asentados al norte del templo. Los sorprendidos judíos se apresuran a contener el avance de los legionarios, que perfectamente formados recorren el camino que serpentea entre la fortaleza y el santuario, al lado de la muralla. Desde los muros del templo, donde se encaramán algunos judíos, llueven piedras sobre la corte, pero apenas causan daño, pues los soldados están protegidos bajo sus escudos. Cuando los legionarios alcanzan la explanada que se abre ante la puerta principal del templo, varios grupos de judíos acuden para proteger la entrada. La corte se despliega y ofrece un contundente frente de batalla. Sólidos como un muro de hierro, los soldados avanzan aplastando a sus inexpertos adversarios arrinconándolos contra los primeros pórticos. Las gradas comienzan a llenarse con la sangre de los caídos, que se amontonan a los lados de la cuña formada por los escudos y lanzas de la primera corte de la décimo fretensis. La carnicería es notable, pero los exaltados judíos no se desaniman. Algunos fanáticos arengan desde la entrada del templo o a los defensores. Esta vez la voz se corre por toda la ciudad, y presto acuden judíos de todas partes, provistos con cualquier utensilio que pueda ser utilizado como arma. Palos, horcas, espetones, barras de hierro, palas de panadero. Cualquier cosa que pueda golpear, pinchar o herir sirve para este desigual combate. A la vez que la primera corte llega ante los muros del templo, aparece la segunda por la retaguardia. El temor de los israelitas se acrecienta y muchos de ellos se lanzan desesperados a escalar los pórticos que flanquean la entrada al santuario, donde se apostan algunos arqueros judíos. En unos momentos, el cielo sobre las cabezas de los atacantes romanos se nubla con una lluvia de flechas que sorprende a los comandantes de las dos cohortes. Pero los arqueros no muestran una gran pericia en el tiro, aunque son tantas las saetas disparadas que alguna de ellas hace blanco en el cuerpo de los legionarios. A la tormenta de flechas siguen abundantes andanadas de piedras disparadas por honderos judíos desde lo alto. Es entonces cuando uno de los centuriones ordena que se prenda fuego a esos pórticos para que los arqueros y honderos se vean obligados a descender de su elevada posición. Varias teas son encendidas de inmediato y su fuego se aplica a las maderas de cedro de artesonados y puertas, a las que se añade betún para que las llamas prendan con mayor facilidad. El incendio se extiende con rapidez, avivado por el cálido viento que sopla del este. Los espléndidos ornamentos de las techumbres arden enseguida como yesca seca. La madera de cedro es dura y resistente, pero abundan la cera, el barniz y la pez, utilizados para proteger los artesonados de la intemperie, que se convierten en un combustible perfecto. Las llamas alcanzan enseguida proporciones gigantescas. Atrapados sobre los pórticos, los arqueros y honderos judíos no tienen posibilidad de escape, y gritan desesperados ante la inminencia de una muerte cierta. Los soportales son un infierno y los romanos deciden retirarse. Los encaramados caen al vacío en medio de una cascada de escombros, fuego y brasas. Aterrados, los que se libran del fuego son exterminados por los legionarios, que siguiendo las precisas órdenes de los centuriones y los oficiales al mando no cesan de repartir mandobles con sus espadas cortas a cuantos rebeldes se cruzan en su camino. El caos entre las desordenadas filas de los judíos es absoluto. Los que huyen despavoridos son alcanzados por el hierro de los romanos y los que deciden presentarles batalla caen por su inexperiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Los que logran huir en medio de la confusión corren hacia alguno de los tres campamentos desde los que Simón organiza la defensa del templo. El batanero, que se acerca a la batalla al frente de algunos seguidores, decide retirarse a la vista de la derrota. Volveremos más tarde para dar cumplida venganza a nuestros hermanos caídos, se limita a mascullar Simón ante el terrible desastre. Uno a uno los pórticos del templo se precipitan al suelo como gigantes abatidos por un huracán de fuego, en medio de un crujido de maderas ardientes y el retumbe de piedras que estallan al contacto con las losas del pavimento. Tras la vorágine de gritos y quejidos y el crepitar de las llamas, un silencio de muerte sustituye al estrépito de la batalla. Los romanos ingresan entonces entre las ruinas humeantes y ocupan el primer recinto del templo. Atraviesan el atrio prevenidos ante cualquier sorpresa y cruzan el patio de los gentiles. Frente a ellos se alza un muro de poca altura con un gran portón, la puerta hermosa, y detrás el patio de las mujeres. Allí se emplazan los once cofres que recogen las ofrendas cotidianas y la pequeña edificación donde saben que se guarda el tesoro del pueblo hebreo. Provistos de dos grandes vigas a modo de ariete, un parte decenas de los soldados más recios fuerzan las puertas de bronce y penetran en el interior. Sabino, que presencia la batalla desde lo alto de la torre Fasael, percibe de inmediato las intenciones de sus hombres y desciende a toda prisa, corriendo desde la fortaleza hasta el templo, escoltado por veinticinco miembros de su guardia personal. Sabe que si llega demasiado tarde, el saqueo del tesoro será incontrolable. Sonríe con ironía a la vista de una placa grande con una inscripción en griego y latín en la que se amenaza con la muerte a quien pase de allí. Jadeante, cruza la puerta hermosa, consigue llegar al patio de las mujeres y alcanza el edificio del tesoro. Ante las broncineas puertas, los tres sacerdotes encargados de su custodia yacen molidos a golpes en el suelo. Los legionarios ya se precipitan sobre los arcones rebosantes de monedas. Fuera todos. Largo de aquí. Grita Sabino al ver a los que apuran sus opciones de llenarse las manos de monedas antes de que sus soldados puedan hacerse con el control de la situación. Los guardias se adelantan al ecónomo y, a base de porrazos y empujones, consiguen alejar a los ávidos saqueadores, que se retiran gruñendo a otra parte en busca de botín. Sabino no pierde el tiempo. Entra en la zona más reservada del edificio del tesoro, donde procede de inmediato, ajeno a la sangre y al tumulto, al inventario de su contenido. Monedas de todas clases, sobre todo de oro, enseres y utensilios de metales preciosos y joyas. Él mismo va dictando a dos secretarios a toda prisa lo que va encontrando en su inspección, que es minuciosa a pesar de las circunstancias. En breve tiempo requisa cuatrocientos talentos en monedas y ordena que sean inmediatamente enviados en varias cajas a la torre Fasael, asigna una parte para ser repartida entre los legionarios y el resto queda como propiedad del Estado Romano. En Jerusalén, los judíos penan su desgracia. Toda la ciudad y todos los peregrinos acampados en las afueras, a la vista del humo que sale del templo, visible desde cualquier punto, saben que su santuario ha sido profanado y que el tesoro ha caído en manos romanas. Son muchos los que, además, lloran a sus parientes y amigos abatidos en la batalla perdida. Muchos centenares de cadáveres, tal vez un par de miles, yacen ensangrentados en los alrededores del templo, sobre las losas de sus patios o bajo los escombros de sus pórticos derrumbados. La indignación de los supervivientes es enorme. La noticia corre de boca en boca y algunos deciden divulgarla más allá de la ciudad de Jerusalén, para que toda Judea conozca la catástrofe sucedida en el centro sagrado del pueblo elegido. Un clamor recorre Israel. Las lágrimas brotan de miles de ojos. Muchos de los que hasta ese momento han mostrado su tibieza ante la posible pérdida de la independencia judía se suman ahora a los rebeldes y deciden tomar las armas y combatir al enemigo romano, hasta la muerte si es preciso. Sabino, una vez alcanzado su propósito, regresa a la fortaleza de Herodes y ordena redoblar la guardia, en espera de que los mensajeros enviados a Avaro hayan llegado a su destino y el legado de Siria ordene a sus legionarios avanzar hacia Jerusalén y liquidar de una vez a esos enconados rebeldes. Simón el Batanero pierde la primera batalla, pero se convierte en el caudillo que el pueblo demanda. Sus seguidores crecen. Por cada uno de los caídos en el combate se suman cinco nuevos luchadores dispuestos a vengar el sacrilegio perpetrado por los demonios extranjeros. Impulsado por un sentimiento mezcla de rabia y de optimismo, Simón ordena que sean cercados de nuevo los asentamientos del palacio de Herodes donde se encastillan los romanos, y que desde ahora se preste mucho más cuidado a cualquier movimiento de sus tropas. No volverán a coger los desprevenidos. Si se produce una nueva salida, estarán preparados para rechazarla, y si no, aguardarán pacientes a que los sitiados agoten sus reservas de alimentos y se vean obligados a rendirse, o a morir. 6. Las legiones de Siria. Simón el Batanero, erigido en jefe supremo de la rebelión, levanta un pabellón de mando cerca del templo y allí reúne a los cabecillas que él mismo designa como sus lugartenientes. En lugar de esperar, deciden atacar la torre Fasael. Saben que no pueden demorar la iniciativa por mucho tiempo. Los peregrinos tendrán que regresar a sus hogares para la cosecha y perderán un contingente de hombres imprescindible para garantizar la superioridad en la batalla que se avecina. Cada día que pasa juega en contra de los judíos y disminuye su posibilidad de triunfo. Y, además, en cualquier momento los romanos pueden recibir refuerzos de Siria. En pleno debate sobre cómo atacar la fortaleza, Matatías Benoni, uno de los dirigentes, interviene con firmeza. No disponemos de los medios necesarios para asaltar esa torre. Sus muros son demasiado gruesos y elevados y sus cimientos tienen la solidez de la roca viva. De modo que la única manera de rendirla es mediante el fuego. ¿Qué propones entonces? Le pregunta Simón. Esta misma noche acumularemos a las puertas cuanta leña seamos capaces de acarrear. Nos protegeremos de los dardos y piedras que puedan lanzar, como hemos visto que hacen los legionarios, cubriéndonos con escudos y colocándolos tan juntos que formen un caparazón a modo de tortuga. Cuando hayamos conseguido acumular suficiente leña le prenderemos fuego. La apagarán lanzando agua, replica Simón. No disponen de la necesaria. Conozco bien esa fortaleza y ahora hay demasiados hombres ahí adentro. Si utilizan el agua de las cisternas para sufocar el fuego, se quedarán sin una sola gota, y entonces morirán de sed o tendrán que salir, y en ese caso caerán en nuestras manos, explica Matatías. La mayoría de los reunidos en el pabellón aclama el plan y alza las manos en señal de aprobación. Escuchad, truena una voz poderosa. Se trata de Teodoro, un joven y fornido guarnicionero, de abundante barba y ademanes un tanto toscos. No rechazo por completo el plan de Matatías, pero aunque consiguieramos acumular leña suficiente como para provocar graves daños en la fortaleza, el precio que pagaríamos por ello sería muy alto. ¿Cuántos de nosotros moriríamos bajo la lluvia de proyectiles de los romanos? Incluso podrían prender ellos mismos la leña antes de que pudiéramos acumularla suficiente. ¿Tienes alguna alternativa? Demanda Simón. Propongo excavar un túnel bajo la fortaleza. Trabajando día y noche en turnos ininterrumpidos, podemos hacerlo en muy pocos días. Una vez terminado, entraríamos en tropel y los sorprenderíamos. La propuesta del guarnicionero levanta toda una serie de comentarios y nuevas alternativas, algunas de ellas disparatadas. La conferencia de comandante se está convirtiendo en confusa algarabía, de modo que Simón se ve obligado a intervenir. Sabe que es el momento de poner orden y que él es el único que puede hacerlo. Todos los planes que estáis proponiendo pueden acabar con éxito, y sin duda son excelentes, pero no tenemos tiempo. Y, además, ninguno de ellos nos garantiza la victoria. Es preferible actuar con astucia. He pensado que si proponemos al comandante romano un trato. No. Los romanos jamás cumplen su palabra, interviene uno de los reunidos, pero una sola mirada de Simón basta para acallarlo. En este caso los engañaremos nosotros. Le propondré a su jefe un pacto por el cual los dejaremos salir de la fortaleza y regresar a salvo a Siria a cambio de que devuelvan el tesoro que robaron del templo y de otros lugares. Fingiremos que nos retiramos para dejarles paso libre, pero no será así. Si aceptan nuestro trato, la legión deberá alargarse en su retirada por el camino en una dilatada columna. En ese momento estaremos preparados y caeremos sobre ellos en emboscadas diversas. Y si no acepta el trato que propones, tal vez recele de nuestras intenciones, comenta Matatías. Aceptará. No tiene otra salida. Sometida a votación, la propuesta de Simón resulta vendedora. De inmediato se comisiona a tres miembros para acudir ante los muros de la fortaleza y exponer el pacto a los romanos. Portando una bandera blanca, los tres emisarios se presentan ante la puerta y piden entrevistarse con Sabino. El tribuno de la legión, desde lo alto de los muros, les niega el acceso y les demanda sobre sus intenciones. A grito en cuello, el portavoz del trío explica el pacto convenido en el pabellón de mando momentos antes, y le dice al tribuno que aguarda una respuesta. Poco después, un vocero les comunica, de parte del procurador Sabino, que se va a estudiar la propuesta y que comunicarán la decisión al día siguiente. Mientras aguardan la respuesta, un grupo de judíos, exaltados e impacientes, decide por su cuenta excavar el túnel. Equipados con picos, palas, azadones, espuertas y sacos, no descansan ni un solo instante. Caván, sacan la tierra, la transportan a una torrentera cercana y vuelven a horadar el subsuelo de Jerusalén en dirección a la fortaleza. Otro grupo, ignorando los planes de la dirección de la revuelta, acarrea fajos de leña con la intención de prenderles fuego. La desorganización entre los sitiadores es absoluta. Cada cual pretende hacer la guerra por su cuenta, hostigar a los romanos con los medios que sean, ciegos de ira por la profanación, el expolio y la matanza. Los iracundos judíos apenas saben nada del mundo. La inmensa mayoría está convencida de que echando a los romanos de la fortaleza se acabará para siempre el problema de Israel, que volverá a ser un pueblo libre e independiente. Ignoran el poder del imperio y la determinación de sus gobernantes. No recuerdan que hace ya sesenta años que Pompeyo puso su pie en Judea, y que desde entonces viven bajo la alargada sombra de Roma. No quieren entender que si derrotan a esos soldados acuartelados, vendrán otros, y otros, y otros. Desde lo alto de la torre Fasael, Sabino contempla el desorden con que los judíos hostigan su posición. A pesar de no ser soldados profesionales, esos judíos se afanan con energía en el asedio, comenta Sabino ante el tribuno de la décimo legión. ¿Qué piensas hacer? Le pregunta el tribuno. La propuesta que nos han hecho para dejarnos salir si les devolvemos sus tesoros me parece demasiado amable. No me fío de esos judíos. Nada garantiza que cuando estemos fuera de estos muros cumplan su palabra. En realidad, Sabino tiene miedo a la batalla que presiente segura si se acepta el plan de Simón. Lo único que desea es escapar de aquel avispero mortal en que se ha convertido Jerusalén y sentirse cuanto antes seguro en Siria, bajo la protección de las legiones de Quintilio Baro. En ese caso, propone el tribuno, sigamos aquí. Los mensajeros que enviamos en demanda de auxilio estarán a punto de llegar a Antioquía o tal vez lo hayan hecho ya. Baro no tardará en presentarse con sus legiones de refresco para dar una merecida lección a esos chillones rebeldes. Tienes razón, tribuno, asientes a vino. Esa propuesta es una preta. ¿Qué opináis vosotros? Demanda Arrufo y Grato, dos comandantes sebástenos de la Guardia Real de Herodes pasado salvando romano. Los sacerdotes nunca te perdonarán que requisaras el tesoro del santuario. Lo consideran el bien más preciado de Israel y, por tanto, te etiquetan como el mayor de los acrílegos. Se ha visto que algunos soldados han penetrado demasiado, profanando el Santa Santorum del templo, un lugar en el que la única persona que puede entrar es el sumo sacerdote y sólo en la fiesta del Yom Kippur, el día de la solemne expiación anual por Israel. Ante semejante afrenta, no permitirán que escapemos tan fácilmente, interviene Rufo. Estoy de acuerdo, asienta Grato. Haz oídos sordos a esa propuesta y refuerza la defensa de esta fortaleza en espera de que arcuda el legado de Siria con refuerzos. Varo no consentirá que una legión entera y un embajador plenipotenciario de Augusto sean pasados por las armas por unos cuantos miles de exaltados judíos. No tardaremos demasiado en escuchar las trompetas de la sexto cerrata y la doce fulminata convocando al combate y en ver sus estandartes ondeando en las colinas cercanas, dice el tribuno. Así se hará. Resistiremos hasta que llegue la ayuda solicitada. La noticia de la rebelión en Jerusalén ha corrido hasta los más lejanos rincones del reino de Israel. Carentes de un referente de gobierno, pues los tres hijos de Herodes siguen en Roma procurando ganarse el favor de Augusto, los judíos se sienten abandonados a su suerte. A la vez, la pasividad de los romanos cercados en la capital acrecienta la idea de que Roma puede ser derrotada al fin. Conforme pasan los días, la moral de los sitiados se resquebraja, pues no llega noticia alguna de que el ejército de Siria esté en camino para ayudarlos, y no saben que se retrasarán, ya que las legiones están acampadas en lugares alejados. Para los romanos tal vez sea difícil, quizá imposible, entender los sentimientos del pueblo judío. Hace mucho tiempo que ha arraigado la idea de que está bajo la protección divina y que pronto llegará un Salvador o Mesías que redima a las gentes de Israel de lo propio al que están sometidos desde hace siglos. Desde niños, todos los judíos son instruidos en la promesa de Dios a Abraham sobre la entrega de la tierra prometida, un país próspero y libre. Los rabinos, desde las sinagogas, no dejan de recordar esa promesa y el juramento que Dios hizo al rey David de que su reino sería eterno. Los ecos de esas palabras resuenan un aire otra vez, y los profetas se han encargado de reiterar que Dios los ayudará contra cualquier enemigo. Si son fieles a la alianza. En esos momentos, Sabino, el saqueador del templo, es considerado el mal en persona, por lo que si todos los judíos siguen la palabra del Señor, Israel quedará protegido y ningún daño le sucederá. En estos días se extiende la creencia en que el Mesías está a punto de aparecer. Son muchos los visionarios que anuncian los signos portentosos que preceden a su inmediata venida, lo que despierta en toda Judea una sensación de desbordada esperanza en el inicio de un tiempo dichoso en el que Israel triunfará y en el que el brazo de Dios lo alzará por encima de todas las demás naciones de la tierra. La libertad está próxima, se oye gritar por las calles de Jerusalén a grupos de hombres armados que acuden a las proximidades de la fortaleza donde siguen refugiados los romanos. La acción de Jezca y la de Simón el Batanero no son insólitas. Desde la muerte del Grande se han alzado varios focos de rebelión dentro y fuera de Judea, por todo Israel. No es extraño ahora que la revuelta se extienda como el fuego prendido por un rayo en un cañaveral reseco. En Galilea, al conocer las noticias de Jerusalén, se ha levantado un tal Judas, el hijo menor de un bandido llamado Ezequías, príncipe de sediciosos a quien Herodes mandó ejecutar en otro tiempo. Al frente de un grupo de hombres, y reclamando venganza por la muerte de su padre, asalta un arsenal real en la ciudad de Séforis, se hace con miles de armas y las distribuye por todos los pueblos de la región, en la que se proclama gobernador absoluto en espera de la llegada del anunciado Mesías. Un antiguo esclavo de Herodes el Grande, de nombre Simón, de elevada estatura, hermoso porte y cuerpo robusto, se ciñe una diadema en su cabeza y consigue convencer a un grupo de piadosos judíos de Jericó, de que ha llegado el momento de implantar la ley del Señor y mostrar el rechazo a cualquier soberano extranjero. Al frente de un cuantioso número de convencidos irrumpe en el palacio real de Jericó y le prende fuego tras apoderarse de las riquezas que Sabino no ha expoliado. Asalta también las casas de los más ricos, a los que acusa de colaborar con los romanos en contra del pueblo judío, la saquea y las quema, y entrega buena parte del botín conseguido a los pobres y los menesterosos, que se unen con gran entusiasmo a su movimiento. En las montañas de Judea, un oscuro individuo de nombre Atronjes se proclama rey y se presenta como libertador del pueblo. Ceñido con una corona forjada por él mismo, organiza un pequeño ejército al frente del cual coloca a sus cuatro hermanos, que comandan sendos regimientos integrados por fanáticos, vagabundos y ladrones que no cesan de gritar consignas en las que se insta a no dejar a un solo romano con vida y a observar la ley bajo pena de muerte. Desafía así al poder del Sanedrín, que ejerce la justicia ordinaria, y al de Roma. Incluso forma su propio consejo, ante el cual se realizan juicios sumarísimos que él preside desde un sitial que hace transportar allá donde se desplaza, como hacían los antiguos jueces, en aquel lejano y glorioso Israel, en el tiempo en que todavía no existían reyes perversos. Por todas partes surgen aspirantes a Mesías, y profetas que anuncian y preparan su inminente llegada. Una fiebre mesiánica se extiende por todo el territorio, alentada por predicadores alunados, rabinos exultantes y bates salidos de la nada. Nadie entre los judíos es ajeno a semejante vorágine de discursos, alegatos, exhortos y prédicas, que agitan los corazones y encienden las conciencias como la más intensa de las epidemias, predicando que Dios ha prometido que su espíritu se manifestará en los días previos a la venida del Mesías. Por su parte, el legado Quintilio Varo recibe en Siria muy irritado los angustiosos mensajes de Sabino, porque ya había previsto una rebelión si el ecónomo no se comportaba con astucia y paciencia. Pero ese maldito idiota ha obviado sus consejos, y ahora el problema es considerable. Varo se toma muy en serio las apremiantes noticias y se preocupa por los sitiados en Jerusalén. El legado no es un ingenuo, conoce bastante bien a los judíos y entiende que lo del asedio no es ningún juego, y que su décimo legión y el ecónomo corren auténtico peligro. Y mientras prepara un plan de auxilio, le llegan nuevas noticias del estallido de focos de rebelión por toda Judea. Es como si de repente una gigantesca tormenta desencadenara una multitud de rayos y un aluvión incontenible de agua, capaz de demoler todos los diques. Sabedor de que no tiene un solo momento que perder, Varo da a su ejército la orden de partir hacia Jerusalén. Sin notables problemas, ya que los legionarios son capaces de recorrer treinta millas al día cargados con sus armas, las legiones sexto ferrata y doce fulminata son movilizadas a toda prisa desde sus campamentos para partir hacia el sur. En Antioquía se queda tan solo un retén de guardia para garantizar el orden en la ciudad. Las dos legiones avanzan con notable celeridad hacia Ptolemaida, donde son reforzadas por cuatro escuadrones de caballería, varias turmas de auxiliares, mil quinientos soldados proporcionados por la ciudad de Berrito y tres cortes enviadas por el rey Aretas, señor de la ciudad Navatea de Petra, quien anhela vengarse de la derrota sufrida años atrás a manos de Herodes. El avance de semejante maquinaria de guerra es contundente y arrasador. Una parte del ejército, al mando del hijo de Varo, se dirige a Galilea, que pacifica aplicando una demoledora brutalidad. Séforis, donde se refugia el cabecilla Judas, es sitiada durante unas semanas y, tras ceder al ataque romano, es saqueada, incendiada y sus habitantes pasados a cuchillo. Los supervivientes son trasladados a los mercados de Tiro y Sidón para ser vendidos como esclavos. Quintilio Varo no pierde un instante y se dirige al frente del grueso de las legiones hacia Jerusalén, atravesando la región de Semaria como un rayo. Pero respeta estas comarcas, pues no se han sumado a la rebelión. Sólo los auxiliares árabes navateos cometen excesos y saqueos, pues todavía recuerdan las derrotas que les causaron los judíos unos pocos años atrás, y buscan resarcirse. En el camino, Varo ordena quemar la ciudad de Maús, abandonada por sus habitantes, huidos a Perea, al otro lado del río Jordán, en busca de refugio, o escondidos en las montañas de Efraín, aterrados ante lo que se les viene encima. Al fin, Varo divisa las colinas sobre las que se alza la ciudad de Jerusalén. Aquella ciudad no es Roma, por supuesto, pero sus muros y, sobre todo, su templo emanan una aureola de ciudad sagrada, elegida, como si los dioses hubieran puesto sus manos sobre ella. El día es soleado, y la luz del astro rey se refleja en la piedra blanquecina y en la cal de las construcciones urbanas, y provoca mil destellos dorados al incidir en las láminas de oro que hornan algunos tejados del santuario. Desde lo más alto de la torre Fasael, los oteadores permanentemente apostados vislumbran las columnas de polvo que levantan las sandalias de los legionarios y avisan a Sabino de que un contingente muy numeroso de tropas se acerca desde el norte. Son ellos, los legionarios de la sexto y la doce. Hacen honor a su nombre, la sexto de hierro, y la doce del relámpago. Por fin. Ahí están. El tribuno de la décimo Fretensis sonríe hacia las colinas del horizonte septentrional. ¿Estás seguro? Pregunta Sabino nervioso pero esperanzado. Completamente. Son ellos. Sabía que no nos fallarían. En cuanto corre la noticia por la fortaleza, los sitiados comienzan a gritar de alegría. Se encaramán a los muros, a las azoteas de las torres y agitan lanzas, banderas, insignias, estandartes y pañuelos saludando a sus compañeros que acuden a liberarlos. La triste nueva de la cercanía de las legiones llega también a los sitiadores, que desde sus posiciones procuran artisbar lo que se les viene encima. La polvareda levantada por los legionarios que avanzan formados en cortes parece el humo de un descomunal incendio, pero no es negro o gris como las cenizas, sino ocre, como la tierra de los alrededores de Jerusalén. Como si se tratara de una tormenta de arena, el frente se acerca hacia la ciudad, y los que gozan de mejor vista son ya capaces de atisbar los estandartes con las águilas imperiales alzadas por los aquilíferos en la vanguardia del ejército. Y poco a poco se van haciendo más nítidas las figuras de los infantes, formados en posición de batalla, con los escudos y las lanzas amenazantes, mientras en las alas cabalgan los escuadrones de caballería desplegados en orden de combate, protegiendo los flancos de la infantería. No hay duda de sus intenciones. Baro no espera siquiera un instante. En cuanto ve las murallas de Jerusalén, ordena a sus generales lanzarse sobre la ciudad, sin dar tiempo a los sitiadores a reponerse de la sorpresa ni a organizar la defensa. En los tres campamentos de los judíos cunde un profundo desánimo. No están preparados para esto. Esperaban que Dios les concediera un triunfo contundente, que los romanos se rindieran y que se marcharan. Pero no, ahí están, miles de ellos, prestos a ayudar a sus compañeros cercados en Jerusalén. Conforme la nube de polvo se acerca a la ciudad y el peligro de muerte planea sobre su cielo, los judíos pierden la fe y comienzan a desertar en masa. Primero unos pocos, los más cercanos al frente del ataque romano, abandonan sus posiciones y corren dejando tras de sí armas hipertrechos. La desbandada de estos provoca el pánico en los demás, que interrumpen sus tareas de vigilancia y salen despavoridos en cualquier dirección. Nadie quiere ser el último, todos huyen aterrados, presos de un pánico insalvable. Quienes hace apenas unas horas cantaban salmos de gloria y de triunfo, seguros de su victoria sobre los romanos, corren ahora como animalillos asustadizos procurando escapar de aquel polvo ocre, presagio que anuncia una terrible mortandad. El mismo Simón el Batanero, que en un primer momento intenta retener a cuantos pasan corriendo a su lado, pierde el ánimo y se da a la fuga. Entiende que nadie va a ser capaz de detener aquella estampida y que, cuando los hombres se sumergen en semejante vorágine de terror colectivo, no existe fuerza humana capaz de contener tamaña marea. El Batanero, resignado ante la evidente derrota, coge cuanto puede acarrear y opta por salir huyendo como los demás. Desde lo alto de una colina, Varo presencia la desbandada de los judíos, que parecen liebres escapando aterrorizadas a la vista de una partida de lobos hambrientos. El legado de Siria golpea los flancos de su caballo y acompañado por varios oficiales se adelanta unos centenares de pasos, hasta la puerta de la muralla que cierra el ala oriental del templo. La precipitación de la huida deja por el suelo un reguero de prendas abandonadas, sombreros y gorros, armas y todo tipo de pertrechos. El legado arrea su caballo y se dirige hacia la fortaleza, donde espera liberar a los sitiados y dar las primeras felicitaciones por su resistencia. Varo se planta ante la puerta y pregunta por Sabino, a quien supone dentro de aquellos formidables muros. Pero quien lo recibe es el tribuno de la legión Fretensis. A tus órdenes, legado, le dice a la vez que lo saluda con la marcialidad debida a un alto oficial responsable de una legión. ¿Dónde está el embajador Sabino? Pregunta Varo extrañado. Acaba de marcharse de aquí, responde el tribuno. ¿Qué dices, Sabino? Varo se muestra asombrado. En cuanto los judíos han levantado el asedio al contemplar tu llegada, Sabino se ha alargado. Pero. ¿El legado de Siria está confuso? ¿A dónde ha ido? No lo sé. Me dio orden de que me mantuviera al frente de esta fortaleza y que aguardara hasta que llegaras. Me ha dicho que te transmita exactamente estas palabras. Sabino, procurador plenipotenciario del emperador Augusto, presenta sus respetos al legado Quintilio Varo y le comunica que, cumplido el encargo del César, regresa con toda urgencia a Roma. Y se ha marchado a toda prisa. ¿Eh? Varo sigue desorientado. No esperaba semejante acción de Sabino. Quiere que sepas que el asedio de los bárbaros judíos ha retrasado sus planes y te pide que lo disculpes, puesto que no puede esperar ni un instante. Se ha marchado con sus hombres y. 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 Con cuatrocientos talentos del botín que requisamos en el templo. Envía un contingente de tropas, que lo detengan y lo traigan de inmediato a mi presencia, ordena Varo. Lo siento, legado, no puedo cumplir tu orden, se justifica el tribuno. ¿Cómo? Sabino es procurador plenipotenciario de Augusto, como si fuera el mismísimo César. No tenemos ninguna autoridad sobre él. Tienes razón, tribuno, tienes razón. Varo reflexiona. ¿No tiene más remedio que aceptar los hechos consumados, y cambia de semblante? Tenemos mucho que hacer aquí, de modo que no perdamos más tiempo. El legado de Siria ordena que se convoque a todos los ilustres judíos que aún permanecen en Jerusalén. La asamblea se celebra en la casa del sumo sacerdote, donde acude un buen número de notables. Temblorosos y avergonzados de pie en el patio, aguantan a que Varo haga acto de presencia. Saben que el romano les va a demandar sobre su grado de participación en la revuelta y si están de acuerdo con lo que los revoltosos pretenden. Pueblo de Jerusalén, comienza Varo su discurso sin ni siquiera saludar a los presentes, el comportamiento de buena parte de vuestra gente es indigno de la amistad que Roma pretende mantener con vosotros. Me acaban de informar de que la insurrección está sofocada en toda Judea y de que los principales cabecillas serán convenientemente castigados. Pero no es suficiente. Más adelante me encargaré personalmente de algunas cuestiones pendientes. Vosotros sois los dirigentes de este pueblo, de modo que ahora es el momento de que respondáis a algunas preguntas. ¿Qué medios habéis empleado para impedir esta sedición? ¿Qué acciones y remedios habéis puesto en marcha una vez comenzada? ¿Dónde habéis dejado los efectos del juramento de lealtad al emperador que en su momento jurasteis cumplir? Aguardo vuestras respuestas. El sumo sacerdote, temeroso como una ardilla acosada por un hurón, duda sobre la respuesta adecuada, pero, tras unos momentos de incertidumbre, habla. No sólo los romanos han sido prisioneros de los revoltosos, también lo ha sido el pueblo de Jerusalén. Una gran multitud se ha reunido aquí con motivo de la fiesta de los tabernáculos, y era tal el tropel de gente que no había manera de controlarla. Algunos exaltados, como Jeftá el hijo de Menáin hace algún tiempo, o ahora Simón el Batanero, un hombre cruel y violento, han logrado convencer a los más radicales, ganársele a simpatía de algunos y encabezarse en las rebeliones. Así ha sido, pero ten en cuenta que nosotros también hemos sufrido con esas revueltas y que muchos de los nuestros han caído engañados por esos intrigantes. No quiero ocultar la culpa de algunos judíos, pero permíteme que te diga que el tal Sabino, ese hombre insensato, no ha hecho otra cosa que provocar la ira del pueblo con sus saqueos. ¿Quién no defiende sus propiedades cuando son incautadas injustamente? ¿Quién permanece impasible ante la profanación, el expolio y el sacrilegio? Sabino robó y profanó el templo de una manera execrable. Ni siquiera ha esperado tu llegada. Se ha marchado en cuanto ha visto el camino libre, interviene un rabino en apoyo del sumo sacerdote. Así es, legado. Ha preferido desaparecer, para no explicar ni dar cuentas de sus actos. Varo tiene que morderse los labios ante las acusaciones contra Sabino. No acepta las excusas presentadas y opta por recriminar a los presentes, afearles su pasividad en la revuelta y ordenarles que permanezcan recluidos en sus casas mientras dure el toque de queda impuesto en toda la ciudad. El legado sólo piensa en capturar a los responsables, degollar a sus cabecillas y darles un escarmiento que no olviden jamás. Para ello ordena a sus oficiales, que organizen rápidamente patrullas y que recorran Judea, Galilea, Izumea y Peria en busca de cuantos han participado en las revueltas. Durante las semanas siguientes, el acoso de los romanos es asfixiante. Todas y cada una de las ciudades, villas y aldeas son inspeccionadas en busca de rebeldes, para lo cual se ayudan de listas elaboradas por publicanos y otros funcionarios. En Jerusalén todos los barrios y todas las casas son peinados sistemáticamente en busca de sediciosos ocultos. En poco más de un mes, unos cinco mil prisioneros son recluidos en recintos habilitados en los campamentos de las legiones. Varo, en un juicio sumarísimo, condena a morir en la cruz a Simón el Batanero y a dos mil de sus seguidores, declarados culpables de crímenes de lesa majestad contra el emperador por sedición con alzamiento armado. El resto son enviados a sus casas, muchos de ellos tras ser flagelados y torturados. En Jerusalén se alza un denso bosque de cruces que perfila la ruta entre el palacio de Herodes y el templo, bordeando la muralla, para que sirva de escarmiento. Antes de regresar a Antioquía, Quintilio Varo confiesa a sus oficiales. Este pueblo no aprenderá nunca. 7. La decisión de Augusto. Israel se desangra mientras los hijos de Herodes permanecen en Roma en espera de una decisión definitiva por parte del emperador. Si hubieran presenciado lo acontecido en Jerusalén y otros lugares de Judea, más la efervescencia de media docena de individuos dispuestos a proclamarse Mesías o Rey de Israel, es probable que hubieran presentado su renuncia a los derechos sucesorios al trono, quedándose para siempre en la capital del imperio. Y mientras Judea se precipita hacia una catástrofe que se avista inevitable, Augusto sigue jugando con el tiempo y, reflexionando sobre si ratificaron o no el testamento de Herodes. Para disponer de toda la información posible, hace que le lean los documentos, cartas e informes recibidos de las partes implicadas, sobre todo los de Salomé, Arquelao y Antipas, y solicita además un informe detallado de las cuentas presentadas por Ptolomeo y Nicolás. En el montón de papiros y pergaminos que se acumulan sobre la mesa del César no faltan los informes remitidos desde su legación de Siria por Quintilio Varo, en los que se detalla la personalidad, gustos, virtudes y defectos de Arquelao y de Antipas, junto con un amplio listado de las rentas del Reino de Israel y su estado actual realizado por Sabino, quien concluye que el designado heredero Arquelao no es un administrador demasiado eficaz. El tiempo pasa, las semanas se suceden y los hermanos, pues Filipo continúa también en Roma, se muestran día a día más nerviosos e irritados. Para Arquelao esa espera comienza a ser insufrible, se mueve por las estancias del palacio en el que vive alquilado en Roma como una fiera en su jaula. Apenas sale de casa, no desea visitar el foro, donde bulle la vida pública de la ciudad, ni acudir a los teatros o las bibliotecas, ni encontrarse con amigos o conocidos en los lugares más concurridos. La amargura se instala en el centro de su corazón y rezuma odio y rencor contra todos. Odio contra su hermano Antipas y contra su tía Salomé, a los que imagina maquinando en secreto. Odio a sus propios compatriotas, que no aceptan por aclamación que él sea su soberano. Rumía sus temores en la soledad de su casa y en las contadas ocasiones en las que sale, merodea por las calles de Roma como alma en pena, carcomido por la angustia que oprime su pecho, dudando si no será Antipas el elegido de Augusto y si todo aquello no es sino una pantomima para ganar tiempo y conseguir que su hermano sea admitido por los judíos como rey y señor. Pasan los meses y Arkelao no es sino un triste y desesperado aspirante a un trono vacío que algunos ya proclaman maldito. Hay quien dice que Dios no quiere que nadie lo ocupe porque no existe ningún hombre digno de sentarse en el lugar donde mil años antes lo hicieron David y Salomón con tanta gloria. Algunos días, en la angustiosa amargura de la larga espera, Arkelao siente la tentación de salir con un cuchillo bajo su toga y presentarse en la casa donde habita su hermano Antipas, y clavarle el puñal en el pecho, una, dos, tres. Cien veces si es preciso, y contemplar sonriente cómo se desangra y cómo se le escapa la vida a borbotones. ¿Cómo le placería estrangular a esa pérfida mujer que un día tanto admirara? A su tía Salomé, tan fría, tan intrigante, siempre presta a atender a quien le ofrezca lo mejor para ella a una costa de los deseos de todo un pueblo. Ni siquiera le importa lo que piense de él su madre, Maltace, la otrora bella mujer que deslumbró a Herodes. Sólo le obsesiona ostentar el poder y gobernar el viejo reino sagrado. Y se jura que hará todo cuanto esté en su mano por conseguirlo. Mientras Arkelao se reconcome, Antipas guarda una prudente calma. Sabe que es el favorito de su tía, la influyente Salomé, y que lo está defendiendo ante su amiga Livia, la poderosa esposa de Augusto. Una de sus virtudes es la paciencia. La parte de sangre árabe que corre por sus venas le aconseja que no es beneficioso precipitar los acontecimientos, que su candidatura gana enteros conforme pasa el tiempo y que Augusto muestra más simpatías hacia él que hacia su hermano mayor. Como acostumbra, Salomé se mueve con helador a frialdad, como si cuanto sucede a su alrededor no fuera con ella. Sigue comportándose con la serenidad de un felino cuando acecha a su presa, inmóvil y camuflado en la espesura, aparentemente estático, pero con todos sus músculos tensos y preparados para lanzarse sobre su víctima. Sólo abre su corazón y muestra sus preferencias en las pocas ocasiones que conversa a solas con Livia en la seguridad del Palacio Imperial, pero siempre atenta a evitar que oídos demasiado expectantes puedan escuchar sus verdaderas intenciones. Por fin, tras tanto tiempo de espera, se da a conocer a todas las partes la esperada noticia. Augusto decide anunciar su voluntad y acabar con aquella zozobra. El César, aunque ya tiene perfilada su decisión, cita en el Templo de Apolo a todas las partes implicadas para que expongan sus últimos alegatos antes de dictar sentencia. Quiere que también estén presentes sus consejeros más allegados, aquellos a los que siempre escucha antes de tomar una determinación trascendental. La elección del lugar no es inocente. El César pretende dejar claro que el futuro de Judea se decide bajo la autoridad absoluta de Roma y que su decisión se transmite en el Templo del Dios grecorrómano de la Luz, la Verdad y la Profecía, todo un símbolo que Augusto quiere dejar bien patente. Cebo Apolo también es la divinidad de la Mántica, el dios del arte de la adivinación, la deidad que inspira a la pitía de Delfos cuando ésta debe responder a las cuestiones de Estado que se le plantean. Los convocados van llegando al Templo, cercado por un recinto de recios muros que confluye en la soberbia columnata de su pródromo, tras la que se levanta una mole inmensa de mármol blanco, de sillares cuidadosamente labrados y tan precisamente ajustados que apenas cabe un alfiler entre sus junturas. El dios de los oráculos reside allí, en el interior de un santuario que sobrecoge por su tamaño, su belleza y la armónica perfección de sus proporciones. Y es a él, al brillante Apolo, a quien Augusto encomienda el futuro de los israelitas. Brillante e irónica decisión del César, que el futuro del pueblo elegido por el dios de Moisés se decida en el templo de un dios romano. Cuando ya están presentes todos los invitados, Augusto, siempre acompañado por Libia, se sienta en el lugar destacado. A su lado también está Tiberio, su hijo adoptivo, quien ejerce formalmente como presidente del consejo de asesores. Hoy es el día señalado, dice el emperador con ademanes solemnes. ¿Quién de vosotros desea ser el primero en hacer uso de la palabra? Para sorpresa de todos, es Antípatro el joven, hijo de Salomé, quien pide la venia. Es un enemigo declarado de Arquelao y defensor de los derechos de Antipas, en sustitución de Irineo, quien no asiste por encontrarse enfermo. Todos saben que Antípatro habla por boca de Salomé, de modo que lo que diga el joven se considerará como la voluntad de la hermana de Herodes. Se adelanta unos pasos tras obtener el placer de Augusto. Viste una elegante toga viril, al modo de los abogados romanos, elaborada con un rico paño y cosida con delicada hechura. Avanza a través de la sala y se ubica en el centro, a pocos pasos del sitial que ocupa el César. Te agradezco, oh, príncipe, que sostengas tu gobierno con la bondad con que se caracteriza tu excelso reinado, y la oportunidad que tu infinita benevolencia me presta para defender en tu presencia los intereses que creo más justos y benéficos para el pueblo judío. Por ello, me veo obligado a denunciar las prácticas de gobierno que desarrolla Arquelao durante el poco tiempo que viene ejerciendo el poder en Judea, sin que tú hayas ratificado su autoridad. No puedo por menos que rechazar los usos tiránicos, la desmedida ambición, la insensata audacia y la crueldad con que se comporta en ese breve lapso de tiempo. Antípatro el joven señala con fijeza a Arquelao y prosigue. Este hombre aquí presente se burla de ti y de tu potestad como príncipe supremo del imperio. Es un maestro del disimulo, como demostró en las falsas muestras de dolor que escenificó durante el funeral del rey Herodes. Ahora, inerme ante tu majestad, finge solicitar humildemente que le concedas el reino, cuando en realidad se comporta como si ya se lo hubieras otorgado de antemano. Ya asumió de hecho el poder al día siguiente de la muerte de su padre, sin tu consentimiento. Debes saber que ha sobornado a oficiales del ejército, mudando el orden de la milicia y de la gente de guerra, para que lo apoyen en su pretensión de ceñir la corona. ¿Quién podría dormir tranquilo dejando en las manos de un individuo tan irresponsable los destinos de un país repleto de dificultades? Y si así se comporta hasta ahora, ni siquiera puedo imaginar cómo lo hará en caso de que le otorguese el poder supremo sobre nuestro pueblo. Piensa en ello, oh, César, y decide si este hombre es el adecuado para sentarse en el trono vacante de los judíos. Augusto, cansado de escuchar un ahí otra vez los mismos reproches sobre el gobierno de Arkelao, alza la mano y pide silencio. Déjate ya de peroratas comunes. ¿Tienes que hacer alguna acusación concreta contra Arkelao? Por supuesto, príncipe, responde el orador sin inmutarse. En este momento es preciso recordar que este hombre es el único culpable de la pavorosa matanza perpetrada en el templo. Como sabrás, la sangre de los asesinados corrió por el suelo de los patios del sagrado recinto de los judíos, como si se tratara del agua de un torrente tras la tormenta. Centenares de personas, miles incluso, sucumbieron bajo la espada de este sangriento carnicero, y no sólo murieron los que osaron desafiar su tiránico gobierno, sino también inocentes peregrinos que se habían acercado hasta Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Los asesinos ejecutores enviados por Arkelao no hicieron distingos y acabaron con todos cuantos se pusieron por delante. ¿Te imaginas el dolor causado, oh, César? Mi excelso tío, tu buen amigo el rey Herodes, ya supo de la crueldad de su hijo Arkelao mucho antes de su muerte, y jamás se le pasó por la imaginación otorgarle el trono en herencia a un canalla semejante. Si lo hizo, fue porque en sus últimos días su cabeza, anciana a causa de la mucha edad, calenturrienta por la fiebre y desvariada por los achaques de la vejez, ya no regía como era debido, y dictó un testamento con palabras que nunca debieron escribirse. Mi tío carecía en su agonía de capacidad de raciocinio y de ello se aprovechó Arkelao para torcer su última voluntad. Ante la catarata de descalificaciones de antipatro, Arkelao guarda una calma aparente. Durante los largos días de espera se ha preparado para lo peor, y se propone disimular cualquier signo de debilidad a sus enemigos. Sabe bien de la enemistad que le profesa su primo y supone que está convenientemente adoctrinado por su madre, la pérfida Salomé. Augusto se muestra frío y distante, como si su rostro se hubiera esculpido en hielo. Probablemente le molesten los cálculos que de vez en cuando se le forman en el riñón y que sólo le permiten descansar tras expulsarlos dolorosamente con la orina. Recorre con sus ojos a todos los presentes en el templo de Apolo y pregunta si alguien más desea intervenir. En ese momento se adelanta el anciano Nicolás, que decide asumir la defensa de Arkelao por fidelidad al viejo Herodes. Con voz solemne pero a la vez humilde, el consejero real intenta desmontar de nuevo las acusaciones vertidas contra su defendido. De lo que ahora se trata, príncipe de Roma, es de que tú ratifiques el testamento que libremente dispuso tu amigo y mi señor, el buen rey Herodes. Nicolás se esfuerza para que sus palabras fluyan con la necesaria contundencia pero con la moderación imprescindible para convencer a Augusto. En el memorándum que ya conoces, oh, César, Arkelao te explicó los motivos que lo empujaron a actuar con tanta energía para sufocar aquella revuelta de los fariseos, que se habían apropiado del templo y amenazaban con liquidar la paz y la tranquilidad de todo Israel. Los que allí murieron eran tus adversarios y a la vez los verdaderos enemigos del pueblo de Israel. Yo hubiera preferido que esas muertes no se hubieran producido, pero debo reconocer que con ellas Judea ha ganado en paz y tranquilidad. Si hubiera que buscar a los responsables directos de esa tragedia, habría que hacerlo entre algunos de los miembros del Consejo Real, y no en la persona del príncipe Arkelao, que se limitó a resolver con éxito la grave situación que otros crearon. El heredero del rey Herodes, Nicolás recalca cada una de las palabras de ese título de Arkelao, es un hombre sabio y prudente, que merece continuar la obra y el derecho que le legó su padre. Augusto vuelve a pasear sus ojos por el grupo, pero nadie más muestra intención de pedir el uso de la palabra. Aguarda unos instantes, mira a Libia, que le devuelve una mirada cómplice, y decide que llega el momento de pronunciarse. ¿Cuál será su decisión? ¿Qué resolverá el dueño de medio mundo? Es lo que se preguntan todos los presentes. La tensión es tan grande que el silencio resuena como un estrépito infernal en el interior de la cabeza de los pretendientes al trono de Judea. Todos están pendientes del emperador, que sabe de la trascendencia de lo que está a punto de decidir. Pero de improviso, y antes de que Augusto hable, Arkelao avanza tres pasos, alza su mano y se muestra ante el César, que asiente con un gesto de su cabeza. El príncipe judío avanza unos pasos en dirección al sitial y ante él se arrodilla su miso. Por el templo de Apolo corre un rumor de estupefacción. Nadie espera ese gesto del heredero. Antipas, desorientado, aprieta los dientes y piensa en la desvergüenza con que se está comportando su hermano, postrado de rodillas a los pies de Augusto para suplicarle el trono. Arkelao no se mueve, permanece humillado ante el señor del imperio, con la cabeza agachada, en señal de sumisión absoluta, obediencia ciega y servilismo total. Augusto lo deja así un buen rato, acallando con su brazo alzado algunos bisbiseos que resuenan bajo los artesonados del templo. Se sabe dueño y señor del destino de aquellos judíos que se han presentado en Roma para ofrecerle su lealtad a cambio de mendigarle un trono. Al fin, tras unos instantes que parecen interminables, Augusto se incorpora. Aumenta la tensión en todos los asistentes. Entonces, el emperador se acerca hasta la altura de Arkelao, que sigue postrado y con el mentón apoyado en el pecho, y le toca el hombro. Luego lo toma de la mano y le insta a que se levante. El príncipe de Judea así lo hace, retrocede unos pasos pero continúa con la cabeza agacha. Antipas comprende que todo está perdido y que aquella humillación de su hermano lo va a convertir en rey. El César habla al fin. «Considero que eres digno sucesor de tu padre», le dice a Arkelao. «Siento que voy a desilusionaros, nuncios del pueblo judío, y comprenderé que os sintáis disgustados por lo que voy a decir. Sé que hace tiempo que aguardáis mi pronunciamiento sobre el futuro gobernante de Judea, y lamento deciros que tendréis que seguir esperando un poco más. Hace tres días, cuando os convoqué a esta audiencia, tenía resuelto qué hacer, pero en las últimas horas he mudado de opinión y os anuncio que voy a posponer un poco más mi decisión. Pero no será por mucho tiempo. Mañana mismo, en mi palacio, dictaré sentencia sobre este asunto, y os comunico que será inapelable. Os espero a todos, a mediodía. Y dicho esto, el César ofrece su mano a Libia y se retira rodeado por su guardia personal. Insufrible espera de nuevo. Pero Antipas, que momentos antes ha visto perdida su causa, recobra la esperanza de ser el sucesor y sonríe. Arkelao y sus consejeros Ptolomeo y Nicolás se sienten decepcionados y mascullan su desencanto. El heredero de Herodes se inquieta ante la larga jornada, una más, que se presenta por delante, pero cree haber atisbado en los ojos de Augusto una especie de reconocimiento hacia él, de modo que alberga a la esperanza de verse ratificado al día siguiente. Salomé se mantiene ajena, con su inescrutable rostro impertérrito como el de una esfinge griega. Desde luego, el día va a ser largo, muy largo. Y sobre todo la noche, porque nadie puede conciliar el sueño. Lo que le ignoran es que Augusto tampoco puede dormir. Pasa la noche en vela, dubitativo, dando una y otra vuelta a la resolución del testamento de Herodes. Conoce a los dos candidatos y sabe que, decida lo que decida, puede desencadenarse el conflicto. Amanece cuando el César resuelve el fin lo que va a comunicar esa misma mañana. Todavía quedan unas horas para que tenga lugar la audiencia, de modo que se acuesta y procura descansar. Quiere presentarse ante sus aliados judíos fresco y sereno. La mañana es limpia y clara. La suave brisa del este se lleva hacia el mar el humo de las chimeneas de los talleres y hogares de Roma, y el aire se hace al fin respirable. Tal cual está previsto, los judíos van llegando al palacio de Augusto y son ubicados en una pequeña sala que el emperador utiliza para reunirse con sus consejeros más cercanos. Tienen que esperar un buen rato, pero al fin el César aparece acompañado de un secretario que porta en su mano un rollo de pergamino. Instintivamente, los ojos de los allí reunidos se posan expectantes en el documento que suponen contiene la voluntad de Augusto. El emperador, solemne como acostumbra, alza su mano en señal de saludo, se sienta en una sillita de tijera y, ante el silencio expectante, les comunica su resolución. «He anunciado ya mi deseo, y así se hará, de que Judea no se convierta en una provincia del imperio. Y como depositario de los derechos sobre esa región, que me legó mi amigo el rey Herodes, decido ratificar su testamento. Pero con algunos cambios notables que os explicaré a continuación. El César pide a uno de los siervos que le sirva una copa de agua, que bebe de un trago. Arkelao respira profundamente. Si ha oído bien, él será el nuevo rey de Judea, ahora plenamente reconocido por Augusto, pero esos cambios que anuncia pueden ser perjudiciales para sus intereses. ¿Qué pretende el emperador? Antipas se muerde el labio. Sabe que ha perdido, pero quizá le quede alguna oportunidad. Y Salomé, en cambio, dibuja un gesto de enorme contrariedad en su siempre tan impasible rostro. Supone que sus conversaciones con Livia no han servido para nada y cree que va a resultar la más perjudicada. Augusto, que percibe la extrema tensión, siente un, la modificación que he decidido es la siguiente. El territorio que gobernó mi buen amigo el rey Herodes se divide en tres partes, como determinó el monarca fallecido. Las regiones de Judea, Samaria e Idumea quedan bajo el dominio de Arkelao, pero lo ejercerá con el título de Ednarca. No serás rey. De momento, dice Augusto dirigiéndose directamente a Arkelao, no tendrás la autoridad real sobre las otras partes. Pero si en el ejercicio de tu gobierno demuestras el temple, la autoridad y la capacidad de tu padre, y si tus hechos y obras te hacen merecedor de ello, te concederé el título de rey de Israel. Tendrás, pues, que ganártelo. Puedes comenzar con buen pie siendo generoso con los samaritanos, y eximirlos durante los siguientes cinco años de la cuarta parte de los impuestos, en reconocimiento a que los habitantes de la capital y su comarca no se han levantado en armas ni han participado en los tumultos más recientes. Las dos partes restantes se reparten de la siguiente manera. Peria y Galilea quedan bajo el gobierno de Antipas, con el título de Tetrarca, pues tu padre te las concedió en su segundo testamento. Y a ti, Filipo, también con el título de Tetrarca, te entrego la gobernación de Batánea, Itúria y Traconítide. Y espero que, como así lo deja claro la voluntad de tu padre, administres esas regiones con sabiduría y buen hacer. Para evitar enfrentamientos con su población, las ciudades griegas del norte y las de la Decápolis quedan desgajadas del territorio de Palestina y decreto que se incorporen a la provincia de Siria, quedando a partir de este momento bajo la autoridad del legado imperial en Antioquía. Y, por fin, princesa Salomé, tan querida por tu hermano el rey, podrás mantener las ciudades que te otorgó en su testamento, y además te entrego 500.000 dragmas de plata para que hagas frente a los gastos que tengas que afrontar en los próximos meses. El secretario le entrega al César el rollo de pergamino a su requerimiento. Este documento contiene cuánto os acabo de comunicar. Se os facilitarán las correspondientes copias a cada uno de vosotros, marcadas con el sello imperial. El secretario os precisará los detalles. Esta es mi última palabra. Augusto deja claro que no se fía de ninguno de los hijos de Herodes. Lo que pretende es consolidar la debilidad mediante la partición del reino de Israel, fragmentándolo definitivamente en tres señoríos independientes. No quiere una Palestina unida y fuerte, lo que podría significar con el tiempo un estado libre y potente con pretensiones de independencia en el flanco oriental del imperio. Satisfecho con su dictamen, se pone en pie y se marcha sin dar lugar a réplica alguna. Los asistentes permanecen mudos y estáticos, sin saber qué hacer ante la súbita despedida de Augusto. El trono real queda vacante, lo que parece confirmar una reiterada suposición. Está maldito. Y Arquelao no será rey, por lo que no puede ejercer ninguna autoridad sobre los territorios asignados a sus hermanos y a su intrigante tía. No hay nada que objetar a la decisión del emperador, sólo acatarla y cumplirla. Con los ojos enrojecidos, casi a punto de llorar, el presunto heredero mira al anciano Nicolás. Su consejero más leal mueve la cabeza, pero emite un gesto de resignación. El viejo político quiere aparentar insensibilidad, pero se siente vencido al no haber sido capaz de convencer a Augusto con su informe para que mantuviera todas las cláusulas del testamento de Herodes. La partición del reino constituye para él, que tanto ha luchado para mantenerlo unido, un estrepitoso fracaso. Antipas sonríe aliviado. Su ánimo ha pasado en las últimas semanas por todos los estados posibles. Por momentos se ha visto como heredero, pero también totalmente excluido, para al fin recibir el gobierno de unas provincias desde las que poder asentar futuros planes de dominio sobre todo Israel. Podría haber sido mucho peor, haberse quedado sin nada y sometido a la caprichosa voluntad de su hermano, de modo que se siente moderadamente satisfecho. Filipo, que apenas contaba, demuestra ser mucho más astuto y ambicioso de lo que se creía, y resulta muy beneficiado. La aparente irrelevancia constituye su mejor baza, y el César lo utiliza para debilitar el poder de sus dos hermanos. Salomé no puede ocultar su relativo gozo. Pese a que no logra su principal propósito, una judea convertida en provincia romana, confirma el gobierno de algunas ciudades, y su sobrino favorito es el nuevo señor de dos importantes regiones. Con el reino dividido, sus posibilidades de intrigar a favor de Antipas se consolidan de hecho, y se siente fuerte y capaz de seguir influyendo en las grandes decisiones políticas que atañen al pueblo judío. El secretario de Augusto les entrega sendas copias de la resolución imperial, firmadas por el propio Augusto y marcadas con su sello. Un enviado especial del César partirá hoy mismo hacia Antioquía con una copia para el legado de Siria. Quintilio Varo será el encargado de que este decreto se cumpla. Desde este momento, Roma garantiza los derechos de cada una de las partes aquí consignadas, precisa el alto funcionario. Los judíos no tienen duda. Roma vigilará muy de cerca cada uno de sus pasos e intervendrá con toda su fuerza si alguno de ellos osa contravenir la voluntad del emperador. Las legiones de Siria son el mejor aval de ese dictamen. 8. Los años de Arquelao La angustiosa zozobra de los últimos meses termina. Nadie queda del todo contento, pero todos tienen algo por lo que alegrarse. Antipas y Salomé, cuya satisfacción crece cada día al darse cuenta de que ambos han estado al borde del abismo, deciden permanecer por un tiempo en Roma, pues el aval del emperador es más que suficiente para que nadie se atreva a apoderarse de sus territorios, ni siquiera en su ausencia. Pero Arquelao, impaciente por ejercer el poder sobre los dominios asignados, toma la decisión de regresar de inmediato a Judea. Tiene mucho que hacer y hay que poner en orden unas provincias que en los últimos años sufren demasiadas convulsiones. La región que le toca gobernar es la más conflictiva. Le llega la noticia de que Quintilio Varo ha aplastado la sublevación de Simón el Batanero con contundencia y que a los varios centenares de muertos causados por la incursión de las dos legiones de Siria se suman no menos de otros dos mil judíos rebeldes crucificados lo bastante cerca del Palacio Real y del Templo como para servir de escarmiento a posibles nuevos aventureros y como muestra del poderío romano. Dos matanzas sucesivas en tan poco tiempo calman los exacerbados ánimos de los judíos más exaltados, pero Arquelao sabe que en cualquier momento puede estallar otra nueva crisis y quiere estar allí para afrontarla personalmente si se produce. Además, ¿no le ha dicho Augusto que tiene que ganarse la corona real? Pues, para lograrlo, deberá demostrar que es capaz de gobernar Judea con acierto y evitar que vuelvan a reproducirse disturbios. La nave que lleva a Arquelao y a sus allegados de regreso a Judea sufre los avatares de un tiempo infernal y la travesía se demora más de lo habitual. El piloto, al que los griegos llaman Navarco, busca una derrota al abrigo de puertos seguros, navegando de cabotaje cuando es posible, esperando que el Boreas calme su furia y amaine en los temporales, buscando refugio en Cefalonía y Heracleón, en la isla de Creta. Cuatro meses tarda la nave en amarrar en Cesarea, tiempo que Arquelao y Nicolás emplean para diseñar una estrategia que calme los ánimos de los ciudadanos angustiados por la represión e indignados por tantos muertos caídos en las dos revueltas de Jerusalén. Pero, sobre todo, hablan de cómo gobernar agentes de espíritu tan díscolo y carácter tan desabrido como los de sus compatriotas. La Atravilis, el más oscuro y espeso de los cuatro humores principales del cuerpo según describieran Hipócrates y Galeno, condiciona sin duda los pensamientos de Arquelao. Sangre negra y amarga llena sus venas y emponzoña sus ideas. En su cabeza se acumulan las agrias disputas domésticas, el odio contenido entre familiares y amigos, las frustraciones por los deseos inalcanzados. Aprovechando unos momentos calmos de la travesía, Arquelao y Nicolás, sentados en la amura de Estribor, conversan. Ha sido obra de Salomé, esa mujer inigua. Ella ha influido en Augusto, a través de su amistad con Libia, para despojarme de la mitad de mi reino. Maldita sea. Se lamenta Arquelao. Es lo más probable, sí, pero no dejes que los peores presentimientos se apoderen de ti y te dominen. Ahora, aunque no puedas usar el título de rey, eres el dueño de Judea, el corazón de Israel, y debes asumir semejante carga con la autoridad que te regó tu padre y con el derecho que te otorga el César, le dice Nicolás. No puedo olvidar mi resentimiento, ni las maquinaciones que Salomé y Antipas urden contra mí. Desconfío de ellos y mi odio hacia ambos se acrecientaría día a día en mi corazón. Jamás volveré a fiarme de nadie, ni siquiera de Filipo, ese simplón falsario a quien yo creía tan leal pero que me ha apuñalado por la espalda en la primera ocasión que se le ha presentado. Olvida tu odio, al menos por un tiempo. En los próximos meses debes tomar importantes decisiones, y si lo haces atenazado por la ira, tendrás muchas posibilidades de equivocarte. Recuerda a tu padre. En el gobierno de su reino jamás obedeció a los dictados de su impetuoso corazón, sino a las razones de su cabeza. Gobernar es utilizar la serenidad como norma de conducta ante la toma de decisiones, no lo olvides. Y la serenidad te lleva al sentido común, al acierto. Tus consejos, amigo Nicolás, siempre son sabios y rezuman prudencia, pero no puedo olvidar la traición. En ese caso, vuélcate con tu pueblo, consigue que te admire, que te considere su verdadero y único señor. Gánate su confianza, y ese mismo pueblo te otorgará todo el poder. No puedo mostrarme condescendiente con mis súbditos. Un monarca que actúa de ese modo es visto como un gobernante débil y carente de autoridad. Ese fue mi gran error tras la muerte de mi padre. Permití que se extendiera la revuelta de los fariseos en el templo, dejé que se organizaran, que proclamaran sus consignas, que ganaran adectos, que se fortalecieran. No, Nicolás, no. La experiencia me demuestra que no es posible convencer con buenas palabras a unos súbditos díscolos ni agradar con generosas prebendas a parientes cregados por la ambición. Mi señor, no te dejes arrastrar por la sed de venganza. Sé crudente. Ahora yo manejo las riendas, el ejército me debe obediencia y las legiones de Roma avalan mi autoridad. Si alguien duda de ello, acabará pudriéndose en una lobrega mazmorra o colgado del cuello en la rama más alta de un árbol seco. Jerusalén al fin. Tanto tiempo después, ahí se alza la ciudad sagrada, su magnífico templo, ahora rodeado de andamios por las obras en marcha para borrar las huellas de la batalla que destruyó varios de sus pórticos, sus poderosas murallas, la enorme fortaleza de Herodes con las formidables torres, las agrestes colinas salpicadas de olivos que la rodean. Las imágenes de la ciudad soñada inundan los ojos de Arkelao, que se dirige al santuario para dejar claro que ahora es él el señor incuestionable de Judea. En el patio de los gentiles, conocedora de la inminente llegada de Arkelao, se reúne una multitud que aguarda expectante y muda la aparición de su soberano. Pero nada ocurre de cuánto se espera en una ocasión como ésta. No hay júbilo en las calles, ni vítores al nuevo monarca, ni alabanzas a su persona, ni exclamaciones de buena aventura y larga vida, ni gritos enferborizados deseándole un largo tiempo de gobierno justo y venturoso. Pesa demasiado el cercano y vivo recuerdo de los muertos en ese mismo patio, aún parece respirarse el olor dulzón a la sangre de los hermanos, parientes o amigos caídos en la batalla, todavía son patentes las huellas del combate. Los pórticos derrumbados, las maderas quemadas por el fuego, los escombros. El ednarca Arkelao recibe esas señales, tan evidentes que hasta un ciego las percibiría, y contempla los rostros anónimos, marcados por la amargura y la distancia, como los de esclavos arrumbados bajo el peso de su condición y su destino. Los ciudadanos de Israel escuchan las noticias, guardan silencio y acatan la decisión que el César, al que sólo han visto en la efigie estampada en las monedas, ha tomado en la lejana Roma. No tienen otro remedio, ni otra alternativa. Ya han sufrido en sus propias carnes como se las gastan los romanos cuando alguien os ha contravenir sus planes, y se resignan, al menos por el momento. Tras visitar el templo y dar instrucciones para que se dediquen más recursos para su rápida y urgente restauración, Arkelao se dirige a la fortaleza que fuera la morada de su padre, y que adopta como su residencia en Jerusalén. Los jerusalemitas están tranquilos, o al menos así lo parece. Aceptan con resignación ser observados por el ojo vigilante de las legiones, pero mantienen la esperanza de que algún día, aunque sea lejano, se producirán circunstancias más propicias para lograr sus propósitos de convertirse en un reino de verdad, al margen de cualquier tutoría extranjera. Dios proporcionará el momento adecuado. En la primera curia de Arkelao se reúnen los hombres designados como consejeros por el Etnarca. Es preciso organizar el gobierno y asignar las competencias de cada uno. En mi primer discurso en el templo, poco antes de viajar a Roma, hice varias promesas, entre ellas rebajar las tasas y las contribuciones impuestas a campesinos y mercaderes. Arkelao, pese a su malestar por el reparto del reino, habla con firmeza. Pero las nuevas circunstancias me impiden aplicar esas medidas, salvo en el caso de los samaritanos, pues Augusto me pidió que les perdonase la cuarta parte de los tributos, y así será en consideración a sus deseos. Os encargo que preparéis un informe sobre la situación financiera, de manera que ajustemos los ingresos a nuestras necesidades. Para llevar adelante los planes que me he propuesto cumplir necesitaremos dinero, que sólo puede proceder de los tributos del pueblo. Perdona, mi señor, pero para obtener más ingresos será necesario disponer de un nuevo cuerpo de recaudadores, interviene Nicolás de Damasco. Por supuesto. Además, mi padre tenía una policía muy eficaz. Yo continuaré en la misma línea. ¿Sabe alguno de vosotros qué ha sido de Eurimedonte? Pregunta el Ednarca. Como jefe de policía del rey Herodes, realizó una labor excelente, tal vez por su origen griego. Es muy anciano, pero sigue viviendo cerca de aquí. Podemos llamarlo si así lo deseas, informa Nicolás. Hacedlo. Lid a buscarlo y traedlo ante mí de inmediato. Poco después el viejo jefe de la policía Herodiana se presenta en la fortaleza. Es un hombre de avanzada edad, que se mueve con dificultad y necesita apoyarse en un bastón o en el brazo de otra persona para caminar. Lo acompaña su hijo. Me alegro de verte, Eurimedonte. Hiciste un buen servicio al reino en tiempos de mi padre. Te lo agradezco. Solo cumplí con mi deber, mi señor, responde el anciano. A la vista de su aspecto, está claro que ese viejo encorvado no puede dirigir la nueva policía, pero a su lado está su hijo, fuerte, apuesto, con aspecto enérgico. Y a Arkelao se le ocurre una idea. Mi deseo es reorganizar la policía tal como lo hizo mi padre Herodes, y había pensado que tú podrías encargarte de ello, pero ya veo que tu estado de salud no es el más adecuado para encarar ese trabajo. Obedecí a tu padre y te obedeceré a ti. Pero tienes razón, esa misión es una carga demasiado pesada para un viejo lleno de achaques y reuma. ¿Y para tu hijo? Es ese hombre que te acompaña, según me dicen. Así es. Se llama Hipódamo, asiente Eurimedonte aferrándose al brazo de su hijo. ¿Crees que podría encargarse él de este trabajo? Contando con tus consejos y experiencia, claro. Sería un gran honor. ¿Y tú, Hipódamo, qué opinas? ¿Crees que estás capacitado para ejercer el puesto de jefe de la policía de Judea? Siempre he estado al lado de mi padre. Él me ha enseñado todo cuanto sé. Nicolás, atento a cualquier detalle, se da cuenta de las intenciones de Arkelao. Se acerca hasta él y le bisbisa al oído. Mi señor, ese joven es fuerte y parece decidido. Seguro que sabe cosas del oficio de policía por su padre, pero estos nuevos tiempos requieren de nuevos métodos para dirigir la vigilancia y la seguridad de tus dominios. Necesitamos a alguien capaz de controlar cualquier movimiento de protesta que pueda brotar entre tus súbditos. Para ello es imprescindible que el jefe de policía tenga experiencia, que sepa hacer bien su trabajo y ofrezca las garantías necesarias para ello. No te adelantes. No sabemos si este tal Hipódamo será capaz de sacar adelante tan difícil cometido. Míralo, Musita Arkelao al oído de Nicolás, ese hombre es pulcro, parece inteligente y sus ademanes son corteses y educados. Su origen griego nos garantiza que no se encariñará con el pueblo de Judea, de modo que podemos estar seguros de su fidelidad. Además dice que ha aprendido de su padre. Presiento que será un buen jefe de policía. Como tú ordenes, mi señor, Nicolás sabe que no debe insistir. Adelantaos. Tú también, Hipódamo, ordena Arkelao. De estatura más bien baja, como su progenitor, el joven griego tiene una contextura recia, hombros anchos y brazos poderosos. Su rostro es agradable, y sonríe con naturalidad. Pese a su recia con textura, sus movimientos son ágiles y seguros. He decidido, dice Arkelao a padre e hijo, que forman respetuosos a un par de pasos de distancia, reorganizar la policía de mi padre que tú, Eurimedonte, conociste también y con tanto acierto y eficacia dirigiste. Y te mereces un justo descanso después de tantos años al frente de ella. Pero no te he convocado ante mi presencia para darte las gracias y decirte esto solamente. He pensado en tu hijo como sucesor tuyo. Él será el responsable del nuevo servicio. El viejo sabueso se agita ante semejante propuesta y se siente halagado. Si él hubiera desempeñado mal su cometido durante el reinado del monarca anterior, seguro que no estaría ahora en presencia de Arkelao. Sonríe ligeramente y, según sus hábitos, apenas pronuncia unas emotivas palabras de agradecimiento. Por su parte, el joven hipódamo se siente sorprendido por la inesperada propuesta. Reflexiona unos breves segundos, mira de frente a Arkelao y a Nicolás, y a una indicación del enarca responde con rapidez. «Acepto, mi señor. Me esforzaré en aprender, y mi padre me ayudará. Estará a mi lado en cuanto lo necesite. Su experiencia constituye mi principal aval. Me alegro de que aceptes mi propuesta. Tu residencia estará aquí, en este palacio», le indica a Arkelao enérgicamente. «Comenzarás a trabajar de inmediato. No te defraudaré. Eso espero». Los dos griegos se muestran felices. El padre, orgulloso de su hijo, no tiene duda de que desempeñará bien su trabajo. La experiencia que le falta se la dará a él, y siempre estará a su lado para ofrecerle el mejor de los consejos. «Gracias, mi señor», dice Eurimedonte. «Y ahora, podéis retiraros». Los dos griegos se despiden inclinando sus cabezas y Arkelao ordena a todos los demás que lo dejen solo con Nicolás. Debo cambiar de opinión. «Creo que no te has equivocado», dice Nicolás. «Jerusalén ha de estar bien vigilada. Quiero confidentes y espías en cada rincón de esta ciudad. Además, se reforzará la dotación de guardias en el templo y habrá escuadras de soldados, de origen judío naturalmente, que patrullarán sin descanso. No me fío de un pueblo tan veleidoso. Tienes razón en dudar de la gente de Jerusalén. Y de otros muchos. Por lo que percibo, los ánimos del pueblo no cambian, pese a que ahora esté calmado», comenta Nicolás. «El modelo que quiero establecer en Jerusalén, será extensible a las demás ciudades de mis dominios. En cada localidad importante de mi etnarquía, desplegaremos un destacamento de soldados que se encargará de mantener el orden y, de proteger a los funcionarios de nuestra administración y a los recaudadores de impuestos. Hará falta reforzar las viejas fortalezas e incluso construir algunas nuevas. Así lo haremos. Mi padre sembró su reino de castillos y fortificaciones. Yo haré lo mismo en Judea, Samaria e Idumea. Y si el pueblo haremos que el pueblo crea que es para su protección y seguridad. Reforzaremos la idea de que mis hermanos Antipas y Filipo alientan a los bandidos y los azuzan para que roben en nuestro territorio. A la vista de las nuevas fortalezas, todos sabrán que mi puño será inflexible con quien no acate mis órdenes. Todo eso costará mucho dinero», reflexiona Nicolás. «¿Qué saldrá de una subida de los tributos? El aumento de los impuestos sí puede desencadenar protestas muy violentas. No lo creo». Quintilio Baro me ha comunicado que deja cantonada en las cercanías de Jerusalén a la mayoría de los hombres de la décimo legión. Roma nunca ha dispuesto de un campamento estable en Jerusalén. Hasta ahora, la presencia de tropas romanas ha sido esporádica, pero están construyendo un asentamiento permanente y bien fortificado, lo que implica que han venido para quedarse, y para protegernos si es necesario. El mensaje que eso traslada a la gente es que Roma es la verdadera dueña de Israel. ¿Y qué importa que lo crean así mientras yo pueda conservar mi trono? Espero que el sistema funcione. No lo dudes, Nicolás. Ya lo hizo en tiempos de mi padre, no veo por qué ha de fallar ahora. 9. Los encantos de Grafira. Pasan los años, varios años. El gobierno de Arkelao discurre con tranquilidad. El Ednarca, aunque sigue aspirando a que Augusto le conceda algún día el título de rey, está moderadamente satisfecho, pero sabe que la paz que se disfruta en Judea se debe al temor que todavía habita en los corazones de sus habitantes y al recuerdo vivo de la sangrienta represión de las legiones romanas. Judea es ahora uno de los rincones más pacíficos del mundo, más aún que cuando lo regía tu padre, el gran Herodes, le dice el anciano Nicolás de Damasco, mucho más torpe de movimientos, pero que sigue fielmente a su lado. Acerté de pleno cuando le encomendé la dirección de la policía a Hipódamo, ¿no crees? Le pregunta a Arkelao. Tienes razón, mi señor. Fui yo el equivocado, asientele sonjeramente Nicolás. Hipódamo se ha revelado como un organizador eficaz y está dotado de sentido común. Bajo su jefactura, la policía de la Ednarquía se ha convertido en un cuerpo muy eficaz y preparado. Y yo estoy muy satisfecho de que la población se sienta segura y de que los controles funcionen. Hace años que no se promueve ningún tumulto, ni protesta alguna contra la presencia de los romanos. Ese hombre, dice Nicolás en referencia a Hipódamo, sabe bien lo que hace. Lo que el viejo consejero no desea comentar es que la policía infiltra confidentes por todas partes y que cualquier atisbo de disidencia que logra detectarse es acallado de inmediato deteniendo a su instigador y sometiéndolo a torturas y prisión, e incluso ejecutándolo, con toda discreción, eso sí, si es necesario. Fue un gran acierto prohibir las reuniones de más de cinco personas. Esa medida elimina cualquier posibilidad de que se organice una revuelta, comenta Arkelao. Pero debemos tener cuidado y seguir vigilantes. A pesar de la calma, algunos de los agentes perciben que en los últimos meses se está extendiendo un ambiente de quejas. Hipódamo me ha confesado que algunos comienzan a hablar abiertamente de opresión y que cunde un cierto malestar por la sensación de vigilancia continua a la que se creen sometidos la mayoría de los ciudadanos de Judea. Y. La cuestión de los impuestos. Prosigue Nicolás, que ve el momento favorable para tocar ante el Etnarca algunos asuntos que están generando problemas. En ese tema no admito la menor de las contemplaciones. Quien no pague sus tributos será denunciado por los publicanos y si tiene deudas con el fisco, será vendido como esclavo y expulsado de Israel. Arkelao se muestra inflexible. La ley de Moisés prohíbe que un judío someta a la esclavitud a miembros de su propia raza. Esa es una vieja norma. Mi autoridad como Etnarca está por encima de ese principio, tan antiguo. He ordenado al jefe de policía que los que no paguen los impuestos sean detenidos de noche en sus casas, sacados de ellas con el máximo sigilo y trasladados a los mercados de esclavos de Fenicia. Sólo unos pocos tendrán el privilegio de ser sometidos a un juicio, en el que casi siempre resultarán condenados a la venta. Pero, mi señor, esa práctica acabará causándonos muchos problemas. Recuerda, por ejemplo, el caso de Naseno, aquel exaltado individuo que se atrevió a recriminarte en público que no cumplías tus promesas y que tampoco obedecías la ley de Dios, y que, por tanto, se negaba a pagar. Si surgen muchos como él, puede volver a estallar de nuevo una gran revuelta. Es cierto que en mi discurso en el templo, hace ya años, prometí rebajar los impuestos. Seguro que son muchos los que se acuerdan de ello, pero un gobernante no debe ser siervo de sus promesas, sino dueño de sus decisiones, y yo adopto las que en cada momento resultan mejores para el buen gobierno de Israel. Jamás dejaré que sean los deseos del populacho los que guíen mis acciones de gobierno. Tampoco gustó la destitución del sumo sacerdote Huazar, prosigue Nicolás. Tomé esa medida porque no podía consentir la lenidad con la que se comportó Huazar durante la rebelión de los fariseos, a los que dejó ocupar a sus anchas los patios del templo. Los sacerdotes no están para alentar sediciones, sino para cumplir con sus obligaciones para con el culto. Además. Parece que hoy es el día de las recriminaciones. Ya basta, Nicolás. Grita de repente Arquelao. ¿No dicen los romanos que nos odien con tal de que nos teman? Necesitamos también de esa política. Quizá yo sea el hombre más viejo de Israel, y uno de los más viejos del mundo, y además he estado toda mi vida a tu servicio y antes al de tu padre. La fidelidad que te debo y los años que tengo me invisten de la autoridad necesaria para decirte estas cosas. Déjame que siga, o cállame. Para siempre. De acuerdo, habla, viejo impertinente. Arquelao admite a regañadiente seguir escuchando las críticas de su principal consejero, la única persona a la que le permite dirigírsele en esos términos. Hace tiempo que no tienes relación alguna con tu hermano Antipas, y la que mantienes con Augusto ha empeorado en los últimos tiempos. Nicolás no se atreve a decir directamente a su señor que como diplomático es un desastre, y edulcora sus reproches. Como etnarca de Judea que eres, deberías enviar a Roma, pues de hecho gobiernas en nombre de su emperador, detallados informes periódicos sobre tu gestión en estos territorios. Pero lo que haces es ordenar que se emitan misivas tan escuetas y simples que se convierten en meros trámites, sin contenido alguno que pueda incitar a Augusto a otorgarte el título real. Mantengo esta región en calma absoluta. ¿Te parece poco? Los grandes gobernantes quieren ser reconocidos por algo más que por conservar tranquila una región en un rincón del mundo. Augusto adora que lo traten como al monarca más grande de todos los tiempos, le gusta que sus leales funden ciudades con su nombre o que sus amigos le dediquen templos, altares y monumentos. Y tú no lo haces. Ni siquiera ordenas que se imprima su efigie y su nombre en las monedas emitidas desde aquí. No lo creo necesario. La única ciudad fundada bajo tu gobierno lleva el nombre de Arkelaida, el tuyo propio. Tal vez si la llamaras César Augusta de Judea, Olivia de Judea, o el de algún otro miembro de la familia imperial, te ganaras el afecto del César, y serías rey. Nicolás habla con absoluta desinhibición, sabedor de que nada tiene que perder y que, a su edad, una condena a muerte por parte de Arkelao sólo significará adelantar su óbito, que ya intuye cercano, en unos meses quizá. Sí, tal vez debí dedicarle esa ciudad a Libia. De haber sido así, la esposa de Augusto te lo habría agradecido presionando a su marido en tu favor, y no se habría mostrado enojada hacia ti, como bien sabes. Y en ese caso, el trono de Israel no seguiría vacante. Arkelao calla. Nicolás tiene razón. El esperado título de rey no llega nunca y el trono continúa vacío, como si continuara una maldición caída sobre él y lo mantuviera desocupado para siempre. En Roma, parece que Augusto se olvida de Palestina, tal vez porque cree que ya no supone amenaza alguna. En realidad, el César desprecia a Arkelao porque no se siente apreciado por él, y cuando le llegan informes de sus agentes en Judea, aumenta su rechazo hacia el Etnarca, que cada vez le parece un tipo más desagradable, displicente y ofensivo, hasta tal punto que cuando alguien le menta su nombre siente un efecto de rechazo inevitable. Si pudiera olvidarlo para siempre. Mas para Arkelao la espera se torna agobiante. Nunca llega el heraldo de Roma con el deseado nombramiento real. Vuelven a pasar algunos años, y Arkelao purga su amargor aplicando sobre los territorios que gobierna más tureza aún, con ese rigor que provoca el resentimiento. El pueblo judío se somete, pero no olvida el pasado, y algunas voces disidentes comienzan a alzarse, abrumadas ante semejante presión, que para muchos es ya insoportable. Pero los agentes que dirige Hipódamo cumplen con eficacia su papel de perros vigilantes, atentos a cualquier indicio que pueda poner en peligro la estabilidad de la soberanía de Arkelao. Siempre que es posible, algunos de los confidentes, tras escuchar ciertas conversaciones, se introducen en grupos de descontentos y toman buena nota de lo que dicen antes de desvelárselo a su jefe. Las reuniones clandestinas de los descontentos son cada vez más frecuentes y más numerosas, comenta un delator a Hipódamo. ¿Es tan grave como para preocuparse? Creo que sí. Solo aquí, en Jerusalén, hay constituidos tres grupos de disidentes, dispuestos todos ellos a provocar una revuelta contra el Etnarca en cuanto congreguen la fuerza suficiente. ¿Cuentan con ayuda exterior? Pregunta Hipódamo. No he podido comprobarlo, pero por lo que se rumorea, ya han enviado un mensajero a Antipas, el tetrarca de Galilea, para pedirle ayuda y consejo. Hipódamo, al escuchar la respuesta de su agente, tuerce el gesto en un claro signo de preocupación. Hace tiempo que conoce la existencia de grupos de enojados y de su creciente malestar, pero creía tenerlos controlados. La irrupción de Antipas cambia las cosas y hace que se incremente el peligro de que triunfe un nuevo motín. También tengo informaciones de Sebaste y Marisa, ciudades de Samaria e Idumea, sobre un notable enfado de sus habitantes. Sé que hace unos días se celebró una reunión secreta en la que un exaltado rabino llegó a pedir a los congregados que acabaran con la odiosa estirpe del viejo Herodes, reclamando de nuevo la administración directa de Roma sobre todo el territorio de Judea e Idumea. Y ahora ocurre lo mismo en Jerusalén. Hipódamo siente escalofríos al escuchar las noticias de su confidente. Si las protestas se extienden y consiguen la ayuda de Antipas, tendremos un serio problema, reflexiona. Y bien, ¿quiénes son los que se reúnen en esas clandestinas asambleas? Los más pobres, supongo. No sólo ellos. En la última reunión a la que he podido asistir estaban presentes miembros de algunas ricas familias de Jerusalén. Los potentados creen que el gobierno actual de la etnarquía está siendo para ellos más perjudicial que un gobierno en las manos de la casta sacerdotal. Dicen sentirse agobiados con tanta represión. Uno de los comerciantes más ricos de la ciudad llegó a decir que, como la teocracia sacerdotal es también imposible, sólo existe una alternativa al gobierno de Arkelao, la anexión al imperio romano, y que en estos momentos esa es la mejor opción. Es que ninguno de esos traidores aboga por un Israel restaurado, totalmente independiente, con un monarca fuerte al frente. Se indigna Hipódamo, pese a su origen griego. Algunos lo plantean, sí, pero la inmensa mayoría rechaza esa idea. Se considera una utopía, cuando no una locura, comenta el confidente. ¿Locura, utopía? Aunque yo no soy hebreo por mi origen, conozco bien al pueblo judío y sé que la mayoría desea vivir en un Israel independiente, en el reino que construyeron y en el que vivieron sus antepasados, el que dicen que Dios prometió a David que subsistiría para siempre. Comenzaría a serlo si Arkelao fuera rey. Me temo, mi señor, que eso es un sueño imposible. Los comerciantes son los más reacios. Cuando alguien habla del reino de Israel independiente y soberano, enseguida sale uno de ellos para explicar las terribles consecuencias que ello acarrearía, y no dejan de proclamar que la independencia es una quimera. Sí, un sueño imposible. Haces un buen trabajo, pero debes seguir atento a cuánto suceda entre esos disidentes. Sé discreto y procura que no te descubran. Ahora indaga sobre el grado de participación de Antipas en esa conjura que parece que se está fraguando, le dice Hipódamo. Te compensaré muy bien si logras una información precisa al respecto. Y hazlo con absoluta discreción. Ni siquiera el etnarca Arkelao debe enterarse de tus pesquisas, pues si atisba la menor duda sobre las intenciones de su hermano para derrocarlo, nos veríamos abocados a una guerra con Galilea. Por ahora eso sería lo peor que podría suceder, pues significaría la intervención inmediata de las legiones romanas y el final definitivo de la esperanza de disfrutar algún día de un reino independiente para todos los judíos. No dudes de que, si Arkelao sospecha de su hermano Antipas, reaccionará enviando soldados en su contra. Y, aunque las leyes la condenan, pues los judíos no matan a judíos, la guerra civil será inevitable. Y la situación, terrible para todos nosotros. Te lo dice un griego. No te preocupes, señor. Seré muy discreto, asiente el espía esperando una buena recompensa. Cualquier acto que moleste al pueblo reconforta a Arkelao, como si con ello se vengara del agravio al que está siendo sometido por el emperador. Le gusta que lo vean rodeado de griegos y de otros gentiles, de cuya amistad hace ostentación en la corte de Jerusalén para indignación y cólera de los que observan la ley. Disfruta presidiendo carreras de caballos y de cuadrigas en el hipódromo y, acudiendo al teatro a presenciar la representación de tragedias griegas por compañías de actores llegadas de Antioquía y de Damasco. Cada sesión en el teatro constituye un acto más de impiedad para los religiosos judíos, que abominan de aquellas obras en las que se desencadena la lujuria de hombres y mujeres, el desenfreno de los falsos dioses, la alabanza directa o indirecta de esas abominables divinidades y las pasiones humanas más execrables. Los sacerdotes masculian su indignación ante la deriva que parece haber adoptado una parte de la población de Jerusalén, que abandona sus deberes religiosos para holgar en el teatro o en el hipódromo, cometiendo flagrantes transgresiones de la ley de Moisés y de las costumbres de los antepasados. Y eso no es todo. Para olvidar su fracaso político, Arkelao convierte su palacio en una casa de inmoralidad y de pecado. El Ednarca es un hombre lujurioso y lastivo, dominado por los abominables placeres condenados por la ley. Cada vez que aparece en público ofrece un espectáculo lamentable, rodeado del más abyecto de los escándalos. En los ágapes oficiales se jacta de beber más que nadie, de poder mantenerse en pie mientras sus compañeros de banquete se derrumban y caen al suelo sumidos en la más indecente de las borracheras. Cuando alguna exótica caravana llega a Jerusalén, los ciudadanos ya saben que se trata de una compañía de mimos, actores, danzantes y músicos contratados por Arkelao para divertir en palacio a sus invitados. La residencia real siempre está llena de cortesanas y bailarinas, a las que Arkelao corteja sin el menor pudor, y se pabonea de que se acuesta con cientos de ellas, destacando a aquellas que le procuran los mayores deleites. Ni se molesta en mantener oculta su permanente vida en pecado. Al contrario, cada vez que tiene ocasión alardea de las juergas y orgías en las que participa, sin importarle el escándalo que se va extendiendo entre la gente como una mancha de aceite sobre una losa de pulido mármol. Ni siquiera su padre, el gran Herodes, se atrevió a tanto. El viejo rey tuvo muchas esposas y disfrutó de decenas de concubinas, de múltiples amantes y de cuantas mujeres le apetecieron. Pero lo hizo con mayor discreción. Mas el Ednarca no se molesta en perder tiempo en el cortejo. Sus agentes se encargan de proporcionarle un ejército de hermosas jóvenes seleccionadas para su disfrute carnal. Todo el mundo lo ve o lo sabe. Una tras otra, decenas de mujeres pasan por su cama, y tras montarlas como un garañón en celo, no tarda siquiera un instante en olvidarlas. Para el pueblo, tal comportamiento recuerda a los últimos y peores años de Salomón, la degradación total de un monarca cuyos pecados acabaron por airar a Dios, quien castigó a los judíos con la división de Israel en dos partes. Buen sucesor de la impúdica lastivia de Herodes, desvirgador de cuantas doncellas calentaban su lecho. Así suceden las cosas en la alcoba de palacio hasta que un día Arkelao comparte su lecho con una mujer distinta a cuantas ha conocido hasta entonces. Aquel encuentro lo cautiva y desencadena inesperadas consecuencias. «Glafira, Glafira. Mi bella Capadocia. Eres la mujer más hermosa del mundo», le susurra Arkelao a la amante que le roba la razón y de la que se enamora como un adolescente. «Mi señor, mi dulce señor». Le bisbís a Glafira al oído a la vez que le besa el cuello y le mordisquea el lóbulo de la oreja. «Mi hermanastro fue un hombre afortunado, lo envidio. Pero ahora eres mía, sólo mía». Glafira estuvo casada con uno de los hermanos de Arkelao, Alejandro, a quien Herodes ordenara ejecutar al considerarlo partícipe de una conjura. Tras la muerte de su primer esposo, la viuda Glafira se retira a Capadocia, su región natal, donde su noble familia dispone de un lujoso palacio. En el transcurso de un viaje a Roma conoce a Juba, el rey negro de Mauritania, con quien casa de nuevo. El monarca africano ya es un hombre mayor, pero aún está dotado de una poderosa virilidad. y enseña nuevas artes amatorias a la joven Capadocia. El corazón de Juba, agotado por el esfuerzo para contentar a su fogosa mujer, no resiste mucho tiempo, y el monarca mauritano muere pronto. Glafira, viuda por segunda vez, regresa de nuevo a Capadocia, pero antes pasa por Alejandría y luego por Jerusalén, quizá para recordar antiguas pasiones vividas al lado de su primer esposo. «Y aquí me encuentro contigo», le dice Glafira a Arkelao, al que le gusta escuchar las andanzas de su amante. También envidió a ese maldito rey negro. «No lo hagas, mi señor, ahora está muerto, y tú estás aquí, a mi lado». Glafira es una de esas mujeres que siempre necesitan a un hombre, o a varios, en su cama. No concibe pasar sola una noche. Quizá necesita calmar una extraña sensación de miedo que no se atreve a reconocer, o tal vez está tocada por la mano de Afrodita y requiere de un amante que la colme de placer sin descanso. En su viudedad nunca le faltan esclavos jóvenes y vigorosos, cuanto más dotados mejor, dispuestos a saciar su lúbrica sed de sexo. Cuando te vi aparecer en mi palacio supe que acabaríamos así. Arkelao la abraza y le acaricia los pechos, todavía turgentes y suaves. «La mujer de mi hermanastro en Jerusalén. ¿A qué habrá venido?» Recuerdo que me pregunté. «Pero lo que importa es que estás aquí, y eso me agrada. Ninguna mujer me proporciona tanto placer como tú. En el magnífico banquete que ofreciste para celebrar mi llegada no dejaste de fijar tus ojos en mí durante toda la cena. Estabas muy hermosa. Ese día fue muy atareado. Esta maldita corte siempre está llena de pedigüeños. Soldados que solicitan un ascenso, comerciantes que buscan un privilegio, consejeros que te ofrecen sus servicios sin que lo hayas pedido, sacerdotes en demanda de prebendas para el templo, rabinos que repriminan más atención para las cuestiones religiosas. Y entonces llegas tú, y te sitúas ahí, en medio de tanto maleducado y tanta buscona, elegante, hermosa y rutilante como la estrella de la mañana. Y te dijiste, «Esa mujer ha de ser mía». En efecto. Eros actuó como suele hacerlo. «Eros. Yo creía que los judíos sólo adorabais a un único Dios, el vuestro. Eros, Apolo, Zeus, ya ve, ¿qué más da? Ah, tu pelo largo, ondulado y rubio, tus ojos claros, aquel escote que anunciaba unos senos colmados de delicias. Te expresas como un poeta. Escucho a decenas de ellos declamar sus versos en el teatro. Y no pudiste resistir, y me reclamaste en tu lecho esa misma noche. Tuve que despachar a mi esposa. María me se dio cuenta enseguida de que yo sólo tenía ojos para ti. Ella y todos cuantos participaban en aquella cena. Ni te molestaste en disimular cuánto deseabas tenerme. Hubo un momento en el que llegué a creer que te ibas a lanzar sobre mí allí mismo, y que me ibas a poseer delante de todos, frente a tu misma esposa. Eso hubiera sido muy excitante, ¿no crees? Todavía no sé cómo pude aguantar durante toda la cena antes de hacerte mía. La espera aumenta el deseo de los amantes. Glafira baja su mano y acaricia al miembro de Arkelao, que muestra señales de querer recuperar su volumen perdido tras el primer envite amoroso. Ya no somos unos jovencitos. Tú sigues manteniendo la plenitud de tu belleza, pero no sé si podré acometer un segundo lance. Claro que puedes, susurra Glafira mientras besa a Arkelao en los labios, y luego desciende a lo largo de su cuerpo hasta colocar la cabeza entre las piernas de Lennarca, que contempla el largo cabello de su amante desparramado sobre el vientre mientras siente crecer su miembro dentro de la boca de la hermosa capadocia. Arkelao derrama su simiente entre espasmos de gozo y acaricia a su amante. Si los judíos piadosos supieran lo que acabamos de hacer. Susurra Glafira. Sé muy bien que la mayoría de los doctores de la ley aborrecen nuestro comportamiento. Nada me importa lo que piensen esos huraños registorios. Desde aquella primera noche a tu lado no deseo a ninguna otra mujer, responde Lennarca. Glafira no es una jovencita, pero mantiene su armonioso rostro sin una sola arruga, su piel tersa y suave y sus pechos firmes y duros como una adolescente. Corren rumores, habla Glafira mientras acaricia el pecho de Arkelao, sobre nuestra relación. Se cuenta que tus súbritos están muy enojados porque dicen que es un escándalo que yo, como viuda de tu hermano, comparta el hecho contigo. Vuestra ley condena con dureza este tipo de relaciones. La ley permite, e incluso considera justo y necesario, que si una mujer queda viuda y sin hijos, el hermano del difunto la despose para perpetuar en ella el nombre del linaje del fallecido, comenta Arkelao. Pero nuestra relación no cabe en ese supuesto. Yo tuve varios hijos con tu hermano Alejandro, de modo que no puedes desposarme, y tampoco mantener relaciones conmigo. Y luego está tu mujer, Maríame. Mi esposa, sí. Desde que tú llegaste, no dejo de discutir con ella. Procuro evitarla, pero de vez en cuando me aborda y... Bueno, creo que lo mejor será que la repudie y que me case contigo. Al escuchar esas palabras, Glafira se abraza con fuerza a Arkelao y sonríe. Al día siguiente Maríame recibe la carta de repudio. Llena de ira, intenta hablar con su esposo, pero los guardias de Arkelao se lo impiden. Poco después varios siervos trasladan sus vestidos y sus enseres fuera de palacio, a una casa que el Etnarca destina como nueva residencia de la repudiada. Solo una semana más tarde Glafira y Arkelao celebran en el templo sus esponsales, rodeados de toda pompa y boato, y oficiados por el sumo sacerdote, que es quien preside la firma del contrato de los desposorios, y lo archiva. Tras la ceremonia, el sumo sacerdote traga saliva antes de pronunciar las bendiciones que prescriben las sagradas tradiciones en el ritual de boda. Aunque la poligamia no está prohibida en Israel, y menos para el rey, el sumo sacerdote sabe que el acto que está presidiendo no es legítimo y que la sensibilidad de los judíos muestra un notable aborrecimiento hacia esas prácticas. Pero no tiene otro remedio si quiere conservar su puesto, e incluso, quien sabe, su vida. Las semanas que siguen discurren felices para los nuevos esposos, que apenas salen de los aposentos palaciegos, celebran banquetes, comen los más sabrosos manjares, beben los más delicados vinos y, pasan las noches amándose hasta la llegada del alba. Todo cuanto sucede en Judea parece ajeno a sus vidas, que discurren por el momento en una suerte de paraíso etéreo. Hasta los ciudadanos de Jerusalén, siempre tan propensos a la crítica hacia sus gobernantes, parecen haberse olvidado de los escándalos de su monarca. El caprichoso hado, sin embargo, prepara una amarga sorpresa a los amantes. 10. Alejandro Redivivo En un lugarejo, propiedad de la ciudad de Sidón, vive un varón de raza judía cuyo parecido con Alejandro, el hijo de Herodes y la primera Maríame, el que fuera primer marido de Glafila ejecutado por su propio padre, es asombroso. Algunos que conocieron al finado aseguran que son como dos gotas de agua. Un mercader judío llamado Hasub, que gana mucho dinero vendiendo todo tipo de calzados y complementos de cuero, escucha de boca de uno de sus clientes la historia del judío que se parece mucho al difunto príncipe Alejandro. Pocas vueltas necesita dar la noticia en su cabeza para que su mente de avispado mercader usme que allí hay negocio, y de los buenos. Hasub, acostumbrado a arriesgar en el complejo mundo del comercio, se presenta en la casa indicada por su cliente y se interesa por el judío que allí vive. No es hombre al que le gusten los rodeos, de modo que habla con el judío sin circunloquios. Ni su propia madre podría distinguirte del príncipe Alejandro. Hasub, que conoció al hijo de Herodes, se queda impactado ante la semejanza entre ambos. ¿Has pensado que puedes conseguir una fortuna explotando esa circunstancia? ¿A qué Alejandro te refieres? Le pregunta el judío, a pesar de que sabe bien de qué está hablando. Aquel príncipe de Israel que su propio padre condenó en berito, y luego ejecutó junto a su otro hermano, Aristóbulo. Su viuda, Glafira, acaba de contraer matrimonio con el etnarca arquelao. ¿Y si ahora resulta que su primer marido está vivo, y que fueras tú mismo? ¿Y qué beneficio puedo obtener yo de esa circunstancia? Te estoy proponiendo un buen negocio, en el que compartamos las ganancias. Hasub habla con tono de misterio, como si guardara el gran secreto que conduce al más fabuloso de los tesoros. ¿Cómo es posible? Explícate un poco más, dice el sosías de Alejandro. Se trata de algo muy sencillo. Lo que vamos a hacer es explotar tu parecido con el hijo de Herodes. Tú serás el príncipe Alejandro, que regresa para recobrar a su mujer y salvar a su pueblo. El sosías se mudece y el color de su faz se torna pálido en extremo. Hasub sigue relatando su asombroso plan. Y no se trata sólo de ganar dinero. Sabes muy bien cuán harto está el pueblo de los caprichos de Arkelao. Los rumores se propagan. Hay muchos grupos de piadosos, o de simples descontentos con la tiranía, que están dispuestos a acabar con él. Lo de celebrar bodas con Glafira es la última gota. Si lo que te propongo sale bien, tú podrías acaudillar la rebelión. Y tal vez llegues a ser rey de Israel. ¿Te imaginas? La desmesura de la propuesta hace tambalear la mente del sosías. Pero aunque me parezca a él, yo no sé nada de esa familia. Cualquiera que lo haya conocido se dará cuenta enseguida de que soy un impostor. Te equivocas. Yo conozco bien el palacio de Jerusalén. Cuando vivía el viejo Herodes yo era el zapatero de la casa real y tenía libre acceso a todos sus miembros. Incluso le proporcionaba tinte al rey para que ocultara sus canas y pareciese así más joven. Te puedo enseñar tantas cosas que podrás hablar de palacio y de la familia real como si hubieras pasado toda tu vida entre ella. Pero. No pongas reparos a mi oferta. Alejandro era el príncipe más querido por el pueblo de Israel. Algunos aún lloran su muerte. Les haremos creer que no han muerto, que escapó de la ejecución, ya inventaremos cómo, y que se ha mantenido oculto durante todo este tiempo. El pueblo está desencantado y anhela la aparición de un caudillo que lo libere de su desesperanza y le dé nuevas fuerzas para seguir adelante. El pueblo odia a Arkelao y a su nueva esposa Glacira. Ese caudillo vas a ser tú, Alejandro Revivido. No sé, es peligroso. ¿Y qué no hay de peligroso en la vida? Piensa en lo que puedes conseguir, en el futuro que te espera, en la fama que puedes alcanzar. Tú, el nuevo rey de los judíos, el monarca que devuelva la gloria al pueblo elegido de Dios. Todos están esperando que aparezca alguien así, y ese alguien eres tú. El sosías duda. Pero si hace un momento le parecía una locura, tras escuchar las palabras de Hasub comienza a sentirse seducido por la idea. Él, un don nadie, convertido de repente en el caudillo del pueblo judío y, ¿quién sabe? Incluso en su rey. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Déjalo en mis manos y, entre tanto, aprende cuánto te voy a contar sobre Herodes y sus palacios, y memorízalo, porque de ello dependen tu vida y la mía. Hasub se traslada con el sosías de Alejandro, ya muy bien adoctrinado, a la isla de Creta. En la ciudad de Festo se haya establecida una importante comunidad judía, en cuya sinagoga convoca a todos los cabezas de las familias más notables para comunicarles la gran noticia. Ante una gran expectación, el astuto comerciante les comunica. El príncipe Alejandro sigue vivo. Y está aquí, en Creta. El príncipe se muestra dispuesto a encabezar un movimiento que devuelva la grandeza perdida a Israel. Mas, por el momento, guardad silencio sobre esta inesperada noticia, pues de conocerse, la vida de Alejandro corre peligro. Tal como ha supuesto Hasub, los judíos de Festo no tardan ni un instante en divulgar la sorprendente revelación, y la nueva se extiende con la velocidad del relámpago entre todos los judíos de la isla de Creta y atraviesa el mar en boca de los comerciantes, que la difunden por toda Fenicia y por Palestina. El sosías de Alejandro se empadrona en Festo y acude cada día a la sinagoga, cuyos miembros se encuentran encantados con que un príncipe de la familia real forme parte de su comunidad. Alejandro vive. El príncipe Alejandro ha reaparecido. Alejandro es la esperanza de Israel. Son las proclamas que se difunden por todas partes, agitadas por los agentes que Hasub envía por los mercados de las ciudades de Judea y Galilea. La historia inventada por el hábil comerciante de cuero para revivir al príncipe Alejandro resulta verosímil. En muy diversas reuniones, Hasub propala con gran habilidad la misma cantinela. Alejandro y su hermano Aristóbulo, condenados a muerte por su padre Herodes, no fueron ejecutados. Sus verdugos se apiadaron en el último momento de los dos hermanos, y el oficial encargado de su muerte los liberó. Hasta este momento se han mantenido ocultos, para evitar una nueva ejecución, pero ahora, ante la pésima situación, con un arquelao impúdico, cruel y mal gobernante, Alejandro ha querido dar un paso adelante para ponerse al frente de los que desean que el reino de Israel recupere su grandeza y prestigio perdidos. Los días del tirano arquelao están contados. La fira tiene un sueño turbador, quizá premonitorio de una inminente desgracia. En su ensoñación ve a su primer marido, Alejandro, puesto en pie, ante sus ojos, como una vaporosa sombra. Ella, sumida en una especie de sopor evanescente, tiene un impulso irremediable y se acerca hasta la etérea figura de Alejandro para besarlo. Pero el espectro la rechaza y, con desdén, le recrimina. La fira, dice el fantasma con un tono de voz que resuena hueco y dugobre, cuando te casaste conmigo eras virgen. Tuvimos hijos, ¿recuerdas? Pero cuando mi padre ordenó asesinarme, tú no tardaste en olvidar lo que habíamos sido el uno para el otro y buscaste a otro hombre, y luego otro, y otro. Nada ni nadie era suficiente para aplacar el fuego de tu lujuria. Y no contenta con deshonrar mi memoria y mi linaje, ahora ya cescara noche con mi propio hermano. En el sueño, la fira intenta replicar al espíritu de Alejandro, pero se siente incapaz de articular una sola palabra. Una fuerza interior movida por algún hilo invisible lo impide. El espectro continúa hablando. Aquí, sumido en el más allá, en el mundo de las sombras, yo no te olvido. En tu mundo eres cautiva de los deseos que impulsan a entregar tu cuerpo a los placeres carnales, pero cuando la muerte te reclame, yo te estaré esperando para mostrarte este nuevo mundo. La fira se despierta sobresaltada y se incorpora angustiada. El sueño resulta tan real que por un momento la bella capadocia duda si aquella aparición es real. Se siente turbada y corre a contárselo o a la criada de mayor confianza, a lo que considera dotada de ciertos dones proféticos. ¿Qué supones que significa este sueño? Si vuelve a repetirse en los próximos días, quiere decir que es una señal de la divinidad. En ese caso, prepárate para el viaje al más allá, se sincera la criada cuando se ve forzada a ello. Una semana después, y tras reiterarse dos veces más el mismo sueño, la fira muere sumida entre pavorosos dolores. Arkelao, atrapado en el más amargo desconsuelo, la entierra en Jerusalén según el rito funerario de los judíos. Todavía no es consciente de que ese es el comienzo de una larga serie de terribles acontecimientos. Mientras dura el amor de la fira, Arkelao rejuvenece, pero la muerte de la amante y esposa lo arrastra a un estado de desasosiego y ansiedad hasta entonces desconocido. Durante semanas, el etnarca queda embargado por la más profunda tristeza, rehuye cualquier festejo, rechaza la comida y la bebida, se aleja de cualquier mujer que pretenda siquiera acercarse. Aquejado de la más intensa de las melancolías, cada noche vaga solitario entre los muros del palacio como alma en pena. Un día, compadecida por la soledad de su señor, la criada a la que la fira le confiara su sueño decide contárselo a Arkelao. Esa noche, el etnarca sueña con su hermanastro Alejandro y se despierta sobresaltado, con el corazón latiendo cual caballo desbocado dentro de su pecho. Nada sabe acerca de la interpretación de los presagios, de modo que, pese a que muchos judíos lo consideran una argucia propia de paganos, decide consultar a un vidente. El elegido es Simón, un esenio onirócrita, que conoce bien la ley y sabe interpretar los sueños. Arkelao le relata lo que le ha contado su esposa y sus sueños propios, y, tras escucharlo con suma atención, Simón concluye tajante. Ahora, en algún lugar, alguien está tramando una conjura para disputarte el trono de Judea. Mientras Arkelao da vueltas a las palabras del adivino, la noticia de la súbita aparición de Alejandro provoca una verdadera convulsión en Jerusalén. Al enterarse, Arkelao se conmueve hasta lo más profundo de sus entrañas. El etnarca percibe el peligro inminente y decide llamar a Hipódamo. Está seguro de que el jefe de su policía ideará algún plan para eliminar esa amenaza. Imagino que conoces la noticia. Sí, mi señor, todo el mundo está al tanto de ella. He esperado a que mis agentes la confirmaran. Entonces, ¿es cierto que en la isla de Creta ha aparecido un hombre que dice ser mi hermano Alejandro? Así es. La comunidad de judíos de Festo está convencida de que el príncipe Alejandro vive entre ellos como uno más. Juran y proclaman que ese hombre llegado de Fenicia es el hijo predilecto de Herodes, aquel que todos creían muerto. ¿Y has pensado en algún plan para desactivar ese bulo? Por supuesto. La voz del griego denota firmeza. No debes preocuparte, mi señor. He elegido a tres de mis mejores hombres que partirán hacia Creta en el primer navío que zarpe desde el puerto de Cesárea. Localizarán a ese individuo y en unos días tendrás su cabeza encima de tu mesa. Sea o no tu hermano. No lo es. Bien, en ese caso, no se derramará sangre de tu familia, sino la de un impostor, asienta y podamo. Me tranquilizas. Dejo este asunto en tus manos. Pero las cosas se complican. Los judíos de Festo realizan una generosa colecta para conseguir dinero en pro de la causa del falso Alejandro. Enemigos de Arkelao, al que odian, atisban una oportunidad para ayudar a desbancarlo, y también al taimado Antipas, siempre acechante en la sombra desde su tetrarquía de Galilea. Y hacen algo sorprendente. Con el dinero recaudado, envían a dos delegados a Roma para que procuren entrevistarse con Augusto y presentarle los derechos de su Alejandro al trono de Israel. Conforme la noticia se va extendiendo, otras comunidades judías establecidas en varias islas del Egeo, e incluso en Asia Menor, contribuyen con generosidad a la causa del revivido Alejandro. Hasub se muestra dichoso. El plan que ha diseñado funciona perfectamente, mejor incluso y más rápido de lo que esperaba. Si todo sigue así, no sería imposible que, sin tardar mucho, se viera al frente del gobierno de Israel. En realidad, es con lo que sueña cuando maneja los hilos del falso Alejandro como los de una simple marioneta. Pero tiene que moverse deprisa y con habilidad, de modo que decide abandonar Creta llevando con él a su pupilo. El comerciante sabe que si se queda mucho tiempo en un lugar puede ser presa fácil para los agentes de Arkelao o de Antipas, que sin duda estarán estudiando ya la manera de librarse del inesperado competidor. Efectivamente, poco antes de que los sicarios de Hipódamo desembarquen en Creta para liquidar al falso Alejandro, los dos embaucadores vuelan de la isla y recorren otras juderías para seguir recaudando dinero para sus fines. La habilidad de Jasú para conseguir fondos, aprovechando sus años de experiencia como marchante, es extraordinaria. En cada comunidad judía que visitan presenta a su compañero como el anhelado príncipe Alejandro, el hijo predilecto de Herodes el Grande, y promete que cuando se convierta en rey les devolverá con creces las cantidades aportadas para la causa y los recompensará con largueza por la ayuda prestada. Lo que comienza siendo una alocada idea y un irresponsable atrevimiento se convierte de verdad en un gran negocio, y Jasú decide extenderlo a todas las comunidades judías establecidas fuera de la tierra prometida. Si consigue ayuda de las juderías de Grecia, Asia Menor e Italia en las mismas proporciones que las logradas en las comunidades de las islas, estará en condiciones de atesorar una riqueza fabulosa. Quien sabe si bastante para intentar sin contemplación es un asalto al poder sobre todo Israel. El falso Alejandro comienza a sentir miedo y duda sobre si seguir adelante con aquella farsa. Sus visitas a las sinagogas de las islas del Egeo le proporcionan más dinero del que puede soñar y cree que lo mejor es dejarlo, retornar al anonimato y esconderse en alguna remota región del imperio donde nadie lo conozca para disfrutar de los donativos de las comunidades hebreas estafadas. Pero Jasú, el comerciante, es insaciable y desea más y más y más. En Italia hay establecidas comunidades judías mucho más ricas que las de esas míseras islas. Si ahí hemos logrado una buena cantidad, imagina lo que podemos recaudar en Nápoles o Roma. Y con menos peligro si cabe, pues allí el verdadero Alejandro era mucho menos conocido, y es habitual que cuanto más lejos vives de tu tierra más la añoras, y más dinero estás dispuesto a donar para una buena causa en su favor. No sé. Con lo que ya tenemos podríamos vivir el resto de nuestras vidas con cierta comodidad en alguna ciudad de Hispania, o del sur de la Galia, duda el falso Alejandro. Escucha. Jasú desata una bolsa llena de monedas de su cinto y la hace sonar ante los ojos del impostor. Es oro y plata lo que oyes, querido amigo. El comerciante sonríe al escuchar el tintineo del metal. ¿Vas a conformarte con las migajas pudiendo conseguir todo el pan? Si nos descubren seremos hombres muertos, y de nada nos servirá entonces este dinero. Oportunidades como esta no se presentan a cualquiera. Haremos lo siguiente. Visitaremos las comunidades judías de las Islas Jónicas y luego viajaremos a Italia. Dejaremos que nos escolten, a modo de cortesanos, y protejan algunos voluntarios y guardias que pagaremos con este dinero. Un aspirante a rey no puede viajar sin ir rodeado de su corte. Recaudaremos cuanto podamos y después repartiremos el dinero, y podrás hacer con tu parte lo que te apetezca. ¿De acuerdo? Está bien, asiente el falso Alejandro. El comerciante de cuero miente. ¿Sus planes son mucho más ambiciosos? Desde el pequeño puerto de Melos, la improvisada corte del falso Alejandro embarca rumbo a Roma. Hacen el viaje sin escalas, en una magnífica nave, digna de un rey, le ha dicho Hasuba su compinche, bien arbolada, con tres velas. A media nave, en la manga máxima, el artemón majestuoso y enorme, sobre él una más pequeña a modo de escandalosa, y la tercera, a proa, amurada a una verga que sobresale de la roda. Con semejante despliegue de trapo el navío es muy veloz y de gran manejabilidad en las viradas, de modo que, con vientos favorables, arriban al puerto italiano de Dicearquía en apenas tres semanas. La aparición de la fastuosa nave con el falso Alejandro vestido como un monarca oriental y la comitiva de judíos de las islas griegas que lo acompaña hacen pensar a los hebreos de esa ciudad que en efecto están en presencia de un verdadero príncipe. Hasub convence con su habilidad retórica y su fácil verborrea a los miembros de la comunidad judía sobre la identidad que atribuye a su protegido. Convencidos de su autenticidad, el mercader consigue cuantiosos donativos para sufragar lo que él llama el retorno del legítimo heredero al trono de Israel. La euforia que el anuncio de la llegada del hijo de Herodes despierta en Dicearquía es tal que muchos de los judíos allí asentados se aprestan a acompañarlo en su camino hasta Roma. Todos se muestran entusiasmados y se ofrecen a ayudar en cuanto sea necesario. La mayoría lo aclama como el futuro rey de Israel y le jura obediencia como legítimo depositario del trono de Herodes. Como si de un verdadero rey se tratara, el falso Alejandro es transportado en una silla con hangarillas, portada a hombros por una docena de hombres. Conforme la comitiva avanza hacia Roma, los correos imperiales informan a Augusto de lo que está aconteciendo en el camino. El emperador está a punto de perder la paciencia que hasta ahora muestra con los judíos. Por si no fuera suficiente la extravagancia de esa comitiva en marcha hacia Roma, sin haberse anunciado previamente, con un presunto príncipe revivido viajando a hombros de un grupo de fanáticos que lo aclaman como su verdadero rey, hace dos días se ha presentado en la capital un grupo de sicarios enviado por Arkelao desde Jerusalén, evidentemente con la intención de ejecutar al falso Alejandro, tal como planea Hipódamo. Los agentes del emperador, los curiosi, que controlan toda la urbe, se enteran a tiempo y ponen al César al corriente de los movimientos de las dos partes. Si ambas se encuentran, puede desencadenarse una seria reyerta en plena urbe y desatar una sedición, si alcanza a las comunidades judías afectas a Alejandro y luego extenderse a Judea. Urge tomar una decisión, pues Jasú, el sosías de Alejandro y la esperpéntica comitiva que los acompaña llegan finalmente a Roma, donde son recibidos con entusiasmo por los judíos que allí residen. Ninguno de ellos ha visto al verdadero Alejandro en vida, pero no importa, no hay quien dude de la autenticidad del hombre que tienen ante sus ojos, al que todos cuantos lo siguen desde las islas griegas o desde Dicearquía reconocen y proclaman como el hijo predilecto de Herodes el grande y auténtico heredero al trono de Israel. La euforia es contagiosa, y los judíos de la capital se dejan arrastrar por la falsedad y también caen en el engaño. Además, el falso Alejandro muda su personalidad, y ahora sí se cree el verdadero hijo de Herodes. En cada ocasión que puede procura comportarse como un auténtico príncipe. Sus apariciones en la sinagoga mayor de Roma, donde cada día recibe a decenas de judíos, se presentan como una tumultuosa manifestación de júbilo y de exaltación del nacionalismo hebreo, con víctores estruendosos al que muchos ya proclaman como su nuevo rey. Augusto cree que ya es hora de intervenir de manera contundente, antes de que el besamanos diario en el que se convierte la presencia del autodenominado príncipe en la sinagoga derive en un grave altercado contra la seguridad pública. Sus agentes le describen con minuciosidad el fervor que se desencadena entre los habitantes de la judería, a orillas del Tíber, y cómo crecen el tumulto y la algarabía en torno al presunto hijo de Herodes. Pese a su edad, el emperador conserva una memoria extraordinaria y recuerda muy bien cómo hace años Herodes le escribió para pedirle permiso sobre la condena capital de dos de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, a los que consideraba partícipes de una conjura para arrebatarle el trono. Cuando Augusto se enteró de las reiteradas desavenencias entre padre e hijos, trató de que se reconciliaran, pero no lo logró, y autorizó por fin a Herodes para que obrara con ellos según su criterio. El rey no dudó en ejecutar a aquellos dos, para sorpresa del emperador, que no imaginaba que su amigo fuera capaz de aplicar semejante castigo a sus propios hijos. Augusto conoció al verdadero Alejandro cuando, siendo muy joven, el príncipe judío pasó varios años en Roma y se encontró con él en varias ocasiones en recepciones y banquetes celebrados en palacio. Aunque han transcurrido muchos años desde aquellos días, Augusto no tiene duda alguna de que si ese hombre al que aclaman como el verdadero Alejandro es un impostor, no tardará ni un instante en descubrir la mentira. El emperador hace memoria y busca en el interior de sus recuerdos las facciones del Alejandro que él conoció. Tiene que esforzarse en rememorar. Durante su larga vida ha visto miles de rostros, muchos anónimos, otros pertenecientes a reyes, caudillos, príncipes, generales, altos funcionarios. Podría reconocerlos uno a uno, no en vano él es el señor del mundo y debe dar prueba en cada momento de que controla y domina todo y a todos cuantos lo rodean. Y entre tantos rostros como se amontonan en su cabeza, consigue al fin establecer las facciones de Alejandro, recordando las escenas en las que ambos coincidieron. En su espléndida memoria empiezan a abrirse paso incluso los discursos y los ademanes que un hábil Alejandro pronunció ante él mismo en la ardorosa defensa de su inocencia. Localiza a ese hombre y tráelo a mi presencia, ordena Augusto a Celado, uno de sus libertos, al que considera uno de sus más leales servidores. Comprobaré personalmente su identidad. Sólo unas pocas horas después Celado y sus guardias se presentan ante Augusto con los dos judíos, el falso Alejandro y el mercader Hasub. Aquí están, mi señor. Se han resistido a comparecer ante ti, y hemos tenido que emplear la fuerza para traerlos a tu presencia. Argumentaban que sí deseaban ver al emperador, pero que están redactando un memorándum que no han acabado. Un par de hematomas en la cara de Hasub ratifican las palabras del liberto. Ahí fuera espera un grupo de judíos vociferantes que nos ha seguido hasta Palacio. El emperador se acerca hasta un solo paso de distancia del sosías de Alejandro, lo observa con atención y lo mira fijamente a los ojos. El impostor no puede sostener la mirada del César y baja la vista al suelo. Vaya, vaya, de modo que tú eres el hijo de Herodes, el príncipe Alejandro, comenta Augusto resaltando a propósito el tono irónico de sus palabras. En su rápida pero intensa inspección ocular, el emperador se da cuenta enseguida del engaño. Desde luego, el parecido es muy grande, sorprendente, pero este falso príncipe tiene un cuerpo más vigoroso, sus ademanes son más rústicos y sus manos son las de alguien que ha trabajado duro con ellas, no las de un príncipe acomodado en la corte. Le hace además un par de preguntas y comprueba de inmediato que el latín del falso Alejandro dista mucho del refinado lenguaje que utilizaba el verdadero príncipe, aprendido de los mejores pedagogos de Roma. Una vez más, Augusto demuestra estar dotado de una perspicacia fuera de lo común. ¿Qué le ha sucedido a tu hermano Aristóbulo? Demanda intrigado el emperador. Se salvó a la par que yo, responde el falso Alejandro con voz temblorosa. Se ha quedado en Chipre. Tiene miedo a la mar. Además, si algo me ocurriera a mí, por lo menos quedará él para reivindicar los derechos de la familia, por lo que no se extinguirá por completo la descendencia de Maríame, la esposa de Herodes y nuestra madre. El emperador continúa preguntándole por pequeños detalles y a cada pregunta, la respuesta es más inconcreta y el tono menos seguro. ¿Qué ocurrió después de tu estancia en Roma? Siento curiosidad por saber cómo reaccionó tu padre cuando decidió condenarte a ti y a tu hermano a muerte. El sosías de Alejandro responde con torpeza y con evasivas. Entonces el emperador frunce el ceño, se levanta de su sitial, toma por el brazo al judío, se lo lleva a parte, a un rincón de la sala, y le dice. Si hablas con sinceridad y me revelas toda la verdad, te prometo que te perdonaré la vida. De lo contrario, ordenaré que te devuellen aquí mismo. El verdadero Alejandro falleció hace mucho tiempo. ¿Quién eres tú en realidad? De todos modos. ¿Qué más da quien seas? Con la presteza de un rayo, el falso Alejandro reflexiona sobre la situación, y al punto cae en la cuenta de que se halla al final de su fantasiosa aventura. Quien tiene ante sus ojos no es un incauto judío que espera la llegada de un Mesías Redentor, sino el dueño del imperio que controla casi todo el mundo conocido, el hombre más poderoso que jamás ha existido. Sabe que no tiene otra salida que confesar, de modo que se derrumba y confiesa. Yo no soy Alejandro, habla con voz baja y tono compungido. Y de un tirón le relata todo lo acontecido desde que Jasú se presentó en su aldea de Fenicia y lo convenció para poner en marcha esa farsa. Ahora contarás todo esto a los demás. Augusto regresa al centro de la sala, ordena a Celado que haga pasar a los judíos que esperan tensos en el exterior de palacio y, cuando están ante él, obliga al falsario a que revele de nuevo sus patrañas delante de sus coreligionarios y de algunos miembros de la corte imperial allí presentes. Y eso es todo, finaliza el falso Alejandro su relato. Todos se muestran asombrados y cuchichean hasta que Augusto ordena silencio. Una vez oídas estas confesiones, ordeno que ese tal Jasú sea ejecutado de inmediato. Y en cuanto a ti, como quiera que te llames y quienquiera que seas, mantengo mi palabra y te perdono la vida. Pero como veo que eres un hombre formido, es mi deseo que sigas ejercitando tus músculos, de modo que pasarás el resto de tu vida remando como galeote en una nave de la armada imperial. Los judíos a los que se les ha permitido la entrada a palacio, entre los que se cuentan los más ricos e influyentes miembros de la comunidad hebrea de Roma, se muestran avergonzados por haber caído en tan burda trampa. El emperador resuelve con rapidez y eficacia el engaño en el que ellos han sucumbido de un modo tan inocente. Jasú intenta hablar cuando los guardias lo retiran, pero un contundente golpe en la mandíbula le cierra la boca de inmediato. Poco después es degollado en las mazmorras de palacio y su cadáver arrojado como alimento de las fieras del circo. La noticia del descubrimiento del fraude del falso Alejandro orquestado por Jasú y de la contundente resolución de Augusto se extienden con enorme rapidez por las comunidades judías estafadas. Los hombres enviados por Hipódamo a Roma para ejecutar al impostor se enteran también de ello y se alegran al saber que Augusto en persona se ha encargado de su trabajo. De inmediato regresan a Judea para informar a Arquelao. En su palacio de Jerusalén, Arquelao respira satisfecho cuando se entera de la muerte de Jasú y la condena de galeras de por vida de su compinche. Considera que el trono de Israel está a salvo de inútiles sacudidas. Por las vueltas que da la vida, quien más se ha opuesto a que el trono vacío adquiera todo su sentido acaba de salvarlo. Sí, la intervención del César lo favorece y esa ayuda le viene muy bien para asentar su autoridad, precisamente en momentos en los que más lo necesita. 11. Ruth, la hija del sacerdote. Arquelao se siente mucho más seguro. En su imaginación cree que Augusto, con este acto de justicia, lo ha ratificado y que, ahora sí, no tardará demasiado en llegar su reconocimiento como rey de Israel. Afianzado en su puesto, festeja su suerte recobrando costumbres perdidas tras la muerte de Glafira, e invita de nuevo a sus amigos a banquetes y orgías en los que todos vuelven a acabar atrapados en tremendas borracheras. Hipódamo cumple con total profesionalidad su puesto de jefe de la policía de la etnarquía. Es el único alto dignatario que no acude a estas bacanales y, si en alguna ocasión no tiene otro remedio, nunca bebe y siempre mantiene la cabeza serena y el ánimo atento. El banquete de hoy es especial, le dice Arquelao a su jefe de policía. He invitado a Jeconías, un sacerdote de la influyente familia de los Boeto, que viene con su hija. Es aquella hermosa joven, se llama Ruth. Me aseguran que es una de las doncellas más hermosas de Judea. Tal vez la invite esta noche a compartir. Pero antes debo enterarme sobre cómo se las gasta. Por eso te he pedido que participes en este banquete. Te he asignado un lugar a su lado. Habla con ella y entérate de si es de fiar. Como órdenes, señor, asiente hipódromo. Nada más comenzar el agape, el jefe de la policía intercambia algunas frases con Ruth, que se muestra pudorosa e incluso llega a ruborizarse. En verdad se trata de una joven muy hermosa, de una belleza fuera de lo común. Ojos grandes y de un tono verde muy raro en Israel, pestañas largas y rizadas, rasgos finos y pulcros, cabello largo, negro cual azabache, recogido en una gruesa trenza, y labios sensuales. Superados los primeros momentos de turbación, su conversación resulta amena y agradable. Hace tiempo que Hipódamo fue abandonado por la juventud, pero continúa soltero. Está absorto en su trabajo y nunca ha sentido la atracción suficiente por una mujer como para hacerla su esposa, aunque en esos momentos al lado de Ruth se despierta en su corazón un fuego que ya creía imposible de encender. En el transcurso del banquete, entre la excelente comida, el buen vino, las risas, la histriónica actuación de un mimo que representa con gestos exagerados la vida cotidiana al ritmo de la música de los flautistas, Hipódamo no deja de contemplar el rostro luminoso de Ruth y un aire otra vez busca sus ojos verdes con la mirada. La muchacha, pese a la presencia del padre, no la rechaza. Todo lo contrario, parece que le gusta. Son muchos los momentos de la velada en los que ambos mantienen sus pupilas fijas en las del otro, contemplándose con mutuo agrado. Cuando Arkelao decide que ha llegado el momento de poner fin al banquete, a Hipódamo le parece que aquellas horas han transcurrido en apenas un instante, y entonces recuerda el encargo de su señor. Sólo ha pasado unas horas al lado de esa joven y ya se ha prendado de su boca, de sus labios tan perfectamente perfilados, de sus suaves pómulos ligeramente enrojecidos por el efecto del vino, de sus delicadas y blancas manos de finos y alargados dedos, hechos para proporcionar las más delicadas caricias, y del eco de su voz tranquila y cantarina. Desea tanto verla de nuevo. Cuando Arkelao lo llama, piensa rápido en qué decirle a su señor. Y bien, ¿qué te parece la hija del sacerdote? Te he observado en alguna ocasión durante la cena y parece que estabas muy a gusto en su compañía. Ejem, carraspea Hipódamo, no creo que te convenga esa joven, mi señor. Es muy hermosa. Hace tiempo que no calienta mi cama una doncella como esa. Parece muy candorosa, no creo que sea el tipo de mujer que te satisfaga. Las que se muestran más modosas en público son las más ardientes en la alcoba, créeme. Pero es hija de un prestigioso miembro de la clase sacerdotal, no creo que. Basta, basta. Si el jefe de mi policía dice que algo no me conviene, tengo que hacerle caso. ¿Quién mejor que tú para velar por mi seguridad? Hipódamo respira aliviado. Si Arkelao hubiera decidido llevar a Ruk a su lecho, su corazón habría sufrido más de lo que hubiera podido imaginar hace apenas un día. Esa noche transcurre entre desvelos y revueltos pensamientos. Apenas puede dormir. Los deslumbrantes ojos de Ruk se abren un aire otra vez en el interior de la cabeza del jefe de policía. En su duermevela no recuerda haber visto unos ojos más hermosos, ni una sonrisa más dulce. Tiene que volver a verla, pero no parece empresa fácil. Una mujer hebrea soltera no sale sola de casa. Además, él es griego y la joven, judía e hija de un destacado sacerdote. Los judíos, en especial los de la diáspora, aquellos que viven fuera de Israel, tratan con extranjeros, comercian con gentes de otras naciones e incluso celebran banquetes con los foráneos, pero jamás consienten en entregar a sus hijas a los gentiles. Y menos si se trata de la hija de un sacerdote de la casa de Levi. Un levita nunca permitiría que su hija se casara con un extranjero. Ni la ley, ni las costumbres, ni la tradición contemplan semejante desvarío. Hipodamo lo sabe, pero no renuncia a volver a encontrarse con la muchacha que ahora ocupa su corazón, de modo que trata de buscar un solución a un problema aparentemente irresoluble. Aprovechando su cargo, consigue enterarse de que en casa de Ruth sirve una esclava fenicia que podría ser la llave de acceso y encarga a uno de sus más leales guardias que aborde a la sierva cuando vaya de compras al mercado y le proponga que le comente a su señora las intenciones de Hipodamo de volver a verla. La esclava, aún amedrentada por el guardia de Hipodamo, lo escucha con atención y se lo comenta a Ruth nada más regresar a casa. Señora, un mensajero del jefe de la policía me ha abordado camino del mercado y me ha dicho que te transmita que ese hombre desea volver a verte. Ruth se complace con lo que escucha. Ella también piensa muchas veces en el apuesto griego que dirige la policía del reino de Judea, como llama la gente a los dominios de Arkelao, aunque sólo sean una etnarquía, y se siente atraída y halagada. También desea volver a verlo. ¿Te ha dicho algo más? Pregunta Ruth. Sí. ¿Qué espera tu respuesta? Yo se la haré llegar en el mercado. Ruth deja que pasen dos días. Está confusa y sabe que una relación con el griego es imposible, al menos a los ojos de su padre, un sacerdote estricto cumplidor de la ley de Moisés. Pero no deja de pensar en el apuesto Hipodamo, un hombre atractivo, fuerte, de agradable conversación y atentos modales. Al fin, la muchacha accede. Dile al guardia que le comunique a su señor que venga a verme esta noche. Lo esperaré en el patio de la casa. Hazle saber cómo llegar hasta él. Al recibir la noticia, el corazón de Hipodamo se acelera como nunca antes. Es un tipo duro, dirige a cientos de hombres con mano firme y puño de hierro y en su trabajo no hay el mínimo resquicio para el sentimentalismo. Pero ante esa muchacha se siente otro hombre, más débil, más humano. Esa noche Hipodamo atraviesa las calles de Jerusalén embozado en su capa. Camina escoltado por dos de sus guardias, pero además porta su espada, por si algún insensato osa interponerse en su camino. Tal como le han indicado, llega ante la casa de Ruth, ubicada en el barrio norte de la ciudad, y se dirige a una callejuela a la que da el patio posterior de la vivienda. Entre las sombras puede atisbar la copa de un limonero que sobresale por encima de la tapia. No lo duda, y con la agilidad del hombre habituado al ejercicio físico y el apoyo de sus dos colegas, consigue trepar fácilmente y cae de un salto al otro lado. Y allí está ella, tal cual la recuerda, con sus ojos brillando bajo la tenue luz de las estrellas. No dicen nada, solo se acercan el uno al otro y se abrazan, fuerte, muy fuerte. Desde esa noche las visitas al patio del limonero se hacen cada vez más frecuentes. Ruth tiene que esperar a que su padre, que descansa en una estancia alejada del patio, se duerma para acudir al encuentro con su enamorado. La esclava fenicia vigila entre tanto por si Jeconías se despertara de improviso, y los dos guardias hacen lo propio en el exterior de la tapia. En un rincón del patio, los dos enamorados se susurran al oído palabras de amor y se pierden en caricias y arrumatos. Algunas noches prolongan su encuentro hasta la primera claridad de la aurora, cuando despliega sus primeras luces suaves y rosadas. A la pasión amorosa se suma la atracción de estar protagonizando una aventura prohibida. Ambos esperan cada encuentro con la sensación de vivir una situación extraordinaria, emocionante, furtiva, plena a la vez de momentos cuajados de dicha. Hace ya dos meses que se repiten esas visitas nocturnas, pero Hipódamo y Ruth no unen sus cuerpos. Solo cruzan besos, abrazos y caricias, aunque Hipódamo no cambia aquello por nada en el mundo. Ruth no le permite ir más allá, pero el griego tiene suficiente como para adivinar las formas rotundas que se ocultan bajo la túnica de la joven, los generosos pechos, las contundentes caderas, los firmes muslos. Una noche, las manos ávidas de Hipódamo buscan debajo de la túnica de Ruth. La muchacha lo detiene. El griego le pide que le permita consumar sus anhelos. Está seguro de que ella guarda los mismos deseos, aunque sus escrúpulos religiosos actúen como un poderoso freno. Te deseo tanto. Estas visitas se me hacen cada día más cortas, susurra Hipódamo. Ojalá duraran eternamente, musita Ruth. Quiero amarte con todo mi ser. Hasta ahora he sido prudente, pese a mis deseos de poseerte, pero necesito hacerte mía, aquí, sobre este suelo, bajo estas estrellas. Pero la joven se muestra firme. Solo te entregaré mi virginidad cuando me prometas matrimonio y cumplas tu promesa. Es la ley de mis mayores, y debo acatarla. Matrimonio dices? Yo soy griego y tú eres judía? ¿Cómo vamos a poder casarnos? Esa misma religión a la que aludes lo impide. Lo sé, pero no me importa. Dios no puede ser tan cruel como para evitar que una mujer y un hombre que se aman puedan estar juntos. Eso díselo a tu padre y a los sacerdotes que, como él, acatan leyes tan absurdas. No son los hombres, sino Dios mismo quien dicta esas leyes. Se las entregó a Moisés en el monte Sinaí y mi pueblo vive cumpliéndolas desde entonces. No te entiendo. Dices que quieres cumplir la ley que impide que estemos juntos, pero a la vez consideras que Dios no debe evitar que nos amemos. Estoy confusa. Tu amor ha hecho añicos todo aquello en lo que antes creía de una manera tan firme y segura. Hablar contigo, en estas citas clandestinas, ya supone incumplir la ley y quebrar las tradiciones de mi pueblo. Si mi padre se enterara de lo que hace su hija a sus espaldas y en su propia casa. Hipódamo la abraza y la sujeta con delicadeza por las caderas. La atrae y la besa con toda la dulzura de que es capaz. Está encendido de pasión y lo asaltan unas ganas locas de poseerla allí mismo, pero se contiene. Sabe que esa mujer lo tiene atrapado y que Eros, el dios griego del amor, ha lanzado sus dardos con tal maestría y teje invisibles redes de tal modo que lo enmaraña por completo. Su sangre hierve como el agua en un cuchero al fuego. Ella pretende mostrarse fría como las nieves del monte Hermón, pero el temblor de sus labios, el sonrojo de sus mejillas y el parpadeo constante parecen indicar todo lo contrario. Le gusta escuchar las palabras de amor que le dedica el griego, siente su pecho traspasado por una pasión que intenta controlar, nota la agitación que le provoca cada atardecer un remolino de deseo, el atropello de los pensamientos que se suceden y se amontonan en su cabeza y el dulce desasosiego de la espera cada noche junto al limonero. Una mujer judía, hija de un sacerdote, no puede dejarse besar por un extranjero, se repite una y otra vez, pero se lo permite, aunque ahora los requerimientos de hipódamo van más allá de los besos y las caricias. Y poco a poco se va abandonando a los besos de su amante y deja que sus manos avancen bajo la túnica. Una de ellas alcanza al fin el pecho, terso y juvenil, y lo acaricia despacio, deslizando las yemas de los dedos sobre la suave piel, y luego busca el pezón y lo estimula con las yemas de los dedos hasta conseguir que se endurezca y tense como un pequeño capullo. Rook se estremece. Es la primera vez que siente algo semejante. Una ola de placer la invade y enciende en su interior una llama caliente que arde pero no quema. Se abraza a hipódamo y lo besa con mayor intensidad. Las caricias en el pecho le gustan, y nota una inquietante humedad en su entrepierna. La otra mano del griego se desliza ahora por la cadera y comienza a buscar los muslos. Rook jadea, duda, le deja hacer, tiembla, pero justo cuando los dedos alcanzan a rozar la húmeda hendidura dorada, la hija de Jeconías se aparta temblorosa. No puedo, todavía no, lo siento. Se lamenta en un tono que parece estar pidiendo perdón. No te preocupes, tenemos tiempo, mucho tiempo. Jeconías se da cuenta del cambio de ánimo de su hija, aunque, según cree, no ocurre nada nuevo en la vida de Rook. Pero la nota mucho más feliz, la contempla caminar por las estancias de la casa como levitando, con el rostro iluminado por una extraña dicha, los ojos risueños como ausentes y los pies ligeros. Nunca antes. El sacerdote sospecha, pero no acierta a adivinar qué extraño suceso provoca la nueva actitud de su hija. Decide hablar con ella. Hija, hace algún tiempo que te observo, y noto que tu comportamiento es diferente al que solías mostrar meses atrás. Supongo que se debe a las alteraciones propias de tu edad juvenil, pero soy tu padre y quiero saber cuál es la causa de ese cambio. Rook se sorprende. No esperaba esa pregunta y contesta sin pensar. Me pretende un nombre. ¿Qué? Jeconías muda el gesto de su rostro. Es un hombre seguro de sí y de carácter muy sereno. Su estado de ánimo apenas se refleja en su forma de comportarse, procura conservar la calma en cualquier situación y nunca da muestras de nerviosismo. Pero la respuesta de Rook lo deja absolutamente desconcertado. Pretende casarse conmigo y desea que le concedas tu consentimiento. Los ojos del sacerdote apenas caben en sus cuencas. ¿Quién es? ¿Cómo ha llegado hasta ti? ¿De quién se trata? ¿Lo conozco? ¿Su familia es cumplidora de la ley? ¿A qué tribu pertenece? ¿Es un hombre honesto? Jeconías lanza una catarata de preguntas, algunas bien fundadas, otras absolutamente equivocadas respecto al pretendiente de Rook. Está desorientado, pues nunca hubiera imaginado semejante revelación. Ya te he dicho que quiere hablar contigo. Él te pedirá una cita. ¿Y tú? ¿Deseas casarte con ese hombre? Sí. Has. Te ha. Si lo que pretendes preguntarme es si he tenido relaciones íntimas con él, la respuesta es no. Conservo mi virginidad. Loado sea el señor. Exclama el sacerdote. Aquella noche, Rook le cuenta a Hipódamo la conversación con su padre y le dice que sólo será suya si consiente en casarse con ella y que no volverá a verlo hasta que no la solicite en matrimonio. Pasan los días y acaban las noches de besos y abrazos bajo el limonero. Rook añora a su amado y cada noche, en la soledad del silencio oscuro, pasa varias horas en el rincón donde antes todo eran mimos envueltos en palabras de amor. Y espera. Pacientemente espera a que Hipódamo se decida a dar el gran paso. La casa paterna se convierte para Rook en una prisión en la que las rejas son sus propios recuerdos. El tiempo transcurre con una lentitud desesperante. Su alma transita del desespero a la esperanza. Los momentos felices, en los que ella aguardaba con ansia la llegada de la noche, son un recuerdo. ¿Por qué se retrasa tanto la decisión de Hipódamo? Por fin, un día, el sacerdote reclama la inmediata presencia de su hija. Jeconías tiene el rictus serio y sus ademanes procuran mostrar una falsa serenidad, porque es evidente que su ánimo está muy alterado. Un criado, tal vez un esclavo por cómo vestía y se comportaba, me acaba de traer un recado. Se trata de tu pretendiente. Quiere verme. Rook nota cómo su corazón se sobresalta y late con tanta fuerza que puede sentir cómo golpea en las paredes de su pecho. ¿Cómo te comunicas con él? Le pregunta Jeconías. Me vio en el mercado y desde entonces no deja de seguirme, miente Rook. Me ha citado en Betania. Quiere que vaya hasta ese pueblo para pedirme tu mano. ¿Y vas a ir? Eres mi hija, un hombre, al que ni siquiera conozco, una familia que ni siquiera ha hablado conmigo. Quiere pedirme tu mano. Lo habitual es que acuda a mi casa, pero... ¿Vas a ir? Insiste Rook. Claro que voy a ir. La cita se produce en la casa que un amigo de Hipódamo posee en Betania, a poco menos de una hora de camino de Jerusalén. Aunque Jeconías todavía lo ignora, el jefe de la policía no quiere visitarlo en su casa dada su condición de sacerdote, cuya morada quedaría manchada por la impureza si la ahollara un gentil. Aunque, en realidad, ya lo está, pues han sido muchas las noches en las que los pies del griego han pisado el patio del sacerdote. En cualquier caso, el jardín de la mansión del amigo de Hipódamo es un lugar tranquilo, alejado de miradas indiscretas y de oídos curiosos. Y es la casa de un judío fiel cumplidor de la ley de Moisés. Es mediodía cuando el sacerdote llega ante la puerta. Un esclavo lo acompaña desde Jerusalén. Llama. Un hombre de aspecto noble le da la bienvenida y lo saluda con la reverencia de vida a un personaje entrado en años, cuyo sacerdocio le otorga un prestigio al que se añade el profundo conocimiento de la ley. Pasa, venerable Jeconías. Sé bienvenido a mi humilde casa, le dice el dueño de la vivienda. ¿Eres tú quién? No, no, se apresta a contestar el dueño. Quien te ha citado, un buen amigo mío, te espera en el jardín. Allí estaréis solos y podréis hablar con plena reserva. Nadie os molestará. Considérate como en tu propia morada. El sacerdote, a cada momento más intrigado, es guiado hasta el jardín, donde el dueño se despide retirándose con discreción al interior de la vivienda. En un amplio espacio rodeado de una tapia de la altura de dos hombres se abre un delicioso jardín donde abundan olivos y parterres de hierbas aromáticas. Jeconías siente el olor del orégano, mientras observa la figura de un hombre que permanece de espaldas, a unos veinte pasos de distancia, sentando en una banqueta a la sombra de un frondoso sauce y cubierta la cabeza con una capucha. El día es soleado y luminoso. Jeconías avanza hasta situarse a media docena de pasos del hombre sentado. Este se levanta despacio, da media vuelta y se quita la capucha. Los ojos y la boca de Jeconías se abren hasta lo imposible. «Tú!» exclama el sacerdote, que reconoce enseguida al jefe de «He venido hasta aquí con cierto disgusto, pero la felicidad de mi hija me empuja a hacerlo. Esperaba encontrarme con un judío honrado, y estaba dispuesto a entregarle a mi hija porque ella así lo desea, pero tú!» Hipódamo aprieta los puños. Siente cierta repugnancia ante lo que considera una discriminación por su origen griego. Ya debería estar acostumbrado a ello, no en vano casi toda su vida ha discurrido en Israel, y sabe bien que los judíos, por lo general, consideran a todos los que no son de su raza poco más que leprosos. En la diáspora, el contacto entre gentiles y judíos se hace más fluido, las leyes de la pureza se relajan por simple necesidad vital de habitar, comerciar y simplemente vivir en tierra ajena. Pero en Israel, y sobre todo en Jerusalén, las normas consuetudinarias se aplican de manera estricta. A pesar de su poder como jefe de la policía del Etnarca Arkelao y de su elevada posición en la corte, Hipódamo sólo es un griego, un gentil y indigno de desposarse con una mujer hebrea, y mucho menos si ésta es la hija de un ilustre sacerdote del templo. «Te pido la mano de tu hija. Quiero desposarla», insiste Hipódamo. «No la conoces. Sólo la has visto, según creo, en una ocasión, con motivo de aquel banquete en el palacio del Etnarca. Es una doncella inocente, sin duda seducida por tu presencia y tu porte, pero nada más. Jeconías trata de recuperar la calma y la solemnidad de vidas en un hombre de Dios. Por favor, toma asiento», le ofrece Hipódamo señalando una banqueta. Jeconías se sienta. Lo necesita tras la caminata desde Jerusalén y por la enorme sorpresa que le acaban de dar. Hipódamo le ofrece un vaso de agua y una bandeja con almendras, nueces, dátiles y pastelitos de miel. Jeconías sólo acepta agua, que se sirve él mismo. «Me bastó aquella larga conversación durante el banquete para saber que tu hija es la mujer que amo. No soy un joven alocado al que arrastra una pasión adolescente. Soy un hombre en plena madurez enamorado de una encantadora joven a la que desea convertir en su esposa. ¿Te has acostado con ella? No. Respeto a Ruth y lo seguiré haciendo hasta que consientas en que me case con tu hija. El rostro de Jeconías parece haberse convertido en piedra. La sorpresa inicial da paso a una serenidad impasible. Eres un gentil, y yo un levita, un sacerdote del templo. Ruth es una mujer y yo un hombre enamorado de ella. Te juro por lo más sagrado que sabré hacerla feliz. Como padre, creo que eso es lo que más debería importarte. Antes que padre, soy sacerdote y no puedo ir en contra de la ley divina. Mi obligación es cumplirla, aunque me cueste un dolor insufrible. Nadie puede conjulcar la palabra de Dios. El propio Abraham, el padre de todos los judíos, renunció a su propio hijo cuando Dios le pidió que lo sacrificara. Y lo habría hecho si el Señor no hubiera detenido su mano en el último momento. No desconoces, además, que hay muchos en nuestro pueblo que defienden la existencia de una ley oral, de una tradición transmitida desde los acontecimientos del monte Sinaí a través de ancianos y profetas. Yo estoy de acuerdo con esas normas. Un sacerdote no puede contaminar su linaje. Ni siquiera puedo entregar a mi hija un prosélito, aunque sea ya un judío conforme a derecho. Según vuestras costumbres, tú eres el encargado de buscar marido para tu hija. Bien, ya lo has encontrado, aquí lo tienes. Jeconía se siente desbordado por la firmeza de Hipódamo, quien se traga algunas de las duras y respectivas frases del sacerdote. Pero él, como jefe de la policía, está acostumbrado a mandaría que sus órdenes se cumplan de inmediato. Su disposición es firme y está dispuesto a llegar hasta donde sea preciso para obtener la mano de Ruth. Me pides algo imposible. Tienes razón cuando dices que yo soy el encargado de buscar un marido para mi hija, pero debo hacerlo entre los hijos de Israel. Quien se despose con Ruth deberá ser un judío, nunca un gentil que cree en dioses falsos que repugnan a los ojos del único y verdadero Dios, el Señor de Israel. ¿Y si yo me hiciera judío? Los judíos nacen. No todos. Sé de algunos gentiles que profesan tu religión, y han sido acogidos en lo que llamáis el seno de Abraham. Deberías convertirte con total sinceridad, porque lo dicte tu corazón, y no por el fulgor de una entrepierna. Una vez convencido, tendrías que circuncidarte, y a tu edad la circuncisión es muy dolorosa y conlleva cierto peligro. Y te lo repito con más claridad. Aún así, cuando ya formaras parte de mi pueblo, seguiría habiendo dificultades. La primera generación de prosélitos no debe casarse con la hija de un sacerdote. Pasaré por todo lo que me pidas, si es la única manera de lograr que me concedas a Ruth como esposa. La última dificultad es una mera y, para mí, insana costumbre, asienta y podamo. Pero Jeconías se muestra firme en sus creencias y convicciones e ignora las palabras del griego. Jamás consentiré que mi hija beba de la copa dorada de Babilonia que le ofreces. Está llena de inmundicias. No puedo consentir que su alma se condene al fuego eterno de la gena si cohabita contigo. Griegos y judíos conviven en paz desde hace tiempo en Galilea. ¿Acaso no dicen tus escritos sagrados que todos somos hijos del mismo Dios? Pero Dios ha elegido al pueblo de Abraham como su único rebaño, como su viña predilecta. Mi obligación como padre, sacerdote y hombre de la ley es que mi hija se case con un varón del pueblo elegido. Ya te he dicho que me haré judío si así lo demandas, insiste y podamo. Si lo haces, será por conveniencia, no por fe. Nunca cambiaré mi decisión. Temía que llegáramos a esta situación. ¿Es tu última palabra? Nada más tengo que decir a este respecto. Y podamo sabe que no va a poder convencer a Jeconías. Se levanta, toma un poco de agua y se aleja un par de pasos. El sacerdote también se incorpora, y sin mediar palabra alguna se aleja hacia la salida, con la intención de regresar sin demora a Jerusalén. Y podamo siente cómo la tristeza se apodera de su corazón. Pese a la claridad del día el camino de retorno le parece lleno de oscuridad y malos presagios, y mientras sus pasos proceden mecánicamente no deja de darle vueltas a su situación. maldice una y otra vez la rigidez de las costumbres judías, despotrica contra las trabas que impone una ley tan estricta y, para él, tan estúpida, y masculla como escapar del atolladero sin salida en el que está metido. Aquella misma noche se reúne con Ruth bajo el limonero. Ratifica a la muchacha la conversación que horas antes ya le ha contado su padre. La joven, aunque esperaba la negativa paterna, se derrumbra. Jeconías no deja el menor resquicio para que ambos amantes puedan estar al fin libremente juntos. Y podamo le propone a Ruth continuar con las visitas nocturnas, a pesar de los peligros que puedan entrañar. Y así lo deciden ambos, aunque ello suponga que el jefe de la policía tenga que dedicar más dinero para pagar el silencio de los sirvientes de la casa de Jeconías, todos los cuales ya son conocedores de las visitas secretas que se suceden algunas noches en el patio. Y no sólo son esas las preocupaciones de Hipódamo. Asuntos gravísimos en el gobierno de la etnarquía comienzan a ensombrecer, cual plomizas nubes, el cielo de Judea. 12. Los apuros de Arkelao. Los problemas se multiplican para Arkelao. Cada día llegan noticias alarmantes a las oficinas de Hipódamo, ubicadas en el primer sótano del palacio, donde también se custodian los archivos de la etnarquía en varias filas de plúteos de manera tallada. Las conspiraciones aumentan y por todas partes surgen rebeldes dispuestos a derrocar a quien consideran un cruel tirano. El jefe de policía apenas da abasto para recoger las informaciones que le llegan en tropel del sinfín de confidentes que tiene repartidos por toda Judea. Que existe un enorme descontento con la forma de gobernar de Arkelao es lo único que escucha hipódamo de boca de sus espías, y que el malestar aumenta con intensidad cada semana. Sabe que tiene que actuar deprisa y de manera eficaz, pero su ánimo, hasta hace un tiempo sólo pendiente de la seguridad de su señor, está dividido. Se debate entre encontrados sentimientos, entre sus obligaciones como jefe de la policía y sus encuentros furtivos con su amada Ruth. Es consciente de que tantas noches en vela, abrazado a su amada, lo fatiga Nimmerman sus facultades y su lucidez para dar las órdenes oportunas que repriman las conspiraciones. Se siente débil e inseguro. Hasta hace unos meses nada escapaba a su red de confidentes, pero ahora relaja la vigilancia y aprieta menos a sus colaboradores. La historia parece entonces repetirse con pequeñas variaciones porque las causas no han cambiado, sino que empeoran gravemente. Un grupo de judíos notables de Jerusalén logra reunirse en secreto sin que los espías de Hipódamo lo detecten. Son gentes hartas de sufrir las decisiones caprichosas y los abusivos impuestos de Arquelao. Llenos de temor pero resueltos a acabar con aquella dictadura que los oprime y los empobrece, deciden enviar, como otros ya hicieron antes, una embajada secreta a Roma a fin de informar a Augusto de lo que está sucediendo en Judea. Una noche redactan la carta que los emisarios han de llevar de inmediato a la capital del imperio. Tras no pocos debates y correcciones, acuerdan el texto. De los ciudadanos de Judea a César Augusto, dueño de Roma y del imperio. Salud. Sabedores de tu benevolencia y buen gobierno, de tu anhelo de que la paz y el contento reinen por doquier, deseamos informarte de la terrible situación que aqueja a la etnarquía de Judea, gobernada por el veleidoso e incompetente Arquelao, hijo de Herodes. Su administración se hace día a día más tiránica e insoportable. El abuso de los impuestos, las restricciones a la vida pública y privada de los judíos y el agobio a que su cruel autoritarismo nos tiene sometidos sobre pasa a toda mesura y convierte su gobierno sobre Israel en una dictadura cruel y criminal que se pretende aprobada y sustentada por tu sabiduría. Por ello, oh, poderoso Augusto. Te rogamos que intervengas, depongas a este etnarca y procedas a cambiar el sistema de gobierno. Y te pedimos, como se te hizo en otra ocasión por nuestros delegados, que las provincias de Judea, Samaria e Idumea pasen a ser. Los que apoyamos esta propuesta somos mayoría y contamos con poderosos apoyos. Igualmente, como otros antes han pretendido, los conspiradores de Jerusalén entran en contacto con Antipas, del que saben que no renuncia a regir toda la región de Palestina, y con Salomé, que, pese a su edad, no pierde la esperanza de ver a su sobrino predilecto sentado en el trono de su hermano. Los conjurados aseguran que ningún gobierno que recaiga sobre ellos en el futuro puede ser peor que el de Arkelao, de modo que se entregarán a cualquiera que pueda contribuir al derrocamiento del tirano, a quien culpabilizan de no dejarlos siquiera respirar. Antipas y Salomé, al tanto ya de la conjura secreta de Jerusalén, deciden apoyar a los rebeldes y legitimar sus protestas. Ambos escriben sendas misivas a Augusto en las que le manifiestan sus temores de que estalle un gran conflicto que arrastre a toda Palestina a una guerra de consecuencias imprevisibles, y que salpique a los intereses de Roma provocándole en su flanco oriental dificultades innecesarias. En realidad, Antipas no tiene la menor intención de ayudar a los confabulados de Jerusalén. Su única aspiración es sentarse en el trono de David. Por eso, recuerda a Augusto en su carta una historia casi olvidada. Le escribe que su padre Herodes recibió del emperador las tierras que habían pertenecido a un tal Cenodoro, cabeza de la dinastía que regía la Traconítide, cuando el propio Herodes acusó a este individuo de indolencia en el gobierno de su territorio. El entonces rey de Israel argumentaba que Cenodoro se desentendía de sus responsabilidades ante las permanentes incursiones sobre la tierra de Israel de bandidos nabateos que, tras perpetrar impunemente sus saqueos, se refugiaban en sus desiertos, entregando a Cenodoro parte del botín. Antipas compara la decisión tomada entonces por Augusto con la situación actual, con la esperanza de que el emperador destituya a Arkelao y le entregue sus dominios, como hizo muchos años atrás con los de Cenodoro. Por su parte, desde su palacio de Ascalón, Salome atisba también la oportunidad de acabar con su odiado sobrino Arkelao. Confiada y segura de que al fin puede derrotarlo, informa a Augusto en su carta, dirigida también a su amiga Libia, que los modos de gobierno de Arkelao están arrastrando a la ruina a Judea y Samaria. A la misiva acompaña un amplio informe sobre las protestas de la población de esos territorios y expresa el temor de un inmediato estallido seguido de una insurrección general si sigue permitiéndose que el tirano actúe con semejante sevicia. Acaba pidiéndole que reconsidere, una vez más, la conversión de Judea en una provincia bajo administración directa de Roma. En su palacio romano, Augusto se muestra inquieto. Tiene en sus manos los informes de Antipas y de Salomé, y la petición de una entrevista por parte de una nueva delegación de judíos de Jerusalén que acaba de presentarse en Roma solicitando su venia. A su lado, siempre solemne y digna, Libia escucha. Ese etnarca judío nunca me ha resultado simpático. Estos informes no dejan lugar a dudas sobre las malas prácticas de gobierno del hijo de Herodes. ¿En qué estaría pensando el viejo zorro cuando lo designó como su principal heredero? Lo creía un hombre más cabal y más lúcido, reflexiona Augusto en voz alta. A todos nos alcanza una edad en la que nuestra mente no razona con la claridad necesaria para adoptar las decisiones adecuadas. Eso es lo que debió de ocurrirle a nuestro recordado amigo el rey de Israel. Según todos los indicios, ese idiota de Arkelao está actuando con una altanería impropia de quien ejerce su autoridad gracias a una delegación. Y esa actitud es la que está provocando que su pueblo se intranquilice y se encuentre al borde de una revuelta general. Me molesta, además, que nunca nos rinda cuentas de su gobierno con la precisión y el respeto debidos. ¿Quién se cree que es? Yo fui quien lo nombró Edmarca, y es a mí a quien debe su mando. Livia, que ha leído la carta de su amiga Salomé y entiende muy bien lo que ésta pretende, aprovecha el momento y el estado de ánimo de su esposo para arremeter contra Arkelao y avivar el incendio. Sabes bien que mi opinión fue contraria, desde un principio, a que Arkelao recibiera nombramiento alguno, y mucho menos el poder absoluto sobre un territorio y unas gentes tan difíciles. El tiempo me ha dado la razón. Fíjate hasta dónde llega su mala voluntad. Livia se levanta, se acerca a una mesita y retorna con dinero en sus manos. En las monedas que ha ordenado acuñar, como se acostumbra a hacer en los reinos sometidos a Roma, ni siquiera hace mención a tu autoridad. Semejante altanería me saca de quicio. ¿Vas a seguir consintiendo semejante acto de descortesía e indisciplina? Está bien, está bien. Le ordenaré que en las próximas emisiones incluya mi nombre. ¿Sólo eso? Herodes te consideraba un dios e incluso se atrevió, en contra de la opinión de su pueblo y de sus sacerdotes, a erigir un templo en tu honor en Cesarea y a colocar tu águila imperial sobre las puertas del santuario más sagrado de su país. Pero este mequetrefe consentido ni siquiera se digna a dedicarte un mísero altar en un olvidado templo. A ti, que eres adorado como dios por todo el mundo civilizado. Ya tengo demasiados altares erigidos a mi divinidad, uno más. ¿Qué importa? Sí que importa, y mucho. Sobre todo si se encuentra en una provincia cuyos habitantes tienen fama de revoltosos y que está siendo gobernada por un controvertido tirano al que casi nadie soporta ya. ¿Cuánto tiempo más es capaz tu divina paciencia de aguantar a ese insensato? Libia pronuncia palabras vehementes pero emitidas con el tono de frialdad acostumbrado, y el contenido de sus frases cala hondo en Augusto, que se siente confortado y apoyado al escuchar a su esposa. Recibiré a esa embajada de judíos que demandan mi actuación en este caso. Veremos qué proponen, comenta el dueño del mundo para satisfacción de Libia, quien conoce de antemano lo que desean esos mensajeros. Augusto se muestra satisfecho con la tranquilidad que reina en todas las provincias de su imperio. Incluso levanta un altar a la diosa de la paz en la propia Roma, a orillas del Tíber. Quiere ser ecuánime y pasar a la posteridad como el mejor gobernante de la historia y que las crónicas y anales lo aclamen como el hombre más grande que jamás ha existido. Por eso considera que el caso de Judea debe quedar resuelto para siempre. Y se alegra de no haber nombrado nunca rey a Arquelao, pues, de haberlo hecho, el problema sería ahora mucho mayor. La entrevista con los diez delegados de Judea, cinco jerusalemitas a los que se han sumado otros cinco samaritanos, no deja la menor duda a Augusto. Todos coinciden en el despotismo de Arquelao y ratifican los informes de Antipas y Salomé, certificando los múltiples motivos para la queja, y argumentan que la imagen de Augusto resulta muy dañada por lo que está ocurriendo en la región. Augusto les promete que resolverá ese asunto con toda urgencia, pero que antes de decidir quiere escuchar a Teodoro, uno de sus más fieles consejeros, a quien enviará como su delegado especial a la etnarquía. Pasan los meses. Augusto recibe un amplio informe de la propia voz de Teodoro, que es convocado con toda urgencia a Roma. Pide también el consejo de algunos senadores, con los que mantiene una mayor confianza y con los más informados de los negocios de Oriente. Aunque hace años que el Senado romano apenas cumple otro papel que el protocolario, a Augusto le sigue placiendo dar la impresión de que la institución que congrega a los padres de la patria continúa siendo relevante para el gobierno del imperio. Tras oír a todos los implicados, el César parece inclinarse por la idea de convertir a toda Palestina en un territorio bajo administración romana, bien como provincia, bien como parte de la de Siria. En otros momentos, ya comprobada la inutilidad de Arquelao para ejercer el gobierno sin desatar una rebelión, Augusto vuelve sus ojos hacia Antipas. El tetrarca de Galilea no provoca ningún escándalo desde que lo nombrara para el cargo, y todo parece indicar que gobierna la región asignada con mano firme pero con sentido de la justicia. Se muestra como un hombre prudente y astuto, fiel en cada momento al imperio, leal amigo del pueblo romano. ¿Puede ser él el monarca que suceda a su padre Herodes? Augusto lo medita durante días. Le hace dudar, sin embargo, la desmesurada ambición que intuye en la misiva del tetrarca, en la que se transparentan sin la menor duda cuáles son sus verdaderas intenciones. Al fin, Augusto toma una decisión. Ordena a Teodoro, quien espera paciente la palabra de su señor, que se presente de nuevo ante él y le ordena que regrese a Jerusalén. Porta una orden tajante de Augusto dirigida a Arquelao. El etnarca de Judea deberá presentarse en Roma en cuanto reciba ese mensaje, sin dilación ni excusa alguna. La determinación del emperador es rotunda y firme. Arquelao, ante el pergamino que contiene el requerimiento imperativo de Augusto, se siente muy inseguro. Tras la desaparición del falso Alejandro, ha albergado la esperanza de que sus expectativas ante el emperador crezcan, pero, en el fondo, sabe que eso no va a ocurrir. Lee una y otra vez la carta. Sus relaciones con Augusto nunca van más allá del estricto protocolo, y sospecha que nada bueno puede resultar de aquel viaje, de modo que ordena a sus criados que preparen lo conveniente, pero sin demasiadas prisas. Piensa ahora en la profecía que Simón, el omnirócrita esenio, le vaticinara. Tras los sueños de Glafira y los suyos propios, Simón entrevió una conspiración contra su gobierno y que éste llegaba a su fin. Y todos saben bien que los esenios son buenos profetas y no suelen errar en sus pronósticos. El propio Arquelao recuerda entonces otro sueño que tuvo meses atrás y al que de momento no ha prestado demasiada atención. En un campo desierto brotan solitarias nueve espigas de trigo. Son hermosas y están llenas de granos, pero de pronto aparecen unos bueyes y se las comen. Y antes de la llegada de la orden de Augusto, el sueño se repite dos veces más. Arquelao, asustado, llama a consultas a los que sus cortesanos estiman como los mejores intérpretes de su reino. Todos los consultados, a los que no se permite que se oigan unos a otros, aportan aclaraciones diferentes, algunas incluso contradictorias. Pero es precisamente la interpretación del esenio Simón la que más le convence. Es un sueño premonitorio que está indicando que va a producirse un cambio trascendental en tus asuntos, le dice el profeta un tanto temeroso de que sus palabras puedan enojar al Etnarca. El campo que ves es Israel, y las nueve espigas indican los años completos de duración de tu gobierno. Están a punto de cumplirse. Exclama asustado el Etnarca. Ni uno más permanecerás en tu cargo, asienta el onirócrita, hombre enjuto, de larga barba, que se apoya en un retorcido bastón. El cambio de la tierra, que de estar cargada de frutos se va convirtiendo en un erial, representa una mutación a peor. ¿Y los bueyes? Son el signo de los sufrimientos que van a venir de inmediato, como duras son sus tareas en el campo. En otras circunstancias, Arquelao habría ordenado de capitar al intérprete allí mismo, pero se queda pensativo y lo deja marchar. Decide afrontar su destino y viajar a Roma como le ordena Augusto. Está hastiado de la vida, pero se considera preparado para enfrentarse a cualquier cosa que se avecine. Piensa que la superará, como otras veces. Durante la travesía, Arquelao no deja de pensar en su sueño y en la interpretación de Simón. Y poco a poco va asumiendo la idea de que Augusto lo requiere para deshacerse de él. Tal vez es un insensato acudiendo a la llamada del César, pero ¿qué otra cosa puede hacer sin obedecer los designios del dueño del mundo? Al desembarcar en Italia, unos agentes de Judea le informan de que hace unos meses Augusto ha recibido a embajadores de Antipas y de Salomedia unos mensajeros enviados por un grupo de ciudadanos de Jerusalén, a los que se han unido ciertos samaritanos. Entonces es cuando realmente se siente perdido. Pero ya no hay posibilidad de dar marcha atrás. Los soldados del emperador lo aguardan y lo escoltan desde el momento en que pone el pie en Italia, y está claro que no lo dejarán marchar de ninguna manera. Si en algún momento se sintió con fuerza y esperanza para poder heredar la realeza de su padre, se equivocó. Arquelao comprende ahora que nunca será rey, que Augusto no lo considera a la misma altura que su progenitor y que muchos de sus súbritos están abiertamente en su contra. Siente que es un estúpido por relajar su gobierno y por confiarse demasiado. Y le viene de inmediato a la cabeza Hipódamo, su jefe de policía, en el que tanto confía, y considera que tal vez sea él el principal intrigante. En cualquier circunstancia, no deja de ser responsable de relajar la vigilancia. Escupe al suelo y maldice a su propio pueblo. Considera que los judíos pierden la cabeza al desear ser gobernados por un poder extranjero antes que someterse a la autoridad de un miembro de su misma raza. Allá ellos, condenados hijos de Israel, si es eso lo que anhelan. Que se retuerzan aplastados bajo el cuero de las sandalias romanas. Masculla entre dientes. Una vez en Roma, Arkelao es conducido de inmediato a la presencia de Augusto. El judío se encuentra en la sala del Palacio Imperial con uno de los consejeros de su hermano Antipas, y no alberga ya la menor duda de que se trama una conspiración en su contra. Constatamos, tras recibir numerosas quejas y denuncias y comprobar su veracidad, que no te comportas como un buen gobernante debe hacerlo, se limita a decir Augusto, sin siquiera saludar al Ednarca. El emperador está resuelto a no gastar demasiado tiempo en algo que ya tiene decidido. Pero, César, yo cumplo con el papel que me encomendaste. Mantengo mi fidelidad a Roma, y Judea permanece en paz. Silencio. La voz del emperador truena como si tuviera treinta años menos. Doy por probados los cargos y acusaciones que se vierten sobre ti en varios de los informes presentados ante mi corte. Desestimo tus alegaciones y dictamino que durante estos años te has comportado sin el menor entusiasmo ni la menor consideración hacia Roma, a lo que debes tu cargo. Tu gobierno es pernicioso para los intereses del imperio e indeseable para tus propios súbditos. Por ello, decreto que vayas al destierro. Oh, César. Te lo suplico. Da gracias a los dioses porque no pierdas la vida ahora mismo. Quedarás confinado en una aldea cerca de la ciudad de Viena de las Galias, entre los bárbaros a la Obruges. Todos tus bienes son confiscados y pasan a formar parte de la hacienda imperial. Las palabras de Augusto resuenan terribles bajo la techumbre dorada de la sala de audiencias del palacio imperial. El César hace una breve pausa para observar los ánimos con que los presentes acogen su resolución, y a continuación pronuncia las palabras definitivas. A partir de este mismo momento, las regiones de Judea, Samaria e Idumea pasan a ser una provincia bajo administración directa del imperio, encomendadas a la autoridad de un prefecto que dependerá del legado imperial en Siria. Entre los judíos presentes surge un espontáneo aplauso y se escuchan expresiones de gozo y contento tras la decisión de Augusto. Al fin se consideran liberados de la tiranía de los hijos de Herodes y suponen que su vida va a ser mucho más cómoda a partir de ahora, pues esperan que Roma los proteja y a la vez les permita regirse por sus leyes y costumbres ancestrales. Pero el embajador de Antipas tuerce el gesto y su rostro expresa cierto desencanto. Su señor esperaba otra cosa, que se le encargara a él directamente el gobierno de estas tres regiones y, además, con el título de rey. Pero el trono seguirá vacío. Queda muy claro que el emperador no desea que se repita la figura de un nuevo Herodes. Con uno ya ha sido suficiente. Además, Arquelao no tiene hijos, de modo que no existe ningún sucesor directo que en el futuro pueda reclamar la herencia paterna. Antipas, al enterarse de la sentencia imperial, entiende que sus cualidades como administrador resultan minusvaloradas por Augusto. Se considera un gobernante eficaz y un político con experiencia, capaz de reinar sobre todo Israel como ya lo hiciera su padre. La desconfianza del emperador lo desconcierta. Y, entonces, piensa en Salomé. Su mente se ilumina. Claro. Ha sido ella. Salomé, esa vieja hierática y apergaminada, siempre en la sombra, tejiendo intrigas, manipulando conciencias, influyendo en las decisiones. Seguro que ha insistido ante su amiga Alivia para conseguir sus propósitos. Ella siempre ha ambicionado el poder. Está aguardando, ilusa, un inesperado giro de la situación, que todo vaya de mal en peor y que finalmente Augusto entregue el gobierno en sus manos. ¿Acaso se cree en verdad una nueva Salomé Alejandra, la mujer que reinó en Judea hace decenios? Se pregunta Antipas. Pero no. El trono de Judea está marcado por un funesto maleficio. Está maldito. Nunca volverá a ver otro rey, concluye Antipas, aunque pronto reacciona y confía en que se presente una nueva oportunidad. Sí, se presentará. Tiene que ser paciente una vez más, esperar, aguardar, resistir, no rendirse. Tal vez los procuradores nombrados desde Roma fracasen, y entonces Augusto pensará en él, y no en esa vieja ilusa, para gobernar todo Israel y mantener la región de Palestina pacificada y unida. Arkelao marcha al exilio. De nada le sirve ya reflexionar sobre los errores cometidos. Nunca regresará a Judea, jamás volverá a contemplar las colinas esmaltadas de olivos que rodean la sagrada Jerusalén. Sentado en un vasto tocón, a la puerta de una choza circular de paredes de barro y musgo, cubierta con un techo de brezo y paja, malvive a orillas del ródano. Arkelao, el hijo de Herodes el Grande, el hombre que un día ya lejano pudo ser rey, reflexiona sobre lo ocurrido, pero en su cabeza sólo queda espacio para el odio. Odio a su padre Herodes por no haber sido más explícito en su testamento, odio a su tía Salomé por montar una conjura para derrocarlo, odio a su hermano Antipas por su manifiesta traición, odio a Filipo, que se quedó con tierras que eran suyas, odio a Augusto por haberlo depuesto como etnarca de Judea y haberlo exiliado a ese húmedo e inhóspito rincón del mundo, odio a sí mismo. Acurrucado bajo una sucia manta de lana para protegerse de la humedad y el frío, añora su soleado Israel y maldice a sus enemigos, a los que supone riéndose de él y disfrutando de sus palacios y sus riquezas. Entre sus recuerdos, Arkelao se consume sin consuelo, atenazado por el dolor que le provoca rememorar las glorias pasadas, y su memoria se va borrando como la niebla oculta el paisaje boscoso de la región que ahora habita, mientras él mismo se va perdiendo en el olvido, sabedor de que cuando muera no habrá plañideras en sus funerales, ni en hechas fúnebres recitadas en su honor por los poetas, ni siquiera una modesta lápida que recuerde su nombre sobre una tumba. 13. Roma gobierna. Si los romanos o los judíos suponen que la deposición de Arkelao y la incorporación de sus dominios al imperio conllevan la solución de todos sus problemas, se equivocan. Llegarán otros tiempos que convulsionarán aún más la tierra prometida. Desde su residencia en Séforis, Antipas observa lo que está sucediendo en Judea tras la decisión de Augusto y recibe a un emisario romano. Trae un mensaje del César en el que le comunica que Judea pasa a formar parte del imperio como una demarcación autónoma de Siria. Y se convierte en una provincia de tercera clase, gobernada por un tal Marco Coponio, un prefecto del orden ecuestre subordinado en los asuntos de mayor trascendencia al legado imperial de Siria. Salomé, la intrigante, la princesa con cuerpo de gacela y alma de pantera, muere en paz en su palacio de Ascalón, como si de una dulce matrona se tratara, rodeada de sus hijos y sus nietos. Los sueños de poder que en algunos momentos llegó a albergar descienden con ella a la tumba. Su testamento resulta una enorme sorpresa para todos. La hermana de Herodes deja toda su herencia libia, la esposa de Augusto, su fiel amiga que tanto la ha apoyado en vida. Cuando se entera de lo que ha resuelto su tía, Antipas siente un profundo disgusto. Aunque contó con su apoyo en muchas ocasiones, nunca llegó a fiarse del todo de esa mujer hermosísima, fría, seca, retorcida y sumamente astuta. Y su final ratifica aquellas dudas. Si ella lo hubiera amado de verdad, como le confesó en alguna ocasión, sus posesiones habrían ido a parar a sus manos, y no a las de la altiva libia. ¿Un mal presagio? Antipas rechaza la idea de inmediato. Los enemigos de la dinastía de Herodes logran cuanto pretenden, pero no todos los habitantes de Judea se muestran satisfechos con la nueva situación. Hay uno, al menos, que se siente humillado y no está dispuesto a consentir que su pueblo sea un lacayo de Roma. Su nombre es Judas. Nacido en la localidad Galilea de Gamala, en la orilla oriental del río Jordán, es un hombre de carácter agrio y belicoso. Su aspecto tosco y aguerrido se corresponde con un bozarrón que resuena como un trueno cuando se enfada, lo que suele ocurrir varias veces al día. Trabaja como herrero en una fragua de su propiedad en la ciudad de Mejido, en la fértil llanura de Israel, cerca ya de Samaria. Dotado de una fuerza descomunal tras años y años martilleando hierro candente sobre el yunque, quienes lo conocen bien aseguran que no se arredra ante nada. Es, además, un hombre muy piadoso, de ardorosa y sincera fe en Dios. Nunca falta a las ceremonias del sábado en la sinagoga y es el primero en recitar fragmentos de la Torah y de los libros de los profetas de Israel. Cuando el homileta, el encargado de leer las escrituras, termina su comentario a la ley, a los salmos o a los escritos de los profetas, suele intervenir a menudo en la asamblea, resaltando su pasión y su amor por las tradiciones y las costumbres de la patria israelita, a lo que siempre llama el pueblo elegido de Dios. Aunque vive en Galilea, considera que Israel es una única e indivisible unidad, el antiguo reino de David, cuya simiente reinará por siempre como prometió Dios por boca del profeta Natán. Desde que se conoce que la zona sur de Israel es territorio romano, Judas radicaliza sus discursos, y cada uno de ellos se convierte en un dardo inflamado contra el dominio romano de la sagrada tierra de Yahvé. Nada me importa el cómo se ha llegado a esta situación, comenta el vehemente herrero. Dios ha concertado una alianza con los judíos. La presencia de esos extranjeros incircuncisos resulta una afrenta insoportable para cualquier israelita bien nacido. No podemos consentir que se conculquen la justicia y el derecho divinos por gentiles que sólo buscan explotar nuestra tierra en su provecho. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo la tierra de la promesa cae impunemente en manos sacrílegas. Judas habla con Sarok, un fariseo muy riguroso que se siente atraído por las palabras del herrero, con el que suele debatir sobre asuntos religiosos, convertido en su más fiel seguidor. Mis mayores me enseñaron que debemos observar y cumplir estrictamente la ley. Corren malos tiempos para nuestro pueblo, pero sabemos, por nuestra propia historia, que es precisamente en esta situación cuando debemos imponer la ley de Moisés. Por la fuerza si es preciso. Recuerdo ahora a Esdras, el escriba santo, y a Nehemias. Ambos, con su fortaleza de espíritu, con su determinante decisión y con la ayuda divina, levantaron a nuestro pueblo tras el exilio de Babilonia. Imitemos su ejemplo. Dios está con nosotros. Hagamos que se cumpla su santa voluntad. Ese mismo día se conoce en Mejido la noticia de que los romanos, en uso de su derecho sobre la nueva provincia, van a emprender una nueva villanía, la realización de un censo de todos los habitantes con la intención de controlar la recaudación de impuestos. Al oír la triste nueva, una inmensa irritación se apodera de Judas y Sadoc. Nada más cerciorarse de esos rumores con el escriba del pueblo, los dos radicales se reúnen con un pequeño grupo que también rechaza la injerencia extranjera. Se denominan a sí mismos los resistentes. Judas y Sadoc anuncian que dejan Mejido para dedicarse a exhortar por toda Galilea y los montes del Golán a la insurrección contra ese censo. No contentos con someter a Judea a su gobierno directo, esos impíos extranjeros, gente sin Dios, pretenden ahora numerarnos como a bestias, proclama Judas. El censo que pretenden los romanos condena a nuestros hermanos a la más cruel de las servidumbres. No podemos consentirlo. Añade Sadoc. Recordad nuestra historia, los años de dominio de los persas y griegos y el sufrimiento que acarreó a nuestro pueblo. O el caso de David, y como su idea de llevar a cabo un censo del pueblo ofendió gravemente a Dios. El Señor castigó al mismísimo David por hacer un inventario de las personas que sólo pertenecían a Dios. Luchemos por nuestra libertad, como siempre hemos hecho. Las promesas de libertad y redención divinas que se oyen constantemente en los oráculos proféticos reiterados en las sinagogas, sobre todo la lectura del encendido verbo del libro del profeta Isaías contra la tiranía de los asirios, caerán muy hondo en el sentir de los israelitas. Los romanos son muy poderosos. ¿Qué podemos hacer frente a sus legiones? ¿Demanda una voz? Además el censo es en Judea, no en Galilea. Es cierto. Pero eres un ingenuo. Detrás vendremos nosotros. Luchamos por el pueblo elegido de Dios y ahí no existen diferencias. Confiad en Dios. Si tenemos éxito, nuestra libertad impulsará los ánimos en Jerusalén y en todo su entorno, y nos seguirán. Con nuestra acción defenderemos también el templo. Aseguraremos nuestras propiedades y nuestros bienes para el futuro e impediremos que la voracidad de los romanos nos los arrebaten para dedicarlos a fines impíos. ¿Pero no te acuerdas de lo que ha hecho Roma con otros resistentes? Pregunta una temerosa voz entre los que asisten a la proclama. Si perecemos en el intento, conseguiremos la gloria y alcanzaremos el paraíso por la grandeza de haber luchado por Dios. Israel ya tiene a su Señor, el Dios único. ¿Vamos a tolerar que nos impongan la servidumbre hombres mortales? ¿Estamos dispuestos a pagar un tributo al César? Judas se expresa con tal vehemencia e intensidad que atrae la atención de cuantos lo escuchan. Nunca clama Sadoc apoyando a su amigo. Somos el pueblo elegido y sólo rendimos cuentas ante Dios. Las arengas de Judas son acogidas con especial fervor entre los jóvenes que asisten a la asamblea en la sinagoga de Mejido, y muchos de ellos acuden a su lado para demandarle órdenes sobre qué hacer y cómo enfrentarse a los invasores romanos y a sus impías exigencias. Israel sólo este Dios. Exclaman. En unas pocas semanas, el movimiento encabezado por Judas se extiende por toda la región galilea, y son muchos los que se incorporan a la revuelta aportando dinero y armas. Judas y Sadoc envían mensajeros a Jerusalén para que allí se unan a su movimiento. Un nuevo frente se abre ante las legiones romanas. En verdad, cuán frágil es la memoria de algunos. Los más sensatos se llevan las manos a la cabeza. Tras el macabro espectáculo de dos mil crucificados a lo largo de la muralla del templo, ¿acaso nadie recuerda ya cómo se las gastan los romanos cuando alguien se revela contra ellos? Antes de que Judas extienda su rebelión, Augusto decide que la cancillería romana no se instale en Jerusalén. Libia, que recuerda bien las admoniciones de Salomé, lo convence de que ese gesto sería un oprobio para los judíos más radicales, que consideran sagrado el suelo de su capital. De modo que decide que la residencia del prefecto imperial en Judea se instale en Cesarea, donde el porcentaje de gentiles es muy alto y la población judía se muestra siempre mucho más tolerante que los terriles habitantes de la capital. El antiguo palacio fortaleza de Herodes en esa ciudad quedará bajo control romano, por si hiciera falta en alguna ocasión. Las noticias que llegan a la urbe son tranquilizadoras. Todavía no se conoce lo que están preparando Judas y Sadoc desde Mejido. Al parecer, la población de Judea asume con tranquilidad su nueva situación y no rechaza el nuevo régimen. Además, eso es precisamente lo que con tanta insistencia reclaman los principales líderes opositores a la dinastía de Herodes. Solo algunos nostálgicos echan de menos la pérdida de una tradición de más de 150 años de gobierno de reyes en el pueblo de Israel. Por su parte, Augusto está dispuesto a que ese rincón en el extremo oriental de su imperio, tan extraño para la cultura de Grecia y Roma, una tierra llena de orates que pasan su vida esperando la llegada de un Mesías que los conduzca a una extraña salvación eterna, no vuelva a convertirse en un conflicto permanente, y da una serie de pasos para contentar a su población. Una orden directa del emperador otorga al gran sanedrín de Jerusalén, bajo la presidencia del sumo sacerdote del Templo, la plena competencia sobre la jurisdicción civil y casi plena en la criminal, y el gobierno directo sobre los asuntos que conciernan en exclusiva a las costumbres y leyes ancestrales del pueblo de Israel. El prefecto romano sólo tendrá competencias en lo referente a la política imperial común y en los grandes asuntos económicos, incluidos los impuestos, y se reservará la última palabra en los delitos que conlleven la imposición de la pena de muerte. Conforme se van conociendo las decisiones de Augusto, que no sigue en esto las opiniones de Libia, la euforia se desata entre algunos sectores del pueblo judío. Los ancianos, los comerciantes más ricos, los sacerdotes, los cabecillas de los fariseos y los doctores de la ley se muestran exultantes. Aún no hay en Judea ni siquiera rumores sobre un posible censo de la población, aunque deberían saber que esta es la costumbre romana en toda nueva provincia. En esos momentos consideran que su viejo sueño de formar un gobierno de aristócratas regido por la ley de Moisés, con una notable autonomía, aunque siempre bajo la tutela vigilante de Roma, está a punto de cumplirse. El alborozo de los partidarios de la nueva situación es atronador cuando llega a Jerusalén la noticia de que las principales unidades de la décimo legión, acantonadas en las afueras de la ciudad, se retiran a sus cuarteles en Siria. Centenares de judíos se lanzan a las calles para celebrar cómo se alejan los legionarios por el camino del norte. Todavía se atisba en el lejano horizonte septentrional el polvo que levantan las sandalias de los soldados al marcharse, aunque no todos se alegran. Los legionarios consumen harina, aceite, vino y otras viandas, de modo que algunos de los comerciantes que les proporcionan suministros ven cómo se marcha también buena parte de sus beneficios. Roma sólo deja un puñado de tropas auxiliares al cuidado de la fortaleza Antonia en Jerusalén, dos cortes en Cesarea, la sede del prefecto imperial, y menduadas guarniciones en algunos de los palacios fortaleza que antaño pertenecieron al rey Herodes, como el Alexandreino o el Herodión. Como la presencia romana en Judea se reduce notablemente, son muchos los que consideran que desaparecen casi por completo las señales más evidentes del dominio extranjero. Los sacerdotes y los judíos más estrictos en el cumplimiento de las normas de la ley son los más dichosos, pues cuantos menos gentiles haya en los alrededores de Jerusalén, menor será el riesgo de caer en la impureza. Aquello parece el amanecer de unos tiempos felices. Pero. Falta aún por conocer la última decisión del emperador, apoyado por Libia. Tras nombrar como nuevo legado imperial en Siria a Publio Sulpicio Quirino, este recibe de inmediato la orden de elaborar un nuevo censo de población en la nueva provincia de Judea, Samaria e Idumea, con el fin de proceder a reorganizar la recaudación de impuestos y las nuevas tasas. Hasta ese momento los judíos desconocen en verdad cómo se las gasta la administración romana, pero no van a tardar mucho tiempo en sufrirlo en sus propias carnes. Cuando se difunde la noticia del censo, la alegría de los primeros momentos se torna en incredulidad y más tarde en pesadumbre. Los romanos ordenan que todos los judíos sean censados conforme a las normas legales del imperio, y nadie duda de que esa medida está destinada a cobrar más impuestos. Las esperanzas que algunos albergan de que Roma les permita gobernarse según sus leyes y costumbres se desvanece. En la Galilea de Antipas, Judas de Gamala y Sadoc son más clarividentes que ellos y reaccionan a las consecuencias del cambio de régimen de inmediato. El prefecto Coponio desde Cesarea y, sobre todo, el legado Kirino desde Siria analizan con detenimiento las noticias que sus espías les van haciendo llegar. Es en extremo curioso, según ellos, que Galilea sea la región donde más abundan las protestas contra ese censo promovido por orden imperial, pues la zona norte de Israel está bajo el mando del Etnarca Antipas y sus ciudadanos no van a ser censados. Sin embargo, Judas y Sadoc logran atraer a su causa a cientos de hombres, que son bien armados y convenientemente adoctrinados. A los seguidores del herrero ya se les llama celotas, es decir, los que sienten en su interior el fuego de la ley, los auténticos defensores y vengadores de Israel contra Roma. Su movimiento crece sin cesar en Galilea y desde allí comienza a extenderse hacia el norte de Judea, donde el número de adictos a esta facción violenta de los fariseos es cada vez mayor. En sus discursos para captar nuevos adictos, Judas emplea argumentos doctrinales propios de los fariseos, pero añade que todos los israelitas sin distinción deben manifestar su amor por la patria común y su libertad utilizando la violencia física, luchando con las armas y con cualquier otro recurso contra los extranjeros. Los que no acepten la ley de Moisés, la única que dicta los comportamientos públicos y privados en el conjunto de la tierra prometida, deben ser eliminados o expulsados del territorio. Somos la semilla que hará crecer la fuerza que salvará a Israel. Grita Judas ante las gentes que se arremolinan para escuchar las proclamas del vehemente herrero. La libertad de nuestro pueblo necesita de vuestra ayuda, afirma Sadoc, siempre al lado de su jefe. Emplead la fuerza, si es necesario. Debéis convencer a todos para que en Judea nadie acepte el censo de los romanos. Mientras los dos cabecillas exhortan así a sus fieles en Mejido, donde se hacen fuertes, las tropas romanas avanzan por la llanura de Galilea. El prefecto Coponio, bien informado de la extensión de la revuelta de los celotas, toma una rápida decisión y sale a prisa de Cesarea para intervenir con toda contundencia, incluso en un territorio que no le compete. Antipas asentirá, sin duda. Coponio acaba de ser nombrado por Augusto y no puede consentir que un grupo de apestosos judíos galileos cuestione la autoridad de Roma y ponga en peligro los planes imperiales de paz diseñados tras la deposición de Arquelao. Los romanos se concentran en Estitópolis, a un par de jornadas de marcha de Mejido, a donde también acuden dos escuadrones de caballería enviados por Antipas. Con ese gesto, el tetrarca de Galilea quiere dejar claro que rechaza esa rebelión, aunque los celotas hayan logrado que su movimiento se extienda precisamente por Galilea e incluso Perea, la tetrarquía que él gobierna. El astuto hijo de Herodes se pliega a los dictados de Augusto y declara que no tiene nada que ver con esos visionarios alocados. Y sabe bien que todo lo que ocurre en el territorio de su jurisdicción no salpica y que el levantamiento encabezado por Judas dentro de sus fronteras hace tambalear su posición. La llegada del ejército romano ante los débiles muros de Mejido provoca el pavor entre sus habitantes. Muchos de ellos, que aclaman las arengas de Judas, se arrepienten rápidamente cuando observan la formación de las cohortes de infantería y los escuadrones de caballería desplegados en su fértil llanura. Los radicales no logran impedir que decenas de familias salgan de la ciudad proclamando su fidelidad a Roma, y sólo los más fanáticos deciden permanecer en el interior y resistir con toda firmeza ante lo que parece un ataque inminente. Su decisión es una locura, pues la pequeña ciudad de Mejido carece de murallas poderosas. Los entusiastas celotas apenas pueden reforzar algunos muros de adobe y madera, muy poco para detener el asalto de unas tropas equipadas con excelente material de asedio y tan experimentadas como las que dirige el prefecto Coponio. Cuando los defensores de las primeras barricadas ven acercarse a los legionarios en perfecta formación de ataque, dudan, y algunos incluso plantean a Judas la conveniencia de rendirse, conscientes de que jamás podrán repeler el envíde de semejante fuerza militar. Pero el celota no tolera la menor vacilación, y el fariseo Sadog lo apoya. Tienen agua y alimentos abundantes como para poder resistir un largo asedio, pero no disponen de suficientes hombres como para repeler un asalto continuado. Pese a ello, Judas acercorrer una consigna para levantar su ánimo. Dios está con nosotros. Judas siente por dentro que ha llegado el momento de la libertad y que la divinidad no fallará al mostrarle su contundente apoyo. Incluso, asegura, los ángeles intervendrán en auxilio de los fieles. En el pabellón de mando, los comandantes del ejército romano se reúnen en consejo. Admiro la determinación de ese tal Judas. Pero está loco de remate. Y debemos tratarlo en consecuencia, habla Coponio. Prefecto, interviene el tribuno de las tropas de caballería enviadas por Antipas, con todo respeto debo decirte que de ninguna manera te interesa comenzar tu mandato con un baño de sangre. Creo que basta con intimidarlos, pues los huidos demuestran nuestro poder. De modo que, si alguno de tus comandantes no tiene una idea mejor, propongo que envíes un heraldo instando a que los defensores de Mejido se rindan, y que en ese caso se les permitirá regresar a sus casas. Si los convences para que así sea, estoy seguro de que la calma se extenderá por toda Galilea y todos los judíos alabarán la benevolencia de Roma. Entiendo que el tetrarca Antipas desee que la paz reine en su territorio. ¿Alguien tiene inconveniente en que enviemos a un mensajero con esa propuesta? Pregunta Coponio ante el silencio de los participantes en la reunión. De acuerdo, enviaremos ese mensaje a Judas, y esperemos que lo acepte, porque en caso contrario. El heraldo avanza hacia las tapias de Mejido con un pañuelo blanco atado en la punta de su lanza. Cabalga confiado, pero en cuanto se encuentra a tiro es recibido por una cascada de piedras lanzadas por los sitiados, y se ve obligado a retirarse. Está claro que no quieren oír hablar de ningún acuerdo. Acaban de firmar su sentencia de muerte, manifiesta Coponio a la vista del rechazo al mensajero. Y por todos los dioses que la van a conseguir. El jefe de los celotas ni siquiera consiente que el enviado de los romanos se acerque, pero deja que salgan de la ciudad las mujeres y los niños que aún quedan, quienes corren ladera abajo escapando de una muerte cierta, mientras los hombres que permanecen dentro se aprestan a una defensa suicida. Pero Coponio decide dar a los celotas otra oportunidad y ordena levantar una empalizada de estacas de madera y espinos alrededor de Mejido para que los sitiados no puedan escapar ni recibir auxilio alguno del exterior. Alarga así el asedio durante dos semanas durante las que los soldados romanos aguardan pacientes a que los sitiados cambien de opinión y decidan rendirse, sin que se derrame sangre. El calor, el tedio y la espera provocan que algunos comandantes se pongan nerviosos y presionen al legado para que proceda al asalto de una vez. Coponio comprende que no puede esperar a que la situación en Mejido se enquiste y que otras ciudades de Galilea sigan el ejemplo de Judas, de modo que decide proceder a un ataque inmediato. Los ingenieros de la décima legión, magníficos expertos en la poliorcética, el arte militar de cercar ciudades y destruir sus fortificaciones, inspeccionan el recinto de Mejido y seleccionan el punto en el cual debe producirse el primer conato de asalto. Se trata de un muro de piedras menudas trabadas con barro y paja, construido a toda prisa sobre la base de unas fortificaciones que antaño debieron ser sólidas. Con un par de arietes, protegidos por una caseta cubierta con pieles endurecidas al sol y humedecidas, bastará para derribar ese muro, afirmo a uno de los ingenieros en voz alta. Bajo las dos casetas y protegidos, los flancos por decenas de legionarios con sus grandes escudos rectangulares colocados cual caparazón de tortuga, los dos arietes avanzan empujados por los soldados hasta alcanzar la base del muro, mientras la balista no deja de barrer con sus disparos la zona superior. En cuanto se dan cuenta de la estrategia del ataque, los celotas acuden a la zona, donde los arietes de recia madera rematados con cabezas metálicas de calnero percuten una y otra vez contra el muro, y lanzan sobre los atacantes piedras y flechas, pero con poco éxito. Los golpes reiterados de los dos arietes resuenan entre los gritos de los combatientes como los latidos de un gigantesco corazón, o los sonidos secos de un tambor. A cada golpe, el endeble muro timbla y poco a poco se resquebraja. De repente, la pared cede y se desploma en medio de un estrépito al que sucede una nube de polvo gris. Al grito de Roma vence. Decenas de legionarios penetran en la ciudad por la brecha recién abierta y se despliegan por las sinuosas y estrechas calles en donde buscan refugio los defensores. En cada esquina se encuentran con algún israelita enferborizado que intenta detener su avance en vano. Pero los romanos progresan en formación, protegidos por sus escudos, hombro con hombro, lanceando y degollando a cuantos se les oponen. Liquidados los más audaces de los celotas, la lucha prosigue en el interior, casa por casa, e incluso en los tejados, donde se encaramán algunos judíos para arrojar piedras, tejas y cualquier material que sirva como proyectil contra los romanos. Los celotas luchan con fiereza, pero la mayoría cae muy pronto, pues hace falta algo más que fervor religioso para oponerse con éxito a la táctica de combate, al eficaz entrenamiento y al superior armamento de los veteranos de la legión décimo fretensis. Judas y Sadoc resisten con los más bravos, aunque son obligados a retroceder hasta la sinagoga, donde quedan cercados. La ciudad cae, pero allí un puñado de celotas decide resistir. Arengados por las proclamas de los dos caudillos, que intentan animarlos espada en mano, mantienen la lucha sabedores de que les aguarda una muerte cierta. El dios de los judíos parece contemplar, dormitando o impasible, el sacrificio de sus fieles. Sus ángeles permanecen inactivos en las alturas. Por fin, tras un intenso combate en el que Judas y Sadoc pelean con gran bravura, el último de los defensores de la sinagoga cae bajo las espadas romanas. Un centurión corta las cabezas de Judas y Sadoc, y las lleva empaladas ante Coponio, que las exhibe ante sus victoriosas tropas como el más preciado trofeo. Muy pocos sobreviven. Los heridos son rematados allí mismo y los prisioneros sanos son conducidos encadenados al campamento romano. Desde allí, los derrotados, que serán vendidos como esclavos en los mercados de Tiro y Sidón, contemplan apesadumbrados como ar de Mejido. Al atardecer se levanta una ligera brisa del oeste que aviva el fuego de la gigantesca pla en la que se convierte la ciudad. Una vez más, y ya van tantas. El suelo de la libertad se hunde. El dios de Israel parece sordo, ciego y mudo ante tantas plegarias que ascienden a su trono y no manifiesta el menor gesto en ayuda de su pueblo, como hiciera antaño cuando lo liberó por medio de Moisés de la cautividad de Egipto, o después del exilio en Babilonia, cuando Esdras y Nehemias reconstruyeron Israel. ¿Cómo puede olvidar Dios a su pueblo? ¿Por qué dormitan Miguel y sus ángeles? ¿Acaso ya no es válida la alianza? La victoria de los romanos sobre Mejido, apoyados con tropas de Antipas, y la muerte de los cabecillas Judas y Sadoc se conoce enseguida en toda Palestina. Los que creyeron posible enfrentarse a las legiones y derrotarlas se convencen ahora de que tal propósito es una quimera y se resignan a su suerte. Los ánimos de los judíos de Galilea, doloridos por la muerte de los parientes y amigos caídos en el combate, se serenan y acatan lo inevitable. Apenas dos semanas después de la destrucción de Mejido, los funcionarios romanos y los escribas locales comienzan a redactar el censo ordenado por Augusto. Las órdenes del legado Quirino, que se atribuye todo el éxito de haber sofocado la revuelta, son claras y concisas. Ni un solo varón israelita de la nueva provincia debe escapar del control fiscal, y hasta el último judío debe ser censado para que contribuya con su óvolo al imperio. Terrible ironía. Con el dinero que pagan para sostener las legiones, Roma los somete. Los judíos financian su propio dominio. En Jerusalén, donde también se alzan quejas por el censo, la contundente acción sobre Mejido y el recuerdo de lo sucedido años atrás por la intervención de las legiones de Varo las hace desaparecer. El gran Sanedrín está controlado por los salúceos, que saben muy bien que es inútil enfrentarse a las decisiones imperiales. Formar parte del imperio para librarse de la tiranía de Arkelao supone aceptar las consecuencias y contribuir con sus impuestos al fisco romano. Es el propio sumo sacerdote quien en sus sermones en el templo llama a la calma y quien explica que una rebelión no tiene razón de ser. Y los salúceos, por medio de sus sicarios, se encargan de difundir esa misma idea por las sinagogas de Jerusalén y de las ciudades y aldeas circundantes. Los fariseos, en cuyo seno han surgido los celotas, argumentan ahora con la idea del mal menor, y alegan que no queda más remedio que pagar impuestos, pues aunque no guste a nadie, pertenecer al imperio romano acarrea algunas ventajas. Una mayor defensa contra las incursiones de los nabateos, contra los saqueos de los bandidos de la traconítide, contra la permanente amenaza de los partos. Y una cierta autonomía religiosa y civil. Buenas excusas ante lo inevitable. 14. La propuesta de Libia. Mientras toda Judea, Samaria e Idumea se someten completamente al nuevo yugo imperial, los judíos de Galilea y Perea pueden presumir de ser gobernados por un israelita. Antipas es su tetrarca y se manifiesta en público con un toque de piedad religiosa, sin duda impostado, que satisface a los judíos. Son muchos los que se consuelan considerándolo el único de los hijos de Herodes digno de sentarse en el mismo trono. Los que conocieron al viejo rey saben que Antipas no tiene tanta astucia y es mucho menos decidido, pero, a diferencia de su hermano Arkelao, mantiene bajo su dominio y sin problemas especiales las tierras que le adjudicó Augusto en el reparto de Palestina. Y los ojos de Augusto van a dirigirse enseguida hacia ese pequeño rincón del imperio. La humillante derrota sufrida por las legiones XVII, XVIII y XIX, al mando del mismo varo al que los judíos conocen bien, acaecida en la selva de Teotoburgo a manos de Arminio y sus tribus bárbaras, convence al César de que la conquista de Germania Magna ya no es posible, y renuncia a ella con tristeza. Al enterarse de la total de Goyina, el emperador pasa días vagando de noche por los pasillos de su palacio en Roma y clamando desconsolado. «Varo, devuélveme mis legiones». El poderoso y temido Publio Quintilio Varo, el legado de Siria que se hiciera inmensamente rico en el gobierno de esa provincia, se suicida. Ninguna legión llevará en adelante en sus estandartes los números XVII, XVIII y XIX. Las noticias, aunque tarde, llegan también hasta Israel, donde los familiares de los dos mil crucificados por el legado se alegran. Al final, Dios despierta y reparte justicia. De cualquier modo, Germania queda muy lejos de Roma y, tras varios decenios de guerras continuas, Augusto se presenta ante el mundo como el príncipe de la paz. Ni siquiera quedan restos de los piratas que asolaban las costas del Mediterráneo Oriental hace no mucho tiempo. Pompeyo Magno inició la tarea, pero Augusto es el triunfador final. Al viejo César comienza a preocuparle ahora la situación en Palestina, de donde le llegan informes periódicos sobre la inestabilidad de la región. El flanco oriental del imperio debe ser reforzado. No podemos consentir que las provincias de Oriente permanezcan en una constante situación de inseguridad y zozobra. Los partos son ahora la única gran amenaza para Roma, y si atisban la menor debilidad en esa zona, no dudarán en intentar apoderarse de ella de nuevo, comenta el anciano emperador a su esposa Libia mientras pasean por uno de los jardines de palacio, poblado de árboles frutales. ¿Te refieres a Palestina? Pregunta Libia, aunque la astuta emperatriz conoce bien la respuesta. Claro. La gente de esa provincia siempre está presta a iniciar una rebelión. No escarmientan, lamenta Augusto. A veces pienso que nos haría falta un nuevo Herodes. Él sí supo domeñar a esos fanáticos. Nos faltan dedos de la mano para contar los problemas que se presentan. Ojalá alguno de sus hijos valiera la mitad que él. Fue el único que mantuvo a raya a los árabes nabateos. Se comportó como un tirano en su forma de ejercer el poder, pero siempre se mantuvo firme y leal, dice Augusto, que coge un higo de una rama, lo examina con atención, lo limpia de polvo y se lo come con deleite. ¿Tienes alguna idea nueva sobre Palestina? ¿Vuelven, tal vez, tus pensamientos de nombrar a Antipas rey? De todos los hijos de Herodes resulta el más hábil, y sin duda el más capaz como gobernante. Necesito reflexionar con más calma sobre qué hacer con esa región. De ninguna manera debe estallar una nueva rebelión. Nuestros informantes en la frontera del Éufrates no cesan de alertar sobre movimientos de tropas de los partos. Si deciden atacarnos, debemos tener bien controladas las provincias orientales, y especialmente Palestina. Quizá deberías igualar de una vez a los judíos con el resto de los ciudadanos romanos. Tal vez así se olvidarán de una vez de sus veleidades nacionales y se integrarán de verdad en el imperio. ¿Y qué hago con Antipas? Por los informes de nuestro legado en la zona, son muchos los judíos que consideran que debe ser su rey. Al menos esos nunca aceptarán ser romanos. Entonces, anula a Antipas. Augusto clava por un momento su mirada en el impertérrito rostro de Libia. ¿Y cómo lo hago sin desencadenar otra revuelta? Pregunta el César. Con habilidad. Proponde que se case con una mujer árabe. No podrá negarse. Y en ese caso, el pueblo judío lo rechazará. Imagino que ya sabes quién va a ser su esposa. Sí, afirma Libia a la vez que dibuja una sutil sonrisa. En los meses siguientes y a instancia de Libia, Augusto envía varias cartas a Aretas, el rey de los árabes navateos, comunicándole que desea sellar un pacto con él y que ese tratado se reforzarás y entrega a la mano de una de sus hijas al tetrarca Antipas. El navateo accede. Nadie más que él desea una paz estable y duradera con Roma. El gran negocio de su reino es el comercio. Petra, su capital, está enclavada en la ruta de las caravanas que recorren Arabia desde el Yemen hasta el Mediterráneo, y su prosperidad se debe a las ganancias que sus mercaderes obtienen de ese tráfico. Un buen día, un mensajero imperial se presenta en Seforis con una carta del mismísimo Augusto dirigida a Antipas. El tetrarca comprueba que lleva el sello imperial, la abre y la lee asombrado. De Octavio César Augusto a nuestro fiel amigo Antipas, tetrarca de Galilea. Salud. Es mi deseo que desposes a la princesa Faselis, hija de nuestro vecino el rey Aretas de Petra, monarca del pueblo navateo. En mi opinión, es razonable suponer que esta boda contribuirá de modo muy eficaz a sellar una paz estable en esa región. Aretas acepta entregarte a su hija como esposa. Acompaña a la misiva una tablilla con el rostro de la princesa Faselis pintado por un notable artista. Antipas la contempla. Aunque el trabajo del pintor es aceptable, aquella mujer no le agrada. Tiene el rostro regordete y redondo como la luna llena, y la faz renegrida por el violento sol del desierto. Su aspecto no es precisamente el de una princesa. Resulta vulgar y poco refinado, y se asemeja más al de una ruda campesina. No le complace la idea, pero sabe que no puede negarse. Si pretende convertirse algún día en rey de todos los judíos, no puede hacer un desaire a Augusto y no tiene más remedio que aceptar esa propuesta. Así pues, de mala gana pero siguiendo las instrucciones del emperador, Antipas solicita la mano de Faselis, a lo que Aretas accede con gusto. El soberano navateo se afianza en la idea de que ese matrimonio es la mejor manera de sellar un pacto con el poderoso imperio romano. El dueño del desierto árabe sabe que esa alianza significa el fin de las incursiones de los bandidos navateos, que saquean las comarcas limítrofes realizando cabalgadas por sorpresa para regresar de inmediato a la seguridad del desierto una vez obtenido el botín, pero esas pérdidas se compensarían ampliamente con las ganancias comerciales que sin duda se multiplicarán a partir del acuerdo. La boda se celebra en Séforis, donde sigue radicada la corte de Antipas. El tetrarca tiene aprendida la lección del desastroso final de su hermano Arkelao, quien tras ser etnarca de Judea y aspirante a rey de Israel se pudre ahora en algún apestoso rincón del imperio. Sabe que una simple insinuación de Augusto ha de acatarse como la más contundente de las órdenes y que, en su ancianidad, al emperador y a su esposa les halaga sobre manera que se les rinda culto y adoración, además de una obediencia ciega. Por eso decide que la ciudad fortificada de Betaranta, ubicada en la región de Perea, cambie su nombre y pase a llamarse Libias, en honor de la emperatriz, lo que comunica a Roma a la vez que la consumación de su matrimonio. Y ordena acuñar monedas con el nombre de Augusto, aunque sin que aparezca en ellas el rostro del emperador para no quebrantar así la ley judía que impide la representación de figuras humanas. Su nueva esposa le desagrada, pero, pese a ello, Antipas se siente satisfecho. Sabe que con ese casamiento se convierte en una pieza esencial para la defensa del limes oriental del imperio, que Aretas, hasta ahora un enemigo encarnizado, olvidará sus deseos de anexión de Palestina, nunca saciados, y que Augusto está encantado con él, lo que en el futuro le puede aportar importantes beneficios. Además, liquidada la revuelta de Judas y Saroc, Galilea y Peria están en paz. Las dos regiones de su etnarquía prosperan, la agricultura se desarrolla en la fértil llanura y la pesca abunda en el mar de Galilea. Son buenos tiempos, y él, Antipas, se presenta ante su pueblo como el responsable de la bonanza, e incluso acude a Jerusalén en las fiestas más señaladas, para alegría de sus seguidores, pues se comporta como un judío piadoso y cumplidor de la ley y las costumbres. Entretanto, en Jerusalén la vida se torna monótona y aburrida. Con la destitución y el destierro de Arkelao, Hipodamo, el jefe de la policía del que fuera etnarca de Judea, se queda sin trabajo. No necesita ingresos para comer, pues atesora riquezas suficientes como para vivir de rentas el resto de sus días, pero echa de menos los tiempos en los que ejercía una frenética actividad y controlaba todo lo que se movía en Judea. Es probable que Jerusalén sea una ciudad atractiva para un judío estricto cumplidor de la ley, ocupado todo el día en pensar en su Dios, rezarre y cumplir con los preceptos cotidianos de la religión de Moisés, pero para un griego como él, aquella ciudad ya no ofrece el menor aliciente. El templo, salvo por su imponente estructura, no significa nada para él. Con la marcha del prefecto romano a Cesarea y la disminución del número de efectivos legionarios, se acaban las fiestas, las representaciones dramáticas y cómicas en el teatro, las carreras en el hipódromo, los combates de gladiadores y las luchas de fieras en el circo y todo tipo de festejos a los que están tan habituados en otras ciudades del imperio. El Sanedrín, convertido en el verdadero gobierno de la ciudad, no consiente la celebración de actividades lúdicas consideradas impuras y prohíbe las que atentan contra la ley, que son casi todas. La única razón de hipódamo para seguir viviendo en Jerusalén es Ruth. El griego pasa los días esperando a que llegue la noche para visitarla en el patio trasero de su casa. Fracasado en su intento por casarse con ella, ante la negativa del padre de la muchacha, el griego no tiene más remedio que recurrir a las visitas clandestinas para poder estar junto a su amada, aunque ello conlleva el riesgo de ser descubiertos por el adusto padre. Para evitarlo, tiene que sobornar a todos los criados de la casa de Jeconías, que nada sospecha de los encuentros nocturnos que suceden a sus espaldas. Al menos un día a la semana, aprovechando la hora de la cena al atardecer, los criados añaden un somnífero al vino del sacerdote, que se retira a dormir desconocedor de que esa es la noche elegida por los enamorados para volver a encontrarse. Agobiado por el decurso del tiempo, Hipódamo decide que esa noche va a dar un paso decisivo. Te deseo ardientemente, mi querida Ruth. Por eso hoy te pido que te unas a mí como una esposa debe entregarse a su marido, le dice mientras la mantiene abrazada. Nada deseo más que ser tu esposa, pero insisto en que no puedo ofrecerte mi virginidad hasta que no seas mi marido. Consiento en besarte, en abrazarte, e incluso te permito ciertas acciones que cualquier virgen judía consideraría pecaminosas, pero no puedo sobrepasar esos límites. Mi decoro, mi honestidad y mi religión impiden que traspases esa línea. Te pido comprensión, mi querido Hipódamo. No dejaré que me poses hasta que me desposes. Criado en otra cultura y en otras creencias, Hipódamo se desespera y no entiende las reiteradas negativas de Ruth. Él ha crecido escuchando los relatos de los tumultuosos amoríos de los dioses del Olimpo, siempre tan osados en cuestiones de sexo. Si Zeus, el padre de los dioses, comparte su lecho con maya, sémele, alemena, dana y tantas otras, la unión carnal de un hombre y una mujer no puede ser tan extraña, pues los dioses la practican con enorme fruición. Además, como griego, Hipódamo carece de ese sentido interno de la culpa, la trasgresión y el pecado que tanto abunda entre los monoteístas judíos. Sus divinidades tienen flaquezas similares a las humanas. Adorar a un solo Dios es más abrumador que hacerlo a muchos. Demasiadas exigencias que en otro caso se diluyen y acaban desapareciendo. No te entiendo, mi amada Ruth, le comenta tras meditar durante unos instantes su respuesta. Dices que me amas y que me deseas, pues bien, contempla la naturaleza, la bella obra de tu Dios, y dime si es pecado que dos seres que se aman como nosotros se unan en lo más profundo de su espíritu y de su carne. Si en verdad estás enamorada de mí, demuéstramelo ofreciéndote en cuerpo y alma. Mi amado Heleno, mi querido amor, nada me apetece más que entregarte mi cuerpo, sentirte dentro de mí y que me hagas tuya, confiesa Ruth, pero no puedo. Mis razones son más poderosas que mi deseo. Lo siento, amor, lo siento, pero no debo hacerlo. Ruth se debate entre sentimientos antagónicos. Su cuerpo juvenil le pide acostarse con el hombre al que ama y desea, fundirse con él en una sola carne, como prescribe la ley que deben hacer los esposos. Pero si lo hace y resulta encinta siendo soltera, caerá sobre ella y sobre su familia un escándalo insoportable. ¿Quién sabe lo que le ocurriría en un caso así a su padre? Jeconías es un hombre santo, un sacerdote fiel observante de la ley, si se entera de que su hija. No, eso lo mataría. ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer? Se desespera Hipódamo. Busca una solución a este enredo que acabe con estos encuentros clandestinos y que permita que nos unamos a la luz del día, sin escondernos como ladrones. En ese dilema está enredado Hipódamo cuando ocurre por fin algo agradable. Recibe una propuesta inesperada. Su fama como eficaz organizador de la seguridad de Judea es bien conocida en toda Palestina, y hasta los oídos de Antipas llega a la noticia de que el jefe de la policía de su hermano está sin trabajo desde la destitución de Arkelao. Entonces, Antipas tiene una feliz ocurrencia. Piensa que el griego puede ser el hombre idóneo para reorganizar los servicios de policía de la etnarquía de Galilea y Pérea, y decide ofrecerle ese puesto. No alberga dudas de que Hipódamo aceptará, pues los griegos tienen fama de ser excelentes mercenarios y de cumplir muy bien con su trabajo. Si la paga es buena. La tarde es soleada y ventosa. Hipódamo sestea en su casa y en el duerme vela se imagina en los brazos de Ruth, amándola en el lecho nuptial. Un criado lo despierta y le anuncia una visita. Se trata de un mensajero que dice venir en nombre del tetrarca de Galilea. El griego se despabila, se lava la cara y recibe al emisario. Noble Hipódamo, salud. Traigo un mensaje de Antipas, señor de Galilea, anuncia el legado sin más presentaciones, y le alarga un pequeño rollo sellado con lacre, sobre el cual es visible el timbre oficial de la casa del hijo de Herodes. El griego lo abre y lo lee sin dilación. Su faz cambia por completo. Sonríe y de repente cualquier atisbo de sueño desaparece ante la excitación. Se siente halagado con el contenido. El tetrarca lo invicta a visitarlo en su palacio de Seforis y le anuncia que está muy interesado en tratar asuntos de gran importancia para ambos. El mensaje es muy poco explícito, pero Hipódamo no duda en que esa entrevista tiene mucho que ver con su antigua dedicación como jefe de policía. ¿Cuándo quiere verme tu señor? le pregunta al mensajero. Cuanto antes te sea posible. Dile que en cuatro o cinco días estaré con él. El mensajero se despide con una ligera inclinación de cabeza. Hipódamo aprieta el papiro con su puño. No tarda ni un instante en pensar que esa puede ser su gran oportunidad para estar al fin al lado de su amada Ruth. Llama al criado de más confianza y le dice que vaya al mercado, localice por el medio habitual a uno de los criados de la casa de Jeconías y le comunique que transmita a Ruth que va a estar unos días ausente de Jerusalén y que, por tanto, no podrá visitarla en varias noches, que confíe en él, que espere noticias y que sepa que la ama. El viaje desde Jerusalén a Galilea es agradable. Los pedregosos secarrales que rodean a la ciudad Santa dan paso, tras dos días de tranquilo caminar, a unas suaves colinas pobladas de árboles que rodean la feraz llanura de Galilea, donde la vida parece más fácil y amena que en la árida judea. La tierra es rica y la vegetación más frondosa. El lago de Galilea abunda en pesca, se producen alimentos suficientes para la población que la habita y apenas hay pobres y mendigos. Nada parecido a la plétora de andrajosos pordioseros que pululan en Jerusalén por las calles de los alrededores del templo en demanda de una moneda de los peregrinos que acuden al santuario a orar u ofrecer algún sacrificio. Durante tres días a caballo, Hipódamo recorre sin demasiadas prisas el camino descendente que lleva de Jerusalén hasta Job. Desde allí avanza hacia el norte por la llanura costera hasta Cesarea, donde se alberga en casa de un amigo de su padre. Casi toda la tierra que atraviesa está cultivada en parcelas regulares de viñedos y frutales, y las aldeas se suceden con menor intervalo que en Judea. Al día siguiente, con el sol cayendo en el horizonte, avista las casas de Sefor y se identifica entre ellas la mole destacada del palacio de Antipas. Apenas tiene que esperar a ser recibido por el tetrarca. Antipas conoce la presencia del guiego horas antes de que se presente en palacio y le da la bienvenida con cordialidad. La recepción no se produce en la sala de audiencias, sino en un pequeño aposento a modo de santuario privado iluminado con dos candeleros de Corinto donde se erigen, sobre sendas peanas de jaspe, dos bustos de mármol que el guiego no duda en identificar con Augusto y Livia. No se equivoca. Sé bienvenido a Seforis, lo saluda Antipas. Toma asiento, por favor. Es un placer y un honor visitarte, responde el griego. Agradezco que aceptes mi invitación, que, como ya habrás supuesto, conlleva implícitamente una proposición. Iré directo al grano. Conozco bien tu trabajo con mi hermano y te propongo que hagas lo mismo en mi tetrarquía. Si aceptas mi propuesta, te pido que te traslades a Galilea y te pongas a mi servicio como jefe de mi policía. Antipas habla con tono persuasivo. Ha estudiado bien las palabras que dice y cómo las dice. Me halaga tu propuesta. Este es un momento muy oportuno. Como sabes, esta región ha pasado por un delicado momento con la rebelión que desencadenó ese loco herrero llamado Judas, pero ahora todo está en calma. Y mi intención es que diga así por mucho tiempo. Pero en los últimos meses he notado un cierto malestar en algunas gentes, que no aceptan de buen grado una de mis decisiones. ¿De qué se trata, señor? Pretendo construir una ciudad nueva a orillas del lago Genesaret y trasladar allí la capital de mi tetrarquía. Mis arquitectos han elegido el lugar concreto, en la ribera oriental del lago, junto a los manantiales termales de Emaús, donde ya se está trabajando. Antipas se detiene unos instantes, como pensativo, se levanta de su asiento, da una vuelta por la estancia, alrededor de los dos bustos, que acaricia con su mano, toma de una bandeja dos copas de vino y le ofrece una de ellas a Hipódamo. El lugar es maravilloso, pero esa elección no ha sido afortunada. No entiendo. En ese emplazamiento existe un viejo cementerio, que hemos descubierto en los trabajos de explanación y desescombro, justo en el solar donde iba a ser construido el ágora, en pleno centro de la futura ciudad. Como bien sabes, los judíos tenemos prohibido levantar nuestras viviendas sobre la tierra donde haya un cementerio, y aquí hemos encontrado tumbas y huesos por doquier. Si cualquier contacto con un sepulcro nos hace impuros durante los siguientes siete días, imagínate qué sucede si construimos nuestras casas sobre cientos de ellos. Dices que las obras ya han comenzado. Sí. He gastado mucho dinero en ellas antes de toparnos con este contratiempo. Antipas mira fijamente a Hipódamo y toma un sorbo de su copa de vino. Sé que para ti, un griego, esto puede sonarte a una mera superstición sin sentido, pero para un judío se trata de una situación insoportable. La población de la zona, enterada de la aparición de esas tumbas, anda inquieta y malhumorada por esa causa, ya que considera que profano la memoria de sus antepasados y conculco la ley. ¿Ibas a abandonar ese proyecto por esas tumbas? Tu padre, el gran Herodes, no lo hubiera hecho. De eso estoy seguro. Mi deseo es emular a mi padre y convertirme, como él, en el promotor de grandes construcciones. Quiero que la nueva ciudad que allí se va a edificar rivalice en magnificencia y belleza con las grandes ciudades del imperio en Siria, como Damasco o Antioquía, y con las que fundó mi padre, como Sebasteo Cesarea. Y lo haré al estilo romano, con una red de cloacas que drenen las aguas sucias y otra de tuberías y cisternas que lleven aguas limpias a fuentes y baños. Pero ahora un inmundo y mugriento montón de tumbas y huesos amenaza con paralizar mi gran proyecto, y no estoy dispuesto a permitirlo. ¿Qué deseas de mí, para qué me necesitas? Pregunta Hipódamo. Tu padre sirvió con fidelidad y eficacia al mío, y, como te dije, sé que tú lo has hecho con mi desgraciado hermano Arquelao. Bien, quiero que durante las obras de construcción de mi nueva ciudad los judíos de Galilea se mantengan en calma, y para ello necesito una policía bien entrenada y que en cada momento sepa qué hacer para impedir y reprimir cualquier protesta. Y para dirigirla, nadie mejor que tú. Para eso, precisamente, es para lo que te necesito. Me halaga tu propuesta, repite Hipódamo con tono de asentimiento. Que está acompañada de un salario de veinte mil piezas de plata al año y, además, de una casa para que tengas en ella tu residencia, o quizá unas estancias en mi mismo palacio, como tú prefieras. Soy un hombre activo, y mi actual situación no me agrada, de modo que acepto. En ese caso, considérate ya como jefe de la policía de Galilea. En esta provincia la gente es más abierta que en esa anquilosada irrancia Jerusalén, donde cada ciudadano se considera un profeta de Dios. Además, muy cerca de aquí está la región de la Decápolis, donde habitan muchos griegos como tú. Estaré encantado de servirte, mi señor. No se lo dice a Antipas, pero en la decisión que adopta Hipódamo está muy presente Ruth. Mientras oye al Tetrarca, piensa a la vez en ella. Es fácil imaginar que, lejos de la Ciudad Santa, su relación con la hija del sacerdote Jeconías no será tan mal vista como en la cerrada y rigurosa sociedad jerusalemita. La boda de un griego y una judía no causará en Galilea ningún escándalo. No en vano, en esa región abundan los matrimonios mixtos, a pesar de la prohibición expresa contemplada en la ley, pues algunos no hacen caso de ella en el norte de Palestina. Cerrado el acuerdo con Antipas, Hipódamo le pide permiso para regresar a Jerusalén con la excusa de solventar algunos asuntos personales antes de comenzar su trabajo en Galilea. En realidad, lo que pretende el griego es convencer a Ruth para que se vaya con él. Ya de vuelta a Jerusalén, Hipódamo está seguro de que persuadirá a Ruth. Cree que incluso el viejo Jeconías no tendrá otro remedio que aceptar, pues lejos de Jerusalén las cuestiones de segregación religiosa se ven con una perspectiva bien distinta. Por el medio habitual, Hipódamo concierta una cita nocturna con Ruth. El griego cuenta con anhelo cada una de las horas que faltan para reencontrarse con su amada y se siente feliz ante las nuevas que tiene que contarle. Al fin, supone, acabará aquella angustiosa espera y podrá desposarse con ella y tenerla como compañera del hecho. Ruth también espera ansiosa esa nueva cita. Hace ya varios días que no sabe nada de Hipódamo y ha llegado incluso a creer que la ha olvidado. Aquella noche espera con mayor ansia si cabe la aparición de su enamorado. Como acostumbra, Hipódamo se desliza por la tapia del patio, junto al limonero, donde Ruth lo aguarda nerviosa. El abrazo de los enamorados es tan fuerte que sus huesos crujen. En la silenciosa noche, sus jadeos resuenan como susurros. Hoy es Ruth la que busca con fruición la boca de Hipódamo y lo besa con pasión, dejando que sus lenguas se entrelacen y sus salivas se entremezclen. «Una israelita jamás debe besar así a un incircunciso», le dice la muchacha. «Pues hazlo de nuevo, mi amor, porque hoy va a comenzar para nosotros». Sus labios son jugosos y su aliento sabe a menta fresca y a miel. Hipódamo no puede dejar de besarla, de acariciar sus caderas, su vientre, su espalda. Y así, en pie bajo las ramas del limonero, permanecen un buen rato, porque ninguno de los dos desea separarse del cuerpo del otro. Nunca han estado tan unidos, tan apretados. El griego puede sentir en su piel las formas rotundas y tersas de Ruth, y se excita tanto que siente su virilidad a punto de explotar. Tengo algo muy importante que decirte. Hipódamo se separa con delicadeza de Ruth y procura adivinar en la oscuridad las delicadas formas de su rostro. Estos días he estado en Galilea. El tetrarca Antipas requiere de mis servicios y me ha propuesto que sea el jefe de su policía. He aceptado y voy a trasladarme a vivir a esa región. Ruth se queda perpleja. «¿Te marchas de Jerusalén? Entonces, yo, nosotros. Tú vendrás conmigo». Lejos de Jerusalén no existen tantas dificultades para que una judía y un gentil se casen. Es hora de que acaben estas angustiosas citas secretas que están consumiéndonos a los dos. Habla con tu padre y dile que mi propuesta de matrimonio sigue en pie. Anúnciale que nos iremos a Galilea, donde nos casaremos, y que yo ocuparé un importante puesto en la corte del hijo de Herodes. La hija de Jeconías vivirá en un palacio. Esto es una sorpresa. No lo esperaba. «Necesito tiempo para pensarlo», replica Ruth, que se muestra azorada y confusa. «¿No imagina vivir en otra ciudad que no sea Jerusalén, y mucho menos lejos de su padre, para el que la ciudad santa y su templo lo son todo? Debo explicárselo a mi padre. Nunca se ha separado de mí y yo estoy acostumbrada a la vida en Jerusalén». Ruth calibra cada palabra antes de pronunciarla. «Estaremos juntos, para siempre», dice Hipódamo. «Es lo que deseo, mi amor, pero tengo que encontrar el modo de decírselo a mi padre y obtener su bendición. Concédeme unos días, te lo ruego». «Por supuesto». El griego comprende la disyuntiva que se presenta ante la muchacha. Hace ya mucho tiempo que espera, de modo que unos días más no importan. Ambos se entrelazan de nuevo y vuelven a besarse y acariciarse, ahora con mucha más delicadeza, como si desearan que no pasara el tiempo. Antes de separarse decide incitarse de nuevo en una semana. Ruth supone que para entonces habrá encontrado el momento oportuno de hablar con su padre. Se compromete a exponer el estado de cosas y opina que su futuro ya habrá quedado despejado. Aquella noche Ruth no puede dormir. Antes de hablar con su padre debe tomar una decisión trascendental. Recuerda entonces los besos de Hipódamo, la seguridad de sentirse protegida entre sus poderosos brazos, las numerosas noches que vendrán, unidos al fin como esposos, la vida futura que imagina placentera al lado de su marido y de sus hijos. Y decide dar el gran paso. Pasa toda la mañana dándole vueltas a cómo decirle a su padre lo que va a hacer, y al fin llega a la conclusión de que la única manera de librarse de una angustiosa indecisión es comentárselo directamente, sin rodeos y cuanto antes. Tras la comida, el sacerdote Jeconías se suele retirar a descansar, pero ese día Ruth demanda su atención. Padre, tengo que comunicarte una importante decisión. Es mi deseo casarme con Hipódamo, el griego. Voy a hacerlo de todos modos, pero me gustaría tener tu bendición. El viejo sacerdote hace gala de serenidad y pretende no inmutarse, pero su rostro manifiesta que está asombrado y apesadumbrado por las palabras de Ruth. No, se limita a sentenciar el anciano. La boda no se celebrará aquí, en Jerusalén, donde sería un trago demasiado amargo para ti, sino en Galilea, donde voy a vivir con él. Ruth no le revela por el momento que Antipas le ha ofrecido a Hipódamo un alto puesto en su corte. Me pides un imposible. Jeconías intenta contener su indignación. No puedo quebrantar la ley a sabiendas, y menos aún en mi condición sacerdotal. Ya hemos tratado este tema, y mi decisión es definitiva. No es posible. Además, te estoy buscando marido. Estoy en tratos con Zaqueo, el sacerdote de la clase de Abías. Considero que su hijo Samuel será un buen esposo para ti. Ruth tarda unos instantes en reaccionar, pues desconoce los planes que su padre está trazando para ella. Padre querido, te suplico que reconsideres tu negativa. Ni conozco ni deseo conocer a ese Samuel. Quiero a ese griego y me gustaría ser feliz a su lado. Te ruego que me otorgués tu bendición. No. Con un gesto imperativo, Jeconías da por zanjada la cuestión, fijando sus ojos en el techo encalado de la estancia, para evitar contemplar la mirada suplicante de su hija. Ruth comprende que no hay posibilidad de apelación alguna y que continuar con aquella estéril disputa sólo lleva a que su padre se engone más y más en su rechazo a esa boda con Hipódamo. Lo conoce bien y sabe que una vez tomada una determinada postura, es inflexible y no la cambia jamás. Jeconías es un prestigioso sacerdote al que todos los jerusalimitas reconocen como hombre severo pero justo, cumplidor estricto de la ley y ejemplo de comportamiento de un varón que vive conforme a lo prescrito por los libros sagrados. No, nunca cambiará, de modo que Ruth toma una drástica decisión. No le queda otro remedio que desobedecer a su autoritario padre y obrar por su cuenta. Tiene que buscar su propio camino. Para evitar sospechas de que también ella sigue empecinada en lo que ha decidido, Ruth obra con astucia. Se muestra sumisa y simula acatar el dictado de Jeconías, que ante la falta de respuesta de su hija cree que lo obedecerá en todo. La ha educado en la religión y las normas consuetudinarias de su pueblo y está convencido de que cumplirá con su obligación y acatará la voluntad paterna. Piensa que es joven y que, como tal, tiene veleidades, pero se le pasarán cuando se case con Samuel y viva como debe hacerlo una fiel esposa judía. Ese hombre será el lenitivo que Ruth necesita para olvidar al griego. Tiene que aceptar que la ley debe observarse siempre y olvidar esa locura de casarse con un gentil. El tiempo se encargará de curar esa herida de juventud. Ruth no se imagina viviendo con alguien que no sea hipódamo, y tampoco muda de parecer. De ninguna manera quiere pasar el resto de su vida atada a ese tal Samuel, de modo que piensa rápido, actúa deprisa y envía con uno de los esclavos un mensaje a su amado. Esa misma noche lo esperará en el patio. La noche es húmeda y fría, pero eso poco importa a los amantes, que se abrazan bajo el limonero, de cuyas flores emana un delicado perfume. Mi padre no acepta, dice Ruth. Lo suponía. Entonces. Duda hipódamo, la única solución es la huida. Ruth, espantada por esa idea que ella misma se formula aún sin desearla, se tapa la cara con las manos y solloza. Comprende que jamás logrará el permiso paterno y menos todavía su bendición para casarse con un gentil, de modo que aspira una profunda bocanada de aire y dice. Te seguiré dondequiera que vayas. Tu vida es mi vida. Donde tú habites, yo viviré. Que ya ve añada males sobre males si no es tan solo la muerte la que me separe de ti. Varias lágrimas, que brillan como perlas a la luz de la luna llena, se deslizan por las mejillas de Ruth. Su alma está desgarrada e hipódamo lo sabe, de modo que el griego intenta relajar la tensión hablando del futuro y de cómo será su vida en común en la dulce y fértil Galilea. Nos iremos enseguida. Ten todo preparado para mañana por la noche. Te vendré a buscar. Coge sólo lo imprescindible, con mi salario podré comprarte hermosos vestidos y un espléndido ajuar cuando nos encontremos en Galilea, espero que Yahvé me perdone por lo que voy a hacer. Si tu dios es justo, no dudes de que así lo hará. Hipódamo la abraza, le enjuga las mejillas y la besa con dulzura antes de saltar la tapia. Ruth se mueve con absoluta discreción durante todo el día y se limita a reunir en un atillo sus más preciadas pertenencias. Sin levantar la menor sospecha, aguarda paciente la caída de la tarde. Tras la cena, siempre frugal, Jeconías se retira a su cámara para rezar las oraciones que acostumbra antes de dormir. En esta ocasión el vaso de vino va bien cargado de un potente somnífero. La noche es cerrada. Negras nupes cubren el cielo de Jerusalén, luna y estrella se han ocultado para no perturbar con su luz a los amantes. Junto a uno de los portones de la ciudad una caravana formada por una docena de caballos y otros tantos camellos cargados con bultos aguardan en silencio. Los guardias son convenientemente sobornados para que mantengan los cerrojos descorridos y las cadenas retiradas. Tres figuras que portan un par de escalas de mano se deslizan sigilosas por las calles desiertas hasta que llegan a la callejuela que discurre por la trasera de la casa de Jeconías. Una de ellas se encarama a lo alto de la tapia del patio del limonero y coloca una escala al otro lado. Ruth, ayudada por una de sus criadas, a lo que Hipódamo entrega una bolsa bien nutrida de monedas, asciende por la escala hasta encontrarse en los brazos de su amado griego, que la besa con prisas. Antes de descender al otro lado, la hija de Jeconías echa una mirada atrás. Apenas puede ver otra cosa que la negrura de la noche, pero se esfuerza por memorizar cada uno de los rincones de la que durante toda su vida ha sido su casa. Un par de gruesas lágrimas enturbian sus hermosos ojos y un suspiro escapa de su pecho, en el que el corazón le palpita con fuerza. Instantes después, las cuatro sombras se reúnen con la caravana y ponen juntos rumbo al norte. Al despertar, Jeconías intuye que algo no marcha bien. Siente que un silencio inusitado invade la casa. Se viste sobresaltado y recorre todas las estancias de la mansión, el patio y la pequeña bodega. Incluso sube a la azotea, sobre la que se ciernen unos amenazadores nubarrones. La puerta principal se encuentra cerrada como él mismo la dejó la noche anterior, pero Ruth no está. Asustado, el viejo sacerdote pregunta por ella a los criados, pero sólo obtiene por respuesta el silencio. Una de las siervas se atreve al fin a balbucir entre temblores que se ha marchado. Entonces Jeconías lo comprende todo. Grita de dolor, se mesa los cabellos y emite terribles aladidos que acongojan a los sirvientes de la casa. Y maldice al griego con todo su corazón. Que el señor haga crepitar el fuego en sus entrañas, que se hinchen su pecho y su vientre hasta reventar y que arda eternamente en la jena. Está seguro de que es el griego quien se ha llevado a su hija. De modo que no tiene más remedio que encomendarse a Dios y pedirle que se la devuelva. Reza desconsolado y, por tres veces, agradece a Dios no haber nacido mujer. Para entonces, la caravana de Hipódamo está lejos de Jerusalén. Los veloces caballos y los resistentes camellos ponen a los fugitivos a muchos estadios de distancia. Los dos enamorados llegan a Séforis sin contratiempo alguno. Antipas recibe a su nuevo jefe de policía con entusiasmo y, al ver a Ruth, comprende las prisas del griego por regresar a Jerusalén antes de hacerse cargo de su nuevo puesto. Hipódamo presenta a Ruth como su esposa. Tú y tu esposa, les dice Antipas, viviréis al menos por ahora en unas dependencias en mi palacio. Y no te preocupes, gozaréis de la intimidad que requieren los recién casados. Cuando se quedan a solas, Ruth demanda de su amado griego que cumpla la promesa de matrimonio y que lo haga según la costumbre del pueblo judío. Me lo debes, le dice. Deseo que la boda se celebre mediante consentimiento mutuo ante un rabino, que se reciten las bendiciones que prescribe la ley y que bebamos de la misma copa de vino. Se hará como gustes, acepta Hipódamo. Y después nos inscribiremos en el registro de Séforis como esposos, tras firmar el correspondiente contrato de matrimonio. Sea como tú quieres. Y aún falta que pagues el moar, es decir, la dote, a mi padre. ¿Cómo? Tengo que pagar por una hija que se escapa de casa de su padre en contra de su voluntad. Nuestra costumbre así lo exige. Pero, dadas las circunstancias, creo que será mejor que eludamos esa parte. La ceremonia nupcial se realiza en privado, en la sinagoga de Séforis. Acabado el rito, Ruth se siente al fin confortada. No cumple con la exigencia tradicional de respetar la voluntad paterna, pero llega virgen a la noche de bodas, y con ello cree cumplir con la religión de sus mayores. Está satisfecha y estima que la espera merece la pena. Hipódamo está nervioso. No puede ni quiere disimular la emoción que siente cuando, ya a solas en el dormitorio, toma en sus brazos a Ruth y la besa sabedor de que esa noche se iba a ser, finalmente, suya de veras. Para el griego no es la primera vez. Ha habido antes otras mujeres en su lecho, pero siempre de manera esporádica. Hasta que conoció a Ruth ninguna ha llenado su corazón con la pasión y el amor suficiente como para convertirla en su esposa. Para un griego el amor es un sentimiento en el que intervienen los dioses. Eros y afroditas se inmiscuyen entre los seres humanos y los arrastran, a veces a su pesar, a una vorágine de pasiones y querencias incontrolables. Pero para los judíos, el amor pleno se concreta en el matrimonio. Un judío no concibe que un varón permanezca célibe toda su vida y no considera a una mujer plena si no está casada. Para un griego, el cuerpo humano es una fuente de placer del cual disfrutar sin límite. Para un judío, la divinidad crea la hermosura del cuerpo para que la disfruten los esposos, y por ello la mujer debe entregarse plena y dichosa al marido. Y eso es precisamente lo que hace Ruth en su noche de bodas. Hipodamo le desata el corpiño. Al fin puede contemplar la desnuda, en toda la plenitud rutilante de su juventud. Observa sus delicados y tersos pechos, apenas acariciados en alguna ocasión, y ves a los turgentes pezones saboreándolos como si se tratara de la más delicada ambrosía. Su mano recorre los firmes y suaves muslos, y se detiene en su pubis, sobresaliente y frondoso. Luego se separa de ella y permanece un buen rato contemplándola. Ruth no siente la vergüenza que había imaginado que la asaltaría en semejante ocasión. Estar desnuda en los brazos de su esposo le parece algo natural, hermoso, de una exquisita y delicada sencillez. Ahora es ella la que desviste a su marido. Y se asombra al contemplar su virilidad en hiesta y dura. Jamás ha visto desnudo a un varón. El cuerpo de Hipodamo, fornido y tallado por el ejercicio físico, le resulta agradable. Acaricia sus músculos y se siente segura y protegida. Se funden en un verso largo, profundo y húmedo, y sus manos se buscan ansiosas. Ella siente como los dedos de su amado tocan su sexo y se entrega al placer al notar el delicado tacto en su entrepierna. Sin rubor alguno, Ruth baja su mano por el vientre de su esposo y alcanza el miembro viril, que acaricia con cierto nerviosismo. Una sutil y plácida sacudida le recorre la espalda cuando su esposo hace girar las yemas de sus dedos alrededor de su sexo, que está húmedo y caliente. Cierto tiempo transcurre así, de pie, muy juntos, entre mutuas caricias. Ruth, alterada y a la vez tranquila, se tumba sobre la cama y siente el peso del varón sobre ella, y le gusta. Y agradece al Dios de Israel que haya dispuesto semejante maravilla. Abre las piernas y espera que Hipódamo entre en ella. Lo hace despacio, con suavidad, procurando ralentizar el ímpetu que lo invade. Y esos instantes son como la entrada gloriosa en un universo de sensaciones jamás antes experimentado. Nunca ha hablado con sus escasas amigas de estos momentos antaño tan preocupantes y ahora tan placenteros. Un breve momento de dulce dolor, la virginidad que se rompe, la unión íntima y carnal de los dos cuerpos, la entrada y salida de su amado en lentos y delicadísimos movimientos, una ola de placer que llega despacio, como los dorados atardeceres de Jerusalén, el calor y el gozo, la sublimación del amor perfecto. Ahora son, al fin, una sola carne. Esa sensación le parece a Rook el don más preciado de la divinidad. Se cumple el texto sagrado. Rook se sorprende cuando se da cuenta de que se está moviendo a la vez que su marido. Nadie le ha enseñado, nadie la ha formado en el arte de amar. Descubre que es algo natural, instintivo, que se lleva dentro y que sólo sale cuando se encuentra al ser amado. De pronto siente que el cuerpo de su esposo se tensa, que se convulsiona en espasmos en intervalos regulares, y percibe cómo se derrama la líquida y cálida semilla en su interior. La invade una extraña quietud y felicidad, y, por primera vez en su vida, piensa que la existencia de su marido se prolongará en su interior, el sueño cumplido de toda mujer judía. Luego, su esposo se relaja, jadea y se derrumba sobre ella como el vendedor que logra un destacado triunfo. Las primeras semanas del nuevo matrimonio están llenas de noches apasionadas. Rook es feliz. Le gustaría tener su propia casa, en vez de vivir en palacio, pero comprende que las obligaciones de su marido le imponen ciertas servidumbres. Todos los días, cuando se queda sola tras el desayuno, piensa en Jerusalén, e imagina el dolor causado a su padre. Quiere hacerle llegar que es feliz al lado del hombre que ama, que le gustaría que la comprendiera y la perdonara. Pero una dolorosa noticia ensombrece aquellos felices días. En Roma, tras más de cuarenta años de gobierno, muere Augusto. Fallece de repente, con dolores tras ingerir unos higos de su propio jardín. El mundo romano se llena de aflicción. Se declara un solemne luto oficial, a la vez que en todos los rincones del imperio se proclama la grandeza del que es llamado el más grande y noble de todos los romanos. Se expiden órdenes para que se graben por todas partes inscripciones en piedra y metal que den cuenta de las principales gestas de su reinado, que se coloquen en los lugares más destacados de las ágoras y los templos y que los heraldos proclamen sus glorias y triunfos. Los sacerdotes anuncian el ascenso de su alma a los cielos. Ya es uno de los inmortales. ¿Qué ocurrirá ahora? Pregunta Ruth a su esposo la noche en la que en Seforis se sabe la terrible nueva. Augusto ha gobernado el mundo procurando la paz y la prosperidad. Tras muchas guerras civiles y de conquista, consiguió que la calma se instalara en sus inmensos dominios. Dicen que su sucesor, Tiberio, el hijo que su esposa Libia tuvo de un anterior matrimonio, carece de su inteligencia y de su capacidad de mando, pero se asegura que es un hombre prudente que mantendrá la misma política que su padre adoptivo. Pero ya nada será igual, es probable que nunca vuelva a nacer un hombre como Augusto. ¿Y qué será de nosotros? Ruth se muestra nerviosa. No creo que cambien demasiado las cosas. Supongo que Antipas será ratificado en su puesto de tetrarca de Galilea y que todo quedará como está, al menos por el momento. Por lo que yo sé, Antipas y Tiberio son buenos amigos. Convivieron algún tiempo en la isla de Rodas, y en Roma tuvieron los mismos preceptores, se educaron con los mismos filósofos y frecuentaron los mismos banquetes y fiestas. Si Antipas y el nuevo emperador son tan amigos como dices, supongo que saldremos ganando con el cambio. Eso parece. De hecho, Antipas ya ha reaccionado ante el anuncio de un nuevo César. Esta misma tarde me ha dicho que va a cambiar el nombre de la nueva ciudad que está construyendo a orillas del lago Genesaret. Pensaba llamarla Autocratoris, es decir, emperatriz en el idioma griego, en homenaje a Libia, la viuda de Augusto, pero al conocer la proclamación de Tiberio me ha dicho que la llamará Tiberiades, en honor del nuevo César. Si esa va a ser la nueva capital, imagino que tendremos que residir en ella. ¿Podremos tener una casa propia? Vivir en palacio no está mal, pero me gustaría hacerlo en la mía. Se lo comentaré al tetrarca. Las obras continúan a buen ritmo, pues los obreros trabajan de sol a sol en la nueva ciudad, pero algunos judíos están molestos. ¿Por qué? Pregunta Ruth. En el solar donde se está levantando la futura Tiberiades se ha encontrado un cementerio, y los judíos son contrarios a habitar sobre las ciudades de los muertos. Sí, ese es uno de los preceptos de nuestra ley. De hecho, las primeras casas ya se están habitando, pero no por judíos, que de ninguna manera quieren instalarse en ese lugar. Antipas ha recurrido a extranjeros, aventureros y gente sin tantos escrúpulos religiosos para poblar Tiberiades. La mayoría de los judíos cumplimos la ley. Antipas es judío, debería haberlo tenido en cuenta antes de comenzar a construir la ciudad en un emplazamiento impuro, dice Ruth. Ya no tiene remedio. Además, no sólo está la cuestión del cementerio, que ocupa una pequeña zona. Resulta que la nueva Tiberiades se está construyendo según un modelo de ciudad romana y griega. Tiene un estadio, un gimnasio, un edificio para una especie de senado ciudadano y un palacio. Y luego vendrá el teatro. Nada de eso le gusta a mi pueblo, reitera Ruth. Tiberiades ha sido pensada como una ciudad hermosa y, por tanto, diseñada al estilo griego. Se construye sobre un suave promontorio desde el que se ofrece una hermosa vista de la llanura de Galilea, con piedras recubiertas con blanquísimo estuco y lugares de un lujo ajeno al gusto de los judíos, continúa Hipódamo. Antipas está volcado en las tareas de la construcción tanto que, aunque muchos de los nuevos habitantes que acuden a poblarla no poseen los bienes apropiados para hacer frente a las necesidades que una villa bien organizada requiere de sus habitantes, el Ednarca subvenciona directamente esas instalaciones. Imagino que también habrá estatuas, que tanto agradan a griegos y romanos. De personas y de animales, y en todas las calles principales. Eso sí que es una ofensa para los judíos, porque está tajantemente prohibido por la ley. Herodes el Grande se construyó un palacio en Betinaunte, a cuatro estadios de la Nueva Tiberiades, y lo decoró con pinturas de animales, para escándalo de los rabinos, aunque ninguno de ellos se atrevió a denunciarlo. Espero que no suceda nada grave a causa de esta ciudad. Hipódamo se equivoca. En cuanto pasan los días dedicados a recordar la memoria del divino Augusto, con la erección de altares y templetes efímeros para venerar al emperador finado, y la actividad vuelve a la normalidad, el descontento por las obras de Tiberiades se acrecienta entre los judíos galíleos. Algunos fanáticos llegan incluso a organizarse en bandas armadas con porras y palos dispuestos a destruir las estatuas e imágenes que van erigiéndose en las calles de la Nueva Ciudad. Hipódamo, al frente de sus hombres, se ve obligado a intervenir para restaurar la calma. En una ocasión un grupo de unos veinte hombres, al grito de «¡Mueran los impuros paganos!» y rumpe a las puertas del palacio. El griego tiene que recurrir a sus mejores hombres para reducir a los rebotosos, que son reprimidos con firmeza. Algunos de ellos dan con sus huesos en la cárcel. Pese a todo, Antipas se mantiene firme al frente de su etnarquía. Los ataques de los radicales judíos, que lo acusan de paganismo no lo amedrentan, y tampoco le aceptan los comentarios que lo tachan de perverso y lastivo. En medio de ese ambiente, y siempre preocupada por lo que pueda ocurrirle a su marido, pues su trabajo como jefe de la policía lo mantiene siempre en primera línea de los problemas, la vida de Ruki Hipódamo discurre con cierta placidez. Viven en una zona discreta de palacio, alejada del ajetreo que suele convocar una corte de este tipo, disponen de cuanto necesitan y son bien considerados. Es verdad que muchos días discurren monótonos y lentos, pero las noches son apasionadas y rebosan de placer en el lecho que comparten. Sólo el recuerdo de su padre entristece la dicha de Ruth. Durante los dos primeros años tras su fuga de Jerusalén, no deja de enviarle reiterados mensajes en los que le manifiesta su amor filial. Pero Jeconías no se molesta en contestar esas misivas. Tras la huida nocturna, el sacerdote reniega de su hija y considera que ya no forma parte de su mundo. Anuncia a sus íntimos que su hija ya no existe para él y celebra una suerte de funeral como si hubiera muerto. Su mismo padre la repudia y la declara apartada del acceso al mundo venidero. No tendrá parte en él, como si se hubiera perdido en las sombras del Ibsheol. Jeconías, viudo desde hace mucho tiempo, ha volcado todo su amor en su hija, y ésta lo ha traicionado. Así se siente el viejo sacerdote, que se jura que nunca la perdonará por lo que ha hecho. Un buen día, uno de los correos que utiliza Ruth para enviarle mensajes a su padre en Jerusalén le trae la noticia. Jeconías ha muerto. Se ha ido del mundo sumido en una profunda e inconsorable tristeza, amargado por la soledad, convencido de haber sido traicionado por aquella a quien más quería. El corazón del anciano ha sufrido más de lo soportable, pero su firmeza doctrinal ha podido más que el amor hacia su hija. Ruth no asiste a los funerales que, en honor del notable sacerdote, se organizan en Jerusalén. Sabe que no puede hacerlo, que los compañeros de Jeconías, miembros del alto clero, no se lo permitirían. De modo que permanece en Galilea y reza para que su padre, antes de expiar el último aliento, la haya perdonado. En los meses siguientes Ruth no puede olvidar el sabor de la amargura provocado por la muerte de su padre. Apenas le conforta el consuelo que le ofrece su esposo, quien se siente culpable de la pena que la envuelve. Ni siquiera encuentra satisfacción en las palabras de un rabino de Séforis, con el que congenia, que le recuerda que, según la ley divina, la mujer abandonará a su padre y a su madre para unirse a su esposo, formando con él una sola carne. Pero Ruth sólo piensa en el contenido del libro de Esdras, que tantas veces le leyera su padre, en donde el escriba sagrado cuenta el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén tras finalizar la cautividad de Babilonia. En su interior resuena a menudo el anhelo de los desterrados. El año que viene, en Jerusalén. Hipódamo hace bien su trabajo. Antipas, asentado en su trono de tetrarca, lo tiene en gran consideración y lo respeta. En esos años Ruth par de tres hijos. Soy feliz a tu lado, confiesa Ruth a Hipódamo. Acaban de estar unidos en amoroso conyugio y, aunque ambos ya no tienen la fogosidad de los primeros años, siguen deseándose el uno al otro, y se siguen entregando con renovado afecto aunque con mayor sosiego. Nunca pude imaginar una esposa mejor que tú. Creo que tu padre, desde el otro lado, estará dichoso al contemplarte. Así lo deseo. Ojalá le compense los sufrimientos que le causé en los últimos años de su vida. Galilea atraviesa tiempos felices, tranquilos y prósperos. Gracias a su eficaz política de recaudación de impuestos, muy elevados pero bien distribuidos, el tesoro de Antipas ingresa 10 millones de denarios anuales, y no duda en incrementar su patrimonio incautando los bienes de algunos de sus enemigos o de delincuentes juzgados y condenados por sus tribunales. Se dice que incluso llega a ordenar onicidios para quedarse con las propiedades de los asesinados. El tetrarca se atribuye la autoría de esa prosperidad. Pero el trono de Israel sigue vacío. Y aunque sigue sin llegar su ansiado nombramiento como rey de todo el país reunificado, está convencido de que, de seguir así las cosas, el nuevo César, su amigo Tiberio, lo coronará en breve como monarca de Israel. Los tumultos que surgieron como protesta por la construcción de la ciudad de Tiberiades han sido eficazmente aplacados por Hipódamo, y ya nadie cuestiona abiertamente las estatuas ni las figuras esculpidas en los relieves, ni siquiera que se organizan espectáculos de circo y de teatro. Es cosa de gentiles. Allá ellos si se condenan al fuego eterno, se justifican los rabinos más ortodoxos. Desde su palacio, Antipas gobierna una región en paz, pero algo inesperado va a alterar sus planes. 15. El rapto de Herodías. Con Tiberio asentado en el trono imperial, Antipas decide viajar a Roma con la excusa de mostrar pleitesía al emperador, su viejo compañero de estudios, y rendir cuenta de sus actos de gobierno en Galilea. El tetrarca se considera el destinado por la divinidad para regir el gran Israel, cuyo trono sigue vacante. Augusto se fue a la tumba sin haber adoptado decisión alguna sobre esa cuestión, y Antipas confía en que Tiberio resuelva en su favor. El trono vacío de la patria israelita constituye una afrenta a la memoria de nuestros antepasados, comenta Antipas a su esposa, la navatea Faselis, mucho antes de que concluyan los preparativos para partir hacia Roma. ¿Crees de verdad que el emperador Tiberio te lo concederá? Pregunta la mujer. Espero que sí. Cuando éramos jóvenes, compartimos mucho más que banquetes y juergas. Yo soy el último heredero de la estirpe de David y Salomón y tengo derecho a ostentar la corona. La destitución de Valerio Grato tras 11 años como prefecto de Judea y la perspectiva del nombramiento de otro gobernador romano para la región, con el nuevo título de procurador, acrecientan sus esperanzas. Decide viajar a Roma, verse cara a cara con Tiberio e insistirle para que no nombre a un procurador para Judea, Samaria e Idumea. Su plan es que el emperador se decida a proclamarlo rey de todo Israel y restaurar la monarquía judía, que mantendrá desde luego una firme y leal alianza con Roma. El único escollo que puede frustrar su plan es Libia, la viuda de Augusto y madre de Tiberio, que pese a sus más de 80 años de edad sigue ejerciendo una notable influencia en los asuntos del gobierno imperial. Antes de embarcar rumbo a Roma, Antipas decide visitar a su hermano Herodes el joven, uno de los tres que llevan el mismo nombre que el padre. Hijo de la segunda Maríame, a su vez hija del sumo sacerdote Simón, emparentado con la ilustre familia de los Boeto, este Herodes es denominado a veces entre el pueblo como Herodes Boeto para distinguirlo de sus hermanos. Desgraciadamente para él, ha recibido muy poco de la herencia paterna, y vive en condiciones austeras, manteniéndose a duras penas con las escasas rentas obtenidas del alquiler de algunas pequeñas propiedades en una ciudad del norte de Galilea. A diferencia de la mayoría de sus hermanos, Herodes el joven carece de ambición y hace tiempo que ha asumido su destino y su mala fortuna. No ocurre lo mismo con Herodías, su atractiva esposa, que es a la vez sobrina y cuñada de Antipas, pues es hija de Aristóbulo, hermanastro del tetrarca e hijo también de Herodes el grande. La boda con su tío Herodes el joven es una simple argucia para estar cerca del trono, pero la indolencia y el desánimo de su esposo la condena. La bella Herodías es un mar de ambiciones. Una mujer a la que los rabinos consideran poco menos que la maldición para un marido, una hija del demonio, que ha heredado el carácter de su abuela, la hermosa Macabea Maríame, a la que Herodes el grande ordenó ejecutar a causa de los celos. Herodías, nieta de un rey, hija de un príncipe y esposa de otro, se cree con más derecho que nadie para sentarse en el trono de Israel. Además de su linaje real, Herodías es descendiente directa por vía materna de los soberanos macabeos, o asmoreos, como los llama a veces el pueblo. Cuando Antipas y Fácelis anuncian su llegada a casa de Herodes el joven, éste ordena preparar un gran banquete en la medida de sus posibilidades. Su casa es modesta comparada con los lujosos palacios en los que habitan otros príncipes hebreos, pero dispone de una amplia sala rectangular con un triclinio en el que se acomodan con cierto desahogo los dos hermanos con sus mujeres y algunos amigos del anfitrión. Hace tiempo que Antipas no ve a su sobrina y a la vez cuñada, y apenas la recuerda. Herodías tiene ya treinta y cinco años, y una hija, llamada Salomé, que acaba de cumplir los doce, y que también asiste a la cena. Durante el agape, Antipas no deja de mirar a Herodías, a lo que compara con su esposa Fácelis. Dotada de una exótica belleza, Antipas encuentra a su sobrina y cuñada sumamente excitante. Sin duda le recuerda a su tía, la intrigante Salomé, aquella mujer tan inquietante como atractiva. Fácelis es de conversación ruda y ligera, en tanto que Herodías denota una inteligencia y una sutileza extraordinarias cuando habla. La nabatea parlotea con gusto de caballos y camellos, de la vida en el desierto, de tiendas de beduinos y de las costumbres de su tribu. Ni siquiera la ciudad de Petra, una urbe prodigiosa construida en el fondo de un desfiladero rocoso y rodeada de escarpadas paredes, despierta su interés por la vida urbana. Por el contrario, Herodías es capaz de dialogar con el mayor de los expertos sobre política del imperio, o de debatir sobre literatura y teatro griegos. Se siente a gusto en los ámbitos de la filosofía y la religión y discute con propiedad sobre diversos y elevados aspectos de ambas materias. Cuanto más la mira y la oye, tanto más se siente atraído el tetrarca por su sobrina y cuñada, que gesticula y mueve las manos con un encanto femenino irresistible. Antipas intuye que tras la esposa de su hermanastro se esconde una mujer ambiciosa y enérgica, tal vez la compañera que le hace falta para lograr al fin sus propósitos. No se imagina a una ruda nabatea como reina de Israel, pero, en cambio, de Herodías emana una fuerza, un carisma y un don de gentes que la convierten en la candidata ideal. Acabado el banquete, Fáciles y Antipas se retiran a descansar. La esposa del tetrarca está muy disgustada. Durante toda la cena, y no se te ocurra negarlo porque lo han visto mis ojos, no has parado de cruzar miraditas con la esposa de tu hermano, dice Fáciles airada. Es una mujer agradable, de conversación inteligente y trato amable, y además, es mi sobrina, no lo olvides, se justifica Antipas. Es una perra presumida y coqueta que trataba de seducirte con su caída de ojos y sus miradas lastivas. Creo que exageras. Hace años que no la veía, simplemente hemos hablado como dos parientes que se reencuentran tras años de alejamiento. No me mientas. Se paboneaba ante ti como una yegua en celo, con esos aires de importancia y esas ínfulas de princesa despechada. Habrás podido ver, pues no le has quitado ojo de encima, con qué ademanes tan falsos y ridículos se manifiesta, y esos impostados aires de grandeza de los que se rodea. Como si las demás no fuéramos de cunas tan nobles, o incluso mucho más que ella. Lo que dices carece de sentido. Pareces ignorar la obligación que un invitado, como nosotros en este caso, debe manifestar hacia su anfitriona. Y déjame dormir, mañana nos espera un largo camino. Fáciles intenta acercarse a su marido, pero Antipas le da la espalda y procura conciliar el sueño, aunque no puede dejar de pensar en Herodías, a lo que desea llevar a su lecho. A la mañana siguiente, Antipas comunica a Fáciles que se quedarán en casa de su hermano por algún tiempo. La Navatea se sorprende. No entiendo por qué alteras el orden de tus intereses. ¿El viaje a Roma deja de ser prioritario para ti? ¿Su marido guarda silencio? Ahora caigo en la cuenta, no deseas otra cosa que permanecer más tiempo junto a Herodías. Te equivocas. Comparecer ante Tiberio cuanto antes y rogarle, por los años de amistad, que me conceda el título real de Israel es mi única obsesión. Pero he caído en la cuenta de que el ajetreo de Tiberiades no me permite reflexionar convenientemente. En la paz de esta casa y conversando con mi hermano y su mujer fraguaré mejor el plan. Fáciles calla, pero percibe que, de alguna forma, esa mujer hechiza a su esposo, quien ahora sólo piensa en cómo llevársela al tálamo. En los días siguientes, Antipas y Herodías se muestran muy cercanos, mantienen largas conversaciones procurando alejarse de oídos curiosos, ante los crecientes celos de Fáciles, que se siente sola y relegada por la atención que su esposo presta a aquella intrusa de la que poco antes apenas había oído hablar. Herodes el joven trata de animar a su cuñada, pero Fáciles se muestra reacia, sabe que Antipas tiene sus ojos puestos en Herodías y que no cejará hasta conseguirla. Transcurrida una semana, en la que no cesan los continuos devaneos, Herodes el joven organiza una cacería en honor de su hermano. Fáciles comenta en alta voz. Perdonadme, pero prefiero quedarme en casa, pues no me encuentro bien. Sus cálculos son erróneos. Conjetura que Herodías hará lo mismo y que ella puede aprovechar la ocasión, estando las dos solas, para hablar claro a su cuñada e incluso amenazarla con la rudeza que una hija del desierto puede emplear. Pero para su asombro, Herodías se suma gozosa a la fiesta. Durante la jornada de caza, Antipas y su cuñada desaparecen por un buen rato de la vista de todos. Dos semanas después de la llegada de los huéspedes, Antipas visita el lecho de Herodías en cuatro ocasiones. Aunque intenta hacerlo con toda discreción, algunos criados lo ven deslizarse entre las sombras de la noche y lo comentan divertido sin recato. La ambiciosa Herodías, que encuentra a Antipas mucho más interesante que a su esposo, sabe que el tetrarca va a entrevistarse con el emperador y que es probable que regrese de Roma con el título de rey de Israel. Su ambición y su deseo carnal se mezclan en una atracción irresistible. Lo que le cuenta Antipas abre inmensas perspectivas y utiliza entonces todos sus encantos y todas sus artes amatorias para seducir a su cuñado, que acaba perdiendo la cabeza por la que también es su sobrina. Lo tiene atrapado. Cada vez que se acuesta con ella, Antipas nota cómo se recuperan su ardor e ímpetu juvenil. Día a día la desea con desesperación. Hace tiempo que no siente con ninguna mujer el placer que ahora experimenta con Herodías. Su sobrina no tiene un cuerpo voluptuoso, ni grandes pechos, ni caderas rotundas como las hembras que gustan a los varones de Palestina, pero se mueve con la flexibilidad de una leona y con la delicadeza de una cervatilla. Con ella se entiende y se acopla a la perfección, y no necesita decirle en cada momento lo que tiene que hacer. Herodías sabe cómo satisfacerlo plenamente. Las yemas de los dedos de su sobrina, delicadas y suaves como pétalos de rosa, acuden a los puntos más sensibles del cuerpo de Antipas y despiertan en él una pasión irrefrenable. Cuando llega al éxtasis y se derrama dentro de ella, sus músculos y todo su ánimo se relajan tras la placentera unión, y la compara entonces con Faselis, tan vulgar, fría y distante. No desea otra cosa que tener a Herodías cada noche en su cama. El encaje entre los dos resulta perfecto. Solo pensar en seguir conviviendo con Faselis se convierte para Antipas en una suerte de pesadilla. Una tarde, en un olivar cercano a la casa donde se retiran los dos amantes para entregarse al placer, Antipas, satisfecho, le dice. Divórciate de tu marido. Te haré mi esposa y vendrás conmigo a Tiberiades. Esa declaración es precisamente la que Herodías espera, y ya tiene preparada la respuesta. Lo haré, pero no consiento ser tu segunda esposa. Despide a Faselis y, en cuanto lo hagas, me reuniré contigo y me tendrás a tu lado para siempre. Antipas piensa en otra solución, pero responde de inmediato. Como desees. Tengo una hija de tu hermanastro Herodes. Quiero que Salomé venga conmigo. No veo ningún inconveniente en ello. Pediré el divorcio alegando cualquiera de las causas que contempla la ley. Que mis ojos no encuentran ya gracia en Faselis, o que sale a la calle con la cabeza descubierta, o que cuando cocina en la intimidad se le quema la comida repetidas veces. Aunque ni siquiera hará falta recurrir a esos motivos. Faselis no me ha dado ningún hijo, de modo que puedo repudiarla por ello. Mis súbritos entenderán que el trono de Galilea necesita un heredero, y tú eres una mujer fértil. ¿Quién mejor para darme un sucesor que una nieta del gran Herodes? Nuestro hijo, el futuro rey de los judíos, será de su misma sangre. ¿Pero consentirá tu esposo, mi hermano, en dejarte marchar con vuestra hija? Es un pusilánime sin carácter. No pondrá la menor objeción, aunque lo sienta. Pero sería más fácil si le entregas alguna dádiva, una bolsa con dinero o algunas tierras, por ejemplo. Según dices, no vas a tener ningún problema en tu divorcio, pero yo debo pensar cómo deshacerme de Faselis, reflexiona Antipas en voz alta. La ley me permite tener dos o más esposas. Esto es mucho más sencillo y si aceptas que Faselis. De ninguna manera. No te compartiré con ninguna. Recuerda que tu padre, mi abuelo el rey Herodes, tuvo. ¿Cuántas fueron, ocho, nueve, diez esposas? Y decenas de concubinas, y quien un hombre puede tomar a varias mujeres siempre que pueda atenderlas, y más si es el rey. Te recuerdo que Maríame, la madre de tus hermanastros Aristóbulo y Alejandro, fue ejecutada, al igual que sus dos hijos, por orden de mi abuelo Herodes. Mi padre lo ordenó porque conspiraban contra él. Y este no será el caso. Como te digo, Faselis no me da hijos, y creo que nunca lo hará. ¿Nunca? Sara también parecía estéril y le dio un hijo al padre Abraham. ¿Quién te dice que no pueda ocurrir lo mismo con Faselis en el futuro? No visitará mi lecho. Tú serás la única mujer en mi cama, repone Antipas. El tetrarca intenta evitar repudiar a su esposa Nabatea, pues semejante decisión sería tomada por su pueblo como una terrible afrenta y podría desencadenar una guerra entre los árabes y los galíleos, lo que supondría el fin de sus ambiciones políticas. Mientras Antipas duda, Faselis contempla el discurrir de los días sin que se deslumbre el momento de partir hacia Roma. Ya es notorio que su marido y Herodías son amantes. Por su parte, a Herodes el joven no parece importarle. Por un momento, Faselis piensa en pagar la infidelidad de Antipas con la misma moneda. Si se lo propone, está segura de que puede seducir a Herodes. Pero aunque le atrae esa idea, su cuñado no le gusta como hombre, y su irritación puede más que su deseo de venganza. Y su madre, la reina de los Nabateos, le ha enseñado que las mujeres árabes, especialmente las de estirpe real, deben comportarse con la dignidad que les confiere su rango, siempre y en cualquier circunstancia. No deja de imaginar los chascarrillos con los que se habrían entretenido los criados y los esclavos al ver a sus dueños intercambiar sus esposas cada noche. Pero esos juegos no son para ella. Faselis, que desconoce la propuesta de matrimonio de Antipas a Herodías, solo desea marcharse de allí cuanto antes y olvidar para siempre el rostro burlón y lastivo de su cuñada. Al fin, decide dar un paso adelante y habla con Antipas. Esposo, llevamos en casa de tu hermano demasiados días. Roma y Tiberio no te esperarán eternamente. Deberíamos partir cuanto antes. Estamos malgastando un tiempo precioso en esta perdida ciudad de Galilea. Roma no se moverá de donde está, se limita a sentenciar Antipas. Has enviado mensajeros a Tiberio para que le anuncien tu llegada, que crees que pensará el emperador si se entera, y sabes que tiene medios de sobra para hacerlo, de que mientras él aguarda tu visita para que le rindas cuentas, tú estás aquí, despreocupado, dejando pasar los días y las semanas. Las palabras de Faselis hacen meditar a Antipas. Sabe que debe acudir ante el César, pero no tiene la menor intención de alejarse de Herodías, hacia la que se siente más y más atraído por momentos. Si ahora pudiera, suspendería ese viaje a Roma, olvidaría a Tiberio y la gloria del imperio, enviaría a Faselis de vuelta al desierto árabe con su padre y, se abandonaría a los brazos de Herodías, olvidándose de todo y de todos. Tanta es la satisfacción que le provoca esa mujer cada vez que cabalga sobre ella, como un jinete mortal sobre una diosa. Pero Faselis tiene razón. Incluso la paciencia de un emperador tiene un límite, y el tetrarca de Galilea no puede sobrepasarlo. «Debo continuar mi viaje», le dice Antipas a Herodías. «No me queda otro remedio». «¿Y tu promesa?» Pregunta Herodías. «En cuanto regrese de Roma arreglaré la situación, despediré a mi esposa Nabatea y la devolveré a su tierra, otorgándole el libelo de repudio». «¿Y entonces, seré tuya, tu esposa?» «Te lo aseguro». Respecto a mi hermano Herodes tengo una idea que puede resultar buena. Así, tu camino quedará libre y podrás convertirte en la señora de mi palacio en Tiberiades. Y en la esposa del futuro rey de Israel, mi reina. Disgustado, Antipas deja la casa de su hermano, no sin antes pasar una ardiente noche de amor en los brazos de Herodías. La travesía del Mediterráneo es pacífica y sin incidencias. Limpias las costas de Lidia y Cilicia de bandidos, sólo las tormentas alteran la navegación en el mar en Ostrum romano. La acogida de Tiberio a su ilustre visitante es rápida y excelente. El emperador, un hombre corpulento, de anchas espaldas, manos fuertes y pelo largo, lo recibe en palacio y lo saluda con hermosas palabras y afectuosas invocaciones a la amistad y a los dichosos tiempos de la juventud compartida. «Me alegro mucho de volver a verte, querido amigo. En cuanto recibí noticias tuyas y supe que querías visitarme, sentí una gran satisfacción», le dice Tiberio tras darle un gran abrazo. «La alegría es mutua, César. Lamenté mucho la muerte de tu padre, el divino Augusto, pero mi tristeza se tornó en dicha cuando supe que tú eras el elegido para sucederlo al frente del imperio. Todos lo lloramos, querido Antipas. Mi padre adoptivo», Tiberio remarca esa última palabra, «fue un hombre extraordinario. No creo que vuelva a nacer nadie con su grandeza. Tú la superarás». Antipas se muestra adurador, pues debe pedirle sin demor a la concesión de la corona real judía. «Me decías en tu misiva que vienes a rendir cuentas de tu gestión en la tetrarquía de Galilea y Pérea, y a pedirme algo que ya me revelarías en Roma. Bien, ya estás aquí. Dejemos las cuentas por un momento porque deseo saberlo cuanto antes. ¿De qué se trata? Por la amistad que nos une, te solicito formal y solemnemente que me concedas el reino de Judea y todas las demás provincias de Palestina, y me otorgués el título de rey de Israel». Antipas se expresa con seguridad, convencido de que su petición va a ser aceptada por Tiberio. «Se equivoca». «Por el momento», responde el César, «y dejo claro que es por el momento, mi voluntad es que las cosas se mantengan en oriente como están. Judea, Samaria e Idumea seguirán siendo provincias imperiales bajo administración directa de Roma, y tú mantendrás tu puesto de tetrarca de Galilea y Pérea». Tiberio se muestra tan contundente al responder a una propuesta en principio inesperada para el que deja Antipas completamente desorientado. «El emperador es mucho más inteligente de lo que algunos creen». Pero yo pensaba. «Somos amigos, me conoces. Estudiamos juntos, yo creía que. Esta es la misma decisión que adoptó Augusto poco antes de su muerte. Si yo, su heredero, la modificara ahora y desgajara a Palestina del imperio para entregarte ese territorio a título de rey de Israel, el Senado consideraría, y con razón, que desautorizo a mi predecesor, y es probable que algunos senadores lo consideraran un ultraje a su memoria, o al menos un insulto a quien se ha convertido nada menos que en el Dios más venerado entre los romanos, por encima incluso del propio Júpiter. Pero yo. Además, lo interrumpe Tiberio escrutándolo con sus grandes ojos, una decisión en tu favor me acarrearía fuertes críticas entre mis enemigos, y te confieso que son muchos, pues dirían que el César gobierna el imperio según los intereses particulares de un amigo y no en beneficio de Roma. Yo esperaba. De momento, repito, no es posible lo que me pides, Tiberio lo interrumpe de nuevo. Tal vez más adelante. Y deja claro con un rotundo y enérgico gesto de su mano que no admite posibilidad alguna de réplica. Más adelante. Antipas entiende perfectamente lo que esa frase significa en los labios de Tiberio. Nunca. Nunca mientras él sea el dueño de Roma. Acepto tu decisión, César. Antipas dibuja, con gran esfuerzo, una amplia pero fingida sonrisa. Sé que lo haces en beneficio del gobierno de la república. El tetrarca usa la expresión habitual para definir el sistema político que rige Roma. Aunque convertida hace años en un imperio, muchos siguen utilizando la palabra república para referirse a la administración política de los asuntos públicos. Su sueño de convertirse en rey se frustra una vez más. De nuevo la maldición. A pesar de su fortaleza mental, Antipas no puede menos que rendirse al embate de una profunda melancolía. En esta última ocasión perdida sus deseos son más fuertes si cabe que en las anteriores, pues no ha dejado de pensar en sorprender a Herodías a su regreso a Galilea, ungido con el título de rey, y convertirla en su reina, como le prometiera. Pero no podrá ser, por el momento. Ese era el regalo de bodas, de modo que ahora tendrá que cambiarlo por otro. Un par de días después, Antipas, repuesto un tanto del fracaso, decide regresar a Galilea. Pero no todo es negativo en el viaje a Roma. En el último momento, poco antes de partir, se entrevista de nuevo con Tiberio y le ofrece su total lealtad. Luego critica con sutileza pero con contundencia a su hermano Herodes Boeto, del que dice que siempre permanece pasivo y que jamás participa en actos públicos en honor del emperador. Pretende así sembrar dudas en el César para preparar su boda con Herodías, lo que contradice palmaríamente los que fueron deseos expresos de Libia y Augusto. Será más fácil si Tiberio, que no conoce en persona a Herodes el joven, recela de otro personaje más que podría aspirar al trono de Israel. Ya de vuelta en Galilea, el tetrarca reúne a sus consejeros. Uno de ellos le informa de que su hermano Herodes el joven acaba de recibirle una carta del mismísimo Tiberio en la que le insta a mostrar su fidelidad al imperio y a colaborar codo con codo con el prefecto de Cesárea. Antipas oye con forzada paciencia diversos informes. Luego con voz entrecortada, frustrado por no lograr su principal propósito, Antipas comunica a los miembros del consejo una solemne decisión. «Es mi deseo casarme con mi sobrina Herodías», anuncia en medio del estupor general. «No lo hagas, señor», interviene con serenidad un viejo saduceo, quizá el más sagaz y experto de los presentes. «¿Te opones a ello?» pregunta el tetrarca irritado. «¿Qué pretendes con este nuevo matrimonio? Tu posición política no es tan sólida como para que adoptes semejante resolución. El pueblo me apoya, asienta Antipas. Creo, mi señor, que si desposas a Herodías, la mayor parte de tu pueblo se enfurecerá contigo. ¿Conoces bien que la ley no permite el matrimonio con la mujer del hermano si ésta ya tiene hijos? ¿Acaso olvidas el desdichado precedente que sentaron tu hermano Arkelao y la fiel? La boda que ahora pretendes está prohibida. Si te desposas con Herodías, toda la gente de Israel considerará que estás cometiendo el más grave adulterio y te juzgará con la severidad que siempre aplica en estos casos. Herodías será mi esposa. Antipas habla sin pensar en las consecuencias, obnubilado por la pasión que siente hacia su sobrina. Tendrás que repudiar a Faselis, y en ese caso, ¿cómo crees que responderá su padre? El rey Aretas es un caudillo poderoso que al ver a su hija rechazada y humillada conducirá a los navateos a una guerra contra Galilea. Sabes que es un hombre de carácter enérgico, pelicoso y malhumorado. No dudará en atacarnos para vengar semejante ofensa a su honor. So pesa las consecuencias que puede desencadenar una confrontación con los navateos. Mi caso es distinto al de mi hermano Arkelao. Mi gobierno está bien asentado entre el pueblo de Galilea. El pueblo es voluble y dúctil. Puede mudar de opinión con la misma facilidad que el viento cambia de dirección en un instante. Es probable, supone el tetrarca, que en los primeros días, tras la boda, se alcen algunas protestas, pero se diluirán enseguida cuando la gente entienda que lo que hago es en su beneficio y que mi gobierno le reporta paz y prosperidad. Además, si en honor a mi padre el imperio me nombrara rey, es mejor que la reina sea judía. Y asmonea. Este argumento es fuerte. Y en cuanto a tu suegro Aretas, ¿cómo lo calmarás? Su talante es iracundo y puede estallar de cólera, insiste el viejo saduceo. Le remitiré pruebas contundentes e inapelables sobre la infidelidad conyugal de Fácelis. Le haré saber que mi esposa, su hija, tiene relaciones con mi hermano Herodes. ¿Cómo? Los consejeros se muestran asombrados ante las palabras de Antipas. Presentaré decenas de testimonios de esclavos y criados que atestiguarán que Fácelis y Herodes son amantes, al menos durante los días que estuvimos en su casa antes de partir hacia Roma. Tu esposa lo negará. De nada le servirá. Le haré ver a Aretas que su hija me traiciona y que, por tanto, él me debe excusas por haberme enviado como esposa a una mujer infiel. Ya sabéis que los árabes consideran que ese es el peor defecto en una mujer. Al rey de los nabateos no le quedará más remedio que callarse y soportar el deshonor de su hija. Señor, interviene otro de los consejeros, ¿has pensado cuál puede ser la actitud de Herodías? Pedirá el divorcio de mi hermanastro Herodes una vez que yo repudie a Fácelis. Esa no es la costumbre de Israel. Si lo hace, se desatará otro motivo para el escándalo. Si la que va a ser tu nueva esposa se comporta como lo hacen las mujeres romanas, el pueblo de Galilea la rechazará, y, además, tiene una hija de su primer matrimonio, esa jovencita. Salomé es un hombre. Salomé. ¿La adoptarás como hija tuya? Antipas guarda silencio. Se ratifica en su decisión y nada va a cambiarla. Durante unos largos instantes que se hacen eternos nadie habla. Al fin, Antipas insiste y deja claro lo que va a hacer. Me casaré con Herodías, lo antes posible, y nada ni nadie me lo va a impedir. La decisión de Antipas no pasa desapercibida a Fácelis, que disfruta de amigos en el consejo. En cuanto se disuelve la sesión, uno de sus miembros, agraciado con algunas dádivas, se apresta a informarle en secreto. Fácelis se enfurece. Comparte un carácter agrio y colérico con su padre, y decide tomarse cumplida venganza. Lo que oye no es la revelación de uno más de los devaneos de su esposo, a los que está acostumbrada, sino el repudio y la acusación de infidelidad que la colocan en una situación de deshonra. Lleva ya años casada con Antipas, y lo conoce bien. Sabe que su matrimonio fue impuesto por la conveniencia política, y asume que su esposo nunca la ha amado, pero al menos ha cumplido su papel con decoro. Ahora las cosas cambian de manera radical. Va a ser acusada de desleal y de adúltera, y eso no lo puede consentir. Y mucho menos que dar marcada para siempre como una mujer deshonesta y culpable. Tiene que pensar rápido y encontrar una solución a la trampa que le está preparando su esposo. Y no tarda en encontrarla. Fácelis se presenta ante Antipas, quien ignora que su esposa está al corriente de los perversos planes que prepara contra ella. Esposo, quiero pedirte permiso para un viaje, le dice. ¿A dónde quieres ir? Antipas se extraña de esa propuesta y se pone en guardia. A nuestra fortaleza de Maqueronte. Eudeno, el arquitecto encargado de las reformas de nuestras habitaciones en ese lugar, va a iniciar las obras, y me gustaría estar presente para que las ejecute conforme a nuestro gusto. El tetrarca se extraña por el repentino interés de su esposa por unas obras, pero el tono de inocencia que desprenden sus palabras lo hace confiar. Y accede a ello, pues con su esposa lejos tendrá mayor capacidad de movimientos para tramar su repudio. De acuerdo. Una mujer siempre sabe hacer observaciones adecuadas en la decoración de una casa. Ordenaré al gobernador de esa fortaleza que prepare todo lo necesario para tu acomodo mientras permanezcas en Maqueronte y le diré al chambelán que se encargue de organizar tu viaje. Antipas ignora que Fácelis tiene un plan muy concreto. Abandonar en secreto Galilea y regresar al abrigo de la casa de su padre antes de que se produzca el repudio y la falsa denuncia que se están preparando contra ella. Para organizar la huida, la Navatea envía un mensaje secreto a su padre en el que le informa de todo lo acontecido y de su plan de regresar a Petra. Pasados pocos días, la comitiva de Fácelis sale hacia Maqueronte, como está previsto, pero poco antes de llegar se ve rodeada por una tropa de jinetes árabes. Los intrusos se acercan en actitud amistosa, anunciando que desean rendir pleitesía a la hija de su rey, pero en cuanto se encuentran entre los galíleos, rodean a los soldados de la escolta de Fácelis y los desarman. Tienen orden tajante de liquidar a los miembros del séquito que se opongan a la huida de Fácelis, pero no es necesario ante la falta de resistencia. Sin dilación alguna, se apoderan del tesoro que llevan a Maqueronte, se hacen con Fácelis y parten raudos hacia el sur, dejando a los soldados de Antipas sorprendidos y angustiados. Mientras los navateos vuelan hacia su desierto con el botín capturado y la esposa de Antipas, los burleados guardias de la escolta se dirigen, pesarosos y abatidos, a Maqueronte desprovistos de sus armas y de sus cabalgaduras. El gobernador de la fortaleza es informado del incidente y envía un correo urgente a Antipas. Entretanto, la tropa árabe se dirige al galope hacia las fronteras meridionales de Israel, directa hacia Navatea. El plan discurre conforme a lo dispuesto, y sin contratiempo alguno Fácelis pisa suelo Navateo y se presenta en el palacio de su padre. Y eso es todo, padre. Entre llantos y suspiros, la desconsolada Fácelis le cuenta a Aretas el plan de Antipas para repudiarla y las mentiras que maquina para justificar su separación. Una traición propia de un perro judío. Brahma el rey Navateo tras escuchar atento las palabras de su hija. ¿Qué otra cosa se puede esperar del hijo de una hiena, del engendro de un padre como el de tu esposo? Pero deja de afligirte, hija, pues acabas de librarte de un canalla que además es imbécil. Ahora descansa y reponte del cansancio del viaje y del disgusto que te apena. En su momento desencadenaremos la venganza que esta injuria merece. Y te juro por dudares, el padre de nuestros dioses, que será terrorífica. Mientras Fácelis, ofendidísima y enojada, se acomoda en el palacio de su padre, en la imponente y desértica región de Navatea donde transcurriera su niñez, Antipas desata toda su ira al enterarse de la sorpresiva fuga de su esposa. Amargado por la humillación, apenas repara en otra cosa que en la represalia que caerá sobre él cuando todo el pueblo se entere de cómo se ha perpetrado la huida. En Israel, la ley y la tradición señalan que es el marido quien repudia y deja a la esposa, pero en este caso es la mujer la protagonista del abandono. Fácelis es árabe y es sabido que las relaciones entre judíos y Navateos no son nada armoniosas. Antipas piensa que será la moza del pueblo, que correrán chascarrillos y se compondrán poemas satíricos y cancioncillas burlescas. Incluso los más aviesos poetas escribirán epigramas para escarnio del marido burlado. Y no serán pocos los que consideren que cómo va a poder gobernar a todo un pueblo quien ni siquiera puede dominar a su propia esposa. La pesadumbre atenaza a Antipas, que sólo encuentra consuelo cuando Herodías, su amante, le comunica que acaba de solicitar el divorcio de su marido. Lo hace a la manera romana, tal como se le aconseja, y está dispuesta a trasladarse de inmediato a la ciudad de Tiberiades para vivir sin recato junto a su amante enamorado. Pero las cosas no serán tan sencillas. En su palacio de Petra, Arethas da vueltas como una fiera en su jaula. No soporto que seas despreciada de semejante manera por ese sucio chacal, gruñeante su hija Fácelis. Te prometí no consentir semejante afrenta. No tengas ninguna duda. Te vengaré y ese canalla pagará su osadía. Tus palabras alivian mi dolor, padre, dice Fácelis. Las tierras del sur de Palestina nos pertenecen. Hace tiempo que deberían haberse reintegrado a nuestros dominios. Pronto va a llegar el momento de hacerlo. Muchos años de celos, envidias, rabias y frustraciones contenidas se liberan de repente. El menosprecio sufrido por Fácelis se convierte en la excusa perfecta para reclamar esas tierras y atacar a los judíos si se niegan a entregarlas a los nabateos. Sin dudarlo, Aretha se envía ante Antipas a un mensajero que porta una carta en la que le solicita importantes cesiones. Nuestro rey, en compensación a la ruptura de tu matrimonio con su hija, requiere la entrega de la región de Gabalítide, desde el límite con Nabatea hasta las orillas del Jordán. Las palabras del portavoz del rey nabateo resuenan en la sala del consejo, donde Antipas escucha las demandas de su antiguo suegro sin mover un solo músculo del rostro. Como era de esperar, el tetrarca rechaza la solicitud de los nabateos sobre la posesión de esos territorios, una vieja reivindicación de este pueblo árabe desde que el rey Herodes se los arrebatara. Mi padre ganó esas tierras. No son, por tanto, cuestión de litigio alguno, asienta Antipas procurando mostrar una inmutable serenidad. No quiere que sus consejeros atisben en él la menor muestra de debilidad. Al contrario, esas tierras pertenecieron siempre al reino de Nabatea y a él deben ser restituidas. Ha llegado el momento de que regresen al dominio de sus legítimos propietarios. Y si yo no permito que eso suceda. Antipas se levanta de su asiento, coloca sus manos en jarras y se encara con el jefe de la delegación árabe. En ese caso, nuestras espadas hablarán por nosotros, y lo harán con toda contundencia. Ante las amenazas del embajador nabateo, los consejeros de Antipas se agitan, murmuran entre ellos y muestran ostentosos gestos de indignación y de cólera. El tetrarca, que intuía lo que propone el embajador nabateo, se limita a sonreír con ironía. Aretas pide un imposible. Al repudiar a una de nuestras princesas, te comportas con indignidad y rompes el pacto de amistad que une a nuestros pueblos. Nuestro rey reclama por ello el territorio que nos pertenece. Veo que vais en serio. Antipas desea mostrarse seguro y firme. Ni lo dudes. Nuestro rey es hombre de palabra, lo sabes, y no amenaza en vano con la guerra. Ya supongo que esta misiva no se trata de ninguna broma, pero quiero que sepáis que yo tampoco me ando con bericuetos, de modo que regresad a vuestro desierto pedregoso y, decirle al que fue mi suegro que siquiera la gabalítide que venga a por ella a la fuerza, porque lo estaré esperando. Y que lo haga bien pertrechado, porque se encontrará con una sorpresa que ni siquiera imagina. Y ahora fuera de aquí, antes de que agote mi paciencia y os mande a azotar como merecéis. Los embajadores nabateos dan media vuelta y se marchan airados. La amenaza de guerra se puede palpar en el tenso ambiente de la sala del consejo. Que el ejército esté preparado. En cuanto Aretha sea informado por sus embajadores, dará la orden a sus generales de preparar una campaña contra nosotros, ordena Antipas a sus consejeros. ¿Cuándo crees que nos atacarán? Pregunta uno de los presentes. No lo sé, pero debemos estar prevenidos porque ocurrirá en cualquier momento. Quiero que se movilicen todos los espías y agentes que sea posible, de manera que no escape un solo palmo de terreno fronterizo, sin que sepamos qué ocurre en él. ¿Pedimos ayuda a Roma? Sí. Enviaré un correo urgente a Tiberio, dándole cuenta de las aviesas intenciones de nuestro belicoso vecino sureño, y también al legado de Siria, ese estirado lechugino, para que sepa lo que se nos puede venir encima, y disponga en prevención a sus legiones, porque estimo que nos harán mucha falta. Antipas decide tomar la iniciativa y enviar un urgente mensaje a Roma. Como mensajero y embajador piensa en su sobrino Aristóbulo, hermano de Herodías, el cual reside en Antioquía. Él puede ser quien porte su mensaje a Tiberio. No tienen un trato estrecho, pero es miembro de su familia. El texto del mensaje es breve y explícito. De Antipas, de Clarca, a Tiberio, César. Aretas, rey de Nabatea, olvida sus obligaciones como súbrito del imperio y «se dispone a atacar mis dominios». Pretende ocupar la gaba lítide, una parte de ellos. Considero, divino César, que debe prepararse un severo castigo si os hará hacerlo. En Roma se encuentra en esos momentos Julio Agripa, otro hermano de Herodías, que mantiene muy buenas relaciones con el emperador. En el momento de escribir la carta el tetrarca piensa en utilizarlo en su favor, pero de inmediato rechaza la idea, pues sabe que su cuñado es un cabeza loca. A saber qué se le ocurriría hacer, quizás sería complicar todavía más la situación. Apenas pasan tres meses cuando Antipas recibe la respuesta de Tiberio. El mensajero regresa a Tiberiades con el anuncio de que el emperador toma buena nota de lo que ocurre entre Palestina y Nabatea, y adoptará sus medidas si Aretas se atreve a tomarse la justicia por su mano sin su permiso. Al mismo tiempo, Antipas envía un mensaje urgente de socorro al legado de Siria, Lucio Vitellio, donde le cuenta, del modo que a él le conviene, el incidente con Aretas y le ruega que prepare sus legiones. Pero Antipas y el legado de Siria no se llevan bien. El romano tiene motivos más que suficientes para desconfiar del tetrarca. Recuerda ahora un encontronazo que todavía le reprocha. Ocurrió durante una de las muchas contiendas entre partos y romanos. El emperador Tiberio está harto de los problemas, que ya en tiempos de Augusto estallaban a cada momento en la frontera de Oriente, y de las continuas quejas que le llegan desde las provincias de esa zona, en las que no cesan las correrías de saqueo y pillaje de los bárbaros. Tras varias escaramuzas en la frontera sin resultado alguno, Tiberio ordena a su legado en Siria que firme la paz con Artábano, rey de los partos, y que en dichas negociaciones intervenga Antipas. El legado y Artábano se reúnen en el centro de un puente de piedra sobre el río Eufrates, justo en la línea de separación de ambos imperios, a fin de que ninguno de los dos tenga que ceder terreno al adversario. Se trata de un lujoso pabellón de lana y seda que Antipas costea, erigido sobre un artificioso andamiaje en la parte más ancha del arco central del puente. El tetrarca quiere demostrar que sus ingenieros están a la altura de los romanos y que son capaces de construir una obra admirable. En la reunión Antipas actúa como excelente mediador, y con muy buen oficio. Pero en cuanto se produce el acuerdo, y antes de que el legado pueda enviar su informe a Roma, Antipas se le adelanta y envía un mensajero a Tiberio relatándole lo sucedido sobre el Eufrates. Al enterarse de la jugarreta de Antipas, el legado de Siria se enfada mucho y considera que es una verdadera injuria a su cargo y a su persona. En realidad, el legado está indignado porque es él quien quiere comunicar el éxito de la entrevista con el rey de Partia, y Antipas le ha restado protagonismo. Se traga su bilis, pero no olvida la frente y guarda su inquina para cuando una mejor ocasión le permita vengarse. Y ahora parece llegado el momento de devolverle la humillación. El legado de Siria está seguro de que si el rey de Nabatea ataca a Antipas, el ejército del tetrarca no será capaz de hacer frente a la magnífica caballería árabe y tendrá que encastillarse en sus fortalezas o sufrir una amarga derrota. Si quiere salir airoso, la ayuda de las legiones romanas resulta imprescindible y, por el momento, esa decisión queda en sus manos. La misiva de Antipas es acogida por el legado de Siria con una notable frialdad. Lo que en realidad desea es que los árabes inflijan una severa derrota al tetrarca de Galilea y decide no intervenir mientras no sea absolutamente imprescindible para mantener la influencia y el prestigio de Roma en la zona, pero dejando que Aretas debilita a Galilea cuanto sea posible. Por ello, atrasará su intervención hasta el último instante. Parte II 16 El anuncio del Bautista Corre ya el año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio César. Galilea vive de momento tranquila, pues el pueblo todavía no sabe nada concreto de lo que puede acarrear la rabia del enojado y furibundo Aretas. La única fuente de preocupación son algunos pequeños tumultos que continúan surgiendo como protesta por la construcción de la ciudad de Tiberiades, pero aplacados siempre por la habilidad de Hipódamo. Desde su palacio, Antipas parece gobernar con cierta paz, pero hay otra cuestión grave que está alterando sus planes. A palacio llegan noticias sobre un predicador, de nombre Juan, un desarrapado mugriento que anda por los caminos de Galilea anunciando la inmediata llegada de extraños acontecimientos. El tetrarca piensa de inmediato en el buen número de gentes semejantes, enloquecidas y fanáticas, que agitaron Israel tras la muerte de su padre. Los que conocen cómo sermonea, aseguran que el tal Juan habla con furia, que es desmedido en sus comentarios, que se expresa con el fervor del que está convencido de poseer la verdad y que sabe dirigir con enorme eficacia y una asombrosa capacidad de persuasión a las masas que lo escuchan. Algunos aseguran que ese Juan es admirable y que de su boca brota la palabra de Dios que viene con él desde el desierto. Muchos afirman que es un profeta y que no se conoce otro en Israel desde Elías, y que no cabe duda de que se trata de un enviado de Dios, pues sólo la divinidad puede inspirar a un hombre para expresarse de ese modo. Dicen que a él acuden incluso los fariseos. Y hasta los saduceos. El nuevo profeta predica por los alrededores de la región de Engedi, en la ribera del Jordán. En esa comarca se asienta desde hace unas semanas. Suele aparecer de pronto, como una rutilante furia, procedente de las desoladas estetas abrasadas por el sol y parridas por el viento. Sus palabras son terribles en verdad y hablan de la inmediata llegada del fin de los tiempos, de la condena eterna en la jehena si los hombres no cambian su manera de comportarse, de la pronta venida de un misterioso Redentor. Juan atemoriza a los más humildes, que lo escuchan paralizados ante su verbo poderoso y envolvente. En la localidad de Enón, cerca de la ciudad de Salim, predica que el juicio final se acerca. Su voz suena atronadora, amenazante, y no hay alma alguna que no tiemble de temor ante sus argumentos. Raza de víboras. ¿Quién os enseña a huir de lo que os viene encima? Los leñadores golpean con sus hachas en la zona del tronco más cercana al suelo. Dan precisos y furiosos golpes hasta que logran derribar los árboles más elevados. Así os ocurrirá a vosotros si no renegáis del pecado y no os convertís antes del inminente juicio de Dios. La segurtala de raíz muchos árboles, anuncia con su profundo bozarrón, que se impone sobre el viento y sobre el murmullo de las aguas, acallando los comentarios de los oyentes, pues todo el que no dé buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Llegará el ángel exterminador, tomará un azote y perseguirá al condenado con dolorosos golpes. De su látigo saldrán chispas incandescentes que quemarán su rostro y sus carnes. No hallará cobijo del fuego purificador ni en Occidente, ni en Oriente, ni en el Norte, ni en el Sur. Vaya donde vaya, encontrará una llama inextinguible que lo abrazará inmisericorde. ¿Quiénes son los árboles? Le pregunta uno de sus oyentes. Necios ignorantes. Vosotros mismos sois los árboles condenados a perecer bajo el hacha y el fuego. El pueblo de Israel, que se ha vuelto infiel a la divina alianza. Debéis arrepentiros y convertiros inmediatamente, pues la cercanía del juicio es inminente. Yo os bautizo con agua, pero detrás de mí vendrá alguien que os bañará con viento, sangre y fuego, y purificará este mundo corrompido. Los culpables de la iniquidad y los enemigos de la ley arderán eternamente en el infierno. Después del juicio, se instaurará un nuevo Israel, un pueblo agradable a Dios, santificado y puro, pues todos los supervivientes serán justos y santos. ¿Cuándo ocurrirá todo eso? Demanda otro. El día del Señor se acerca. El juez vengador vendrá enseguida y con él arrastrará toda su ira. En su mano portará su cetro, con el que os golpeará hasta que la purificación alcance a toda la tierra de Israel. Juan es un personaje extraño. Habita en la soledad del desierto, donde sermonea a todos los que se acercan a escucharlo, porque asegura que es allí, en la tierra solitaria y vacía, donde mejor se siente la presencia de Dios. A menudo desciende hasta las orillas del Jordán, en cuyas aguas administra a sus seguidores un bautismo único, una ceremonia por la que asegura que quedan limpios sus cuerpos y confirma que sus almas resultan purificadas por el arrepentimiento. Conforme se extiende el mensaje de Juan, va en aumento el número de gentes que acuden a recibir de sus manos las aguas vivificantes y a escuchar sus mensajes, terroríficos y consoladores a la vez. Hasta Judea llegan las noticias del predicador, y de allí también acuden a conocerlo. Ese día, uno de los señalados por Juan para impartir el bautismo, varios cientos de personas se arremolinan a la orilla del río, en el vado donde cada cierto tiempo practica el rito. Se forma una larga cola, pues cada ceremonia se realiza de manera individual. Quien desea bautizarse, hombre o mujer, se introduce en el río hasta la cintura. Una vez allí, Juan, al que ya denominan el bautista, se coloca a su espalda, toma agua con las manos y la derrama sobre la cabeza, aunque en ocasiones sujeta al neófito por los hombros y lo sumerge por completo durante un breve instante. Estas aguas, aunque sean las del sagrado Jordán, no perdonan por sí solas los pecados y las afrentas hechos por cada uno de nosotros al Señor nuestro Dios. Esta ceremonia sólo es un símbolo de la purificación interior. La penitencia es la que logra el perdón de los pecados, y únicamente será efectiva cuando estéis dispuestos a modificar vuestras costumbres y a adecuar vuestro modo de vida a la ley de Dios. Queremos ser bautizados. Queremos el perdón. Claman algunos que se aprestan en la fila para recibir el agua redentora. Juan es muy delgado y alto. Su figura es enjuta, macilenta y seca, todo huesos, fibra, piel y tendones. Pese a su delgadecia las marcadas aristas de su rostro, su cara es agradable y rebosa serenidad. Pero sus ojos. Son los de un lobo, a veces feroces, tocados de un brillo peculiar, encendidos de pasión cuando dice hablar por inspiración de Dios. Cuando predica con vehemencia de este Jan irá a raudales, aunque en ocasiones, y cuando impone las manos sobre la cabeza de la persona que va a bautizar, emana de ellos una dulce y cálida sensación de ternura. Luce una luenga barba, descuidada, que le otorga un aspecto osco con el que impresiona a los niños, que se asustan cuando lo ven de cerca. Viste una suerte de túnica tosca hecha de piel y pelo de camello, sin mangas y sin costuras, que le cubre desde el pecho a las rodillas y que ajusta a su cuerpo con una correa de badana, igual en verano que en invierno. Calza unas humildes sandalias de cuero atadas a los tobillos con correas, sin hebillas de metal, como las que suelen utilizar los moradores del desierto. Se alimenta con suma frugalidad de lo que le proporcionan quienes acuden a escuchar sus prédicas, o de las hierbas y raíces que encuentra por el desierto. A veces come miel silvestre y no duda en nutrirse, cuando carece de otras viandas, de hormigas y saltamontes, que asa en una pequeña sartén de hierro oxidado o cuece en agua salada. Semeja a un pordiosero loco o a un mísero pastor de un menguado rebaño de escuálidas cabras. Pero se ha formado en las sinagogas y conoce bien las lecturas y los comentarios de las sagradas escrituras, y es capaz de recitar de memoria largos párrafos de los libros proféticos de Israel sin saltarse una sola palabra. Que nadie crea que puede escapar de la furia de Dios Todopoderoso. Se avecina el fin, truena la voz de Juan el Bautista. La espada hambrienta de carne irrumpirá muy pronto y acabará con los malvados. La cólera divina está guiada por su sabiduría. El Señor tiene razones suficientes para mostrarse airado, pues hemos pecado contra Él. «Perdónanos, Señor». Grita una voz entre el gentío. «Ni siquiera los hijos de Abraham están a salvo de las calamidades que han de venir, ser judío no asegura en manera alguna la salvación. Sólo alcanzarán los bienes de la promesa aquellos que se conviertan de corazón. ¿Quién podrá replicar ante su cólera? El bieldo está en su mano, limpiará su hora y recogerá su trigo. Pero quemará la paja, lo que nada vale, en una hoguera inextinguible. Arrepentíos». Tras cada sermón del Bautista, se suceden escenas de arrebato colectivo como nunca antes se ha visto en Israel. Las muchedumbres proclaman a gritos su arrepentimiento, confiesan a voces sus pecados, muestran propósito de la enmienda, juran que no volverán a caer en las faltas de antaño, reniegan de todos sus vicios, proclaman que desde ese preciso momentos se van a comportar conforme a la voluntad divina manifestada en la revelación de los verdaderos profetas, y declaran que van a prepararse para afrontar el día del Señor, el gran juicio, justo y terrible, que se acerca. Y cuando regresan a sus casas tras encontrarse con Juan, lo hacen presas de un temor insuperable. Hipódamo desprecia a Juan y no le presta ni la mínima atención al principio, pues considera que su predicación denota que está cerca de la locura. Lo cataloga como un chalado más de los muchos que pululan por las ciudades, caminos y zonas semidesérticas de Palestina. Uno de los agentes de Hipódamo se presenta ante su jefe con notables signos de alteración. Acaba de oír uno de los encendidos discursos de Juan el Bautista y parece agitado por una excitación insuperable. Habla con la convicción de quien se cree en posesión de la verdad única y absoluta, comenta el espía. Hipódamo escucha el informe con cierta distancia interior. Él es un griego educado en la cultura de los helenos, para la cual esas ideas proféticas resultan por completo peregrinas. Estos visionarios judíos le parecen locos de atar, gentes a las que el sol del desierto y el frío de las montañas debilita el cerebro y los arrastra a una vorágine de alucinaciones propias de orates desquiciados o de idiotas de remate. De modo que vendrá otro individuo peor que él y que un mundo nuevo impulsado por Dios comienza ahora mismo, ¿eh? Y piensa que nos sorprende desprevenidos. ¿Eso es lo que predica ese tal Juan al que llaman el bautista? Pregunta Hipódamo con toda ironía. Así es, señor. Pero lo nuevo es que ahora anda diciendo que viene otro más importante que él. Condenados judíos. Raza de irreflexivos y fanáticos. Lo del otro me parece una ingenuidad. Seguro que se refiere a su Dios y eso es imposible. ¿Acaso cree que a la divinidad le preocupa lo que nos pueda ocurrir a los simples mortales? Si su Dios o cualesquiera otros dioses se preocuparan de los hombres, perderían la felicidad y se sentirían absolutamente desazonados. Y en ese caso no serían dioses y no existirían como tales. Los dioses son bienaventurados, carecen de sensibilidad, en nada se parecen a lo que piensan los judíos. ¿Qué Dios podría soportar eternamente ser el causante de la zozobra y el miedo que anida en los corazones humanos? Pero. El espía balbucea ante las razones de Hipódamo, a quien no entiende bien. Le parece que su señor no cae en la cuenta de la gravedad de lo que el bautista está afirmando y que él se preocupa de transmitir a la superioridad, ese predicador dice que no hay tiempo que perder, que viene el otro. Un personaje importante, y que el juicio comienza de inmediato. Según la lógica de los sabios de Grecia, la providencia, Dios, la divinidad. Llámalo como creas más oportuno, no existe. Cada uno de nosotros ha de ocuparse de sus propios asuntos, porque no hay un ser superior que lo haga por nosotros. El bautista no dice eso. Ese individuo no es sino el producto de una mentalidad fanática, propia de un verdadero demente, asienta Hipódamo. Aunque así sea, mi señor, mucha gente cree en lo que dice, y lo sigue ciegamente. Acabo de presenciar cómo se comporta y cómo convence a la mayoría de los que lo escuchan, comenta el espía desesperanzado porque su señor no está tomando su informe tan en serio como esperaba. Pero, al fin, Hipódamo parece hacerle caso. De acuerdo, habrá que vigilarlo mucho más de cerca y prestarle más atención. Aunque creo que por el momento es inofensivo. Ya veremos, si se manifiesta más adelante, cómo es el otro. Lo único que acepto es que si el bautista consigue convencer a muchos más incautos puede convertirse en un grave problema. Pero ciertos movimientos inusuales de gentes hacen tambalear el escepticismo de Hipódamo. Pronto le llegan noticias de cómo se sienten atraídas demasiadas personas por su discurso. Son centenares las que se agolpan en el vado del Jordán cada vez que realiza la ceremonia bautismal. Ese predicador solitario no encaja en ninguno de los grupos religiosos de este país. Desde luego, la inmensa mayoría de los saduceos no le presta atención alguna. No es fariseo, ni celota, ni esenio, y aunque atrae a todo tipo de gentes, no tiene tras él ninguna secta que lo apoye. Pero según Main, por lo que dices, debemos tomarnos a ese tipo en serio, reflexiona Antipas. Su fama se extiende por toda Galilea, e incluso ya conocen de su existencia en Jerusalén. Cuenta con muchos seguidores, sobre todo los ya bautizados, que creen sus palabras a pies juntillas. No hacemos algo, y pronto, obtendremos un grave problema de orden público, previene Hipodamo. En un país tan obsesionado por la religión como este, no me resulta difícil que pululen grupos de exaltados que se obcequen enseguida cualquier orate que anuncie un mensaje novedoso. Cuanto más tremendas sean sus predicciones, mejor. Hasta ahora mantenemos a raya todos esos movimientos, pero si dejamos que este predicador se consolide, pienso que desencadenará un grave conflicto. Tú eres el jefe de mi policía, aconsejame qué hacer. Señor, dice Hipodamo, Juan el Bautista no hace en realidad otra cosa que anunciar la llegada de un nuevo reino en Israel, lo que implica la desaparición de los actuales. Y lo peor es que mucha gente lo cree y lo sigue ciegamente. En sus últimos sermones lo dice con más claridad aún, en el nuevo régimen de Israel sólo se permitirá el gobierno de Dios. Lo veo claramente, no es necesario que insistas. Lo que me estás diciendo es que un amigo de los romanos, como a mí me consideran, no tendrá cabida alguna en ese reino. Antipas esboza una mueca sonriente. Así parece. El Bautista afirma ser un elegido del Señor para preparar el terreno a alguien que vendrá detrás de él e instaurará un orden divino en Israel que lo cambiará todo. Ese individuo no habla a tontas y a locas. Conoce perfectamente el alcance de lo que dice. Está persuadiendo a la gente de la venida de Dios para celebrar un terrible juicio e instaurar un nuevo gobierno. Al principio no le hice caso. Un pobre loco más. Pero ahora veo que va en serio. Considero que, si le dejamos seguir adelante, nuestras vidas pueden correr un verdadero peligro. ¿Y Podamo mira fijamente a su amo intentando transmitirle con sus ojos su intensa preocupación? Debemos eliminar el peligro que supone ese tal Juan antes de que sea demasiado tarde. Si lo hacemos sin demora, su movimiento bautismal, o como quiera que lo llamen, se disolverá como un tormo de sal en agua hirviendo. Pero si dejamos que siga creciendo, se promoverán graves disturbios, pues una de sus proclamas es que debe forzarse a la penitencia a todos los judíos. ¿Temes que pueda estallar una revuelta? Pregunta Antipas. Ese hombre está forjando el enfrentamiento entre los judíos, y el de estos con los extranjeros. Aunque su mensaje va dirigido a los judíos, piensan que es válido para otras gentes. Actúa presto, pues. En Galilea y Peria habitan muchos sirios y griegos. Cohabitamos con ellos hasta ahora de forma pacífica, pero ese charlatán puede alterar la situación de manera perversa. Enviaré de inmediato algunas patrullas para que evalúen la situación por todas las zonas e informen sobre los seguidores que puede reunir ahora el bautista. Y en cuanto lo sepamos, actuaremos con toda contundencia. Antipas aprueba el plan de su jefe de policía y le ordena que haga saber a los miembros de su gobierno que se va a celebrar ese mismo día un consejo. Apenas dos horas después, los consejeros de Antipas se alinean según el estricto orden protocolario en la sala de audiencia del palacio de Tiberiades. Antipas habla con cierta vehemencia. Hace tiempo que no se presenta un problema interno tan gran grave en Galilea. Imagino que ya conocéis las andanzas de ese loco al que llaman Juan el Bautista. Anuncia la llegada de un reino nuevo, en el que no tenemos cabida alguna ni vosotros ni yo. De modo que si logra triunfar, ya sabéis qué nos espera a todos nosotros. Por lo que hemos podido conocer, ha logrado convencer a un nutrido número de seguidores, que andan tan obnubilados que no dudarán en seguir sus órdenes, por muy insensatas que sean. Nosotros somos un estorbo para sus planes. Antipas se muestra receloso. Es evidente que la aparición de Juan le provoca una notable preocupación. Los miembros del consejo lo intuyen, se contagian del problema y cruzan bisbiseos entre ellos. El peligro es inminente, interviene Hipódamo, que goza de la consideración de todos. Debemos adelantarnos a los propósitos de ese tal Juan y actuar antes de que surja alguna novedad desagradable. Quitemos de en medio a ese individuo o, de lo contrario, nos arrepentiremos, anuncia Antipas. Todos los miembros del consejo son conscientes del peligro que acecha a sus cargos y a sus haciendas si triunfa el mensaje del bautista, y se estremecen. Las deliberaciones son encendidas, pero todos se muestran unánimes a la hora de concluir que Juan debe ser eliminado. Tenemos algunos hombres infiltrados, y varios de mis guardias, disfrazados de gente común, mantienen a Juan estrechamente vigilado. Siguen uno a uno todos sus movimientos. Os aseguro, señores consejeros, que no dará un solo paso sin que nos enteremos de inmediato, informa el jefe de la policía. ¿Estás seguro? Pregunta uno de los reunidos. Completamente. Os prometo que este Juan no será un nuevo Elías, que según vuestras historias logró incitar al pueblo a rebelarse contra la reina Jezabel. Mucha gente anda por ahí diciendo que el bautista es la reencarnación de Elías, que viene ya para preparar ese reino divino que anuncia. Sostienen que se cumplirá en él la profecía de vuestro profeta Malaquías. Pero no, no será este el caso. Yo me encargaré de ello. Queridos amigos, en este país nadie es capaz de distinguir la religión de la política, interviene Antipas. No en vano siempre van unidas, como bien sabéis. Los fariseos y los esenios proclaman, una y otra vez, que las leyes humanas deben ajustarse estrictamente al mandato divino, que ellos pretenden interpretar en exclusiva. No cabe duda de que la repentina aparición de ese Juan es peligrosísima. Y más aún si tenemos en cuenta que muchos de mis súbritos me consideran, aunque injustamente, un gobernante impío. ¿Qué hacemos entonces? Demanda uno de los consejeros. Descuidad. Hipódamo está fraguando un plan para el arresto del bautista. ¿Cuándo se producirá? Pregunta otro. En el momento oportuno. En verdad, Antipas se está curando en salud y es algo más escéptico de lo que sus palabras podrían indicar ante Hipódamo y los consejeros. No le parece mal que todos se muestren prestos para actuar, pero no considera todavía a Juan el Bautista un individuo tan peligroso como Hipódamo presume. Otros lo fueron también y no ocurrió nada. Bien analizado, lo que propone ese por diosero vestido con el apestoso pellejo de un dromedario no va más allá de lo que otros lunáticos como él predicaron en tantas ocasiones anteriores, y todos ellos acaban locos de atar, muertos de hambre u olvidados en un infecto rincón. Antipas incluso le hacen cierta gracia las grandilocuentes palabras que utiliza Juan en sus sermones, siempre cargados de un tremendismo y catastrofismo exagerados. Sin duda, tarde o temprano habrá que quitarlo de en medio porque esto lleva y mueve a las gentes. Pero su movimiento nada tiene que ver con la revuelta de los fariseos en Jerusalén, capaz de desencadenar la matanza en el templo por las legiones romanas, o la encabezada en Galilea, hace ya unos años, por Judas y Saroc, a quienes el pueblo otorga el título de mártires de la libertad, y cuyo recuerdo todavía no borra de la memoria. Esos sí son guerreros capaces de poner en jaque a un reino. Pero Juan, un apestoso visionario cubierto de harapos, que puede hacer contra todo un estado y su ejército. 17. El precio de la sinceridad. Mientras el tetrarca Galileo supervisa los preparativos para la guerra contra los árabes navateos, Hipódamo no deja de vigilar, por medio de sus confidentes esparcidos en todos los lugares, los movimientos de Juan el Bautista, y requiere de ellos informes sobre las palabras y hechos del predicador. Cada uno de los expedientes se registra cuidadosamente y se archiva en la Cancillería de Palacio. Ajeno a lo que se está tramando contra él, el Bautista, incansable y tenaz, continúa predicando la cancelación de la historia presente y la cercanía del terrible juicio. Hay algo más en las palabras del Bautista, comenta uno de los espías. Habla, le ordena Hipódamo. Se refiere a nuestro señor, el tetrarca Antipas. Habla, te digo. El espía de Hipódamo traga saliva, sabe que lo que tiene que contar no le va a gustar nada al jefe de policía, y mucho menos al tetrarca. El Bautista critica con enorme dureza el modo de vida de nuestro señor Antipas. Continúa. Hipódamo se pone más tenso aún. En un sermón ante cerca de un millar de adectos, ese barbudo profeta ha denostado la unión de Antipas con Herodías y la ha calificado de execrable, pecaminosa y adúltera. Sostiene que la ira divina está especialmente encendida contra esa y otras abominaciones. Denuncia que. El informante duda y titubea temeroso antes de seguir con su relato, que el tetrarca ha infringido la ley de Dios al tomar como esposa a la mujer de su hermano, y lo compara con los cerdos gentiles que se revuelcan gozosos en el lodazal del pecado. Esas palabras usó. Esas mismas, y delante de muchos cientos de personas que lo escuchaban ensimismadas. Hip continuó denunciando que arde en el impúdico fuego y que vive en la oscuridad. ¿Eso es todo? Demanda Hipódamo. Acabó diciendo que los gobernantes de Galilea, sin excepción, están sometidos a la locura y proclamó que deben ser condenados al fuego purificador. Está bien, puedes retirarte, pero mantén los ojos abiertos y los oídos atentos, y en cuanto te enteres de algo más acude enseguida ante mí. Cuando se queda solo, Hipódamo se relaja un poco y reflexiona sobre qué hacer con ese individuo al que todos llaman Juan el Bautista. Después de las revelaciones de su agente, se convence aún más de que es un hombre peligroso y un problema notable. La noticia del escandaloso matrimonio de Antipas con su sobrina Herodías se extiende por toda Galilea, y no sólo lunáticos profetas como el Bautista lo critican y lo rechazan por contrario a la ley, sino todo él. Corren incluso rumores de que una comisión de rabinos y sabios en la ley está debatiendo la conveniencia de acudir ante el tetrarca para solicitarle que dé marcha atrás y que rompa ese malhadado matrimonio. Entretanto, Hipódamo se siente más y más abrumado en su oficina del palacio en Tiberiades. Le llegan nuevas noticias que confirman todo lo atestiguado por el anterior confidente. El Bautista continúa amenazando con la venida de otro personaje y no deja pasar una sola ocasión para injuriar a Antipas y declarar abominable su modo de vida. En cada uno de sus discursos logra convencer a más y más acólitos. Sus palabras y sus denuncias van calando en el pueblo de Galilea, y ya son muchos los que se preguntan si el tetrarca no será en verdad un enviado del demonio para corromper a Israel con su mal ejemplo. Otras gentes fanáticas por igual se mantienen al lado de Juan el Bautista para aprender sus enseñanzas, pues lo consideran su verdadero maestro. Incluso se muestran dispuestos a actuar como sus portavoces y transmitir sus mensajes allá donde él no pueda llegar. El agente de Hipódamo regresa unos días después con nueva información. Vuelve a mostrarse excitado, como si hubiera visto a un fantasma o hubiera sufrido una tremenda alucinación. ¿Qué nuevas traes? Le pregunta el jefe de la policía, al que le llama la atención la mirada de su agente. Hay un nuevo profeta entre los seguidores de Juan el Bautista. ¿Eso es tan importante como para que te hayas desplazado hasta aquí? Lo es, señor, porque no se trata de un hombre cualquiera. ¿Y si se trata del otro? ¿Quién es ese individuo tan especial? Su nombre es Jesús. Algunos dicen, erróneamente, que nació en Belén, pero en realidad se trata de un súbrito del tetrarca, un galileo oriundo del pueblecito de Nazaret, una pequeña e irrelevante aldea cercana a la ciudad de Seforis. Por lo que sé, hasta hace unos meses trabajaba como artesano en su aldea, pero decidió abandonar su taller para acudir junto al Bautista con un pequeño grupo de seguidores. ¿Tiene algún antecedente? Ninguno. Lo he cotejado en los archivos y no existe información alguna sobre ese tal Jesús. Entonces, ¿por qué tanto revuelo por un hombre que en principio es intrascendente? Ese Jesús tiene algo especial. ¿Qué es eso tan especial que has visto en él? Dejó su oficio para unirse a los seguidores del Bautista y aguardó como los demás a recibir de ese maestro el baño purificador que llaman Bautismo. ¿Y qué tiene eso de extraordinario, salvo la estupidez de dejar su modo de asegurarse el pan? El Bautista realiza ese mismo rito con decenas de personas en un solo día, dice Hipódamo. Pero con ninguno de sus acólitos se comportó como con Jesús. Y lo sé bien porque yo estaba allí, el espía habla entonces con una relativa calma. Así ocurrió. En el momento en el que Jesús se encuentra de frente, dentro del río, para recibir el bautismo, le dice a Juan que lo considera su maestro, que lo admite como discípulo y que lo seguirá a donde quiera que vaya. Y entonces sucede algo inaudito. Juan mira a Jesús a los ojos, se postra ante él y le dice con respeto que lo conoce, y que es el verdadero maestro. Desde ese momento, Jesús se instala en una tienda al lado de la del Bautista, a orillas del Jordán, y no se separan un solo instante. Pasan día y noche juntos, y no cesan de hablar de sus peregrinas ideas sobre la llegada del reino de Dios. Parece que están tramando una conjura. Lo presiento, comenta Hipódamo. Yo también lo creo, señor. Y puede ser muy peligrosa, porque Jesús es mucho más brillante y tiene mayor capacidad de seducción que el propio Bautista. ¿Cómo es ese hombre de Nazaret? Pregunta Hipódamo interesado en la repentina aparición de un personaje tan misterioso y atractivo para la gente. Tiene unos treinta años. Su estatura es algo más elevada que la media, sus ojos son claros y muy brillantes, como si emitieran su propia luz, y lleva el pelo largo, de tono castaño irisado, que nunca cubre con pañuelo o sombrero, pero su barba es casi pelirroja. Vaya. ¿No será acaso un hijo bastardo de alguno de esos mercenarios procedentes de la turbia y lluviosa Germania que sirven en las legiones romanas o de aquellos que formaron parte de la guardia personal del gran Herodes? Lo desconozco, señor. Pero bien pudiera serlo, porque corren muchos rumores sobre su origen. Algunos de sus acólitos dicen que su madre se quedó encinta siendo una joven soltera, y que es descendiente de la casa real de David. Ja, ja, ja. ¿Y Hipódamo lanza una sonora carcajada? A ver si va a resultar que ese tal Jesús es un bastardo más, un hijo natural del viejo Herodes. Ese garañón dejó una buena ristra de mujeres preñadas allá por donde pasó. Y estuvo mucho tiempo en Galilea. Desde luego, la presencia de Jesús es imponente. Tiene los hombros y los brazos muy fuertes y es muy ágil y resistente, sin duda a causa de los años manejando los instrumentos de trabajo como carpintero. Dicen que es capaz de caminar toda una jornada sin cansarse, y que resulta muy atractivo para las mujeres, que se sienten arrobadas cuando lo contemplan. Pero esas no son sus mejores cualidades. Continúa hablando. Es un predicador extraordinario que encandila con su voz, sus gestos y su claro mensaje a cuantos lo escuchan, mucho más que el propio Bautista. Es más atractivo que Juan, al que supera en ingenio, en fluidez de palabra, en capacidad retórica y en recursos dialécticos. Es un artesano habituado a vivir entre tablones, virutas, martillos y sierras, pero se expresa como si se hubiera educado en la mejor de las escuelas de Atenas. Parece que ese hombre te impresiona. No, en absoluto, pero ante su presencia. No sé, es como si transmitiera algo muy especial. Escucharlo serena el espíritu. Son muchos los que se quedan absortos ante sus palabras. ¿Y qué cuenta? Historias maravillosas a los oídos de las gentes, como si hablara desde el corazón, y lo hace de un modo tal como nunca antes había escuchado a ningún otro predicador. Comenta la ley y las escrituras de los profetas de Israel como el mayor de los expertos, aunque lo hace con imágenes sencillas, comparaciones y parábolas que él mismo se inventa. Sabe llegar al interior de los que lo oyen y los conforta hablándoles de la soledad y a la vez del amor. Le gusta ser el centro de la atención, se encuentra muy a gusto entre la gente y disfruta cuando una multitud atiende la predicación de sus ardientes proclamas. No cesa de repetir que hay que estar preparados, porque la hora final se acerca. Quizá sea verdad que este Jesús es más peligroso que el bautista. Exclama Hipódamo. Juan es un pobre diablo que lanza su perorata de estupideces como se le ocurren, pero por lo que cuentas, Jesús es más sensato en su discurso y arrastra a más gente. Puede que sea un carpintero, pero si domina la ley y los textos de los profetas como dices, seguro que está educado en alguna sinagoga, quizá en el propio Nazaret, o en Séforis, por alguno de esos rabinos visionarios. A los pocos días de recibir esa información sobre Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, Hipódamo reúne suficientes datos como para poner este asunto en conocimiento de Antipas. Decide hacerlo cuando se entera de que Jesús, junto con un selecto grupo de discípulos, entre ellos algunos que permanecen hasta entonces en el campamento que el bautista habita en las afueras de la aldea de Enón, abandona Galilea y se desplaza hacia el sur, siguiendo el curso del río Jordán, en cuyas aguas empieza a bautizar por su cuenta a los neófitos y a predicar por las comarcas del norte de Judea. Ya tenemos otro grupo nuevo de fanáticos del que preocuparnos. Piensa Hipódamo. Como hace el bautista, Jesús, hijo de José, también critica con dureza el obsceno comportamiento de Antipas y su escandalosa boda con su sobrina. E incluso va un poco más allá. Al defender, como su maestro, que el fin del mundo se acerca, Jesús aconseja a sus seguidores varones no unirse por ahora con mujeres sino engendrar hijos. Sostiene que deben hacerse eunucos por amor al reino de los cielos que viene enseguida. Reniega del tetrarca y una y otra vez, como ha aprendido del bautista, y le recrimina su matrimonio con Herodías, un comportamiento que tacha por igual de escandaloso y delictivo. Y Hipódamo pide audiencia ante Antipas para informarle sobre las novedades referidas a los dos extravagantes profecas. Mi señor, ese loco visionario al que llaman Juan el bautista no cesa en sus prédicas contra ti. Y lo peor es que ha infectado a uno de sus seguidores, que está haciendo lo mismo camino de Judea. El bautista es un pobre orate. ¿Qué daño pueden hacerme sus palabras? El tetrarca degusta una copa de vino dulce y unos pasteles de almendras. Desde la terraza de su palacio en Tiberiades se contempla una amplia perspectiva de la llanura de Galilea, esmaltada de fértiles campos, detrás de la cual se intuye el gran lago. Tal vez haya sido así. Hasta ahora. Hipódamo acepta la copa de ambrosía que le ofrece su señor. ¿Qué ha cambiado? Dos cosas. Primero, el bautista arrecía en sus ataques personales contra ti. Ahora ya habla abiertamente de que eres impúdico, lastivo, agente del diablo y de que vas a traer la perdición y el castigo divino sobre el país al conjulcar en público la ley. Hipódamo observa que sus palabras hacen efecto. Antipas comienza a enfurecerse. Y hace tres días, el bautista ha pronunciado un sermón en el que ha hablado de forma inquietante. Dice que es necesario preparar el camino para la inminente llegada del señor, el cual vendrá por el desierto. ¿Y bien? Yo interpreto esas palabras como un mensaje a sus seguidores para que preparen un ataque contra ti, mi señor. ¿Un ataque? Los seguidores de ese Juan son una banda de desarrapados fanáticos incapaces de enfrentarse a mis soldados. Sí, un ataque divino en castigo por los pecados que te atribuyen. Pero ellos no están en condiciones de lanzar ese ataque. Intuyo que esa frase del bautista se refiere a un ejército real que vendrá desde el desierto y, si es un castigo divino por tu pecado, los seguidores del bautista lo apoyarán. No sé cómo, pero lo harán. Presumo que esta es la interpretación. Antipas reflexiona mientras se estremece. El desierto, siempre el desierto. Es posible que tu interpretación no sea tan extraña. La historia de Israel rebosa de episodios en los que intervienen gentes armadas venidas del desierto encabezadas por un caudillo. El propio rey David se refugió en el desierto cuando luchaba con Saúl. Matatías, el fundador del linaje de los Macabeos, hizo igual cuando se enfrentó al rey sirio antíoco Epifanes, y desde allí atacaron con ríos renovados. Esas palabras del bautista sobre la amenaza procedente del desierto pueden encerrar la clave que esperan sus seguidores. Hipódamo está obsesionado y no deja de pensar en los últimos días en ello. Todo cuanto sucede a su alrededor le parece que forma parte de una gigantesca conspiración contra el tetrarca. Ese árabe orgulloso, y su altanera hija. Nunca debí casarme con Faselis. Si Augusto no hubiera insistido. Es preciso utilizar contra el bautista y sus seguidores los medios más contundentes de que dispongamos antes de que sea tarde. No podemos esperar ni un día más. Acabemos con él antes de que él acabe con nosotros. El jefe de la policía Galilea se muestra más alarmado que nunca, y su señor lo toma entonces muy en serio. ¿Has previsto las consecuencias que acarrearía la captura del bautista? Pregunta Antipas. Creo que sus seguidores se alterarán y habrá muchas protestas. Se formarán grupos y habrá manifestaciones, pero estamos en disposición de sofocarlas. Y al final sus secuaces, incluido Jesús de Nazaret, se disolverán. Claro que, para evitar males mayores, habrá que actuar con toda contundencia y rapidez. De acuerdo. Apresa al bautista de inmediato y tráelo ante mí. Antipas apura el vino de su copa, se acerca a la baranda de la terraza y contempla los campos con la serenidad que los fanáticos pretenden alterar. Tras pronunciar tres sermones, a cual más encendido, reunirse con grupos de seguidores y bautizar a un centenar de nuevos acólitos en las aguas del Jordán, Juan el Bautista descansa para recuperarse del ajetreo del día anterior. La noche transcurre sosegada y en una serena calma. Antes de amanecer sólo se escucha el cantarín rumor de la corriente del río, el trino solitario de algún pájaro y los bostezos de uno de los discípulos del bautista que sale de la tienda para aliviarse de sus necesidades. Ninguno de los que acompañan a Juan en su retiro en los alrededores de Enón percibe que entre las sombras de la primera claridad que anuncia el alba se acertan sigilosos varios hombres vestidos como los campesinos de la región, pero que ocultan bajo sus ropas armas y pertrechos de guerra. A la cabeza, dirigiendo los movimientos del grupo, se encuentra el mismísimo hipódamo, que guía a la partida de guardias con la experiencia de muchos años al frente de la policía. El campamento del bautista, ubicado en una ladera rocosa a orillas del Jordán, a resguardo del viento del norte, está desprotegido. No dispone de centinelas, ni de armas para defenderse, de modo que los soldados de hipódamo no encuentran vigilancia ni resistencia que reducir. Con rapidez se dirigen hacia la tienda donde saben que pasa las noches el bautista. Entran en ella, localizan la inconfundible figura del profeta, que duerme sobre una esterilla de mimbre, y se lanzan sobre él. Dos hombres le colocan una mordaza para que no pueda gritar mientras otros dos lo sujetan por brazos y piernas y lo inmovilizan con cuerdas. Hipódamo, mediante gestos enérgicos, da orden de alejarse de allí, con el bautista convenientemente atado y cargado sobre los hombros del más fuerte de los soldados, un gigante fenicio capaz de derribar a un buey de un solo golpe. La operación de captura resulta demasiado fácil, casi un juego. El bautista siempre duerme solo, de modo que nadie en el campamento se da cuenta de lo ocurrido. Uno de los discípulos, en el duermevela de la alborada, cree escuchar unos ruidos, pero los atribuye a algún perro que husmea por el campamento y sigue durmiendo. Cuando el sol raya en el horizonte y comienzan a despertarse los más madelugadores, alguien intuye que las cosas no van bien. Observa la tienda del profeta y se acerca hasta la puerta. Lo llama, insiste y, ante la falta de respuesta, levanta la cortina de fieltro y observa la esterilla vacía. Preocupado, mira a su alrededor intentando localizar al maestro, se agita, avisa a algunos compañeros y el temor cunde enseguida por todo el campamento. El bautista no aparece por ningún sitio. Para entonces, los captores y su presa se encuentran a más de una hora de distancia, rumbo a la fortaleza de Maqueronte, en Perea, donde Antipas decide que sea encarcelado el profeta alborotador. ¿Qué hacemos con él? Pregunta Hipódamo, satisfecho por el éxito de su plan, al tetrarca. Este hombre ha dejado de ser un grave problema. Pero queda otro. El pueblo sabrá enseguida que lo hemos capturado y que lo tenemos preso. Algunos exteriorizarán con gran ruido su tristeza por la pérdida de libertad del que consideran su maestro, pero opino que la mayoría se mostrará indiferente. Ya están acostumbrados, dice Antipas, que se presenta en la fortaleza de Maqueronte para conocer a su enemigo. En realidad es, otra vez, la misma historia, repetida tantas veces en Israel. Un hombre, al que algunos consideran profeta, perseguido por el Estado porque causa desórdenes, como le ocurrió a Isaías con Ajazo a Elías con Jezabel. ¿Estás insinuando, mi señor, que el Bautista es uno de los grandes profetas del pueblo judío? No, y no quiero que sea recordado de ese modo. Vamos, enséñame dónde se encuentra. Sabes que siento curiosidad por ver y hablar con ese hombre. Hipódamo guía a Antipas hasta las mazmorras de la fortaleza. En una celda sucia y húmeda, de la que nadie se molesta en retirar las inmundicias, Juan el Bautista soporta el cautiverio amarrado a una pared con unas gruesas cadenas. Al entrar en la celda, que carece de ventana, el tetrarca no puede evitar que un hedor nauseabundo le provoque arcadas y casi el vómito. Uno de los carceleros le acerca un manojo de hierbabuena que el tetrarca coloca bajo su nariz para mitigar la insoportable peste. La luz de un farol ilumina la estancia, en la que algunas ratas campean a sus anchas por un suelo pegajoso y mugriento. Antipas observa entonces a su presa. El Bautista, cubierto con su vieja vestimenta de piel de camello, apenas puede abrir los ojos. Lleva ya varios días encerrado y, solo ha comido un poco de pan mohoso y unos sorbos de agua pestilente. De modo que tú eres el hombre que critica mi legitimidad como gobernante de Galilea. Me hablan mucho de ti y de tu vehemencia contra mí, incluso me dicen que eres el mayor de los peligros para mi gobierno. Pero ahí, encadenado a esa pared, no pareces el terrible vengador que te atribuye ser, habla Antipas. Si estoy aquí y en estas condiciones, dice Juan, es por la voluntad de Dios, no por la tuya. Si esta es la suerte que me depara Dios, la acato y la acepto. El Dios de Israel es justo en cuanto hace y dispone. ¿Eso crees? Dios me utiliza para transmitir las palabras que regenerarán a Israel. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Dios me usa y yo obedezco a su llamada. Su largo y poderoso brazo impartirá justicia cuando él disponga, cuando llegue el momento de su reino. ¿En el desierto? ¿Antipas recuerda la interpretación de Hipódamo? Dicen que tienes agallas, y parece que no se equivocan en eso. Es Dios quien me da la fuerza para predicar en su nombre. Y también es él quien te ordena que dictes esos furibundos alegatos contra mí. Pregunta Antipas. Yo soy la voz que denuncia el pecado, lo cometan los humildes o los poderosos, los ricos o los pobres. Tal vez seas la voz de Dios, pero a mí no me parece sino un loco estrafalario que supone una grave amenaza para la tranquilidad y la paz en Galilea. La verdadera paz es la que Dios instaurará con su venida. He bajado a esta inmunda prisión para convencerte, le dice Antipas utilizando un tono amistoso, de lo inconvenientes que son tus sermones para el buen gobierno de nuestra nación. Tus discursos no hacen otra cosa que alterar los corazones de los inocentes y promover disturbios que provocarán que los romanos acaben volviendo sus maliciosos ojos sobre nosotros, con el único deseo de intervenir en nuestros asuntos. Galilea aún no ha caído en sus manos. ¿No te das cuenta de que tus prédicas tienen poco efecto sobre la religión y mucho sobre mi acción política? Yo sólo cumplo la voluntad de Dios, insiste Juan. Soportar tus continuas críticas sin actuar contra ti me desprestigia ante mi pueblo, y no es bueno que un soberano sea visto por sus súbditos como un gobernante malvado y sin autoridad. Yo soy el tetrarca de Galilea, y lo soy por voluntad de Dios, del Dios que siempre tiene cuidado de la historia de Israel. ¿No comprendes que con tu comportamiento estás haciendo el juego a nuestros enemigos? ¿No caes en la cuenta de que anunciar la ira de Dios sobre Israel puede hacer pensar a mis súbditos que cualquier ataque de nuestros enemigos cuenta con el permiso divino? Tu puesto no te da derecho a conculcar la ley. No te es lícito poseer a la mujer de tu hermano. Necio cabezota. Antipas comprueba que Juan no se ablanda, pese a los días encerrado y a la falta de alimento, y aunque lo intenta de nuevo, no consigue sino que el bautista repita una ira otra vez el mismo sonsonete. No te es lícito poseer a la mujer de tu hermano. Cansado de insistir, a punto del vómito por la pestilencia que se respira en la celda, el tetrarca renuncia a seguir intentando que el bautista cambie de actitud, renuncie a sus ideas y, sobre todo, a criticar su unión con Herodías. Sea entonces como tú quieres. Que se cumpla la voluntad de Dios, y ya veremos de qué parte está. Antipas sale del lúgubre calabozo seguido de Hipódamo, que asiste en silencio al vano intento de su señor. Antipas decide celebrar allí su fiesta de cumpleaños como señor de Galilea. El país está en calma. La prisión de Juan el Bautista molesta a sus partidarios, pero no se produce ninguna sublevación ni siquiera alboroto por ese motivo. No obstante, el tetrarca se muestra inquieto, y en dos ocasiones más baja a la celda que ocupa el profeta para procurar convencerlo de sus errores e instarle a que renuncie públicamente a sus críticas, con la promesa de que si así lo hace podrá recuperar la libertad. En ambas ocasiones el reo se niega y rechaza las propuestas reafirmándose en que prefiere la cárcel a renunciar a transmitir el mensaje de Dios. El día del cumpleaños de Antipas se celebra con un opulento festín al que son invitados los personajes más relevantes de Galilea y Perea, que acuden a la fortaleza de Maqueronte en los últimos tres días. Herodías supervisa la preparación de la fiesta con toda meticulosidad. Antipas habla con ella y le transmite sus conversaciones con el Bautista, de modo que está al corriente de lo que piensa el preso. «Todo el mundo me condena por haberme casado contigo. Y la culpa de ese odio la tienen los sermones de ese terco profeta que mantienes encerrado en esta fortaleza. Es él quien provoca que las mujeres de toda la tetrarquía me consideren la culpable del más horrendo de los pecados», comenta Herodías mientras se dirige del brazo de su esposo al salón donde se va a servir el banquete de cumpleaños. Intento convencerlo para que ceda en sus denuncias, prometiéndole incluso que lo liberaría, pero ni aún así se doblega. Ese engreído impertinente está convencido de que por su boca sale la palabra de Dios, dice Antipas. Los esposos entran en la sala de banquetes de la fortaleza y los invitados prorumpen en una salva de aclausos. Allí están presentes varios príncipes de regiones limítrofes con Galilea, los más adinerados saduceos, los jefes del ejército, los altos dignatarios de la corte y los comerciantes más ricos. Sólo falta, por supuesto, el rey de Nabatea. Se dirigen a la presidencia del banquete escoltados por Hipódamo, que despliega a dos docenas de sus soldados por la sala con la orden de estar muy atentos a la seguridad de su señor. La guardia exterior de la fortaleza también resulta reforzada. El bautista se consume en su apestosa mazmorra, pero sus partidarios bien pudieran intentar el rescate. Pese a que esa posibilidad es muy improbable, pues los seguidores de Juan suelen comportarse de manera pacífica y Maqueronte es una fortaleza casi inexpugnable, el jefe de la policía Galilea no se fía de nada. Magnífico banquete. Exclama uno de los más relevantes invitados cuando los criados comienzan a servir las delicadas viandas. Las mejores piezas de los más tiernos corderos de la región aderezadas con exquisitas salsas, los más finos pescados del mar de Galilea y del Mediterráneo, los más delicados sorbetes elaborados con nieve de las montañas del Líbano, las más sabrosas compotas de fruta, los más aromáticos dátiles de Damasco y los más dulces pasteles y confituras preparados por los mejores reposteros se sirven acompañados de excelentes vinos de Fenicia y Siria y la dulcísima Malvasía de Rodas. Los invitados degustan los manjares con deleite mientras un grupo musical de cítaras y flautas interpreta armoniosas melodías. Más vino. Piden algunos comensales alzando sus copas en honor de Antipas. Que Dios te conceda muchos más años y te colme de dicha. Proclaman otros. Larga vida al tetrarca de Galilea. Se oye gritar al fondo. Alegre por la fiesta y movido por la euforia provocada por una abundante ingesta de Malvasía, Antipas se pone de pie, alza su mano y solicita la atención de los alegres comensales. Queridos amigos, os agradezco vuestra presencia en esta fiesta y los regalos que me habéis ofrecido. Y quiero corresponderos con otro regalo muy especial. Estoy seguro de que nunca habéis presenciado nada parecido. El tetrarca hace una indicación a su maestro de ceremonias. En ese momento comienza a sonar una música sensual y envolvente. La puerta principal de la sala se abre y por ella entra una hermosa joven balanceándose con un insinuante contoneo de sus caderas. Es Salomé, la hija de Rodías. Acaba de cumplir los catorce años y su cuerpo luce esplendoroso, juvenil y pleno de feminidad a la vez. Es muy hermosa, de rostro perfecto, ojos negros grandes y luminosos, labios gruesos que rezuman sensualidad, cabello negro con reflejos azulados, largo y muy abundante, hombros delicados, torso firme y pechos erguidos y duros como los de una estatura de mármol, vientre liso, caderas rotundas, piernas largas y rectas, y muslos y pantorrillas bien torneados. Conforme la muchacha avanza hacia el centro de la sala, la música va subiendo de tono y de volumen, y los espectadores, pasmados ante la voluptuosidad de las posturas que adopta la joven, clavan sus ojos en sus insinuantes movimientos. Salomé se detiene justo en el centro de la sala y la música calla. Entonces comienza a agitar sus caderas en imposibles giros, haciendo vibrar cada músculo de su espléndido cuerpo a la vez que comienza a sonar una melodía rítmica y envolvente. La danza de la diosa Astarte. Exclama pleno de euforia Antipas alzando los brazos. La joven comienza a contonearse como sólo saben hacerlo las danzarinas fenicias, las doncellas tirias educadas desde niñas para provocar el deleite con sus insinuantes movimientos de pies, caderas y vientre. Con los primeros giros de Salomé, el entusiasmo de los comensales se desata. Algunos la miran a robados, sin perder ningún detalle de sus movimientos. Otros babean imaginando qué podrían hacer con ella en el lecho. Los más prorumpen en exclamaciones de admiración. Entre tanto, las mujeres sienten envidia de la juventud y la belleza de la hija de Herodías. En esos momentos, mientras Salomé asombra a los invitados a la fiesta de cumpleaños de Antipas con su danza, Juan el Bautista se pudre en su húmeda y oscura mazmorra, varios pies por debajo de la sala de banquetes. Desconoce lo que está ocurriendo por encima de su cabeza y ni siquiera puede imaginar que esa danza va a marcar un destino terrible para él. Salomé se muestra fastuosa y espléndida en cada movimiento, en cada paso, en cada golpe de cadera. Sensual y voluptuosa, la joven se siente admirada por los invitados y se entrega con toda su energía a la danza. La mayoría de los presentes son judíos y profesan la religión de Moisés, pero ese baile y esa joven los arrastran a un universo de sensaciones paganas que ni se plantean cuestionar. Salomé no parece una bailarina más, sino la propia Astarte, la diosa fenicia del amor, encarnada en una hermosa muchacha hebrea. Al son de la música orgiástica, llena de notas y acordes propios de una ceremonia de iniciación a los más profundos misterios sexuales, los espectadores se excitan, se mecen al compás de los crótalos, las citaras, los timbales y las flautas, y aclaman cada movimiento de la joven. El éxtasis estalla cuando Salomé, tras dibujar unos pasos plenos de voluptuosidad y lastivia, abre sus piernas en un salto prodigioso y comienza a girar sobre sí misma despojándose en cada giro de uno de los varios velos de finagasa que cubren su espléndido cuerpo. Uno a uno, mientras la música se acelera y las notas se suceden en un torbellino de armonía y ritmo, los velos van cayendo al suelo hasta que sobre el cuerpo de la joven sólo queda uno, finísimo, casi transparente, que se ajusta a su cuerpo como una segunda piel y deja entrever sus rotundas y magníficas formas, como si el mejor escultor griego hubiera tallado aquella prodigiosa figura. La música se silencia al fin y Salomé se detiene delante de su padrastro y de su madre, en una posición tan sugerente y provocativa que desencadena los aplausos y los vítores de los varones y la turbación de las mujeres más pudorosas. Algunos de entre los más exaltados comensales le piden a Salomé que se despoje de ese último velo y que se quede ante ellos completamente desnuda, como suelen hacerlo las bailarinas fenicias que amenizan las orgías en honor de Astarte, pero la joven sabe bien que el efecto que produce sobre su cuerpo aquel velo tan ligero como transparente es mucho más excitante que el desnudo total con el que acaban sus bailes las danzantes tirias, y tampoco desea quebrantar la norma judía que prohíbe la desnudez total. El alborozo entre los invitados es absoluto. Gritos eufóricos, exclamaciones entusiastas, piropos, incluso solicitudes perversas brotan de los labios de los espectadores, que aplauden pletóricos a Salomé. El tetrarca, satisfecho por el éxito de su hija Astra, se levanta de su triplinio, avanza hasta el encuentro con Salomé y la abraza entre el entusiasmo general. —¡Magnífico! —exclama Antipas—. Nadie ha bailado jamás así. Tu espléndida demostración bien merece un premio extraordinario. Delante de todos vosotros, como testigos de excepción, quiero concederte lo que me pidas, si está en mi mano hacerlo. ¿Qué deseas como pago a este prodigioso espectáculo que nos acabaste regalar? Prometo solemnemente ante todos mis amigos presentes que te lo concederé, cueste lo que cueste, al precio que sea. Dime, ¿qué deseas como pago por tu danza? Salomé sonríe. Sus ojos y sus labios dibujan un gesto de lujuriosa inocencia. Mira a su madre y se acerca hasta ella. Herodías también sonríe. Abraza a su hija y le susurra algo al oído. El rictus del rostro de Salomé cambia de pronto. Sus ojos se abren como dos lunas y sus labios muestran el titubeo de la duda. Herodías la mira y le indica que regrese al lado de Antipas, que aguarda expectante el deseo de Salomé. Quiero la cabeza de Juan el Bautista, anuncia Salomé con una frialdad que hiela la sangre de los invitados. En la sala de banquetes se hace un silencio gélido y cortante. Antipas parece perturbado. El Bautista es un incordio permanente, pero todavía no está decidido a acabar con él, pues teme que su ejecución lo convierta en un mártir y se desencadene una verdadera revuelta en Galilea. El tetrarca se siente descolocado y confuso. Ante las dudas que lo asaltan busca con la mirada a Hipódamo, que se mantiene vigilante durante todo el banquete, y con un enérgico gesto le indica que se aproxime. ¿Qué puedo hacer? Susurra Antipas al oído de su jefe de policía. Si ordenas la ejecución del Bautista para satisfacer el capricho de una muchacha, tu gobierno estará en grave peligro, responde Hipódamo. Pero lo acabo de prometer con toda solemnidad delante de los personajes más influyentes de toda Galilea. Si no cumplo mi promesa, todos me considerarán un hombre carente de palabra. Hipódamo cae en la cuenta de que la ocurrencia de Salomé está instigada por su madre, Herodías, la cual odia al Bautista a causa de las diatribas que lanza contra su matrimonio con Antipas. Esta es su venganza. Pero calla, pues sabe que el tetrarca está encariñado con su esposa y no consiente la menor crítica. Tal vez, pero ahora debes resolver esta situación, y es preciso hacerlo de manera que no se resienta tu autoridad, le recomienda Hipódamo. Mientras Antipas e Hipódamo se hablan al oído, un rumor comienza a extenderse por la sala. Los comensales observan la conversación expectantes, pero no aciertan a entender qué es lo que están tramando los dos hombres. La fiesta se convierte en un funeral. Los invitados comprenden que algo terrible va a suceder y se mantienen callados y atentos, temerosos de lo que decida Antipas. Todos son testigos de su promesa. Pero él titubea. De pronto, sobreviene a la mente del tetrarca un pensamiento liberador de la duda, que le impulsa a cumplir su palabra dada. Cuando los judíos se reúnen en torno a Juan, su excitación se convierte en una fiebre revolucionaria al escuchar sus palabras. Harán cuanto él pida. Antipas teme que, si no cumple su promesa y libera finalmente al predicador, puede producirse de igual modo una gran revuelta, quizá mayor. Y entonces toma la decisión. Juan debe ser eliminado antes de que desencadene una rebelión con sus palabras. Es mejor esto que esperar a que la situación cambie y tenga que lamentarse por haber reaccionado tarde. La petición de Salomé va a solucionarle todos los problemas de una vez. Al fin, tras unos instantes de tensión, Antipas vuelve a susurrar unas quedas palabras a los oídos de Hipódamo. Este escucha con atención y realiza un ostensible gesto de afirmación con su cabeza, saluda a su señor y se retira discretamente a su posición de vigilante. Antipas avanza unos pasos hasta colocarse frente a Salomé, que espera la respuesta de su padrastro a su petición. —¡Sea! —exclama alzando los brazos—. Tendrás la cabeza del bautista en una bandeja de plata. Y va a ser ahora mismo. El hijo de Herodes el Grande siempre cumple sus promesas, dice el tetrarca de sí mismo. Y entonces se gira hacia Hipódamo y le indica con la mano que salga de la sala. El jefe de la policía obedece y ordena a dos de sus hombres que lo acompañen a los sótanos de la fortaleza. En su celda, desfallecido y agotado por el hambre, la sed, la soledad, el desaliento y la oscuridad, Juan el Bautista agoniza. Apenas se mueve de su inmundo lecho de paja sucia, colocada sobre el mugriento suelo, cuando escucha el crujido de la puerta al abrirse. Sus ojos, acostumbrados a una oscuridad casi total, apenas pueden distinguir a los tres hombres que se acercan hacia él empuñando sendas espadas, mientras un cuarto se mantiene junto a la puerta, portando una antorcha en su mano. Unas manos poderosas lo alzan en vilo y lo obligan a arrodillarse entre gritos imperiosos. A la vez que le empujan la cabeza hacia delante y hacia abajo, tiran de su largo y enmarañado cabello, exponiendo su nuca al golpe letal. El Bautista, desorientado y confuso, no se resiste. Por un instante comprende que va a morir, y le sobreviene una especie de liberación, pues la dureza de la prisión está comenzando a minar su ánimo, e incluso percibe un momento de gozo, convencido de que su alma inmortal y luego su cuerpo transfigurado se encontrarán pronto y para siempre con Dios en el paraíso. Ni siquiera siente dolor, sólo un golpe seco y cortante en la parte posterior de su cuello, y luego. Nada. El tajo es certero, y Pódamo maneja la espada con maestría y sólo necesita dos precisos y potentes golpes para separar la cabeza del tronco del Bautista. Sujeta por los pelos, la mantiene en alto dejando que las últimas gotas caigan sobre el resto del cuerpo, tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. La bandeja. Grita y Pódamo a uno de sus guardias, que se la ofrece enseguida. El jefe de la policía coloca la cabeza encima, limpia su espada en el chaleco de piel y pelo de camello del Bautista y la envaina. Recoge entonces la bandeja y sale de la celda camino de la sala del banquete. Momentos después, una exclamación de horror y sorpresa recorre la sala cuando Hipódamo aparece portando la cabeza del Bautista, los ojos todavía entreabiertos, la boca desencajada, los jirones de carne del cuello ensangrentados. Aquí tienes tu regalo. Le dice Antipas a Salomé, a la vez que recoge la bandeja de las manos de su jefe de policía y se la ofrece a la joven. Uno de los comensales vomita estrepitosamente todo lo ingerido mientras otro se gira hacia su acompañante y le musita al oído. Ese pobre diablo era un adversario molesto para Antipas. Todo lo que acaba de ocurrir aquí es puro teatro. Antipas ya había decidido la muerte de ese predicador y ha utilizado la danza de esta muchacha y su deseo como excusa. Ha montado toda esta farsa para acabar con ese pobre orate en público. Pretende transmitirnos una demostración de su poder y una advertencia a todos, y cree además que así elimina el problema. Pero pienso que no sabe calcular las consecuencias de su acción. El pueblo de Galilea es muy piadoso, y no tengo duda alguna de que no dejará pasar al olvido este horrendo crimen. La noticia de la terrible ejecución de Juan el Bautista se extiende por toda Galilea con la velocidad del viento, y son muchos los que claman para que semejante villanía no quede impune. Dios no puede dejar esa muerte sin castigo. Exclaman, y ruegan para que la venganza divina se desencadene cuanto antes. 18. El desquite de aretas. Un antiguo frente de preocupaciones, abierto desde hace tiempo pero nunca concretado del todo, una amenaza siempre acurrucada en las sombras pero presente aunque no se manifieste, ensombrece aún más la vida de Antipas. No cesan de llegar al palacio de Tiberiades mensajes de los oqueadores desplegados en la frontera sur de la tetrarquía desde que el nabateo aretas amenazara con una terrible venganza por el repudio de su hija Faselis. Los informantes anuncian que fuerzas de caballería árabe se están desplegando en las cercanías de la Gabalítide. Los observadores envían informes cada vez más precisos, dando cuenta de los movimientos del ejército nabateo, cuyas columnas de caballería se refuerzan con varios regimientos de arqueros y de infantes, y con bastante maquinaria de asalto que avanza sin pausa hacia Galilea. Las noticias de esos avistamientos, cada vez en mayor número y más cercanos a la frontera, disipan cualquier duda. Aretas, para vengar el honor perdido con el repudio por Antipas de su hija Faselis, prepara finalmente una invasión. La tormenta anunciada ya está sobre Palestina y estallará sin piedad alguna. El tetrarca, informado de los movimientos del ejército de su antiguo suegro, ordena el estado de máxima alerta a sus soldados, en parte ya movilizados. Al nabateo, dice Antipas ante el consejo de generales de Galilea, no le preocupa el honor de su hija. Si nos ataca es porque ambiciona los recursos del lago Asfaltitis, el que los romanos llaman mar muerto o mar de la sal. Necesitan su pez y asfalto para calafatear sus barcos o para venderlo a los armadores fenicios. Con la venta de su sal obtendrían grandes beneficios en Arabia. Debemos defender esos territorios con todas nuestras fuerzas. Los árabes siempre los han ambicionado, pero nunca han logrado hacerse con ellos. En esta ocasión tampoco lo conseguirán, interviene uno de los generales más antiguos. Concentraremos nuestras tropas en las fronteras orientales, en el sur de la Gabalítide, pues ese es el territorio que desean. Creo que por allí atacarán los árabes. Tras varias semanas de escaramuzas, los dos ejércitos, el judío y el árabe, se enfrentan en la llanura moteada de suaves lomas y colinas que riega el río Arnón. Al amanecer, los generales comprueban que las fuerzas y el número de contingentes de cada bando son parejos, de modo que el resultado de la batalla se presenta incierto. El alto mando de cada ejército dispone durante la noche a sus tropas en posiciones muy similares, siguiendo el orden habitual en las batallas. La infantería en el centro, organizada en escuadrones y centurias, y en los flancos, desplegada en dos alas, la caballería. Los israelitas comprueban que disponen de una ligera ventaja, pues la tarde anterior llegan desde la Traconiti de tres cohortes de infantería enviadas por Filipo en apoyo de su hermano Antipas. Pero la ausencia de romanos en ayuda del tetrarca es clamorosa. Aretas, desde la posición elevada donde se ubica el puesto de mando del ejército navateo, ordena que el cuerpo central de la infantería árabe cargue con todo su impetu. Sorprendentemente, el centro de los galileos resiste muy poco y se rompe. Entonces la formidable caballería árabe ataca desde los flancos, pone en fuga a los jinetes israelitas y envuelve a la desbaratada infantería de Antipas, que es abandonada por los soldados de Filipo, los cuales huyen también despavoridos. El desorden en las filas judías es absoluto, y cada uno intenta salvar su vida como puede, corriendo a ocultarse entre los bosquecillos de pinos o escapando del campo de batalla en cualquier dirección posible. Desde su atalaya, Antipas contempla el desastre, y ante la evidencia de la derrota ordena la retirada. Ya es tarde. Los cadáveres de unos dos mil galileos siembran el campo de batalla, entre algunos centenares de heridos que gritan de dolor y de miedo antes de ser rematados por los árabes. Lo que queda del ejército de Galilea consigue reagruparse y cruza un riachuelo casi seco, escapando a toda prisa hacia la seguridad de los altos muros de la fortaleza de Maqueronte, abandonando en su ira. Algunos de sus generales le sugieren seguir avanzando, saquear toda peria y después incluso Galilea, pero el rey de Navatea se muestra tajante e inflexible. Sabe bien que el emperador Tiberio es amigo de Antipas y que no consentirá que tropas árabes entren en territorio bajo su protección. Los navateos se retiran, aunque dejan un destacamento encastillado en Bet-Gabul, que da nombre y domina la región de la Gabalítide, donde se concentran los pozos de asfalto y las salinas. Tras levantar un trofeo, un túmulo de piedras en recuerdo de su victoria, en donde depositan ofrendas procedentes de los despojos ganados al enemigo, reclaman con gran griterío su posesión. Galilea y Peria están conmocionadas, pero a salvo de una invasión más sangrienta aún. En cuanto se conoce la noticia de la infamante derrota, en ciudades y aldeas se lanzan a la calle cientos de personas lamentando el abandono al que la Providencia relega a su ejército. En las sinagogas lloran su desconsuelo las madres, hermanas y viudas que pierden a sus hijos, esposos y parientes. En Tiberiades, la capital, los funerales se alargan durante dos semanas, en medio de desconsoladas muestras de dolor. Las mujeres se visten de negro, lloran por calles y plazas y se ensucian el cabello con ceniza de ramas de olivo. Los hombres se visten de burla ampillera y gimen amargados. Antipas, que no logra reponerse de la derrota, cede el territorio que reclama a Areta si reconoce su fracaso. La batalla y el descalabro hacen olvidar, de momento, cualquier otro problema. Pero pasados los primeros días de conmoción, algunos galileos comienzan a especular sobre las verdaderas causas del desastre. Algunos afirman que el comportamiento pecaminoso de Antipas es castigado por Dios, que el Señor de lo alto quiere mostrar su enfado por el matrimonio con Herodías y por el ignominioso asesinato del Bautista. El castigo, como dicen las Escrituras, llega del desierto. Claman algunos rabinos en sus prédicas del Shabbat, para golpear al pecador y redento y lastivo. Los problemas se amontonan y Antipas sabe que no dispone de mucho margen para maniobrar. Debe actuar sin cometer ninguna equivocación, o Tiberio lo derribará con la facilidad con la que un huracán arrastra las hojas secas. 19. El auge de Jesús. Muerto el Maestro, la mayoría de los discípulos del Bautista, desalentados y horrorizados, se desperdigan por toda Galilea, renunciando a su tarea de anunciar la llegada de la ira divina, temerosos de que les ocurra a ellos lo mismo que a su cabecilla. Solo un pequeño grupo, el congregado en torno a Jesús de Nazaret, decide mantenerse cohesionado y firme en sus ideas. Jesús no duda en recoger el legado de Juan y proclamarse su heredero espiritual, demostrando que no teme a la muerte y que está dispuesto a perseverar en su mensaje profético, e incluso a radicalizarlo. Los seguidores de Jesús se hallan en aquellos momentos en tierras de Judea, pero las malas noticias vuelan tan deprisa que los mensajeros no tardan en localizarlos en el curso sur del Jordán, asentados en un plácido y retirado recodo del río, donde la práctica de la inmersión bautismal es cómoda y fácil. Allí se establecen Jesús y su pequeño grupo de discípulos para continuar con la ceremonia del bautismo, tal y como aprendieran de su mentor. La noticia de la ejecución del bautista es conocida ya en todo Israel, informa Hipódamo Antipas, que durante varias semanas permanece gualecido en la fortaleza de Maqueronte en espera de acontecimientos. ¿Ha habido alteraciones? Pregunta el tetrarca. Por el momento no. Tan solo comentarios de ciertos rabinos piadosos que creen ver en la ejecución del bautista un paralelismo con otros casos de la historia de Israel. Alguno de ellos considera que era el nuevo Isaías, quien, como bien sabes, fue aserrado vivo por el rey Manasés. ¿Y sus seguidores? Casi todos se han disuelto, han regresado a sus casas y se han refugiado en sus aldeas. Solo tenemos noticias del grupito de exaltados instalado aguas abajo del Jordán, en Judea, explica Hipódamo. Recuerda que su jefe es Jesús, un joven rabino de Nazaret adicto a Juan, un antiguo carpintero que sigue predicando la inminente llegada del fin de los tiempos y bautizando a los que se acercan hasta él como ya hiciera antes el bautista. Tampoco es respetuoso contigo, como recordarás. ¿Son peligrosos? No me gustaría que se repitiera un nuevo caso. Con un loco ya hemos tenido bastante. Por lo que conozco, apenas son una docena y media de hombres y tres o cuatro mujeres los que siguen a ese tal Jesús. La muerte del bautista los ha dejado muy entristecidos y desorientados. Se han limitado a guardar una semana de luto y a rezar por el alma de su jefe. No son peligrosos. Por ahora. Hipódamo, a pesar de los avisos sobre Jesús de algunos de sus confidentes, vuelve a cometer con el nazareno el mismo error inicial de apreciación que con Juan el Bautista y menosprecia la determinación del rabino Galileo. En verdad, lejos de amilanarse por la ejecución de su mentor, Jesús la siente como un acicate para su causa. Cree que el reino de Dios no puede quedarse sin heraldo en la tierra y está convencido de que ahora es él el elegido para proclamarlo. Jesús se distancia del maestro con el paso del tiempo, al estimar que alguna de sus ideas sobre el reino, sobre Dios mismo y su intervención en la tierra no son demasiado acertadas. En algunos aspectos Jesús es más radical que el propio Juan. Por ello decidió alejarse de el Jordán abajo, poniendo tierra entre los dos para evitar que sus discrepancias sobre la interpretación de la venida del reino de Dios se agrandasen con la cercanía. No se produjo una ruptura formal entre los dos profetas, pero sí un alejamiento espiritual a causa de que Jesús predicaba sus propias ideas, que a veces no coincidían con las del maestro. Tras la muerte del bautista, Jesús se queda como única cabeza del movimiento que proclama la inminente llegada del reino de los cielos y la conversión a él mediante el bautismo. Pero el Galileo extrae de esta inmediata venida unas consecuencias y unas exigencias morales para la vida de sus propios discípulos que el bautista no se había atrevido a formular. Ahora no lo son, dices, pero serán peligrosos más adelante? Respóndeme con precisión. Antipas reitera su demanda. No le interesan las cuestiones doctrinales o las diferencias teológicas de los seguidores del bautista y de Jesús, sino si su movimiento puede provocar algún desorden importante dentro del territorio que gobierna como tetrarca. Pueden serlo, si dejamos que crezcan, sentencia y podamo intentando acomodar sus juicios a los de su señor. En ese caso, acaba con ellos. No será fácil. Hazlo enseguida. Mi señor, antes de proceder a disolver a esos fanáticos, debo recopilar más información sobre sus intenciones, su verdadero número, sus contactos, cuáles son sus movimientos, si tienen agentes en las ciudades. Con tu permiso, enviaré a Eliseo, el hijo de Cefanías, a que se entere de todas esas cuestiones en Judea, y luego actuaremos con toda contundencia, si fuera preciso. De acuerdo, pero hazlo sin tardanza. No quiero que crezcan más disidentes en mis dominios. Roma no me perdonaría semejante falta de autoridad. A los pocos días, Eliseo, el agente de mayor confianza de Hipódamo, regresa de Judea con información sobre las andanzas y propósitos del grupo que sigue a Jesús de Nazaret. ¿Qué sabes de esos traidores? Le pregunta Hipódamo sin apenas darle tiempo a reponerse del viaje que lo trae de vuelta a Tiberiades, a donde se traslada de nuevo Antipas. Tenemos dificultades, dice Eliseo, a quien una joven sirve una copa de vino blanco enfriado con nieve de las montañas del Líbano. Los seguidores de Jesús están incrementando su fanatismo todavía más, si cabe, que en tiempos del Bautista. ¿Lo has comprobado por ti mismo? Sí. Vengo de convivir con ellos en su campamento de Judea, a orillas del Jordán, pues admiten a gente, a lo que adoctrinan. Puedo asegurar por mí mismo que el que los manda, ese Jesús de Nazaret, ejerce sobre ellos una atracción mayor aún que la provocada por el Bautista. Y, desde luego, habla con superior convencimiento y con menos histrionismo. Creo que es muy peligroso y que logra que el grupo obtenga más fuerza. ¿Qué dice Jesús sobre el tetrarca Antipas? Demanda hipódamo muy preocupado por las noticias que le está transmitiendo Eliseo. Anda por las riberas del Jordán proclamando lo mismo que el difunto Juan, empleando en parte idénticas palabras. Asegura que Dios castigará pronto a Antipas por su impuro matrimonio. ¿Sigue en Judea? No. Cuando abandoné su campamento para venir a informarte, Jesús ordenó a sus discípulos que lo levantaran. Creo que comienza a tener miedo de los romanos de Judea, que actúan con pocas contemplaciones. Regresan a Galilea. Por lo que conozco, su nuevo destino es la orilla norte del lago Genesaret, cerca de aquí, donde Jesús pretende iniciar una gira para difundir sus ideas. Está convencido de que en esa región conseguirá atraer a nuevos afectos a su causa. Hipódamo permanece unos instantes silencioso y pensativo, y por fin habla. En ese caso, dirígete hasta allí, sigue a Jesús de cerca y mántenme puntualmente informado de todos sus pasos. No lo pierdas de vista ni un solo momento y, si es necesario, conviértete en uno de sus más fervorosos seguidores. Toma, te lo has ganado. ¿Y Hipódamo le entrega unas monedas de plata? Habrá muchas más, si tu información es buena. Ya puedes marcharte. Cuando se queda solo en su oficina del palacio de Tiberiades, el jefe de policía siente una gran rabia en su interior, pero se sobrepone y procura reflexionar. Con la marcha de Jesús a Judea se había quitado un problema de encima, pero su regreso a Galilea supone un contratiempo inesperado, y los viejos fantasmas que lo acompañaron con los movimientos de masas provocados por el Bautista regresan ahora para inquietarlo de nuevo. En los meses siguientes le llegan informaciones que presentan a Jesús y a sus discípulos a veces en Galilea, a veces en Judea, en Peria o en Batania y Gaulanítide, los dominios de Filipo, e incluso en las montañas. Al parecer, Jesús muestra una enorme astucia y rapidez en sus desplazamientos. Nunca está quieto, apenas permanece dos o tres días en un lugar y enseguida lo abandona con rumbo desconocido en un itinerario inesperado que sólo él conoce. Hipódamo piensa que Jesús tiene miedo de que le ocurra lo mismo que a Juan el Bautista, y por eso se desplaza de un sitio a otro constantemente, evitando así que la policía de Judea o Galilea lo localice y lo detenga. Una tarde, mientras Hipódamo cena con su esposa, un heraldo le trae un informe escrito de Eliseo. El confidente le comunica que Jesús de Nazaret ha dejado de lado el anuncio de la llegada inminente del juicio y el fin de los tiempos para dedicarse a predicar sobre la necesidad del arrepentimiento personal y la próxima instauración del reino de Dios sobre la tierra de Israel. Comenzando por Galilea. El jefe de policía considera que Jesús está incitando a quienes lo escuchan a una revuelta contra Antipas, como ya lo intentara el Bautista. Deja su cena y se dirige hacia los aposentos del tetrarca, que también está cenando al lado de su esposa Herodías y de su hijastra Salomé. Perdona que te moleste, mi señor, pero acabo de recibir un mensaje de Eliseo. Es importante, y considero que debes conocerlo con urgencia. Antipas le hace un gesto para que aguarde un instante, acaba su plato de gacela asada, se limpia labios y manos y se levanta del triclinio. Veamos ese informe, y espero que sea lo suficientemente esencial como para haber interrumpido mi cena. Tras escuchar de boca de Hipódamo el escrito remitido por Eliseo, Antipas se encoleriza. Jesús no habla de la manera nebulosa e inconcreta con la que Juan se dirigía a sus discípulos. El mensaje del carpintero es directo y contundente. Si Juan insistía en la inminencia de un juicio final sin explicar cómo iba a llegar, Jesús anuncia con absoluta rotundidad la próxima venida del reino de Dios a la tierra de Israel, que incluye a Galilea naturalmente, y conmina a los judíos a prepararse para ese advenimiento. Ese Galileo va a ser peor que el bautista, comenta Hipódamo. Comienza a ser una pesadilla, Brahma Antipas. Podría haberse quedado en Judea y que el problema fuese para Pilato. Según tu confidente. Eliseo, señor, y es de fiar. Según Eliseo, Jesús está criticando que mi gobierno es injusto y que me olvido de Dios. Dice que pronto se restaurará otro reinado. Y ya sabemos que él lo entiende también como el fin de mi autoridad sobre Galilea. ¿No es cierto? Eso parece. Parece. Mira aquí. Antipas señala con su dedo el escrito de Eliseo y pronuncia en alta voz lo que cree más interesante. Jesús también dice que se aproxima un juicio terrible en el que la divinidad ajustará las cuentas con todos los mortales. ¿Y quién va a ser el juez? El mismo mensajero divino con forma humana que ya anunciara el profeta Daniel, un ser que bajará del cielo rodeado de nupes y aplicará la justicia sin apelación posible. ¿Y qué ocurrirá después? Que Dios mismo instaurará en Israel un nuevo reino en el que regirá la ley de Moisés. Pero esta profecía es vieja. Jesús sólo pretende renovarla. Nada nuevo, como ves, que no sepamos por el bautista y que no esté al alcance de un charlatán que conozca nuestras escrituras sagradas. La oscuridad comienza a caer sobre Tiberíades. Pero Antipas percibe que Jesús no es un iluminado más de toda esa caterva de órates que predican en ciudades y pueblos el arrepentimiento de los pecados. Por el contrario, cree entrever que el carpintero de Nazaret está convencido de ser el único designado por Dios de entre todos los autoproclamados profetas para encabezar al pueblo de Israel hacia su destino. Debe de tener un alto concepto de sí mismo, y este convencimiento le otorga una energía especial. ¿Cuáles son tus órdenes, señor? Pregunta hipódamo ante el largo silencio en el que se sume el tetrarca. El bautista encendió el fuego con su antorcha, pero es Jesús quien aviva la hoguera. Hace años que no tenemos un problema de este tipo en Galilea. Y ahora, casi de repente, surgen estos dos individuos para revivir viejos conflictos que creíamos superados. Hemos acabado con uno, pero queda el otro, sin duda el más peligroso. Su sola palabra perturba la paz. Jesús conoce cómo dar cauce a los sentimientos populares más profundos. Habla de religión en sus sermones, pero también se dirige a una nación, a los judíos, y les dice lo que éstos quieren y les gusta escuchar. Tú eres griego, hipódamo. ¿Cómo puedes entender lo que siente el pueblo de Israel? Soy griego, sí, pero convivo con tu pueblo desde que nací, y creo que lo conozco bien. Mi mujer es judía. ¿Y cómo somos los judíos, según tu perspectiva? Profundamente nacionalistas pero desunidos, siempre vitales pero insatisfechos, ansiosos y poco prácticos, orgullosos de su situación pero pendientes de un futuro prometido que nunca llega. Así nos ves. Así deduzco que os ve Jesús. Él es un israelita y predica para el pueblo israelita, por eso se centra de manera obsesiva en el anuncio de la llegada de un reino que traerá a Israel una eternidad idílica, el paraíso definitivo. Con una promesa así, ¿cómo no va a seducir el carpintero a unas masas siempre tan estúpidas e ilusas? Estás denigrando a mi pueblo. Sólo por eso debería cortarte la cabeza, dice Antipas. Soy sincero al responder a la pregunta que me haces, mi señor. Y lo peor es que tienes razón. Maldita sea. Tus órdenes, señor. De momento permaneceremos en guardia. Que ese Eliseo, en quien tanto confías, siga informando de todos los movimientos de Jesús. Ya veré más adelante cómo eliminar el problema. Cada semana llega a un informe nuevo de Eliseo. Conforme Hipódamo los va leyendo, Jesús se va convirtiendo en una obsesión para el jefe de la policía Galilea, que con cada mensaje de su confidente conoce y comprende mejor al profeta de Nazaret. En uno de sus sermones, que Eliseo copia casi íntegro a Hipódamo, Jesús vuelve a anunciar que tras un terrible cataclismo y el juicio a los malvados, se instaurará la sociedad perfecta y maravillosa. Israel quedará limpio de todo pecado y sobre la tierra se extenderá una hermosa bendición. La tierra quedará libre de pecadores, tanto judíos como extranjeros. Dios mismo gobernará a través de sus delegados. Los que lloran serán consolados, los hambrientos serán saciados y los pobres vivirán en la riqueza. Los campos producirán cosechas copiosas, innumerables ganados darán leche en abundancia, de los árboles colgarán las más sabrosas y dulces frutas, y de los manantiales manará la más deliciosa miel, de modo que los banquetes serán algo común. La paz, la justicia y el orden se extenderán por todos los rincones del mundo y la ley se observará en todas partes, y todos alabarán a Dios. Israel quedará libre de toda amenaza y del yugo de los infieles, y será respetado y temido por las demás naciones. Paulatinamente, todos los pueblos acabarán por reconocer la ley del único y verdadero Dios, que se extenderá por toda la tierra y por todos sus pueblos. Insensacto. Piensa Hipódamo al acabar de leer la copia con el sermón de Jesús. La única realidad que cuenta es el imperio de Roma, y el poder en Galilea de su delegado Antipas. El jefe de la policía aprieta el mensaje entre sus manos y arruga la hoja de papiro en la que está escrito. Hace a demanda arrojarlo al fuego de la chimenea que calienta la estancia, pero se detiene y reflexiona. Él es un griego, y los griegos defienden el control de la razón sobre los fantasiosos mensajes proféticos. Ese Jesús es uno más de tantos misionarios que profetizan el triunfo de Israel tras siglos de caos interno o de sumisión a otros imperios, imagina Hipódamo. Nada novedoso. Todos estos locos acaban siempre en el mayor de los fracasos, o en una fría y olvidada tumba. Jesús parece uno de tantos. Será olvidado en cuanto muera y pasen unos años. Y todo seguirá igual. Hipódamo lee de nuevo el mensaje y se confirma en que hace bien en mantener vigilado a Jesús. Su olfato de veterano policía le indica que detrás del mensaje del nazareno hay algo más que un adoctrinamiento religioso. Su señor, Antipas, insiste en una reunión del consejo en que no hay manera alguna de separar religión y política en Israel. Las palabras de Jesús suenan piadosas en apariencia, pero son capaces de desencadenar un levantamiento del pueblo. Su encendido verbo se traduce en una sociedad nueva con un verdadero programa de gobierno, en una alternativa al propio Antipas. Entonces se persuade de que, como ocurriera con el Bautista, el mensaje de Jesús tiene claras e indudables implicaciones políticas. ¿Recurrirán alguna vez a la violencia? Se pregunta a sí mismo sin respuesta. Su destino está unido al de Antipas, y ecos del Bautista reviven en su mente. ¿Qué le ocurrirá a él mismo, a su adorada Ruth, y a sus hijos, si triunfa la alternativa de Jesús? ¿Qué papel puede jugar el tetrarca en el nuevo sistema proclamado por el nazareno? ¿Va a tener sitio él como jefe de policía en el nuevo gobierno? ¿Y los romanos aceptarán que se instaure en Galilea y en Judea un estado en el que sólo imperen las viejas leyes de Moisés? Y entonces se imagina a un Tiberio sarcástico, pero enfurecido, enviando varias legiones para escarmentar a Israel. Ruth se acerca a su esposo, que contempla el fuego ensimismado en sus pensamientos sobre el rabino que lo tiene absorto en los últimos meses. Hace tiempo que te veo muy preocupado, esposo, ¿qué te sucede? Le pregunta. Se trata de uno de los discípulos de Juan el Bautista, el que se llama Jesús. Es natural de Nazaret, cerca de aquí, de modo que sus actos nos afectan. Anda por toda la región predicando la inminente venida de no sé qué nuevo reino de los cielos. Puede que sea uno más de esos falsos profetas que se aprovechan de los incautos para vivir sin trabajar, pero intuyo que su mensaje es mucho más sólido que el de cuantos nos hemos encontrado hasta ahora. ¿Y qué es lo que predica para que te inquiete de esta manera? Dice que va a instaurarse el reinado de Dios en Israel, pero que antes deben abrirse los corazones y dejar que crezca en ellos. Si fuera verdad, ese reino sería tan sólo algo que existe en el interior de las personas. No debería preocuparte tanto. Toma, es un guiso de verduras y carne. Te confortará. Ruth le alarga a su esposo un plato que le acaba de preparar. No tengo apetito. Claro que lo tienes. Hace días que vengo observando que apenas comes. Si sigues así, caerás enfermo. Come, por favor. Hipódamo acepta el plato y se lleva una cucharada a la boca. El guiso huele a especias aromáticas y a cardamomo, y sabe riquísimo. Ruth observa a su marido mientras este da buena cuenta de la comida y recuerda aquellos días en el jardín de la casa de su padre de Jerusalén, y la emoción que sentía en cada una de las visitas clandestinas de su amante. Muy sabroso, dice Hipódamo al acabar la última de las cucharadas del plato, pero ni siquiera el sabor del guiso puede apartar al jefe de policía de sus pensamientos. Los informes de mis confidentes son rotundos. Repiten obsesivamente. Jesús está empeñado en que el reino de Dios llegará enseguida aquí, a Galilea, y dice que así quedará totalmente renovado el país de Israel. ¿Tanto te preocupa? Mucho, mi querida esposa, mucho. Y te equivocas. Jesús no predica un reino solo interior, sino el triunfo aquí y ahora, también en Seforis y en Tiberiades, en esta misma tierra, de una sociedad feliz compuesta por hombres y mujeres dichosos donde triunfen la justicia y la paz. ¿Quién puede combatir contra esa idea? El bautista está muerto, y no se ha desencadenado ninguna revuelta. Son casos algo diferentes. Juan insistía mucho en el ayuno y la austeridad más absolutos. Y cuando hablaba de un reino celestial en un Israel purificado, creo que la gente pensaba más en la vida sencilla y la frugalidad. Su misma persona, con aquella indumentaria tan llamativa, encarnaba esos valores. Jesús es muy distinto en algunos aspectos. El reino que anuncia está lleno de prosperidad y fortuna. Su símbolo es un festín. Me dicen que alguna que otra vez ayuna, pero alegremente, y que todo lo celebra con banquetes. Me aseguran que un día a la semana organiza con sus seguidores un gran convite en el que todo es felicidad y dicha. Y dice que en su nuevo reino, Dios proporcionará abundante comida y bebida para todos. Ciertamente hay diferencia, comenta Ruth. Las propuestas de Jesús son mucho más atractivas que las de Juan, por eso gana día a día más y más adeptos. Y son contrarias a las pautas de gobierno que marca Antipas. Mucha gente de esta tierra es pobre y desesperada, y aguardan a un Mesías, como llamáis los judíos, que los saque de la miseria y los conduzca a ese prometido paraíso de abundancia. Tantos seguidores concita. Y más que se le unirán si sigue prometiendo la felicidad. En ese caso, el poder de Antipas peligra, y nosotros. Hipódamo revela a su mujer los pensamientos que ocupan su mente en los últimos días. Yo soy su jefe de policía y tú eres mi esposa. Si los adeptos del carpintero de Nazaret se hicieran con el poder, tendríamos gravísimos problemas. Es un fanático y creo que eliminaría a cuantos no aceptaran las normas religiosas que pretende imponer. Llama a sus enemigos raza de víboras, como su maestro, y no se recata en condenarlos al fuego eterno. No creas que es pacífico. Amenaza con el castigo divino a sus enemigos. No obstante, creo que su movimiento está abocado al fracaso, y aún en el caso de que triunfara, los romanos jamás consentirán que se instaure un reino así en Israel. Sus legiones lo impedirán en Judea, donde gobiernan sin intermediarios, e igualmente aquí, en Galilea, donde dejan que Antipas lo haga en su nombre. ¿Has hablado de esto con el tetrarca? Rook empieza a preocuparse. Conoce las ideas generales, pero de los últimos informes que he recibido apenas le he comentado algo. Si lo hago, Antipas montará en cólera y tomará decisiones de manera irreflexiva, como hizo con Herodías cuando tuvo un problema que no supo controlar. De modo que ando a la espera de tener aún más información sobre Jesús y sus discípulos antes de sugerirle la manera de contrarrestar definitivamente a ese grupo de locos insensatos. Pero si los dejas crecer pueden convertirse en un problema irresoluble. Necesito conocer todavía más detalles sobre ese grupo. Ahora pienso en los peligros de orden público que se pueden desencadenar. Deseo saber si ese grupo planea algunas acciones concretas y subversivas, cuántos son los implicados en ellas, hasta dónde son capaces de seguirlo los más extremistas, si él o sus discípulos tienen contactos habituales con otros grupos rebeldes o celotas, si están armados y con qué. Como ves, tengo que trabajar más en esa línea antes de proponer ante el Consejo de Galilea y ante el Tetrarca una solución definitiva al problema que supone Jesús. Hipódamo acaricia el cabello de su esposa y la besa con cariño. Ruth ya no es aquella jovencita hermosísima que lo enamoró en Jerusalén. Los años dejan huellas en su rostro y en algunos hilos plateados que orlan su negra cabellera, pero conserva la belleza serena y la mirada limpia que los sedujo desde el primer momento que la vio en aquel banquete, hace ya muchos años. 20. Poncio Pilato. Antipase y Hipódamo discuten en el Palacio de Tiberiades sobre cómo actuar con Jesús si ese individuo insiste en continuar la obra de su maestro el Bautista con mayor dureza y decisión si cabe. En esos momentos se presenta en la sala un funcionario y pide permiso para hablar. Antipase, contrariado por la interrupción, se lo permite de mal humor. Ordené que nadie nos molestara. Es urgente, mi señor. Acaba de llegar un correo de la Ciudad Santa. Es uno de mis hombres, dice Hipódamo. Después de las prédicas de Jesús en Judea, le ordené que corriera de inmediato a informarme en cuanto se produjeran novedades en Jerusalén. Hazlo pasar, ordena Antipase. El agente de Hipódamo entra, se inclina ante sus dos señores y los saluda sumiso. Habla. Antipase está ansioso por escuchar las nuevas. El nuevo gobernador romano de Judea está teniendo graves problemas en Jerusalén. ¿Qué ha hecho ahora ese idiota de Poncio Pilato? En esa ciudad siempre hay escasez de agua. Las treinta cisternas no son suficientes para abastecer a los miles de peregrinos que se acercan a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Ni siquiera la principal fuente, la de Siloe, da abasto para tanta demanda. Pilato ha decidido solucionar el problema mejorando el abastecimiento mediante la construcción de un acueducto. Pero para sufragar esas obras no se le ha ocurrido otra cosa mejor que incautar una buena parte del tesoro del templo. Centenares de ciudadanos se han manifestado ante el pretorio protestando por el empleo del dinero sagrado para fines profanos. La obra en sí es una buena idea. Pero ese romano actúa de manera imprudente, sin saber cuáles son las costumbres de los judíos, interviene Hipódamo. ¿Qué sabemos de Poncio Pilato? Pregunta Antipase a Hipódamo. El jefe de la policía no conoce en persona al nuevo gobernador romano de Judea y Samaria nombrado por Tiberio, pero sus agentes le preparan un completo informe. Nació en la región de Campania, en Italia, y es de origen relativamente noble, pues pertenece al orden ecuestre. Lo precede una cierta fama de hombre ambicioso, enérgico, duro y violento, y se dice de él que actúa sin escrúpulos y que prefiere el uso de la fuerza a la diplomacia. Al parecer es un buen administrador, y por eso Tiberio lo ha enviado a este rincón del imperio, donde siempre hay conflictos, pero no atiende a otra razón que no sea aplicar la ley de Roma. No respeta a los judíos. Suele decir que los pueblos conquistados no deben ser sujetos de amistad, sino de dominio, y que deben ser sometidos a Roma sin contemplaciones. Descríbelo, ordena Antipase al mensajero. Es bajo y regordete, con pequeños ojos de mirada cruel y cara de sapo. Sus manos son menudas y sudorosas, por lo que siempre reporta un pañuelo con el que se la seca constantemente. No es un tipo agraciado, comenta Antipase, quien ha visto a Poncio Pilato en alguna Pascua en Jerusalén, pero ha rehuido siempre un contacto directo. Pero sabe procurarse su propio interés. Se rumorea que, para el tiempo que lleva como procurador de Judea, a más haya una buena tajada y, por lo que se dice, se procura una buena cantidad de dinero para cubrir su vejez, cuando le llegue. Hipódamo guarda un informe que revela la manera en que Poncio Pilato consigue dinero para su fortuna personal. Si se entera de eso el emperador, lo ejecutará. No creo. Poncio Pilato está dispuesto a mantener en la provincia que se le encomiende el orden y el poder de Roma como sea, y eso es lo que pretende Tiberio, dice Hipódamo. En otras provincias, tal vez, pero en Jerusalén no lo tendrá fácil. Antipase no tiene el menor deseo de ayudar a Pilato. En el fondo prefiere que los romanos pasen dificultades en Judea. Pese al transcurrir de los años, el tetrarca no olvida que primero Augusto y ahora Tiberio no aciertan a nombrarlo rey de Israel. Año tras año sigue ambicionando sentarse en un trono que parece maldito, y cada problema para Roma, sobre todo si no le afecta directamente, supone una alegría y una pequeña venganza. El emperador tiene que darse cuenta de que él, Antipas, es la solución para todos los problemas de la región. Esos condenados sacerdotes. Nunca aceptarán que se toque su tesoro, reflexiona Hipódamo. Es la ley. No lo entiendo. Llevo mucho tiempo viviendo entre vosotros y sigo sin comprender a los judíos. ¿Para qué quieren esos sacerdotes un montón de oro y plata guardado en el templo si ni siquiera pueden disponer del agua necesaria? ¿No es mejor gastar esos fondos en la construcción de un acueducto que solucione la carencia de agua? ¿Cómo es posible que se opongan a eso? Se pregunta Hipódamo. Tú eres griego. Para entender a los judíos hay que nacer judío. Esto se lo oía mi padre en varias ocasiones. Para alguien ajeno a nuestra raza esa propuesta de Poncio Pilato parece correcta y justa, e incluso puede que a algunos judíos les guste. Pero los sacerdotes y los doctores de la ley que gobiernan el templo siempre se negarán a que un extranjero maneje su dinero sagrado y a que decida cuál ha de ser su uso. Además, me imagino a Pilato acompañado de sus secretarios entrando en la cámara del tesoro escoltados por sus legionarios y saqueando el oro y la plata con la excusa de que van a utilizarlos en beneficio de la ciudad, mientras parte de esa fortuna va a parar directamente a sus bolsillos. Y si lo hace directamente, comete un sacrilegio, pues sólo los judíos pueden entrar en el patio de las mujeres, donde se guarda el tesoro. Si me permites, señor. El mensajero solicita seguir con su información. ¿Qué más tienes que decir? Hay varios muertos. Desde luego, el procurador Poncio Pilato depende jerárquicamente del legado de Siria, pero en Judea y Samaria ostenta el mando supremo militar y lo ejerce con su madureza. No le tiembla la mano para ordenar a sus soldados que actúen duramente contra un grupo de civiles que protestan contra el proyecto de construcción del acueducto con el dinero sagrado. Ordenó a varios miembros de su guardia que se disfrazaran y se mezclaran con los rebotosos, escondiendo entre las ropas sus armas. A una orden del oficial que los mandaba, sacaron sus espadas y acabaron con un centenar de personas al menos. Otra matanza. Si las cosas siguen así, habrá más muertos, supone Hipódamo. De momento, Pilato ha cedido, tal vez preocupado por el rápido ascenso de violencia, y ha decidido paralizar el proyecto de construcción del acueducto, pero no creo que se resigne a abandonar ese plan, añade la gente. Ante las noticias que llegan de Jerusalén, Antipas sonríe. Poncio Pilato, como su antecesor Valerio Grato, depuesto por Tiberio cuando llegó al poder, está cometiendo graves errores, y piensa que en la cabeza del emperador estará creciendo la idea de que la única manera de mantener a raya y controlados a los judíos de Judea y Samaria es entregándole el gobierno de esas regiones, como ya ocurre en Galilea y Tere. Y cuando eso suceda, Antipas estará en disposición de reclamar de nuevo el título de rey de Israel y unificar los territorios judíos en único gobierno, el suyo, aunque sea bajo la supervisión de Roma. —¿Puedes retirarte? —le dice Antipas al mensajero, que acata la orden inclinando la cabeza. Ya los dos solos, Antipas se confiesa ante Hipódamo, en el que deposita una confianza ciega. —Mi señor, ¿esperas alguna señal del emperador Tiberio? —le pregunta el jefe de la policía al tetrarca. Antipas coge una manzana, limpia la piel con la manga de su túnica y la muerde. Sus ojos destilan una fría sonrisa. Tiberio es testarudo, tanto que estuvo a punto de ser relegado de su puesto como heredero al trono. Sólo la insistencia de su madre, la astuta Libia, lo mantuvo en la carrera por la sucesión, y así fue como logró la corona imperial a la muerte de Augusto. Hay quien habla muy mal de Libia al respecto. ¿Te crees lo de la indigestión de higos? Veo muy difícil que mude su opinión sobre la conveniencia de entregarme Judea y Samaria, pero no es imposible. Si cae Poncio Pilato, es probable que envíe otro gobernador a Jerusalén, aunque no descarto en absoluto que me ofrezca su gobierno. Pero según hemos comprobado, Tiberio muestra una táctica muy diferente a la de Augusto. Su padre adoptivo cambiaba a los gobernadores cada dos años, y en cambio Tiberio los mantiene en el cargo durante mucho tiempo. Hace casi cuatro años que Pilato ocupa ese puesto, ¿crees que lo cesará tan pronto? —pregunta Hipódamo. El emperador es de la opinión de que todos los altos funcionarios y magistrados de la administración romana se mueven por la codicia, por lo que, en cuanto llegan a un destino, lo primero que hacen es enriquecerse a toda prisa, robando cuanto pueden de las arcas públicas. Por ello, Tiberio piensa que si los mantiene durante mucho tiempo, llegará un momento en el que se saciarán y la rapiña se producirá con mayor lentitud. Así causarán menos daño en las provincias que gobiernan. Al emperador le gusta poner este ejemplo para explicar su política sobre los altos funcionarios. Un enorme número de moscas cubre la herida de un hombre que yace en el suelo. Pasa un caminante, se compadece del moribundo y se acerca para espantar las moscas. Pero el herido le pide que no lo haga, y el caminante le pregunta por el motivo. Al espantar las moscas, responde el herido, mi situación se agravará, pues ahuyentados estos bichos a hitos de sangre, que ya casi no me molestan, vendrán otros hambrientos y me chuparán hasta los humores así es como piensa Tiberio. Considera que, aunque Poncio Pilato chupe la sangre de los judíos, llegará un momento en el que se sentirá satisfecho, y entonces dejará que respiren. Salvo que cometa un grave error y sea depuesto. El legado de Siria tiene potestad para cesarlo, pero no se atreverá sin el permiso expreso del emperador. Tiberio mide y trata a todas las provincias del imperio con el mismo rasero, y en eso se equivoca. Nunca debió prohibir la celebración pública de los ritos judaicos fuera de Palestina. Judea, Samaria, Galilea. Las provincias habitadas por los judíos son casos especiales. ¿A qué te refieres? Solo entre los judíos surgen profetas como el Bautista. Ese es un asunto ya zanjado, asienta Antipas antes de dar un nuevo mordisco a su manzana. No tanto. A Jesús el nazareno lo llaman profeta. Ya me has hablado de ese individuo, mascula el tetrarca con la boca llena. No me digas que sigue con sus intrigas. ¿Es que esa banda de locos no tiene bastante con lo ocurrido al Bautista? ¿No van a escarmentar nunca? Por lo que sé, el grupo de fanáticos que lo rodea ha aumentado, y son todavía más acérrimos partidarios de su maestro que los que seguían a Juan. Por ello Jesús se ha convertido en un cabecilla importante. Como muchos judíos, Antipas es muy supersticioso. Las palabras de Hipódamo lo alteran y calla por un momento. De vez en cuando siente sobresaltos por haber ordenado la ejecución, y de manera tan cruel, del que muchos consideraban un profeta de Israel y, aunque su padre Herodes el Grande le dio una educación similar a la de los gentiles, no deja de ser judío y, como tal, participa de los sentimientos de su pueblo. Su vida está sumida en una profunda contradicción. Vive en su lujoso palacio de Tiberiades rodeado de símbolos e imágenes propias de los gentiles, disfruta con las conversaciones filosóficas de los sofistas paganos y le encantan el teatro y la literatura de los helenos. Pero a la vez construye a sus expensas una magnífica sinagoga en la propia Tiberiades, lejos de los solares contaminados por los antiguos sepulcros, no deja de acudir a Jerusalén para conmemorar las fiestas religiosas judías, gasta considerables sumas de dinero para sufragar sacrificios en el templo y, suele invocar en público al Dios de Israel para que lo ayude en sus tareas de gobierno. Señor, ¿te ocurre algo? Le pregunta Hipódamo ante el largo silencio que guarda Antipas. Quizá no sea de nuestra incumbencia, pero ¿crees que ha llegado el momento de actuar contra ese tal Jesús y hacerlo con la determinación que adoptamos en el caso del Bautista? Antipas duda ante esa idea. Es de nuestra incumbencia, mi señor. Como Jesús es originario de Nazaret, cerca de Séforis, sabe bastante de ti. Gran parte de sus sermones van dirigidos contra tu persona y tu forma de gobernar. Juan preparó el terreno, pero es Jesús el que lo está sembrando y el que realmente brilla con luz propia. ¿Y qué hacemos por fin? Mi opinión es que ahora no debemos permitir que ese Nazareno crezca más. Recuerda lo que dicen los romanos, o ponte a los principios. Hay quien considera que Jesús es una reencarnación de uno de los grandes procetas del pasado. Para algunos idiotas se trata del proceta Elías revivido, aunque otros prefieren identificarlo con Jeremías, o incluso con el propio Bautista, resucitado de entre los muertos para llevar a cabo su terrible venganza contra nosotros. ¿Es eso cierto? En Antipas surge de nuevo su lado más supersticioso. Esas ideas son meras supercherías. ¿El aplomo y la seguridad de Hipódamo contrastan con el nerviosismo de su señor? Jesús es una persona bien distinta, y de muy difícil adscripción. Me he informado bien. Sus doctrinas se parecen bastante a las de los fariseos, pero no del todo. Por eso discute con ellos continuamente. De cualquier modo, hay que tomarlo muy en serio. Los fariseos suelen ser pacíficos. Pero recuerda el caso del águila derribada de la puerta del templo. Quienes impulsaron esa acción fueron fariseos. Y Saroc, el que prestó acérrimo apoyo a Juan de Gamala, también era un fariseo. Alguien que piensa como un fariseo puede deslizarse con facilidad hacia la violencia. ¿Y para ti, quién es Jesús? Antipas parece abrumarse con lo que le está revelando Hipódamo. Yo no entiendo de profetas. Pero aunque muchos de sus seguidores lo vean investido de un aura de mensajero divino, sólo es un hombre, muy listo, de gran agudeza y dotado de una enorme capacidad para la persuasión, pero nada más que un hombre. Así que podremos con él. El tetrarca palidece. Tal vez creyera que con la ejecución del bautista resolvía los problemas religiosos en Galilea, pero la fulgurante aparición de Jesús los complica todavía más. Mi única esperanza para que Tiberio me otorgue el gobierno de Judea y Samaria es acabar con cualquier conato de revuelta en mi propio terreno. Si a la derrota ante Aretas, de la que me considera culpable, se suma ahora un conflicto interior, mis posibilidades de alcanzar mi sueño de gobernar todo Israel se disiparán por completo. Y además, Herodías no consentirá que otro predicador vuelva a criticar su matrimonio conmigo. Si mi esposa se entera de lo que está haciendo Jesús, me pedirá su cabeza, como ya hizo con la del bautista. Debes adelantarte a los acontecimientos y poner fin a las predicaciones de Jesús antes de que pasen a mayores, dice Hipódamo. Antipas muere de su manzana. A pesar de su miedo supersticioso se muestra también muy interesado en saber cosas de Jesús y si fuera Juan Bautista reencarnado, nada pudo obtener de su encuentro con ese loco en el calabozo de Maqueronte. Le intriga qué es lo que se mueve realmente dentro de la cabeza de este tipo de individuos que se creen elegidos y tocados por la mano de Dios para establecer el plan divino en la tierra. ¿Puedes traer a mi presencia a Jesús, como ya hiciste con el bautista? Me gustaría encontrarme cara a cara con ese nazareno. Podemos intentarlo, pero todavía no dispongo de todos los datos que deseo. Sobre todo, no puedo establecer una lógica en sus movimientos. No puedo aún informarte con la debida exactitud cuántos son los que lo apoyan de verdad, y si hay alguna persona importante que simpatice con sus ideas. Tampoco acabo de ver cuál es la verdadera relación entre él y los fariseos, pues no deseo que se repita el caso de Judas y Matías, ni que estallen las revueltas que tras su muerte ensombrecieron los últimos días de tu padre y los primeros de tu hermano Arkelao. ¿Y si cuenta de verdad con el apoyo de los fariseos? Pregunta un dubitante Antipas. Aunque algunos de ellos lo odian a muerte por sus durísimas críticas, te dije que Jesús defiende doctrinas muy parecidas y las apoya muy decididamente, oponiéndose con energía a los salúceos, sus enemigos mortales. Tal vez sea uno de esos fariseos periféricos y extremistas, que disienten de lo que opina la mayoría de ese grupo fanático que se concentra en Jerusalén. Él es Galileo y ve las cosas de otro modo. Respira otro aire distinto al de esa cerrada y agobiante Jerusalén. Está lejos del templo y los temas de impurezas rituales le afectan poco. Además, Jesús tampoco se abstiene de mantener posturas que se parecen mucho a las de los esenios, lo cual complica totalmente su adscripción. Por ejemplo, anda por ahí diciendo que el divorcio es contrario a la ley de Dios, lo que te afecta directamente a ti y en lo que coincide con los esenios. Seguro que éstos lo miran con simpatía. Entonces, ¿en qué te basas para opinar que, ante todo, es un fariseo y que no se debe repetir el error de Judas, Matías y el Águila? En que los fariseos son los más preocupados por lo que dice y hace Jesús. Y porque si no fuera uno de los suyos, y menos aún procediendo de Galilea, no lo mirarían ni a la cara, no le prestarían la menor atención. ¿Qué importa de dónde proceda ese hombre y a qué facción lo adscribamos? Pregunta Antipas nervioso. Claro que importa. Si en verdad fuera uno de los fariseos, ¿no podríamos intentar que se volvieran todos contra él, no unos cuantos, difundiendo que traiciona a su gente? Harían entonces una piña con los saduceos. Aunque se odian, podrían unirse contra él. Ellos mismos se encargarían de nuestro trabajo y harían todo lo posible por ajustarle las cuentas. Te reitero que sé de buena tinta, por mis confidentes, de la animadversión que provoca Jesús entre una parte de los fariseos, y como los doctores de la ley se enfrentan con él a causa de muchas de sus ideas, que consideran heréticas. Por ejemplo. Jesús rechaza numerosas prescripciones de la tradición de vuestros antepasados. Además de la prohibición del divorcio, presta poca atención a que una mujer sea impura durante el flujo menstrual o tras el parto y, por tanto, permite que sirvan la comida y participen en los banquetes aunque estén en esos días. No le preocupa utilizar utensilios sin purificar debidamente. No da importancia a comer alimentos que han estado junto con otros que se consideran impuros. No rechaza a los leprosos. Y se relaciona con los recaudadores de impuestos, los pastores, los médicos, los gentiles e incluso con adúlteras y prostitutas. El nazareno entra a discutir de cualquier tema y casi siempre sale victorioso debido a su gran capacidad para la retórica y la argumentación. En algunos debates ha vencido a los fariseos y a los doctores de la ley, y eso alegra mucho a los galileos más humildes, que se uzanan de que uno de los suyos, que ni siquiera ha estudiado con los maestros más prestigiosos, sea capaz de acallar con sólidos argumentos a todos esos engreídos que se proclaman sabios doctores. Observo que tienes buenos informadores. Pero ¿a dónde pretendes ir a parar con todo esto? Pregunta Antipas, que se comienza a impacientar ante lo que considera una sarta de monsergas teológicas en torno a Jesús. Ese galileo me importa muy poco, mi señor. Lo que en verdad me preocupa, prosigue y poda muy imperturbable, no son las disputas que pueda tener con otros dementes como él, sino lo que Jesús es capaz de obtener de sus seguidores y lo que éstos estén dispuestos a hacer por él. También me interesa qué enemigos podemos movilizar en su contra. Desde que Juan el Bautista comenzara con sus ataques contra tu gobierno y contra tu persona, hay muchos que cuestionan tu figura como nunca antes y critican tus buenas relaciones con Roma. Son los mismos que aseguran que has vendido Israel a los romanos, los mismos que piensan que Jesús puede ser el Mesías que liberará a Israel del yugo extranjero, o el rey que ha de venir para poner orden y paz en Israel y en el mundo. Imagino que Jesús les sigue el juego. Antipas comienza a sentirse interesado. De momento no se ha manifestado, al menos públicamente, en ese sentido. Que yo sepa, nunca se ha proclamado rey ni mesías, ni nada por el estilo. Pero podría hacerlo en cualquier momento. Sí. Lo observo con atención y veo que hay signos de que el nazareno no le hace ascos a cierta violencia. De hecho, algunos de sus discípulos más cercanos portan espadas y se declaran celotas. Sostienen que debe bajar fuego del cielo y acabar con todos los que no están de acuerdo con ellos. Y que yo sepa, Jesús jamás los ha criticado. Uno de mis confidentes asegura que el nazareno se rodea de una camarilla de tres discípulos celotas, fanáticos en exceso y muy violentos. Pero hay mucha gente necia que no cae en la cuenta y que lo considera un hombre de paz. Tras escuchar a Hipódamo, Antipas es consciente de lo que puede suponer la figura del carpintero galileo para aglutinar a los rebeldes y descontentos, y se pregunta muy en serio si tiene que proceder con él de la misma manera que con el bautista. 21. Conflicto por Jesús. El jefe de policía considera que tiene todo bajo control y que nada de cuánto sucede en Galilea escapa a los oídos o a los ojos de sus agentes. Se equivoca. Lo que Hipódamo no sabe, y ni siquiera sospecha, es que su propia esposa es una fervorosa admiradora de Jesús de Nazaret. Sin que su marido tenga la menor noticia de ello, Ruth asiste en algunas ocasiones, convenientemente de incógnito, a predicaciones públicas del carpintero. Camuflada entre sus sirvientes y aprovechando algunos viajes de su marido, acude a escuchar la voz que clama en el desierto, como el mismo Jesús se define a sí mismo, siguiendo a su maestro. Tras escucharlo, Ruth queda cautivada y prendada del encanto que emana de sus palabras, de la dulzura de cada uno de sus gestos, del brillo que emiten sus ojos. Ruth confiesa a sus amigas más íntimas que siente un enorme placer cada vez que se encuentra cerca de Jesús, que lo admira por cómo trata a los enfermos y a los impedidos, que se maravilla por cómo se dirige a las multitudes y cómo habla con sus discípulos, que le fascina su manera de explicar las sagradas escrituras y de hacer fácil el profundo significado de la voluntad de Dios gracias al empleo de comparaciones y parábolas muy adecuadas a cada situación, que se deleita y se embelesa con cada una de sus hermosas palabras. Alguna de sus amigas íntimas llega a pensar que lo que en verdad le ocurre a Ruth es que está enamorada de Jesús. Pero Ruth, ante ciertas insinuaciones al respecto, contesta que Jesús le recuerda a su amado padre, de cuya casa tuvo que huir por el amor de Hipódamo. Sus palabras también le encantaban, y podía pasar horas y horas escuchándolo sin cansarse, replica Ruth para justificar su atracción por el predicador nazareno. Y es que una de las características en la que más inciden los agentes que informan a Hipódamo sobre las andanzas de Jesús es la capacidad que éste tiene para encandilar a las mujeres. En uno de los últimos informes manejados por el jefe de la policía se dice de Jesús que muchas mujeres sienten una sobreexcitación en su presencia. El Galileo no tiene esposa, y ellas creen que es viudo o bien que permanece soltero, algo muy extraño y anormal para un judío de su edad, pues el matrimonio se considera obligatorio en la práctica para todos los varones, como prescribe la tradición. Por el contrario, algunos hombres suponen que el antiguo carpintero metamorfoseado en profeta bien pudiera ser un eunuco voluntario. Es bien conocido que el gran profeta Jeremías renunció a casarse, y Jesús dice que hay quienes se convierten en eunucos por amor a ese reino de los cielos que él predica. Aunque jamás condena el matrimonio. Todo lo contrario, para el nazareno, como para el resto de los judíos, lo habitual es que fundar una familia sea un acto sagrado. Aquella tarde, poco antes de la cena, Hipódamo y Ruth yacen juntos en el lecho conyugal. Hace varios días que no se unen, pero ambos sienten un cosquilleo especial y sin apenas mediar palabras se desnudan el uno al otro y hacen uso carnal del matrimonio. Ruth reposa su cabeza, con el negro cabello salpicado de hilos plateados, sobre el pecho de Hipódamo, al que el paso de los años mengua el vigor, aunque mantiene su cuerpo en forma gracias al ejercicio diario. ¿Has oído hablar de Jesús, el rabino de Nazaret? Le pregunta Ruth. ¿Quién no ha oído hablar de él? ¿Pero por qué te interesa ese hombre ahora? Aseguran que hace milagros, que realiza portentos inexplicables, que expulsa los demonios de los cuerpos de los poseídos y que lo acompañan señales prodigiosas. ¿Quién te cuenta semejantes fábulas? Lo he oído en el mercado, miente Ruth, que oculta a su marido que cada vez que se entera de que Jesús se encuentra cerca de Tiberiades, en el curso de alguno de sus continuos viajes, no duda en pretextar cualquier excusa para acudir a escucharlo. ¿Y qué más has oído sobre ese hombre? Que lo siguen muchas personas. A mí me parece un aprovechado. Sé que en otro tiempo trabajó de carpintero, pero se debió de cansar del trabajo. Ahora vive de no hacer nada más que hablar. Se alimenta de lo que le ofrecen sus incautos seguidores, y sabe hacerlo muy bien, porque nunca falta comida a su mesa. También dicen que se rodea de mujeres, pero que no está casado. Al escuchar estas palabras de Ruth, Hipódamo siente un inexplicable recelo. Su olfato de policía le señala que Ruth sabe mucho más de lo que está diciendo, y pese a ello, Jesús se encuentra muy a gusto rodeado de mujeres, para gran escándalo de algunos fariseos. Tal vez si tenga una esposa y la mantenga en secreto. En sus sermones habla de que la mujer y el esposo deben estar unidos para siempre. Dios ha destinado un varón para cada una mujer, uno solo, y una mujer para cada varón, solo una. Pero algunos de los que lo han escuchado cuentan que dice que todavía no es el momento conveniente para fundar una familia, pues asegura que el fin del mundo está tan cerca que tendrá lugar en esta generación. Si es así, lo disimulan muy bien al rodearse de mujeres que lo sirven. Se comportan como sus esclavas. O quizá, como ocurre en el caso de los esenios que se retiran a vivir fuera de las ciudades, prefiera no unirse a mujer alguna y tal vez haya renunciado a formar una familia para no tener ataduras que dificulten su labor. O tal vez no haya encontrado todavía una mujer de su agrado. Pues no le faltan ocasiones para ello. Me cuentan que entre las mujeres que siempre lo acompañan hay una tal María de Betanía que está perdidamente enamorada de él. Tanto que, en una ocasión, lavó los pies de Jesús en presencia de unos amigos, y después se los perfumó con esencia de nardo, uno de los perfumes más caros. Y lo mejor, se los enjugó utilizando su cabello. ¿Cabe más muestra de amor, o de sumisión? Y todavía hay otra mujer más. También se llama María, y es de Magdala. No está casada. Según me informan, es de una belleza extraordinaria. Ojos verdes rasgados, suave cabello casi dorado, talle ondulante, caleras bien contorneadas y pechos firmes. Unos dicen que estaba loca y poseída y que Jesús expulsó de su cuerpo a siete diablos. Otros afirman que su vida como soltera no era nada regular, y que por ello la poseyeron los demonios. María vivía con su madre, Noemí, quien viuda desde hace años veía con preocupación los continuos devaneos amorosos de su hija, que no acababa de encontrar al hombre de su vida. Pero un día comenzó a notarla interesada por un tal Jesús, del que ella le hablaba con frecuencia. En una conversación íntima, Magdalena confesó a su madre que no había conocido a otro hombre igual, que le encantaba oírlo hablar, que tenía algo distinto. Y que se había enamorado de él. No envivió el cielo abierto. Por fin su hija iba a sentar cabeza, y con un rabino, nada menos. Pero María, compungida, le comentó que el tal Jesús, aunque parecía que la apreciaba, no tenía interés especial por las mujeres, pues siempre iba con sus amigos, y que no veía nada claro que entre ellos pudiera surgir algo más profundo. Se dice de ella que incluso llegó a ejercer como prostituta antes de conocer a Jesús. Pero al escuchar su palabra, abandonó la vida de pecado y desde ese momento lo ha seguido con una total entrega. ¿Sabes mucho de Jesús? ¿Tanta importancia le otorgas? Se admira Ruth. Yo sé casi todo. Mi obligación es investigar a todo aquel que pueda ser un peligro para el gobierno de Galilea, y Jesús lo es. Le tienes miedo, asegura Ruth de pronto. ¿Cómo dices? Hipodamo, que no deja de acariciar el rostro y el cabello de su esposa, le levanta la cabeza y la gira para ver de frente sus ojos. La mirada del jefe de policía se torna rabiosa y gélida a la vez. Ruth nunca lo ha visto así. Perdona, no pretendía molestarte. ¿Conoces a ese hombre? ¿Lo has visto alguna vez? Hipodamo sujeta por los hombros a su esposa y mantiene la mirada fija en sus ojos. No, claro que no. Hablas de él con un tono de respeto, incluso de admiración. No hace mal a nadie. Su mensaje es subversivo. Ruth calla y medita. ¿Qué distinto es Jesús de los demás hombres? Ojalá lo hubiera conocido años atrás, antes de casarse con Hipodamo. Quizá hubiera sido todo diferente. Unos días después, Hipodamo recibe nuevos informes de las andanzas de Jesús. Sus agentes en Jerusalén le hacen saber que ciertos fariseos, algunos escribas e incluso numerosos saduceos de la capital de Judea aumentan su furor contra el nazareno indignados por lo que predica en sus sermones. Ahora lo acusan de que está engañando y desviando al pueblo, de que interpreta con la actitud las reglas del descanso sabático y de que incumple otras muchas prescripciones de la ley. Hipodamo siente de nuevo alegría. Cuanto más divididos estén los fanáticos, mucho mejor para los intereses de su señor Antipas y de él mismo. Concentrado como está en garantizar la seguridad en la tetrarquía de Galilea y Pérea, Hipodamo no se da cuenta de las reiteradas ausencias de su esposa, hasta que uno de sus más cercanos colaboradores le informa que Ruth se encuentra en ocasiones entre los grupos de personas que escuchan los sermones de Jesús cuando éste anda cerca de la ciudad de Tiberiades. Hipodamo se enfurece. La mujer del mismísimo jefe de policía oyendo a ese perturbador. Si Antipas llega a enterarse. Pero guarda la calma, decide callar de momento y dispone que uno de sus hombres la vigile de cerca y le informe de cada uno de sus pasos. Pero si Jesús no tiene relaciones íntimas con mujeres, ¿tendrá Ruth algún amigo especial en el grupo de los discípulos? ¿O acaso asiste a sus sermones porque la palabra del carpintero de Nazaret la ha convencido de la bondad de su doctrina? Hipodamo no quiere imaginar que su esposa pueda entenderse con otro hombre, pero esas salidas de palacio, aprovechando su ausencia y sin darle explicación alguna, empiezan a parecerle muy sospechosas. Ruth, que sigue fascinada por la figura y la palabra de Jesús, pretende mantener en secreto su admiración. Sabe que no obra bien, pero no se atreve a confesárselo porque conoce la animadversión que Hipodamo siente hacia el Nazareno y que lo considera un peligroso enemigo para sus intereses. Ruth se debate entre la lealtad a su esposo y el amor puro que le despierta Jesús, y sabe que en cualquier momento Antipas puede dar la orden de apresarlo, e incluso de ejecutarlo, como ocurrió con Juan el Bautista. Si algo así sucediera. El seguimiento a Ruth acaba dando resultado. El agente encargado de su seguimiento vuelve a confirmar que su esposa asiste a las prédicas de Jesús y a las reuniones de sus seguidores. Pero lo tranquiliza al decirle que no existe ninguna relación carnal de Ruth con Jesús ni con ninguno de sus discípulos. Hipodamo se da cuenta entonces de que su trabajo al frente de la policía de Galilea lo absorbe tanto que incluso abandona a su esposa y olvida cumplir con sus obligaciones conyugales. El paso del tiempo apaga el ardor y la atracción de los primeros años, y su vida se convierte en una aburrida rutina, y es posible que Ruth se sienta insatisfecha y falta de cariño. Pese a todo, es su esposa, y no dudará en ejecutar al hombre que ose tocarle uno solo de sus cabellos. Pero no hay nada de eso. Ruth acude siempre ante Jesús acompañada de otras mujeres, lo que tranquiliza a Hipodamo. Se trata de un asunto religioso. El nazareno es un personaje insólito. Podría hacer otras cosas, pero utiliza su encanto personal y su poderoso atractivo para con las mujeres para convencerlas de su mensaje y hacerlas partícipes de sus ideas. Un día, durante la cena, Hipodamo decide que ese es el momento de descubrir cuánto sabe de los secretos de su esposa. Ruth percibe que su esposo está maquinando algo, pues no cesa de mirarla fijamente, como pretendiendo escudriñar sus pensamientos. Tras masticar el último bocado de un buen pedazo de pierna de gacela asada, Hipodamo habla. Tengo entendido que de vez en cuando sales de palacio acompañada de algunas mujeres y que esas salidas suelen coincidir con los días en los que merodea por aquí cierto individuo poco recomendable, del que hemos hablado en alguna ocasión. Ruth no parece sorprendida. Sabe que su marido dispone de una red de agentes que le informan de cuánto sucede en Galilea, y tarde o temprano tiene que enterarse de sus visitas al nazareno. No pretende discutir con su esposo, por lo que prepara bien su respuesta. Me despertó la curiosidad por cuanto decías de Jesús, y quise comprobar si era cierto. Eso es todo. Es curioso. Ese sujeto no se atreve a predicar en Tiberiades, ni en otras ciudades grandes. Tal vez barrunta que ahí no es bien recibido. Se esconde de mí como un conejo de un zorro y, sólo se atreve a tratar con ignorantes, con las ignorantes gentes de campos y aldeas. Ese no es el motivo, replica Ruth con firmeza, pero con tono cuidadosamente suave. Es probable que Jesús sostenga miedo a Antipas y a ti. No en vano muchos, entre ellos varios fariseos, le avisan de que se ande con cuidado después de lo que le ocurrió a Juan. Este nuevo profeta es prudente y cauto como una paloma. Pero debes saber que a Jesús no le interesan los habitantes de las ciudades grandes tan llenas de gentiles, con gentes tan ajetreadas y ocupadas en sus asuntos que nunca disponen de tiempo para considerar lo que él predica sobre el reino de los cielos. Por eso se dirige a la gente sencilla del campo, a los que abren su corazón a Dios, a los dispuestos a aceptar su mensaje. Un mensaje increíblemente estúpido, replica Hipódamo exaltado ante la respuesta tan admirativa de su mujer. ¿A quién pueden interesar esas tonterías sobre un reino de Dios? ¿No caes en la cuenta de que ese individuo puede causarnos un sinfín de problemas? Hipódamo se propone mantener la calma, pero se da cuenta de que una sensación de ira le va calentando las mejillas. Siente celos, pero no los celos habituales, los que padecen los enamorados que ven a su amada atraída por otro hombre, o de los que, enojados, pasan su vida celosos de los ojos de una esposa que a otros miran, sino los que provoca el que la esposa se sienta ligada espiritualmente a alguien al que considera mucho mejor hombre que su propio esposo. Jesús no es ningún estúpido. Es un hombre bueno. ¿Cómo puede ser tan ignorante? Tú, una mujer educada en la casa de uno de los rabinos más reputados de Jerusalén, la hija de un relevante sacerdote, un hombre fiel cumplidor de la ley. ¿Acaso no te das cuenta de que el nazareno es un charlatán que logra fanatizar a hombres y mujeres incautos para atraerlos a su redil? Es un sujeto que presenta dos caras. Por un lado se rodea de gente fanática y violenta, y por otro quiere aparentar bondad y convencer a los incautos de que es Dios y no los hombres quien instaurará el reino.